Segunda parte de Tratados y Sermones de Maísta Reckart. 2. Sermones. Sermoni. Intravitiesus intemplumet coepite gicere vendentes et tementes. Matei. Leemos en el Santo Evangelio Mateo, que nuestro Señor entró en el templo y echó fuera a quienes compraban y vendían, y a los otros que ofrecían en venta palomas y otras cosas por el estilo, les dijo, quitad esto de aquí, sacadlo. Juan. Porque echó Jesús a los que compraban y vendían, y a los que ofrecían palomas, les mandó que las sacaran. Quiso significar tan solo que quería tener vacío el templo, exactamente como si hubiera dicho, tengo derecho a este templo y quiero estar solo en él y tener poder sobre él. ¿Esto qué quiere decir? Este templo donde Dios quiere reinar poderosamente según su voluntad, es el alma del hombre que él ha formado y creado exactamente a su semejanza, según leemos que dijo nuestro Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis. Y así lo hizo también. Ha hecho el alma del hombre tan semejante a sí mismo que ni en el cielo ni en la tierra, por entre todas las criaturas espléndidas, creadas tan maravillosamente por Dios, no hay ninguna que se le asemeje tanto como el alma humana sola. Por ello, Dios quiere tener vacío este templo de modo que no haya nada adentro fuera de él mismo. Es así porque este templo le gusta tanto ya que se le asemeja de veras, y él mismo está muy a gusto en este templo siempre y cuando se encuentre ahí a solas. Ah, prestad atención. ¿Quiénes eran las personas que compraban y vendían, y quiénes son hoy en día? Escuchadme bien. Ahora hablaré en mi sermón tan solo de gente buena. Sin embargo, indicaré esta vez quiénes eran los mercaderes y quiénes siguen siéndolo, esos que compraban y vendían y los que continúan haciéndolo de la misma manera, y a quienes nuestro Señor echó a golpes expulsándolos y lo sigue haciendo aún hoy en día con todos cuantos compran y venden en este templo, no quiere que ni uno solo de ellos permanezca adentro. Mirad, mercaderes son todos aquellos que se cuidan de no cometer pecados graves y les gustaría ser buenos y, para la gloria de Dios, ellos hacen sus obras buenas, como ser, ayunar, estar de vigilia, rezar y lo que hay por el estilo, cualquier clase de obras buenas, más las hacen para que nuestro Señor les dé algo en recompensa o para que Dios les haga algo que les gusta, todos esos son mercaderes. Esto se debe entender en un sentido burdo, porque quieren dar una cosa por otra y de esta manera pretenden regatear con nuestro Señor. Con miras a tal negocio se engañan. Pues, todo cuanto poseen y todo cuanto son capaces de obrar, si lo dieran todo por amor de Dios y obrasen por completo por él, Dios en absoluto estaría obligado a darles ni a hacerles nada en recompensa, a no ser que quiera hacerlo gratuita y voluntariamente. Porque lo que son, lo son gracias a Dios, y lo que tienen, lo tienen de Dios y no de sí mismos. Por lo tanto, Dios no les debe nada, ni por sus obras ni por sus dádivas, a no ser que quisiera hacerlo voluntariamente como merced y no a causa de sus obras ni de sus dádivas, porque no dan nada de lo suyo y tampoco obran por sí mismos, según dice Cristo mismo, sin mí no podéis hacer nada, Juan. Esos que quieren regatear así con nuestro Señor, son individuos muy tontos, conocen poco o nada de la verdad. Por eso, nuestro Señor los echó a golpes fuera del templo y los expulsó. La luz y las tinieblas no pueden hallarse juntas. Dios es la verdad y una luz en sí misma. Por ello, cuando Dios entra en este templo, expulsa la ignorancia, o sea, las tinieblas, y se revela el mismo mediante la luz y la verdad. Cuando se llega a conocer la verdad, los mercaderes han desaparecido, y la verdad no apetece hacer negocio alguno. Dios no busca lo suyo, él es libre y desasido en todas sus obras y las hace por verdadero amor. Lo mismo hace también aquel hombre que está unido con Dios, él se mantiene. También libre y desasido en todas sus obras, y las hace únicamente por la gloria de Dios, sin buscar lo suyo, y Dios opera en él. Digo más aún, mientras el hombre en todas sus obras busca aún alguna cosa relativa a lo que Dios puede o quiere dar, se asemeja a esos mercaderes. Si quieres librarte del todo del mercantilismo para que Dios te permita permanecer en ese templo, debes hacer con pureza y para gloria de Dios todo cuanto eres capaz de hacer en todas tus obras, y debes mantenerte tan libre de todo ello como es libre la nada que no se haya ni acá ni allá. No debes apetecer absolutamente nada en recompensa. Si operas así, tus obras serán espirituales y divinas y entonces los mercaderes, sin excepción, han sido expulsados del templo, y sólo Dios mora en él, ya que semejante hombre piensa únicamente en Dios. Mirad, de tal manera este templo ha sido desocupado por todos los mercaderes. Mirad, el hombre que no piensa en sí mismo ni en ninguna otra cosa sino sólo en Dios y en su honra, este hombre es libre y desasido del mercantilismo en todas sus obras y no busca lo suyo, así como Dios es libre y desasido en todas sus obras y no busca lo suyo. He mencionado, además, que nuestro Señor dijo a la gente que vendía palomas, quitad esto de aquí, sacadlo. A esas personas no las expulsó ni las increpó mucho, sino que dijo muy amigablemente, quitad esto de aquí, como si hubiera querido decir, esto, si bien no es malo, trae obstáculos para la verdad pura. Esas personas son todas personas buenas que hacen sus obras exclusivamente por amor de Dios y no buscan en ellas nada de lo suyo, pero las hacen con apego al propio yo, al tiempo y al número, al antes y al después. Entonces esas obras les impiden alcanzar la verdad óptima es decir, que deberían ser libres y desasidos tal como nuestro Señor Jesucristo es libre y desasido y, en todo momento, se recibe como nuevo de su Padre Celestial, sin cesar y en forma atemporal, y al mismo instante y sin cesar renace otra vez y del todo, con lo agradecida, en la majestad paterna, con dignidad igual a la del Padre. De la misma manera debería comportarse el hombre que querría hacerse susceptible de la verdad suma y vivir en ella sin, antes, ni, después, y sin que se lo impidieran todas las obras y todas aquellas imágenes de las que en algún momento ha tenido conciencia, de modo que volvería a recibir en este instante y con absoluta libertad el don divino y lo haría renacer en nuestro Señor Jesucristo sin trabas y a esa misma luz, con lo agradecida. De este modo, las palomas habrían desaparecido, es decir, los obstáculos y el apego al yo en todas esas obras, buenas por lo demás, con las cuales el hombre no busca lo suyo. Por eso dijo nuestro Señor muy amigablemente, quitad esto de aquí, sacadlo, como si hubiera querido decir, está bien, pero trae obstáculos. Cuando este templo se libera así de todos los obstáculos, es decir, del apego al yo y de la ignorancia, entonces resplandece con tanta hermosura y brilla tan pura y claramente por sobre todo y a través de todo lo creado por Dios, que nadie puede igualársele con idéntico brillo a excepción del solo Dios increado. Y es plena verdad, nadie se iguala a este templo fuera del solo Dios increado. Todo cuanto se haya por debajo de los ángeles, en absoluto se asemeja a este templo. Aún los ángeles más elevados se asemejan hasta cierto grado, pero no del todo, a este templo del alma noble. El que se asemejen al alma en cierta medida, es verdad con respecto al conocimiento y al amor. Sin embargo, se les ha puesto un límite, no pueden ir más allá. Pero el alma bien puede ir más allá. Si un alma, y en efecto la de un hombre que viviera aún en la temporalidad, estuviese a la misma altura que el ángel supremo, entonces este hombre a causa de su libre facultad podría elevarse aún inconmensurablemente más por encima del ángel, siendo nuevo en cada instante y carente de número, es decir, sin modo, y hallándose más allá del modo de los ángeles y de toda razón creada. Solo Dios es libre e increado y por ello, él solo se iguala a ella el alma en cuanto a la libertad, más no a su condición de increado, porque ella es creada. Cuando el alma llega a la luz sin mezcla, entonces cae en su nada y en esa nada se halla a tanta distancia de su algo creado, que ella es absolutamente incapaz de volver por fuerza propia a su algo creado. Y Dios, con su ser increado, se ubica por debajo de esa su nada y sostiene al alma en él, algo, de él. El alma se ha arriesgado a ser aniquilada y no puede retornar a sí misma por fuerza propia, tanto se ha alejado de sí misma antes de que Dios se colocara por debajo de ella. Tiene que ser así, necesariamente. Pues, como dije antes, Jesús había entrado al templo y echó afuera a los que compraban y vendían, y se puso a decir a los otros, quitad esto. Pues bien, mirad, ahora me refiero a la palabrita, Jesús entró y se puso a decir, quitad esto. Y ellos lo sacaron. Mirad, entonces ya no hubo más nadie que solo Jesús, y él comenzó a hablar en el templo. Mirad, debéis tenerlo por cierto, si alguna otra persona, fuera de Jesús solo, quiere hablar en el templo, o sea, en el alma, Jesús se calla como si no estuviera en casa y tampoco está en su casa en el alma porque ella tiene visitas extrañas con las que conversa. Pero si Jesús ha de hablar en el alma, ella tiene que estar a solas y se debe callar ella misma si es que ha de escuchar a Jesús. Así, entonces entra él y comienza a hablar. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice lo que es. ¿Qué es, pues? Es un verbo del Padre. En este mismo verbo se enuncia el Padre a sí mismo y a toda la naturaleza divina y a todo cuanto es Dios, tal como él lo conoce, y lo conoce tal como es. Y como él es perfecto en su conocimiento y facultad, por eso es perfecto también en su habla. En tanto dice el verbo, se enuncia a sí mismo y a todas las cosas por medio de otra persona, y le da al verbo la misma naturaleza que tiene el mismo y enuncia a todos los seres dotados de razón, mediante el mismo verbo, como idénticos al mismo verbo, según la, imagen, o sea la idea en cuanto ella permanece adentro, pero no como idénticos en todo sentido como el mismo verbo, en cuanto la imagen irradia su luz hacia afuera de acuerdo con el hecho de que cada una existe por separado, antes bien. Ellas las imágenes que existen cada una por separado han sido dotadas de la posibilidad de obtener la semejanza con el mismo verbo por obra de la gracia. Y a este mismo verbo, tal como es en sí, lo ha pronunciado íntegramente el Padre, tanto al verbo como a todo cuanto hay en el verbo. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. Ya que el Padre ha dicho esto que está diciendo Jesús en el alma. Tal como lo he señalado, el Padre enuncia al verbo y habla por medio del verbo y no de otro modo, y Jesús habla en el alma. Su manera de hablar consiste en que él se revela a sí mismo y a todo cuanto el Padre ha hablado en su interior, según la manera en la cual el Espíritu está predispuesto. Él revela el poder soberano del Padre en el Espíritu con el mismo poder inconmensurable. Cuando el Espíritu recibe este poder en el Hijo y por el Hijo, él mismo se vuelve poderoso en cualquier acontecimiento de modo que llega a ser igual y poderoso en todas las virtudes y en toda pureza perfecta, de manera tal que ni lo agradable ni lo penoso ni todo cuanto Dios ha creado en el tiempo, puede perturbar al hombre y él, antes bien, se mantiene poderosamente en ese estado como dentro de una fuerza divina, en comparación con la cual todas las cosas son pequeñas e impotentes. Por otra parte, se revela Jesús en el alma con una sabiduría inconmensurable que es el mismo, y el propio Padre, con toda su soberanía paterna, se reconoce a sí mismo en esa sabiduría y además reconoce a ese mismo verbo, que es también la sabiduría misma, y a todo cuanto se contiene en él el verbo en su carácter de ser uno. Cuando esa sabiduría se une con el alma, se le quita completamente a esta última. Cualquier duda y equivocación y niebla, y se la ubica dentro de una luz pura y clara que es Dios mismo, según dice el profeta, Señor, a tu luz se conocerá la luz, Salmo. Ahí, Dios se conoce en el alma por intermedio de Dios, luego el alma se conoce con esa sabiduría a sí misma y a todas las cosas y conoce a esa misma sabiduría por intermedio de él mismo y a través de esa sabiduría conoce el poderío del Padre en su fecunda facultad procreativa, y conoce su esencia primigenia en su simple unidad sin diferenciación alguna. Jesús se revela, además, con una dulzura y plenitud inconmensurables que emanan del poder del Espíritu Santo y rebosan y se derraman y fluyen con desbordante superabundancia y dulzura en todos los corazones susceptibles. Cuando Jesús se revela y se une con el alma con esa plenitud y dulzura, el alma vuelve, por obra de la gracia, a su primer origen y lo hace fluyendo con esa plenitud y dulzura poderosa e inmediatamente, dentro de sí misma y más allá de sí misma y de todas las cosas. Cuando esto sucede, el hombre exterior obedece a su hombre interior hasta la muerte y se mantiene al servicio de Dios en paz continua por siempre jamás. Que Dios nos ayude para que Jesús entre también en nuestro interior, y que eche afuera y saque todos los impedimentos y nos haga uno, así como él es un solo Dios, siendo uno con el Padre y el Espíritu Santo, de modo que lleguemos así a ser uno con él y sigamos siéndolo por toda la eternidad. Amén. Sermón 2. Intraviti esus inuodam castellum et mulier quaedam, martanomine, es cepitillum indomun suam. Luca e 2. He dicho una palabrita, primero en latín, la que está escrita en el Evangelio y reza así en lengua vulgar, nuestro Señor Jesucristo subió a una billeta y fue recibido por una virgen que era mujer, Lucas. Pues bien, ahora prestad mucha atención a esta palabra, necesariamente debía ser que era virgen esa persona que recibió a Jesús. Virgen equivale a decir una persona libre de todas las imágenes ajenas, tan libre como era cuando aún no existía. Mirad, ahora podría preguntarse cómo un ser humano nació y se crió hasta llegar a la vida racional, como ese hombre, digo, puede ser tan libre de todas las imágenes como era cuando aún no existía, y, sin embargo, sabe muchas cosas que todas son imágenes, entonces, ¿cómo puede ser libre? Ahora bien, fijaos en la diferencia que os enseñaré. Si yo tuviera la razón tan abarcadora que todas las imágenes absorbidas desde siempre por toda la gente, y además las contenidas en Dios mismo, se hallaran dentro de mi razonamiento, pero si yo fuera tan libre de todo apego al yo que no hubiera aprendido como propiedad mía ninguna de ellas, ni en el hacer ni en el dejar de hacer, ni con él, antes, ni con él, después, y que yo, antes bien, en ese instante presente me hallara libre y desasido según la queridísima voluntad divina, y dispuesto a cumplirla sin cesar, entonces, en verdad, yo sería virgen sin que me estorbase ninguna imagen, y esto tan seguramente como lo era cuando aún no existía. Digo además, el que el hombre sea virgen no le quita nada en absoluto con respecto a todas las obras que hiciera jamás, pero todo esto no le impide ser virginal y libre, sin ningún impedimento en lo que a la verdad suprema se refiere, así como Jesús es desasido y libre y virginal en sí mismo. Según dicen los maestros, sólo una cosa igual y otra cosa igual constituyen la base para la unión, por eso el hombre debe ser virginal, virgen que habrá de recibir a Jesús virginal. Ahora prestad atención y mirad bien. Si el hombre fuera siempre virgen, no daría fruto alguno. Si ha de hacerse fecundo, es necesario que sea mujer. Mujer, es el nombre más noble que se puede atribuir al alma, y es mucho más noble que el de, virgen. Está bien que el hombre reciba en su interior a Dios, y en cuanto a esa receptividad, es virgen. Pero es mejor que Dios llegue a ser fecundo en él, porque solamente cuando el don se hace fecundo, se lo agradece, y en este caso el espíritu es mujer en cuanto a la gratitud nuevamente parturienta con la cual vuelve a dar nacimiento a Jesús dentro del corazón paterno de Dios. En la virginidad se reciben muchos dones buenos, pero no se los da a luz nuevamente en Dios por medio de la fecundidad femenina, y con lo agradecida. Estos dones perecen y se anonadan todos, de modo que el hombre nunca llega a tener mayor bienaventuranza ni mejoría a causa de ellos. En tal caso su virginidad no le sirve para nada porque él, más allá de su virginidad, no es mujer con plena fecundidad. En esto reside el mal. Por. Ello he dicho, Jesús subió a una billeta y fue recibido por una virgen que era mujer. Necesariamente tiene que ser así, como acabo de explicaros. Los esposos apenas si producen más de un fruto por año. Pero esta vez estoy pensando en otra clase de, esposos, son todos aquellos que con su apego al yo, están atados a la oración, los ayunos, las vigilias y a diversos ejercicios y penitencias externas. Todo apego del yo a una obra cualquiera que te quita la libertad de estar a la orden de Dios en este instante presente y a seguirlo a él solo bajo la luz con la cual te indica qué es lo que debes hacer o dejar de hacer, siendo libre y nuevo en cualquier instante, como si no tuvieras otra cosa ni quisieras ni pudieras hacerla, todo apego al yo, pues, o cualquier obra intencionada que te quita esa libertad siempre nueva, a esos los llamo ahora, un año. Porque en este caso tu alma no produce ningún fruto a no ser que haya ejecutado la obra que tú has emprendido atado a tu yo, tampoco tienes confianza ni en Dios ni en ti mismo si no has terminado tu obra emprendida con apego al yo, de otra manera no tienes paz. Por ello tampoco produces fruto alguno si no has hecho tu obra. Esta actitud la considero, un año, y, sin embargo, el fruto es pequeño por haber surgido de la obra hecha con apego al yo y no con libertad. A semejantes personas las llamo, esposos, porque están atados a su apego al yo. Ellos dan pocos frutos que además son pequeños, según acabo de decir. Una virgen que es mujer, esta es libre y desasida, sin apego al yo, y se halla en todo momento tan cerca de Dios como de sí misma. Da muchos frutos y estos son grandes, ni más ni menos de lo que es Dios mismo. Este fruto y este nacimiento los produce una virgen que es mujer, y ella da frutos todos los días, cien veces o mil veces, y aún innumerables veces, pues da a luz y se hace fecunda partiendo del más noble de los fondos. Para expresarlo mejor, ella parte, por cierto, del mismo fondo donde el Padre engendra a su Verbo Eterno y por ello se vuelve fecunda como ceo parturienta. Pues Jesús, la luz e irradiación del corazón paterno, según dice San Pablo que él es una gloria e irradiación del corazón paterno y con sus rayos atraviesa poderosamente el corazón paterno si efar. Ebr. Este Jesús está unido con ella y ella con él, y ella brilla y reluce junto con él como un uno único y como una luz acendrada y clara en el corazón paterno. Yo he dicho también varias veces que hay en el alma una potencia que no es tocada ni por el tiempo ni por la carne, emana del espíritu y permanece en él y es completamente espiritual. Dentro de esta potencia se halla Dios exactamente tan reverdecido y floreciente, con toda la alegría y gloria, como es en sí mismo. Allí hay tanta alegría del corazón y una felicidad tan incomprensiblemente grande que nadie sabe narrarla exhaustivamente. Pues el Padre Eterno engendra sin cesar a su Hijo Eterno dentro de esta potencia, de modo que esta potencia ceo engendra al Hijo del Padre y a sí misma como el mismo Hijo en la potencia única del Padre. Si un hombre poseyera un reino entero o todos los bienes de la tierra y renunciara a ellos con pureza, por amor de Dios, y se convirtiera en uno de los hombres más pobres que viven en cualquier parte de este mundo, y si Dios luego le diera tantos sufrimientos como los ha dado jamás a un hombre, y si él lo sufriera todo hasta su muerte, y si entonces Dios le concediera ver una sola vez con un solo vistazo como él se haya dentro de esta potencia su alegría se haría tan grande que todo ese sufrimiento y esa pobreza todavía hubieran sido demasiado pequeños. Así, aun en el caso de que Dios posteriormente nunca le diera el reino de los cielos, él habría recibido, sin embargo, una recompensa demasiado grande por todo cuanto había sufrido jamás, pues Dios se haya en esta potencia como en él, ahora. Eterno. Si el Espíritu estuviera unido todo el tiempo a Dios en esta potencia, el hombre no podría envejecer, pues el instante en el cual Dios creó al primer hombre y el instante en el que habrá de perecer el último hombre y el instante en que estoy hablando, son todos iguales en Dios y no son sino un solo instante. Ahora mirad, este hombre habita dentro de una sola luz junto con Dios, por lo tanto no hay en él ni sufrimiento ni transcurso del tiempo sino una eternidad siempre igual. A este hombre se le ha quitado en verdad todo asombro, y todas las cosas se yerguen esenciales dentro de él. Por ello no recibe nada nuevo de las cosas futuras ni de ninguna casualidad, ya que habita en un solo, ahora, siempre nuevo, ininterrumpidamente. Tal majestad divina hay en esta potencia. Existe otra potencia más, que es también incorpórea, emana del espíritu y permanece en él y es enteramente espiritual. En esta potencia se haya Dios de continuo, fosforeciendo y ardiendo con toda su riqueza, con toda su dulzura y todo su deleite. De veras, en esta potencia hay una alegría tan grande y un deleite tan grande e inconmensurable que nadie sabe narrarlo ni revelarlo exhaustivamente. Digo otra vez, si hubiera una sola persona que con la razón y de acuerdo con la verdad, contemplara y, por un instante, el deleite y la alegría contenidos en esta potencia, todo el sufrimiento que padeciera y que Dios quisiera que lo soportase, le resultaría de poca monta y hasta como nada, digo más aún, sería para él únicamente alegría y sosiego. Si quieres saber bien si tu sufrimiento es tuyo o de Dios, lo habrás de notar por este hecho, si sufres a causa de ti mismo, cualquiera que sea la forma en que lo hagas, este sufrimiento te duele y te resulta difícil soportarlo. Pero si sufres por Dios y solo por Dios, este sufrimiento no te duele y tampoco te resulta pesado porque Dios sobrelleva la carga. Dicho con toda verdad, si hubiera un hombre dispuesto a sufrir por Dios y puramente por amor de Dios, y si recayera sobre él el sufrimiento íntegro padecido por todos los hombres a través de los tiempos y con el que carga toda la humanidad junta, a él no le causaría dolor y tampoco le resultaría pesado porque Dios sobrellevaría la carga. Si alguien me colocara un quintal sobre la nuca y si luego otra persona lo sostuviera por encima de mi nuca, entonces sería lo mismo para mi cargar con cien quintales que con uno, porque no me resultaría pesado y tampoco me dolería. En resumen, cualquier cosa que el hombre sufre por Dios y solo por él, Dios se la convierte en liviana y dulce, según dije al comienzo cuando iniciamos nuestro sermón, Jesús subió a una billeta y fue recibido por una virgen que era mujer. ¿Por qué? Necesariamente tuvo que ser así, que ella era virgen y además mujer. Ahora bien, os he dicho que Jesús fue recibido, pero todavía no os he dicho que es la, billeta, y entonces lo diré ahora. He señalado a veces que hay en el Espíritu una potencia, la única que es libre. A veces he dicho que es una custodia del Espíritu, otras veces, que es una luz del Espíritu, y otras veces, que es una chispita. Mas ahora digo, no es ni esto ni aquello, sin embargo, es un algo que se haya más elevado sobre esto y aquello, que el cielo sobre la tierra. Por eso, lo llamo ahora de una manera más noble que lo haya hecho jamás y, sin embargo, ello reniega, tanto de la nobleza como del modo, y se halla por encima de estos. Está libre de todos los nombres y desnudo de todas las formas, completamente desasido y libre tal como Dios es desasido y libre en sí mismo. Es tan enteramente uno y simple, como Dios es uno y simple, así que uno mediante ningún modo de ser logra mirar adentro. Esta misma potencia de la cual he hablado, y en la que Dios está floreciendo y reverdece con toda su divinidad y el Espíritu se halla en Dios, en esta misma potencia. El Padre está engendrando a su Hijo unigénito tan verdaderamente como en sí mismo, pues él vive realmente en esta potencia y el Espíritu engendra junto con el Padre al mismo Hijo unigénito, y asimismo como el mismo Hijo y es el mismo Hijo dentro de esa luz, y es la verdad. Si pudierais entender las cosas con mi corazón, comprenderíais bien lo que digo, porque es verdad y la misma verdad lo dice. Mirad, ahora prestad atención. Esta, billeta, en el alma, de la cual hablo y en la que pienso, es tan una y simple y por encima de todo modo de ser que esta noble potencia de la que he hablado, no es digna de mirar jamás en el interior de esa, billeta, aunque fuera una sola vez, por un instante, y la otra potencia, de la cual he hablado, donde Dios fosforece y arde con toda su riqueza y todo su deleite, tampoco se atreve nunca a mirar allí adentro, tan completamente una y simple es esa billeta, y ese uno único sea ya tan. por encima de todos los modos y potencias, que nunca jamás pueden echarle un vistazo una potencia y un modo y ni siquiera el mismo Dios. Digo con plena verdad y juro por la vida de Dios, Dios mismo nunca mirará allí adentro ni por un solo momento y nunca lo ha hecho en cuanto existe al modo y en la cualidad de sus personas. Esto es fácil de comprender, pues ese uno único carece de modo y cualidad. Y por eso, si Dios alguna vez ha de mirar adentro, debe ser a costa de todos sus nombres divinos y de su cualidad personal, todo esto lo tiene que dejar afuera si alguna vez ha de mirar adentro. Antes bien, en cuanto él es un uno simple, sin ningún modo ni cualidad, en tanto no es, en este sentido, ni Padre ni Hijo ni Espíritu Santo y, sin embargo, es un algo que no es ni esto ni aquello. Mirad, así como él es uno y simple, así entra en lo uno que acabo de llamar, billeta, en el alma, y de otro modo no entra ahí de manera alguna, sino que entra sólo así y está allí. Es esta la parte en la cual el alma se asemeja a Dios y en ninguna otra. Lo que os he dicho es verdad, os pongo por testigo a la verdad y por prenda a mi alma. Que Dios nos ayude a ser semejante, billeta, a la cual suba Jesús y sea recibido, permaneciendo por siempre jamás dentro de nosotros del modo que he dicho. Amén. Sermón 3. Nunc si hubir, que a mi sito minus angelum sumum. Cuando Pedro, gracias al poder de Dios sumo, altísimo, había sido liberado de los vínculos de su cautiverio, dijo, Ahora sé verdaderamente que Dios me ha enviado su ángel y me ha salvado del poder de Herodes y de las manos de los enemigos, hechos, si efar. También Salmo. Ahora invertimos esta palabra y decimos, Porque Dios me ha enviado su ángel, conozco verdaderamente. Pedro, quiere decir lo mismo que, conocimiento. Ya lo he dicho en otras oportunidades, el conocimiento y el entendimiento unen al alma con Dios. El entendimiento penetra en el ser puro, el conocimiento corre a la cabeza, corre adelante y se abre camino para que nazca allí el Hijo unigénito de Dios. Nuestro Señor dice en el Evangelio de Mateo que nadie conoce al Padre sino el Hijo Mateo. Los maestros afirman que el conocimiento pende de la igualdad. Algunos maestros dicen que el alma está hecha de todas las cosas porque tiene la facultad de conocer todas las cosas. Suena como una tontería y, sin embargo, es verdad. Los maestros dicen, Lo que he de conocer, debe estar completamente presente para mí y ser igual a mi conocimiento. Los santos afirman que en el Padre se halla la potencia, en el Hijo la igualdad y en el Espíritu Santo la unidad. Dado que el Padre está completamente presente para el Hijo y el Hijo le es completamente igual, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pues bien, Pedro dice, Ahora conozco verdaderamente. ¿Por qué se conoce? Verdaderamente en este caso. ¿Por qué se trata de una luz divina que no engaña a nadie? En segundo lugar, ¿por qué ahí se conoce desnuda y puramente sin que haya ninguna cosa encubridora? Por eso dice Pablo, Dios mora en una luz a la cual no hay acceso. Timoteo. Dicen los maestros, la sabiduría que aprendemos acá, no sabrá de subsistir allá. Mas Pablo dice que desaparecerá si o huar. Afirma un maestro que el conocimiento puro, aún aquí, en esta vida, encierra en sí un placer tan grande, que el placer de todas las cosas creadas sería de veras como nada en comparación con el placer que abarca el conocimiento puro. Sin embargo, por noble que sea, no es sino una, casualidad, y tan pequeña como es una palabrita comparada con todo el mundo, así de pequeña es toda la sabiduría que podemos aprender en esta tierra. Frente a la verdad desnuda y pura. Por eso dice Pablo que perecerá. Aún perdurando. Se convierte de veras en una tonta y es como si no fuera nada frente a la verdad. Desnuda que allá se conoce. La tercera razón de por qué allá se conoce de verdad. Reside en el siguiente hecho, las cosas que acá se ven sometidas al cambio, allá se las conoce como inmutables y se las aprende allá como son totalmente indivisas así. Cercanas unas a otras, porque aquello que acá está lejos, allá está cerca, pues allá todas. Las cosas se hallan presentes. Lo que ha de suceder al primer día y al día del juicio, allá. Está presente. Ahora sé verdaderamente que Dios me ha enviado su ángel. Cuando Dios envía su ángel al alma, ella se vuelve realmente cognoscitiva. No fue en vano que Dios le encomendara la llave a San Pedro, porque, Pedro, quiere decir, conocimiento, si Efar. Mateo, pues el conocimiento tiene la llave y abre y penetra y atraviesa y encuentra a Dios en su desnudez, y luego le dice a su compañera de juegos, la voluntad, que es lo de que sea posesionado por más que ya anteriormente haya tenido la voluntad de hacerlo, porque busco lo que quiero. El conocimiento va a la cabeza. Es un príncipe y busca su reinado en lo más elevado y hacendrado, y luego se lo pasa al alma y el alma se lo pasa a la naturaleza y la naturaleza a todos los sentidos corporales. El alma, en su parte más elevada y hacendrada, es tan noble que los maestros no saben encontrarle ningún nombre. La llaman, alma, en cuanto le otorga el ser al cuerpo. Ahora bien, dicen los maestros que luego del primer efluvio violento de la divinidad, allí donde el hijo emana del padre, el ángel está formado lo más inmediatamente a la imagen de Dios. Esto, bien es cierto, el alma está formada a la imagen de Dios en cuanto a su parte más elevada, pero el ángel es una imagen más aproximada a Dios. Todo cuanto hay en el ángel está formado a la imagen de Dios. Por eso, el ángel es enviado al alma para que la traiga de vuelta a la misma imagen según la cual él está formado, porque el conocimiento proviene de la igualdad. Pues bien, como el alma tiene la facultad de conocer todas las cosas, no descansa jamás hasta que se adentra en la imagen primigenia donde todas las cosas son uno, y allí descansa, es decir, en Dios. En Dios ninguna criatura es más noble que otra. Los maestros dicen que el ser y el conocer son completamente una sola cosa, porque lo que no es, tampoco se conoce, lo que tiene el máximo de ser, se conoce también al máximo. Siendo pues, que Dios tiene un ser superabundante, él excede también todo conocimiento, según dije anteayer en mi último sermón, que el alma es hecha imagen dentro de la pureza primaria, dentro de la impresión de la esencia acendrada donde saborea a Dios antes de que él aprehenda para sí la verdad o la cognoscibilidad, allí donde está descartada toda posibilidad de nombrar, allí ella conoce del modo más puro, allí toma el ser con perfecta adecuación. Por eso dice Pablo, Dios mora en una luz a la cual no hay acceso. Él es una inhabitación inangen en su propia esencia pura en la cual no hay nada adherido. Lo que posee, accidente, su oval debe desaparecer. Él es un puro estar en sí mismo donde no hay ni esto ni aquello, pues lo que hay en Dios, es Dios. Dice un maestro pagano, las potencias que flotan por debajo de Dios tienen una inhabitación en Dios y si bien el suyo es un puro estar en sí mismas, habitan, sin embargo, en aquel que no tiene ni principio ni fin, porque nada ajeno puede caer en Dios. Que el cielo os sirva de testigo, no puede recibir una impresión extraña de modo extraño. Sucede lo siguiente, cualquier cosa que llega a Dios es transformada, por insignificante que ella sea, cuando la llevamos a Dios, se aleja de sí misma. Para eso os diré un símil, cuando tengo sabiduría, no la soy yo mismo. Puedo obtener sabiduría, y también puedo perderla. Pero cualquier cosa que se haya en Dios, es Dios, y no se le puede escapar. Es trasladada a la naturaleza divina, porque la naturaleza divina es tan fuerte que cualquier cosa que sea presentada a ella, será trasladada totalmente a ella o quedará afuera por completo. Ahora escuchad con asombro. Como Dios transforma en sí cosas tan insignificantes que os parece que hará con el alma distinguida por él como su imagen. Que Dios nos ayude a obtener este fin. Amén. Sermón 4. Omne datuma aptama metomne donum perfectum de sur sumest. Jacobi y grados. Santiago dice en la epístola, el don y la perfección óptimos descienden desde arriba, del padre de las luces, Santiago. Ahora, prestad atención. Tenéis que saber lo siguiente, los hombres que se entregan a Dios y que buscan con todo ahínco sólo hacer su voluntad, cualquier cosa que Dios da a semejante hombre es la mejor, con la misma certeza que tienes con respecto a la existencia de Dios, has de saber que necesariamente debe ser lo mejor de todo y que no podría haber otro modo mejor. Por más que alguna otra cosa parezca mejor, para ti no sería tan buena, porque Dios quiere justamente este modo y no otro, y este modo ha de ser, necesariamente, el mejor para ti. Sea pues, enfermedad o pobreza o hambre o sed o lo que sea, aquello que Dios te imponga o no te imponga o lo que Dios te dé o no te dé, para ti todo esto es lo mejor, aun cuando no tengas ni recogimiento ni fervor, ninguno de los dos, y lo que tengas o no tengas, disponte sin embargo a tener bien presente en todas las cosas la gloria de Dios y luego, cualquier cosa que te haga, será la mejor. Ahora podrías decir acaso, como sé que es o no la voluntad de Dios. Sabed pues, si no fuera la voluntad de Dios, tampoco sería. No tienes ninguna enfermedad ni otra cosa alguna sin que lo quiera Dios. Y ya que sabes que es la voluntad de Dios, debería darte tanto placer y contento, que no consideraras ninguna pena como pena, ¿cierto?, si la pena llegase al extremo máximo y tú sintieras alguna pena o sufrimiento, aun en este caso sería un error completo, pues debes aceptarlo de Dios como lo mejor de todo ya que necesariamente ha de ser lo mejor de todo para ti. Pues el ser de Dios depende de que quiere lo mejor. Por ello yo también debo quererlo y ninguna otra cosa ha de contentarme más. Si existiera una persona a la cual yo quisiera complacer con todo ahínco y si supiera con seguridad que yo a ese hombre le gustaba más con un vestido gris que con otro cualquiera por bueno que fuese, no cabe duda de que este vestido me gustaría más y lo preferiría a cualquier otro por bueno que fuera. Puesto el caso de que quisiera complacer a todos, yo haría la cosa y ninguna otra de la cual sabría que a alguien le gustaba, ya sea en palabras u obras. Pues bien ahora examinaos vosotros mismos sobre cuál es el carácter de vuestro amor. Si amarais a Dios, nada podría resultaros más placentero que aquello que a él le gustara ante todo y que su voluntad se hiciera en nosotros más que nada. Por pesados que parezcan la pena o el infortunio, si tú al sufrirlos no sientes un gran bienestar, entonces está mal. A menudo acostumbro a decir una palabrita y esta es verdad, todos los días. Exclamamos y gritamos en el Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad. Mateo. Más luego, cuando se hace su voluntad, tenemos ganas de enojarnos y su voluntad no nos satisface. Sin embargo, cualquier cosa que él hiciera, debería gustarnos más que nada. Quienes lo aceptan así como lo mejor, permanecen en perfecta paz con respecto a todas las cosas. Ahora bien, a veces pensáis y decís, ¡ay, si las cosas hubieran sucedido! De otro modo, sería mejor, o, si esto no hubiera sucedido así, ¿acaso habría resultado mejor? Mientras tengas esas ideas, nunca obtendrás la paz. Tú debes aceptarlo como lo mejor de todo. He aquí el primer significado de este pasaje de la epístola. Existe además otro significado pensadlo celosamente. El Santiago dice, todo don. Sólo lo óptimo y lo más excelso son dones por excelencia y en sentido propio. No hay cosa alguna que Dios dé con tanto gusto como dones grandes. Una vez dije en este lugar que Dios incluso prefiere perdonar pecados grandes antes que pequeños. Y cuanto mayores son, con tanto más sagrado y rapidez los perdona. Y exactamente lo mismo sucede con la gracia y el don y la virtud, cuanto más grandes sean, con tanto mayor placer los dará, pues su naturaleza pende del hecho de que otorgue cosas grandes. Y por ello, cuanto más valiosas son las cosas, tanto más hay de ellas. Las criaturas más nobles son los ángeles y ellos son puramente espirituales y no tienen corporeidad, y ellos son mayoría y hay más de ellos que la multitud de las cosas corporeas. Las cosas grandes se llaman muy propiamente, dones, y le pertenecen a él de la manera más propia y entrañable. Dije alguna vez, aquello que en sentido propio puede expresarse mediante palabras, debe salir de adentro y moverse por la forma interior y no ha de entrar desde fuera, al contrario, debe salir desde dentro. Ello vive por excelencia en lo más íntimo del alma. Allí tienes presentes a todas las cosas y ellas viven y buscan en el fuero íntimo, hallándose allí en lo óptimo y lo más elevado. ¿Por qué no notas nada de ello? ¿Por qué ahí no estás en tu casa? Cuanto más noble es una cosa, tanto más universales. Los sentidos los tengo en común con los animales, y la vida con los árboles. El ser me resulta todavía más íntimo, lo tengo en común con todas las criaturas. El cielo es más abarcador que todo cuanto está por debajo de él, por eso es también más noble. Cuanto más nobles son las cosas, tanto más abarcadoras y universales son. El amor es noble por ser universal. Parece difícil aquello que mandó el Señor, que uno debe amar al hermano en Cristo como a sí mismo si efar. Marcos, Mateo. Las personas de mentalidad grosera suelen decir que la idea es esta, uno los debería amar a ellos los hermanos en Cristo con miras al mismo bien por el cual uno se ama a sí propio. No, no es así. Uno debe amarlos tanto como a sí mismo y esto no es difícil. Si queréis pensarlo bien, el amor antes que mandamiento es recompensa. El mandamiento parece difícil, pero la recompensa es apetecible. Quien ama a Dios como ha de amarlo y también debe amarlo, quiéralo o no, y como lo aman todas las criaturas, tiene que amar a su semejante como a sí mismo, y regocijarse de sus alegrías como de sus propias alegrías, y debe ansiar la honra del otro tanto como la suya propia y amar al forastero tanto como al pariente. Y procediendo de esta manera, el hombre se halla siempre en un estado de alegría, honra y ventaja, y así está verdaderamente como en el reino de los cielos y siente alegría más a menudo que si se regocijara únicamente de su propio bien. Y sabed por cierto, si tu propia honra te hace más feliz que la de otro, eso está mal. Has de saber que cuando quiera que busques de algún modo lo tuyo, no encontrarás jamás a Dios, porque no buscas a Dios con pureza. Buscas alguna cosa por medio de Dios y procedes exactamente como si convirtieras a Dios en una vela para buscar algo con ella, y cuando uno encuentra las cosas buscadas, tira la vela. Esto es exactamente lo que haces, cualquier cosa que busques por medio de Dios, no es nada, sea lo que fuere, provecho o recompensa o recogimiento o lo que sea, buscas la nada y por lo tanto. Encuentras la nada. El que hay es la nada, no se debe sino a que buscas la nada. Todas las criaturas son pura nada. No digo que sean insignificantes o que sean algo, son pura nada. Lo que no tiene ser no es nada. Todas las criaturas no tienen ser, porque su ser pende de la presencia de Dios. Si Dios se apartara por un solo momento de todas las criaturas, sea no nadarían. He dicho a veces, y es verdad, quien tomara junto con Dios todo el mundo, no tendría más que si tuviera a Dios solo. Sin Dios, todas las criaturas no tienen más ser del que tendría una mosca sin Dios, exactamente lo mismo, ni más ni menos. Pues bien, escuchad ahora una palabra verdadera. Si un hombre donara mil marcos de oro para que se construyeran con esta suma iglesias y conventos, esto sería una gran cosa. Sin embargo, hubiera dado mucho más quien fuese capaz de considerar como nada los mil marcos, este hubiera hecho considerablemente más que aquel. Cuando Dios creó todas las criaturas, eran tan insignificantes y estrechas que él no pudo moverse en ellas. Pero al alma se la igualó tanto a él y la hizo tan a su semejanza como para poder entregarse al alma, pues lo demás que él podría darle, ella lo considera como nada. Dios tiene que dárseme a mí el mismo tal como se pertenece a sí mismo, de otro modo no recibo nada y nada me satisface. Quien ha de recibirlo así, íntegramente, debe haber renunciado del todo a sí mismo y haber salido de sí mismo, semejante persona recibe de Dios todo cuanto Dios tiene, con la misma propiedad con que la tienen el mismo y Nuestra Señora y todos cuantos están en el reino de los cielos, todo esto pertenece a dicha gente del mismo modo y con igual propiedad. Quienes se han desasido de tal manera, renunciando a sí mismos, recibirán también en la misma proporción y nada menos. La tercera parte de nuestro texto habla, del Padre de las luces. Por la palabra, Padre, se entiende la filiación, y la palabra, Padre, indica una generación pura y equivale a decir, una vida de todas las cosas. El Padre engendra a su Hijo en el conocimiento eterno, y exactamente de la misma manera el Padre engendra a su Hijo en el alma como en su propia naturaleza y lo engendra para que pertenezca al alma, y su ser depende de que, gústele o no, engendre a su Hijo en el alma. Alguna vez me preguntaron qué era lo que hacía el Padre en el cielo. Entonces dije, engendra a su Hijo y esta actividad le resulta tan placentera y le gusta tanto que no hace nunca otra cosa que engendrar a su Hijo, y los dos hacen florecer de sí al Espíritu Santo. Donde el Padre engendra dentro de mí a su Hijo, allí soy el mismo Hijo y no otro, es cierto que somos diferentes en el ser hombre, mas allí soy el mismo Hijo y no otro. Donde somos hijos, somos todos legítimos, Roman. Quien conoce la verdad sabe bien que la palabra, Padre, contiene la generación pura y el tener hijos. Por ello somos Hijo en este aspecto y somos el mismo Hijo. Ahora prestad todavía atención a la palabra, descienden de arriba. Resulta que os dije, hace poco, quien quiere recibir desde arriba, necesariamente debe estar abajo con verdadera humildad. Y sabedlo con toda verdad, a quien no se haya completamente abajo, nada le cae en suerte y tampoco recibe nada por insignificante que sea. Si de algún modo has puesto tus miras en ti mismo o en alguna cosa o en alguien, no te hallas abajo y tampoco recibes nada, mas, si te encuentras completamente abajo, recibes también completa y perfectamente. El dar es propio de la naturaleza de Dios y su ser depende de que nos dé cuando nos hallemos abajo. Si no es así y no recibimos nada, le hacemos fuerza y lo matamos. Aun cuando no podemos hacérselo a él mismo, lo hacemos a nosotros y en cuanto a nosotros se refiere. Para dárselo todo a él como cosa. Suya, cuida de someterte a Dios con verdadera humildad y de enaltecer a Dios en tu corazón y tu conocimiento. Dios, nuestro Señor, envió a su Hijo al mundo, Gal. Alguna vez dije aquí mismo, en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, lo envía al alma una vez que ella haya ido más allá del tiempo. Cuando el alma se ha liberado del tiempo y del espacio, el Padre envía a su Hijo al alma. Pues bien, esto significa la palabra, el don y la perfección óptimos descienden desde arriba del Padre de las luces. Que el Padre de las luces nos ayude para que seamos propensos a recibir el don óptimo. Amén. Sermón V. A. Dice San Juan, en esto se nos ha manifestado el amor de Dios, en que ha enviado al mundo a su Hijo para que vivamos por él, Juan, y con él, y de esta manera nuestra naturaleza humana se haya inconmensurablemente enaltecida por el hecho de que el Altísimo haya llegado, adoptando la naturaleza humana. Dice un maestro, cuando pienso en el hecho de que nuestra naturaleza está enaltecida. Por sobre las criaturas y sentada en el cielo por encima de los ángeles, siendo adorada. Por ellos, he de regocijarme en lo más íntimo de mi corazón, pues Jesucristo, mi querido. Señor, me ha dado por propiedad todo cuanto él posee en sí mismo. Él igual a él. Maestro dice también que el Padre con todo cuanto alguna vez le ha dado a su Hijo. Jesucristo en su naturaleza humana, antes bien me miró a mí, amándome más a mí que a él y dándomelo a mí antes que a él. ¿Cómo es esto? Se lo dio por amor de mí porque me hacía falta. Por eso, con cuanto le dio, pensó también en mí y me lo dio al igual que a él, no hago ninguna excepción de nada, ni de unión ni de santidad de la divinidad ni de cosa alguna. Todo cuanto, en algún momento, le dio a él en su naturaleza humana. No me resulta ni más extraño ni más distante que a él. Pues Dios no puede dar poca cosa, tiene que dar todo o nada. Su don es completamente simple y perfecto sin división, y no en el tiempo sino todo en la eternidad, y tenedlo por tan seguro como él. Hecho de que vivo, si hemos de recibir de él en la manera señalada, debemos estar en la eternidad, elevados por encima del tiempo. En la eternidad todas las cosas están presentes. Lo que está por encima de mí, se me halla tan cerca y tan presente como aquello que tengo conmigo aquí, y allí recibiremos de Dios lo que él nos ha destinado. Dios tampoco conoce nada fuera de sí, sino que su mirada sólo está dirigida hacia él. Mismo. Lo que ve, lo ve todo en él. Por eso, Dios no nos ve cuando estamos en pecado. De ahí, Dios nos conoce en la medida en que estemos dentro de él, es decir, en cuanto. estemos sin pecado. Y todas las obras hechas por nuestro Señor en cualquier momento. Me las ha dado a mí como propias en forma tal que son para mí no menos dignas de. Recompensa que mis propias obras que hago yo. Entonces, como toda su nobleza nos pertenece y se nos acerca en igual medida a mí como a él porque no recibimos lo mismo. Ah, comprendedlo. Si uno pretende recibir esa donación de modo que reciba ese bien en la misma medida, así como la naturaleza humana y universal que está igualmente cerca de todos los hombres, entonces, así como en la naturaleza humana. No hay nada extraño ni cosa más lejana o más cercana, así es necesario que tú te encuentres en unión con los hombres de manera equidistante, no más cerca de ti mismo que de otra persona. Has de amar y estimar y considerar a todos los hombres como. Igual es a ti mismo, lo que sucede a otro, sea malo o bueno, debe ser para ti como si te sucediera a ti mismo. Ahora bien, el segundo significado es este, lo ha enviado al mundo. Entendamos pues, que se trata del gran mundo en cuyo interior miran los ángeles. ¿Cómo hemos de ser? Debemos estar allí con nuestro amor íntegro y con todo nuestro anhelo, según dice. San Agustín, en aquello que el hombre ama, se transforma con el amor. Hemos de decir, pues, cuando el hombre ama a Dios se transforma en Dios. Esto suena a incredulidad. En el amor que brinda un hombre no hay dos sino solo uno y unión, y en el amor, antes que hallarme en mí mismo, soy más bien Dios. Dice el profeta, he dicho que sois dioses e hijos del Altísimo, Salmo. Suena extraño cuando se dice que el hombre de tal manera puede llegar a ser Dios en el amor, sin embargo, es verdad dentro de la verdad eterna. Nuestro Señor Jesucristo poseía esta unión. Lo ha enviado al mundo. En una de sus acepciones, mundum, significa, puro. Prestad atención. Dios no tiene ningún lugar más propio que un corazón puro y un alma pura, allí el Padre engendra a su Hijo, tal como lo engendra en la eternidad, ni más ni menos. ¿Qué es un corazón puro? Es puro aquel que se haya apartado y separado de todas las criaturas, porque todas las criaturas ensucian ya que son una nada, pues la nada es una carencia y ensucia al alma. Todas las criaturas son pura nada, ni los ángeles ni las criaturas son algo. Agarran todo en todo y lo ensucian porque están hechos de la nada, son y fueron nada. Lo que les repugna a todas las criaturas y les produce disgusto, es la nada. Si yo colocara un carbón ardiente en mi mano, me dolería. Esto se debe solamente al, no, y si estuviéramos libres de él, no, no seríamos impuros. Luego, vivimos en él, con él. No hay nada que se apetezca tanto como la vida. ¿Qué es mi vida? Lo que, desde dentro es movido por sí mismo. Aquello que es movido desde fuera, no vive. Si vivimos, pues, con él, debemos cooperar también con él desde dentro, de modo que no obremos desde fuera, sino que hemos de ser movidos por aquello que nos hace vivir, es decir, por él. Más podemos y debemos obrar desde dentro con lo nuestro propio. Si hemos de vivir, pues, en él y por él, él debe pertenecernos y nosotros tenemos que obrar con lo nuestro propio. Así como Dios obra todas las cosas con lo suyo y por sí mismo, así debemos obrar también con lo nuestro que es el dentro de nosotros. Él nos pertenece completamente y en él todas las cosas nos pertenecen. Todo cuanto poseen todos los ángeles y todos los santos y Nuestra Señora, lo poseo yo en él y no me resulta más extraño ni más alejado que lo que tengo yo mismo. En él poseo todas las cosas de igual manera, y si hemos de llegar a esta posesión de modo que todas las cosas nos pertenezcan, debemos aprenderlo de igual manera en todas las cosas, en una no más que en otra, porque él es igual en todas las cosas. Uno se encuentra con gente a la que gusta Dios de una manera, pero de otra no, y se empeñan en poseer a Dios sólo en una forma de devoción y en otra no. Lo dejó pasar, pero es todo un error. Quien ha de tomar a Dios de manera correcta, debe tomarlo de igual modo en todas las cosas, en la aflicción como en el bienestar, en el llanto como en la alegría, en todo debe ser el mismo para ti. Si tú no tienes devoción ni fervor, sin haberlo provocado por un pecado mortal, y deseas tener devoción y fervor, y, si entonces crees que justamente por no tener devoción ni fervor, tampoco tienes a Dios. Ello te da pena, precisamente esto es, en ese momento, tu devoción y fervor. Por lo tanto no debéis insistir en ningún modo, porque Dios no es en absoluto ni esto ni aquello. De ahí que aquellos que tomen a Dios de la manera descrita, proceden mal con él. Toman el modo, pero no a Dios. Por ende recordad esta palabra, debéis pensar puramente en Dios y buscarlo a él. Cualquiera que sea luego el modo resultante, contentaos con él. Pues vuestra intención ha de estar dirigida puramente hacia Dios y a ninguna otra cosa. Luego estará bien lo que os guste o no os guste, y sabed que otra cosa estaría completamente mal. Quienes pretenden tener muchos modos, empujan a Dios por debajo de un banco. Ya sean llantos o suspiros o muchas otras cosas por el estilo, todo esto no es Dios. Si os sucede, aceptadlo y contentaos, si no sucede, contentaos lo mismo y tomad lo que Dios os quiere dar en ese momento y conservad siempre un humilde aniquilamiento y el rebajamiento de vosotros mismos. Y en todo momento ha de pareceros que sois indignos de recibir cualquier bien que Dios podría haceros si quisiera. Así hemos interpretado pues, la palabra escrita por San Juan, en esto se nos ha manifestado a nosotros el amor de Dios. Si fuéramos así, este bien se manifestaría dentro de nosotros. La culpa de que esté escondido para nosotros no la tiene nadie más que nosotros. Somos la causa de todos nuestros impedimentos. Cuídate de ti mismo y te has cuidado bien. Y si resulta que no queremos tomarlo, él nos ha escogido para ello, sin embargo. Si no lo tomamos, habremos de arrepentimos y sufriremos gran reprimenda. La culpa de que no lleguemos a donde, se recibe este bien, no la tiene él, sino nosotros. Sermón VB. In ocaruit queritas de in noubis. En esto se nos ha manifestado y hecho visible el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios ha enviado al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos con el Hijo y en el Hijo y por el Hijo, Juan, porque andan mal, por cierto, todos cuantos no viven por medio del Hijo. Si en alguna parte existiera un rey rico que tuviese una hija hermosa y la desposara con el Hijo de un hombre pobre, entonces serían elevados y ennoblecidos por este hecho todos los integrantes de su estirpe. Dice, pues, un maestro, Dios se hizo hombre y gracias a ello todo el género humano ha sido elevado y ennoblecido. Con razón debemos regocijarnos de que Cristo, nuestro hermano, por fuerza propia haya ascendido al cielo por encima de todos los coros angelicales, y esté sentado a la diestra del Padre. Este maestro ha dicho palabras acertadas, pero yo por cierto, no daría gran cosa por ello. ¿De qué me serviría si yo tuviera un hermano que fuese un hombre rico mientras yo fuera pobre? ¿De qué me serviría si tuviera un hermano que fuera un hombre sabio mientras yo fuera un necio? Digo otra cosa que va más al grano, Dios no sólo se hizo hombre, sino que adoptó la naturaleza humana. Los maestros dicen por lo general que todos los hombres son igualmente nobles en su naturaleza. Pero yo digo conforme a la verdad, todo el bien que han poseído todos los santos y María, la Madre de Dios, y Cristo, en cuanto a su humanidad, me pertenece también a mí en esta naturaleza. Ahora podríais preguntarme lo siguiente, como yo en esta naturaleza poseo todo cuanto Cristo puede realizar según su humanidad a que se debe entonces que enaltezcamos a Cristo venerándolo como nuestro Señor y nuestro Dios. Esto se debe al hecho de que haya sido un mensajero de Dios enviado a nosotros, y nos ha traído nuestra salvación. La salvación que nos trajo era nuestra. Allí donde el Padre engendra a su Hijo en el fondo más entrañable, allí entra también volando esta naturaleza humana. Ella es una y simple. Puede ser que alguna cosa se deje entrever o se apegue, pero no es lo uno. Digo otra cosa que es más complicada aún, quien ha de subsistir inmediatamente en la desnudez de esta naturaleza, debe haberse apartado de todo lo personal de modo que le desee tantas cosas buenas a un hombre allén del mar, a quien nunca vieron sus ojos, como al hombre que se haya junto a él y es su amigo íntimo. Mientras deseas más bien es para tu propia persona que para el hombre que nunca viste, andas mal por cierto, y nunca atisbaste ni por un solo instante este fondo simple. Es bien posible que hayas visto la verdad en una imagen deducida al modo de un símil, pero no ha sido lo óptimo. Por otra parte, debes tener el corazón puro, pues solo es puro aquel corazón que ha aniquilado toda criaturidad. En tercer lugar debes mantenerte libre de él, no. Se suele preguntar qué es lo que quema en el infierno. Los maestros dicen por regla general, esto lo hace la propia voluntad. Pero yo digo conforme a la verdad, que lo que quema en el infierno es él, no. Escucha pues, un símil. Que tomen un carbón ardiente y me lo pongan en la mano. Si yo dijera entonces que el carbón me quemaba la mano, le haría una gran injusticia. Mas si he de decir con acierto qué es lo que me quema, afirmaré que lo hace él, no, porque el carbón contiene algo que no contiene mi mano. Mirad, justamente este, no, es lo que me quema. Mas, si mi mano contuviera todo cuanto es el carbón y lo que éste puede hacer, entonces ella poseería toda una naturaleza de fuego. Luego, si alguien tomara todo el fuego que hubiese ardido jamás y lo arrojara sobre mi mano, no me podría doler. De igual modo digo, como Dios y todos cuantos se mantienen en la contemplación de Dios, poseen en la verdadera bienaventuranza algo que no tienen aquellos que están apartados de Dios, este, no, sólo atormenta a las almas en el infierno, más que la propia voluntad o cualquier fuego. De cierto digo, eres imperfecto en la medida en que te queda apegado él, no. Por eso, si queréis ser perfectos, debéis ser libres de él, no. Por ello dice la palabrita que os he citado, Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, esto no lo debéis interpretar con miras al mundo exterior, como comía y bebía con nosotros, tenéis que comprenderlo con respecto al mundo interior. Así como es verdad que el Padre en su naturaleza simple engendra a su Hijo en forma natural, también es verdad que lo engendra en lo más entrañable del Espíritu y esto es el mundo interior. Ahí el fondo de Dios es mi fondo, y mi fondo el de Dios. Ahí vivo de lo mío, así como Dios vive de lo suyo. Para quien mirara alguna vez en este fondo, aunque fuera por un solo instante, para ese hombre mil marcos de oro amarillo amonedado valdrían lo mismo que un maravedí falso. Desde este fondo más entrañable has de obrar todas tus obras sin por qué alguno. De cierto digo, mientras hagas tus obras por el reino de los cielos o por Dios o por tu eterna bienaventuranza, es decir, desde fuera, realmente andarás mal. Pueden aceptarte tal cual, pero no es lo mejor. Pues de veras, ¿quién se imagina que recibe más de Dios en el ensimismamiento, la devoción, el dulce arrobamiento y en mercedes especiales, que cuando se haya cerca de la lumbre o en el establo, hace como si tomara a Dios, le envolviera la cabeza con una capa y lo empujara por debajo de un banco? Pues, quien busca a Dios mediante determinado modo, toma el modo y pierde a Dios que está escondido en el modo. Pero quien busca a Dios sin modo lo aprende tal como es en sí mismo, y semejante persona vive con el Hijo y él es la vida misma. Si alguien durante mil años preguntara a la vida, ¿por qué vives? Esta, si fuera capaz de contestar, no diría sino, vivo porque vivo. Esto se debe a que la vida vive de su propio fondo y brota de lo suyo, por ello vive sin por qué justamente porque vive para sí misma. Si alguien preguntara entonces a un hombre veraz, uno que obra desde su propio fondo, ¿por qué obras tus obras? Él, si contestara bien, no diría sino, obro porque obro. ¿Dónde termina la criatura, ahí Dios comienza a ser? Pues bien, lo único que Dios te exige, es que salgas de ti mismo, en cuanto a tu índole de criatura, y que permitas a Dios ser Dios dentro de ti. La menor imagen de lo creado, que en algún instante se forma dentro de ti, es tan grande como lo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te impide tener un Dios entero? Justamente allí donde entra la imagen, Dios debe retirarse así como toda su divinidad. Más, donde sea la imagen, bien, allí entra Dios. Él desea tanto que tú salgas de ti mismo, en cuanto a tu índole de criatura, como si de ello dependiera toda su bienaventuranza. Pues bien, mi querido hombre, ¿qué daño te hace si le permites a Dios que sea Dios dentro de ti? Sal completamente de ti mismo por amor de Dios, luego Dios saldrá por completo de sí mismo por amor de ti. Cuando estos dos salen, entonces lo que queda es un uno simple. En este uno el Padre engendra a su hito dentro del manantial más íntimo. Allí se ir floreciendo el Espíritu Santo y allí surge dentro de Dios una voluntad que pertenece al alma. La voluntad es libre mientras no se haya afectada por ninguna criatura y por nada que sea criaturidad. Cristo dice, Nadie asciende al cielo sino aquel que ha bajado del cielo, Juan. Todas las cosas fueron creadas de la nada, por eso su verdadero origen es la nada, y en cuanto esta noble voluntad se inclina hacia las criaturas, en tanto se derrama con ellas en su nada. Ahora cabe preguntar, ¿esta noble voluntad se derrama hasta un punto tal que nunca puede volver? Los maestros dicen por regla general que nunca volverá, en cuanto se haya derramado junto con el tiempo. Mas yo digo, toda vez que esta voluntad sea parte de sí misma y de toda criaturidad, volviendo por un solo instante hacia su primer origen, la voluntad se presentará otra vez en su recta índole libre y es libre, y en ese instante se recupera todo el tiempo perdido. A menudo la gente me dice, rogad por mí. Entonces pienso, ¿por qué salís? ¿Por qué no permanecéis dentro de vosotros mismos y echáis mano de vuestro propio bien? Si lleváis dentro de vosotros toda la verdad en su esencia. Que Dios nos ayude a permanecer verdaderamente adentro del modo señalado, y a poseer toda la verdad inmediatamente y sin distinción en la verdadera bienaventuranza. Amén. Sermón vi. Iusti viventina eternum. Los justos vivirán eternamente y su recompensa está con Dios, sabid. Ahora fijaos muy bien en el sentido de esta palabra, puede ser que suene simple y comprensible para todos, sin embargo, es muy digna de consideración y del todo buena. Los justos vivirán. ¿Quiénes son los justos? Un escrito dice, es justo aquel que. Da a cada cual lo que es de él, aquellos pues, que dan a Dios lo que es de él, y a los santos y a los ángeles lo que es de ellos, y al semejante lo que es de él. La honra pertenece a Dios. ¿Quiénes son los que honran a Dios? Son aquellos que se han desasido totalmente de sí mismos y no buscan en absoluto lo suyo en ninguna cosa, sea la que fuere, grande o pequeña, aquellos que no miran nada por debajo ni por encima de ellos, ni lo que se haya a su lado o en ellos, aquellos que no piensan ni en bienes, ni en honores, ni en comodidades, ni en placeres, ni en provecho, ni en recogimiento, ni en santidad, ni en recompensa, ni en el reino de los cielos, habiéndose desasido de todo ello, de todo lo suyo, de tales. Hombres Dios recibe honor y ellos honran a Dios en el sentido propiamente dicho y le dan lo que le pertenece. A los ángeles y a los santos hay que darles alegría. Oh, maravilla superior a todas las maravillas. Es posible que un ser humano en esta vida les dé alegría a quienes se hallan en la vida eterna. Sí, es cierto. Todo santo siente mucha e inefable alegría por cualquier obra buena, por una voluntad o una aspiración buena sienten tamaña alegría que no hay boca capaz de pronunciar ni corazón capaz de pensar lo grande que es la alegría que esto les da. ¿Por qué será así? ¿Por qué aman a Dios sobremanera, y su amor es tan verdadero que prefieren la honra de Dios a la bienaventuranza de ellos? Y esto les da tanto placer no sólo a los santos y a los ángeles, sino también a Dios mismo, tal como si fuera la bienaventuranza de él, y su ser y su contento y su deleite dependen de ello. Pues bien, ahora prestad atención. Si quisiéramos servir a Dios por ninguna otra causa que por la gran alegría que sienten quienes están en la vida eterna, y Dios mismo, podríamos hacerlo con gusto y con todo empeño posible. También debemos prestar ayuda a quienes están en el purgatorio y procurar la corrección y, de los que todavía viven. Semejante hombre es justo en determinada manera, pero en otro sentido son justos aquellos que aceptan de Dios todas las cosas con ecuanimidad, sea lo que fuere, grande o chico, querido o desagradable considerándolo todo como igual, sin más ni menos, una cosa como la otra. Si de algún modo valoras una cosa más que otra, está mal. Debes desacirte por completo de tu propia voluntad. El otro día se me ocurrió la siguiente idea, si Dios no quisiera como yo, yo querría, sin embargo, como él. Algunas personas quieren tener su propia voluntad en todas las cosas, eso está mal, ahí hay un defecto. Hay otros un poco mejores, quieren por cierto lo que quiere Dios y no quieren nada en contra de su voluntad, pero si estuvieran enfermos, querrían más bien que fuera la voluntad divina que estuviesen sanos. Esa gente preferiría pues, que Dios quisiera según la voluntad de ellos antes que ellos quisieran las cosas de acuerdo con su voluntad de Dios. Hay que aceptarlo, pero es incorrecto. Los justos no tienen absolutamente ninguna voluntad, todo lo que quiere Dios, les da lo mismo, por grande que sea la aflicción. Los hombres justos toman tan en serio la justicia que, si Dios no fuera justo, él no les importaría un kominoa, y se mantienen tan firmes en la justicia habiéndose desasido tan completamente de sí mismos, que no prestan atención ni al tormento del infierno ni al regocijo del reino de los cielos ni a cosa alguna. Es más, si toda la pena que sufren aquellos que están en el infierno, tanto hombres como diablos, o si todas las penas que en algún momento han sido o serán sufridas en esta tierra, estuvieran relacionadas con la justicia, no les daría un bledo, tan firmemente toman el partido de Dios y de la justicia. Al hombre justo nada le resulta más penoso y pesado que lo que está en contra de la justicia, es decir, el hecho de que no se muestre ecuánime en todas las cosas. ¿Cómo es eso? Si una cosa puede alegrar a los hombres y otra afligirlos, no son justos, más aún, si son alegres en un momento, lo son en todos, si en un momento están más alegres y en otro menos, eso está mal. Quien ama la justicia, se haya colocado tan firmemente sobre ella, que aquello que ama es su ser, no hay cosa capaz de apartarlo ni se fija en nada más. Dice San Agustín, donde el alma ama, ahí está con más propiedad que allí donde da vida. Nuestra palabra de la Sagrada Escritura suena modesta y comprensible para todos, y, sin embargo, difícilmente hay alguien que comprenda su significado, y no obstante, es verdad. Quien comprenda la doctrina de la justicia y del justo, comprenderá todo cuanto digo. Los justos vivirán. Por entre todas las cosas no hay nada tan querido y tan apetecible como la vida. Y, por otra parte, no hay ninguna vida tan mala ni onerosa que el hombre, pese a todo, no quiera vivir. Dice un escrito, cuanto más cerca se haya una cosa de la muerte, tanto más apenada está. No importa lo mala que sea la vida, quiere vivir, no obstante. ¿Por qué comes? ¿Por qué duermes? ¿Para qué vivas? ¿Por qué apeteces bienes o honores? Lo sabes muy bien. ¿Pero por qué vives? Por la vida y, sin embargo, no sabes por qué vives. La vida en sí es tan apetecible que uno la apetece a causa de ella misma. Quienes están en el infierno, sufriendo la pena eterna, no quisieran perder su vida, ni los diablos ni las almas, porque su vida es tan noble que fluye de Dios al alma sin mediador alguno. ¿Cómo fluye tan inmediatamente de Dios, por eso quieren vivir? ¿Qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Entonces, si mi vida es el ser de Dios, el ser de Dios ha de ser mío y la esencia primigenia de Dios mi esencia primigenia, ni más ni menos. Ellos viven eternamente, con Dios, de modo exactamente igual con Dios, ni por debajo ni por encima. Hacen todas sus obras con Dios y Dios las hace con ellos. Dice San Juan, el verbo estaba con Dios, Juan. Era completamente igual y estaba a su lado, ni por debajo ni por encima, sino que era igual. Cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer del costado del hombre para que le fuera igual. No la creó ni de la cabeza ni de los pies, para que no fuera para él ni mujer ni hombre, sino que fuese igual. Así también el alma justa ha de ser igual, junto con Dios y al lado de Dios, exactamente igual, ni por debajo ni por encima. ¿Quiénes son los que de tal manera son iguales? Quienes no se igualan a nada, solo esos son iguales a Dios. El ser divino no se iguala a nada, en él no hay ni imagen ni forma. A las almas que se le igualan de tal modo, el Padre les da en forma igual y no les escatima nada. Cuanto el Padre es capaz de hacer, lo da a esta alma de modo igual, por cierto, siempre y cuando ella no se asemeje más a sí misma que a otra persona, y no ha de hallarse más cerca de sí misma que de otro. Su propio honor, su provecho y cualquier cosa suya, no los debe apetecer más ni prestarles mayor atención que a los de un forastero. Cualquier cosa, ya sea buena, ya sea mala, que pertenezca a alguien no le ha de resultar ni ajena ni alejada. Todo el amor de este mundo está erigido sobre el amor propio. Si hubieras renunciado a este último, habrías renunciado al mundo entero. El Padre engendra a su Hijo en la eternidad como igual a sí mismo. El Verbo estaba con Dios y Dios era el Verbo, era lo mismo en la misma naturaleza. Digo además, lo ha engendrado en mi alma. Ella no sólo está con él y él con ella como iguales, sino que se halla dentro de ella, y el Padre engendra a su Hijo dentro del alma de la misma manera que lo engendra en la eternidad, y no de otro modo. Tiene que hacerlo, le agrade o le disguste. El Padre engendra a su Hijo sin cesar, y yo digo más aún, me engendra a mí como su Hijo y como el mismo Hijo. Digo más todavía, me engendra no sólo como su Hijo, me engendra a mí como si yo fuera él, y así como si fuera yo, y a mí como su ser y su naturaleza. En el manantial más íntimo broto yo del Espíritu Santo, allí hay una sola vida y un solo ser y una sola obra. Todo cuanto obra Dios es uno, por eso me engendra como Hijo suyo sin ninguna diferencia. Mi Padre carnal no es mi Padre propiamente dicho, sino que lo es solamente con un pequeño pedacito de su naturaleza y yo estoy separado de él, él puede estar muerto y yo puedo vivir. Por eso, el Padre Celestial es de veras mi Padre, porque soy su Hijo y tengo de él todo cuanto poseo, y soy el mismo Hijo y no otro. Como el Padre no hace sino una sola obra, por eso hace de mí su Hijo unigénito, sin ninguna diferencia. Seremos transformados y transfigurados totalmente en Dios, si Efar. Si Ouar. Escucha un símil. Sucede exactamente del mismo modo que cuando en el Sacramento el pan se transforma en el cuerpo de nuestro Señor, cualquiera sea el número de panes, se transforman en un solo cuerpo. Igualmente, si todos los panes fueran transformados en mi dedo, no habría más que un solo dedo. Luego, si mi dedo fuera transformado otra vez en pan, éste sería tanto como aquel. La cosa que se transforma en otra, llega a ser una sola con ella. Exactamente de la misma manera soy transformado en él, de modo que él me convierte en ser suyo y esto como uno y no igual, por Dios vivo, es verdad que no existe distinción alguna. El Padre engendra a su Hijo sin cesar. Cuando el Hijo ha nacido, ya no toma nada del Padre porque lo tiene todo, pero cuando nace, toma del Padre. Con miras a ello, tampoco debemos desear nada de Dios como si fuera un extraño. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, no os he llamado siervos sino amigos, Siefar. Juan, S. S. Quien pide algo de otro es, siervo, y quien paga es, Señor. El otro día reflexioné sobre si quería tomar o pedir alguna cosa de Dios. Lo pensaré dos veces, pues si aceptara algo de Dios, me hallaría por debajo de él como un, siervo, y él, al dar, sería un, Señor. Pero así no ha de ser con nosotros en la vida eterna. Dije una vez en este mismo lugar y sigue siendo verdad, cuando el hombre atrae o toma algo que se haya fuera de él, procede mal. Uno no debe tomar ni mirar a Dios como si estuviera fuera de uno mismo, sino que lo debe tomar y ver como propiedad y como. Algo que se haya dentro de mí, además, no sea de servir ni obrar a causa de ningún por qué, ni por la gloria de Dios ni por el propio honor, ni por cosa alguna que se halle fuera de uno, sino únicamente a causa de lo que son el propio ser y la propia vida dentro de uno. Algunas personas bobas opinan que deberían ver a Dios como si estuviera allá y ellas acá. No es así, Dios y yo somos uno. Mediante el conocimiento acojo a Dios dentro de mí, y mediante el amor me adentro en Dios. Hay quienes dicen que la bienaventuranza no depende del conocimiento sino solamente de la voluntad. Se equivocan, pues, si dependiera únicamente de la voluntad no sería una sola cosa. Mas el obrar y el devenir son una sola cosa. Cuando el carpintero no opera, tampoco se hace la casa. Donde descansa el hacha, descansa también el devenir. Dios y yo somos uno en semejante obrar, el obra y yo llego a ser. El fuego transforma en sí cuanto se le agrega, y esto se convierte en su naturaleza del fuego. No es la leña la que transforma en sí el fuego, sino que el fuego transforma en sí la leña. Así también seremos transformados en Dios para que lo conozcamos tal como es Iefar. Juan. Dice San Pablo, así conoceremos, yo lo conoceré exactamente lo mismo que de él soy conocido, ni más ni menos, simplemente igual si Eefar. Si Ouar. Los justos vivirán eternamente y su recompensa está con Dios, exactamente igual. Que Dios nos ayude para que amemos a la justicia por ella misma y a Dios sin por qué. Amén. Sermón 7. Populiaeus quinte est, misere veris. Dice el profeta, Señor, apiádate del pueblo que está en ti, o seas. Nuestro Señor contestó, todo cuanto está achacoso lo sanaré y lo amaré espontáneamente, o seas. Traigo a colación el relato de la Sagrada Escritura que dice, el fariseo pidió que nuestro Señor comiera con él, y agregó, nuestro Señor dijo a la mujer, va de impace, vete en paz. Si Eefar. Lucas, a. Cuando alguien parte de la paz y llega a la paz, está bien, es elogiable, sin embargo, es defectuoso. Hay que entrar corriendo en la paz y no se debe comenzar en paz. Dios quiere decir, uno debe ser ubicado y empujado en la paz y terminar en la paz. Dijo nuestro Señor, solo estando dentro de mí, tenéis paz, si Eefar. Juan. Exactamente en la medida en que uno está dentro de Dios, uno se halla en paz. Aquella parte de nosotros que se halla en Dios, tiene paz, la otra parte que está fuera de Dios, tiene desasosiego. Dice San Juan, todo cuanto ha nacido de Dios, vence al mundo, Juan. Cuanto ha nacido de Dios, busca la paz y corre hasta estar en ella. Por eso dijo, va de impace. Corre hacia la paz. El hombre que está corriendo y corriendo sin cesar y lo hace para llegar a la paz, es un hombre celestial. El cielo gira perpetuamente y, dando vueltas, busca la paz. Ahora, escuchad. El fariseo pidió que nuestro Señor comiera con él. La comida que como, es tan unida a mi cuerpo, como mi cuerpo a mi alma. Mi cuerpo y mi alma se hayan unidos en un ser y no como si se tratara de una obra. No es, pues como cuando mi alma se une con la vista en una obra, es decir, en el hecho de que ve. Así también la comida que como es unida a mi naturaleza en el ser, mas no unida en el obrar, y este hecho apunta hacia la gran unión que debemos tener con Dios en el ser, pero no en una obra. Por eso, el fariseo pidió a nuestro Señor que comiera con él. Fariseo, pariseu significa lo mismo que, uno que se haya apartado y no conoce ningún fin. Todos los accesorios del alma han de ser desprendidos por completo. Cuanto más nobles sean las potencias con tanta mayor fuerza se quitarán los accesorios. Ciertas potencias se hallan tan por encima del cuerpo y tan apartadas que actúan con total carácter de separadoras y divisorias. Un maestro dice una hermosa palabra, nunca llegará a entrar allí aquello que, aunque fuera por una sola vez, toque una cosa corpórea. En segundo lugar significa, fariseo, que debemos estar desasidos y separados y recogidos. De ello se desprende que un hombre iletrado puede obtener y enseñar el saber sólo mediante el amor y el anhelo. En tercer lugar significa que uno no debe tener ningún fin ni estar encerrado en ninguna parte ni apegado a nada, hallándose en paz de tal manera que ya no sepa nada del desasosiego, cada vez que semejante hombre sea transpuesto en Dios mediante las potencias completamente desprendidas. Por eso dijo el profeta, Señor, apiádate del pueblo que está en ti. Dice un maestro, la obra suprema que Dios ha obrado siempre en todas las criaturas es la misericordia. Lo más secreto y escondido y aun aquello que haya obrado alguna vez en los ángeles, es elevado a la misericordia, a la obra de la misericordia como es en sí misma y como es en Dios. Cualquiera sea la cosa que obre Dios, el primer efluvio violento lo constituye siempre la misericordia, y no se trata de esa con la que le perdona al hombre su pecado o por la cual un hombre se compadece de otro, el maestro quiere decir más bien, la obra suprema que hace Dios, es misericordia. Dice un maestro, la obra de la misericordia tiene tal parentesco con Dios que la verdad y la riqueza y la bondad, si bien designan a Dios, aun cuando una de estas lo designe más que otra, la misericordia es, no obstante, la obra suprema de Dios y significa que Dios coloca al alma en lo más elevado y acendrado que ella es capaz de recibir, a saber en la extensión, en el mar, en un mar insondable, allí opera Dios la misericordia. Por eso dijo el profeta, Dios, apiádate del pueblo que está en ti. ¿Qué pueblo está en Dios? Dice San Juan, Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, Juan. Aun cuando dice San Juan que el amor une, el amor, sin embargo, no nos transpone nunca en Dios, en el mejor de los casos aglutina lo que ya está unido. El amor no une de ninguna manera, sólo aquello que ya se haya unido, lo cose y lo ata. El amor une en una obra, más no en el ser. Dicen los maestros más insignes que el entendimiento lo monda todo por completo, y aprehende a Dios desnudo, como ser puro que es en sí mismo. El conocimiento irrumpe a través de la verdad y bondad y se arroja sobre el ser puro y aprehende a Dios, desnudo, tal como es sin nombre. Mas yo digo, no unen ni el conocimiento ni el amor. El amor aprehende a Dios mismo en cuanto es bueno, y si Dios cayera fuera del nombre, bondad, el amor nunca lograría avanzar. El amor toma a Dios escondido bajo una piel, bajo una vestimenta. El entendimiento no hace tal cosa, el entendimiento toma a Dios tal como lo conoce dentro de él, mas, no lo puede comprender jamás en el mar de su ser insondable. Digo yo, por encima de estos dos, es decir, el conocimiento y el amor se halla la misericordia, en lo supremo y en lo más puro que Dios puede obrar, allí opera Dios la misericordia. Un maestro dice una hermosa palabra, afirma que en el alma hay algo muy secreto y escondido y que se halla muy por encima de donde emanan las potencias del entendimiento y de la voluntad. Dice San Agustín, así como es inefable aquello donde el hijo en el primer efluvio violento emana del padre, así existe también algo muy secreto por encima del primer efluvio violento, allí donde emanan el entendimiento y la voluntad. Un maestro que ha hablado del alma mejor que nadie, dice que todo el saber humano nunca penetra en aquello que es el alma en su fondo. Para comprender lo que es el alma, hace falta un saber sobrenatural. Donde emanan las potencias del alma para entrar en las obras, de esto no sabemos nada, sabemos, es cierto, algo de ello, pero es poco. De lo que es el alma en su fondo, de esto nadie sabe nada. El saber que de ello se pueda tener, ha de ser sobrenatural, tiene que ser merced a la gracia, allí obra Dios la misericordia. Amén. Sermón 8. Inoccisione gladii mortuisant. Leemos de los mártires que, murieron al filo de la espada, hebreos. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, Bienaventurados sois vosotros si sufrís algo por mi nombre, Siefar. Mateo, y. Ahora bien, se dice que, murieron. Esto de que, murieron, significa en primer término que se acaba cualquier cosa sufrida en este mundo y en esta vida. Dice San Agustín, Toda pena y cualquier obra trabajosa se acaban, pero es eterna la recompensa que Dios da por ellas. En segundo lugar, significa que debemos tener presente que esta vida entera es mortal de modo que no hemos de temer todas las penas y trabajos que nos puedan sobrevenir, pues se acabarán. En tercer lugar, que debemos comportarnos como si estuviéramos muertos de modo que no nos afecte ni lo agradable ni lo penoso. Dice un maestro, Nada es capaz de tocar al cielo, y esto quiere decir que es un hombre celestial aquel para quien todas las cosas no valen tanto que puedan afectarlo. Dice un maestro, Como todas las criaturas son tan ruines, ¿a qué se debe que pueden apartar al hombre tan fácilmente de Dios, y eso que el alma en su parte menos valiosa es más preciosa que el cielo y todas las criaturas? Él dice, Se debe a que aprecia poco a Dios. Si el hombre apreciara a Dios como debería hacerlo, sería casi imposible que cayera alguna vez. Y es una enseñanza buena según la cual el hombre debe comportarse en este mundo como si estuviera muerto. Dice San Gregorio que nadie puede poseer a Dios en grado considerable si no está muerto hasta el fondo para este mundo. La cuarta enseñanza es la mejor de todas. Dice que, Murieron. La muerte, sin embargo, les otorga un ser. Afirma un maestro, La naturaleza nunca destruye nada a no ser que de algo mejor. Cuando el aire se convierte en fuego, entonces es algo mejor, más, cuando el aire se convierte en agua, es una destrucción y un error. Si incluso la naturaleza actúa así, cuanto más lo hace Dios, nunca destruye sin dar algo mejor. Los mártires están muertos y perdieron una vida pero, en cambio recibieron un ser. Dice un maestro que lo más noble son el ser y la vida y el conocimiento. El conocimiento es más sublime que la vida o el ser, pues en el hecho de conocer posee a la vez la vida y el ser. Más luego, la vida es más noble que el ser o el conocer, como en el caso del árbol que vive, mientras la piedra sólo tiene el ser. Pero, si por otra parte, concebimos al ser como puro y hacendrado, tal como es en sí mismo, entonces el ser es más sublime que el conocimiento o la vida. Han perdido una vida y encontrado un ser. Dice un maestro que nada se asemeja tanto a Dios como el ser, una cosa, en cuanto tiene ser, en tanto se asemeja a Dios. Dice un maestro, el ser es tan puro y tan elevado que todo cuanto es Dios, es ser. Dios no reconoce nada fuera del ser, no sabe nada fuera de su ser, el ser es su anillo. Dios no ama nada fuera de su ser, no piensa en nada fuera de su ser. Yo digo, todas las criaturas son un solo ser. Dice un maestro que ciertas criaturas se hallan tan cerca de Dios y poseen tanta luz divina impresa en ellas, que dan el ser a otras criaturas. Esto no es verdad, porque el ser es tan elevado y tan puro y tan afín a Dios, que nadie puede dar el ser sino solo Dios en sí mismo. La esencia más propia de Dios es el ser. Dice un maestro, una criatura bien puede darle vida a otra. Justamente por eso, todo cuanto es de alguna manera, está fundamentado tan solo en el ser. Ser es un nombre primigenio. Todo cuanto es defectuoso, es un abandono del ser. Nuestra vida entera debería ser un ser. Nuestra vida, en cuanto es un ser, en tanto está en Dios. Nuestra vida es afín a Dios en la medida en que está recogida en el ser. Por mezquina que sea nuestra vida, si se la aprehende en cuanto es ser, es más noble que cualquier cosa que alguna vez haya logrado vivir. Estoy seguro de que si un alma conociera lo más insignificante que tiene ser, nunca más le daría la espalda por un solo momento. Lo más pobre que se conociera dentro de Dios, aunque se conociera solo una flor tal como tiene su ser en Dios, sería más noble que todo el mundo. Lo más insignificante que se haya en Dios, en cuanto es un ser, es mejor que un ángel si alguien lo llegara a conocer. Si el ángel se dirigiera hacia las criaturas para conocerlas, se haría de noche. Dice San Agustín, cuando los ángeles llegan a conocer a las criaturas sin Dios, hay un crepúsculo vespertino, pero cuando llegan a conocer a las criaturas en Dios, hay un crepúsculo matutinal. Si conocen a Dios como él es ser, puramente en sí mismo, esto es el mediodía reluciente. Yo digo, el hombre debería comprender y conocer lo noble que es el ser. No hay criatura tan insignificante que no apetezca el ser. Las orugas, cuando caen de los árboles, suben penosamente por una pared para conservar su ser. Tan noble es el ser. Alabamos la muerte sufrida junto a Dios para que él nos traslade a un ser mejor que la vida, un ser en el cual vive nuestra vida, ahí donde nuestra vida se convierte en ser. El hombre debe entregarse a la muerte de buen grado y morir para obtener un ser mejor. A veces digo que un leño es superior al oro, esto es muy sorprendente. Una piedra en cuanto tiene ser, es más noble que Dios y su divinidad sin ser, puesto el caso de que se le pueda quitar el ser. Ha de ser una vida muy vigorosa aquella en que las cosas muertas cobran vida y en la cual aún la muerte llega a ser vida. Para Dios no muere nada, todas las cosas viven en él. Están muertos, dice la Escritura con respecto a los mártires y se hayan trasladados a una vida eterna, aquella vida donde la vida es ser. Debemos estar muertos a fondo, de modo que no nos afecten ni lo agradable ni lo penoso. Cuanto hay que conocer debe conocerse en su causa. Nunca podemos conocer una cosa como es verdaderamente en sí misma, si no la conocemos en su causa. Jamás puede ser un conocimiento verdadero aquel que no conozca una cosa en su causa evidente. Así también, la vida nunca puede ser acabada, a no ser que se la refiera a su causa evidente, ahí donde la vida es un ser que el alma recibirá cuando muera hasta el fondo para que vivamos en la vida donde la vida es ser. Aquello que nos impide perseverar en esta disposición, lo señala un maestro diciendo, se debe al hecho de que toquemos el tiempo. Todo cuanto toca el tiempo, es mortal. Dice un maestro, el curso del cielo es eterno, es bien cierto que el tiempo proviene de él, pero esto sucede por una desviación. Mas, en su curso es eterno, no sabe nada del tiempo y esto implica que el alma ha de ser puesta en un ser puro. El segundo impedimento se da cuando algo contiene en sí su contrario. ¿Qué es un contrario? Lo agradable y lo penoso, lo blanco y lo negro, constituyen contrarios y éstos no permanecen en el ser. Dice un maestro, el alma ha sido dada al cuerpo para su purificación. El alma, cuando se haya separada del cuerpo, no tiene ni entendimiento ni voluntad, es una sola cosa, no sería capaz de reunir suficiente fuerza para volverse hacia Dios, los posee el entendimiento y la voluntad, es cierto en su fondo, por cuanto éste es su raíz, pero no en su actuación. El alma es purificada en el cuerpo para que reúna lo que está disperso y llevado afuera. Si aquello que los cinco sentidos llevan afuera, entra de nuevo en el alma, ésta tiene una fuerza en la cual todo se vuelve uno. Por otra parte, ella el alma es purificada en el ejercicio de las virtudes, esto sucede cuando el alma trepa a una vida que está unificada. La pureza del alma consiste en que fue purificada de una vida dividida y entra en una vida unificada. Todo cuanto está dividido en las cosas inferiores, es unido cuando el alma trepa a una vida en la cual no existe contrario. Cuando el alma llega a la luz del entendimiento, no sabe nada del contrario. Aquello que se desprende de esta luz, cae en la mortalidad y muere. En tercer lugar, la pureza del alma reside en que no está inclinada hacia ninguna cosa. Aquello que se inclina hacia otra cosa, cualquiera que sea, muere y no puede perdurar. Rogamos a Dios, nuestro querido Señor, que nos ayude a pasar de una vida dividida a una vida unificada. Que Dios nos ayude a lograrlo. Amén. Sermón 9. Este ha resplandecido en el Templo de Dios como una estrella matutina en medio de la niebla, y como una luna llena en sus días, y como un sol radiante, eclesiástico, y... Ahora me refiero a la última palabra, Templo de Dios. ¿Qué es, Dios, y qué es, Templo de Dios? Veinticuatro maestros se reunieron con el propósito de hablar sobre lo que era Dios. Se congregaron en determinado momento y cada uno de ellos expresó su opinión, de éstas escojo ahora dos o tres. Uno dijo, Dios es algo en comparación con lo cual todas las cosas mutables y temporales no son nada, y todo cuanto tiene el ser, es insignificante ante él. El segundo dijo, Dios es algo que se haya necesariamente por encima del ser, algo que en sí mismo no necesita de nadie y del que necesitan todas las cosas. El tercero dijo, Dios es un entendimiento que vive únicamente en el conocimiento de sí mismo. Dejo de lado la primera y la última opinión y me refiero a la segunda, de acuerdo con la cual Dios es algo que necesariamente se haya por encima del ser. Lo que tiene ser, tiempo o lugar, no toca a Dios, él está por encima de ello. Es cierto que Dios se haya en todas las criaturas en cuanto tienen el ser y, sin embargo, está por encima de ellas. Justamente con todo cuanto él es en todas las criaturas, se haya por encima de ellas, aquello que es uno en muchas cosas, debe estar necesariamente por encima de las cosas. Algunos maestros opinaban que el alma se hallaba solo en el corazón. No es así y hubo grandes maestros que se equivocaban a este respecto. El alma se haya completamente entera e indivisa en el pie, y entera en el ojo y en cualquier miembro. Si tomo un lapso de tiempo, no es el día de hoy ni el de ayer. Pero si tomo el, ahora, de la eternidad este comprende en sí todo el tiempo. El, ahora, en el cual Dios creó el mundo, se haya tan cerca del tiempo actual como el instante en que hablo ahora, y el día del juicio se haya tan cerca de ese, ahora, como el día que fue ayer. Dice un maestro, Dios es algo que obra eternamente, indiviso en sí mismo, y que no necesita de la ayuda de nadie ni de herramienta alguna y perdura en sí mismo, no necesita nada, pero todas las cosas necesitan de este algo y hacia ello tienden todas las cosas como hacia su última meta. Esta meta no tiene ningún modo definido, se emancipa del modo y se va extendiendo. Dice San Bernardo, amar a Dios es modo sin modo. Un médico que quiere curar a un enfermo, no tiene ningún modo determinado de salud en el sentido de lo sano que quiere hacer al enfermo, pero si tiene un modo con el que lo quiere curar, más lo sano que lo quiere hacer, no tiene modo determinado, tan sano como él es capaz de hacerlo. Para la medida del amor que le debemos tener a Dios, no existe modo determinado, debemos amarlo tanto cuanto seamos capaces de hacerlo, esto no tiene modo. Cada cosa obra dentro de su ser, ninguna cosa puede obrar más allá de su ser. El fuego no puede obrar sino en el leño. Dios obra por encima del ser en la dimensión donde él puede desempeñarse, obra en el no ser. Antes de que hubiera el ser, obraba Dios, obraba el ser cuando el ser aún no existía. Algunos maestros brutos dicen que Dios es un ser puro, él se halla tan por encima del ser, como el ángel supremo está por encima del mosquito. Si yo dijera de Dios que es un ser, cometería un error tan grande, como si llamara al sol pálido o negro. Dios no es ni esto ni aquello. Y un maestro dice, quien cree haber llegado a conocer a Dios y quien al hacerlo, conozca alguna cosa, no conoce a Dios. Pero si he dicho que Dios no es un ser y se halla por encima del ser, esto no significa que le haya negado el ser, antes bien lo he enaltecido en él. Si tomo el cobre envuelto en oro, entonces existe ahí y subsiste de una manera más elevada de la que tiene en sí mismo. Dice San Agustín, Dios es sabio sin sabiduría, bueno sin bondad, poderoso sin poder. Algunos maestros de modesta preparación enseñan en el colegio que todos los seres se hayan divididos en diez categorías, y afirman que ninguna de ellas corresponde a Dios. Ninguna de estas categorías afecta a Dios, pero tampoco le falta ninguna. La primera, o sea la que posee la mayor cantidad de ser y en la cual todas las cosas reciben su ser, es la substancia, y la última, que contiene la menor cantidad de ser, se llama relación, y en Dios ésta se iguala a lo más grande que posee la mayor cantidad de ser, es que ellas en Dios tienen la misma imagen primigenia. En Dios, las imágenes primigenias de todas las cosas son iguales, pero son las imágenes primigenias de cosas desiguales. El ángel supremo y el alma y el mosquito tienen una y la misma imagen primigenia en Dios. Dios no es ni ser ni bondad. La bondad está apegada al ser y no va más allá del ser, pues, si no hubiera ser, no habría bondad, y el ser es todavía más hacendrado que la bondad. Dios no es bueno ni mejor ni óptimo. Quien dijera que Dios era bueno, lo agraviaría tanto como si llamara negro al sol. Pero Dios mismo dice, nadie es bueno sino sólo Dios, Marcos. ¿Qué es bueno? Es bueno aquello que se comunica. Llamamos bueno a un hombre que se comunica y es útil. Por eso dice un maestro pagano, en este sentido un ermitaño no es ni bueno ni malo porque no se comunica ni es útil. Mas Dios es lo que más se comunica. Ninguna cosa se comunica a partir de lo propio, porque todas las criaturas no existen por sí mismas. Todo cuanto comunican lo han recibido de otro. Tampoco se dan ellas mismas. El sol da su brillo y, sin embargo, permanece en su lugar, el fuego da su calor y, sin embargo, sigue siendo fuego, pero Dios comunica lo suyo porque él es por sí mismo lo que es, y en todos los dones que otorga, en primer término se da a sí mismo. Se da como Dios, tal como es en todos sus dones, según sea posible en aquel que desea recibirlo. Dice Santiago, todos los dones buenos fluyen desde arriba, provienen del Padre de las luces, Santiago. Si aprendemos a Dios en el ser, lo aprendemos en su antepatio, pues el ser es el antepatio en donde mora. Pero donde se haya en su templo en el cual resplandece como santo. El templo de Dios es el entendimiento. En ninguna parte mora Dios más propiamente que en su templo, o sea el entendimiento, según dijo otro maestro que Dios es un entendimiento que vive en el conocimiento única y exclusivamente de sí mismo, permaneciendo sólo en sí allí donde nada lo ha tocado. Jamás a Dios, porque allí se haya sólo en su quietud. En el conocimiento de sí mismo Dios se conoce a sí mismo en sí mismo. Consideremos ahora el conocimiento tal como es en el alma que posee una, gotita, de entendimiento, una, chispita, una, rama. Ella el alma tiene potencias que obran en el cuerpo. Hay una potencia con cuya ayuda digiere el hombre, esta obra más de noche que de día, y gracias a ella el hombre aumenta de peso y crece. El alma posee además una potencia en el ojo, mediante ella el ojo resulta tan sutil y fino que no acepta las cosas en su rudeza como son en sí mismas, antes tienen que ser cernidas y refinadas al aire y a la luz, esto sucede porque el ojo tiene consigo al alma. Otra potencia más se encuentra en el alma, con ella piensa. Esta potencia se imagina dentro de sí las cosas que no se hallan presentes, de modo que conozco las cosas también, y aún mejor, como si las viera con mis ojos, en pleno invierno puedo imaginarme muy bien una rosa, y con esta potencia opera el alma en el no ser y en este aspecto lo imita a Dios que obra en el no ser. Dice un maestro pagano, el alma que ama a Dios, lo toma bajo la envoltura de la bondad, las palabras citadas hasta ahora pertenecen a maestros paganos que no conocieron sino a la luz natural, aún no he llegado a las palabras de los santos maestros que conocieron a una luz mucho más sublime, pues bien, él dice, el alma que ama a Dios, lo toma bajo la envoltura de la bondad. El entendimiento, empero, le quita a Dios la envoltura de la bondad y lo toma desnudo donde está despojado de la bondad y del ser y de todos los nombres. Dije en el colegio que el entendimiento es más noble que la voluntad y ambos, sin embargo, tienen su lugar en esa luz. Entonces, un maestro dijo en otro colegio que la voluntad era más noble que el entendimiento, porque la voluntad toma las cosas tales como son en sí mismas, el entendimiento, en cambio, toma las cosas tales como son en el mismo. Esto es verdad. Un ojo es más noble en sí mismo que un ojo pintado en una pared. Pero yo digo que el entendimiento es más noble que la voluntad. La voluntad toma a Dios bajo la vestimenta de la bondad. El entendimiento toma a Dios desnudo, tal como se haya despojado de la bondad y del ser. La bondad es una vestimenta por debajo de la cual Dios se haya escondido, y la voluntad toma a Dios bajo esa vestimenta de la bondad. Si no hubiera bondad en Dios, mi voluntad no lo querría. Si alguien quisiera vestir a un rey, en el día en que iban a hacerlo rey, y lo vistiera con indumentaria gris, no lo habría vestido bien. Yo no soy bienaventurado porque Dios es bueno. Tampoco quiero pedir nunca que Dios en su bondad me haga bienaventurado, porque él no sería capaz de hacerlo. Soy bienaventurado únicamente porque Dios es racional y porque yo conozco este hecho. Dice un maestro, es el entendimiento de Dios del que depende enteramente el ser del ángel. Se pregunta dónde se haya muy propiamente dicho la esencia de la imagen, en el espejo o en aquel de quien proviene. Hablando con mayor propiedad, en aquel de quien proviene. La imagen se halla en mí, sail de mí y va hacia mí. El espejo, mientras se encuentra exactamente enfrente de mi rostro, contiene mi imagen, si el espejo se cayera, la imagen se desvanecería. El ser del ángel depende de que tenga presente el entendimiento divino en el cual se conoce. Como una estrella matutina en medio de la niebla. Ahora me referiré a la palabrita, que quiere decir, cómo, los niños en la escuela la clasifican como, nombre adverbio, bi-word. He aquí aquello en que pienso en todos mis sermones. Lo más esencial que se puede enunciar de Dios es, verbo, y, verdad. Dios se ha llamado él. Mismo un, verbo. San Juan dijo, al comienzo era el verbo, Juan, y al decirlo alude también al hecho de que uno debería ser un adverbio junto al verbo. Tal como la, estrella libre, lleva el nombre de, Venus, del día viernesa, ella tiene diversos nombres. Cuando antecede al sol y se hila antes que éste se la llama, estrella matutina, cuando va a la zaga del sol de modo que éste se pone primero, se la llama, estrella vespertina. A veces corre por encima del sol, a veces por debajo. Ante todos los astros ella se mantiene siempre a la misma distancia del sol, nunca se aleja más de él ni se le acerca más, y esto significa que el hombre deseoso de llegar a tal punto, siempre debe estar cerca de Dios y en su presencia, de modo que nada pueda alejarlo de Dios, ni la dicha ni la desdicha, ni criatura alguna. El texto de la escritura dice además, como una luna llena en sus días. La luna reina sobre toda la naturaleza húmeda. Ella nunca se halla tan cerca del sol como en el plenilunio cuando recibe su luz inmediatamente del sol. Pero por el hecho de estar más cerca de la tierra que cualquier otro astro, tiene dos desventajas, está pálida y manchada y pierde su luz. Nunca es tan fuerte como cuando está más alejada de la tierra, entonces hace que el mar crezca más, pero cuanto más mengua, es menos capaz de hacerlo. El alma es más fuerte cuanto más elevada se haya sobre las cosas terrestres. Quien no llegara a conocer nada más que las criaturas, no necesitaría reflexionar nunca sobre sermón alguno, pues toda criatura está llena de Dios y es un libro. El hombre que quiere llegar a aquello de lo que acabamos de hablar, y en esto se resume todo el sermón, este hombre debe ser como una debe estar siempre presente ante Dios y siempre con él, e igualmente cercano y elevado por encima de todas las cosas terrestres, siendo un, adverbio, junto al, verbo. Existe una palabra enunciada, esta es el ángel, el hombre y todas las criaturas. Además hay otra palabra, pensada y enunciada, mediante la cual se hace posible que yo me imagine algo. Mas hay todavía otra palabra no enunciada ni pensada y que nunca se hila fuera, sino que se halla eternamente en aquel que la dice, mora en el Padre que la dice en continuo acto de ser concebida y de permanecer adentro. El entendimiento siempre está actuando hacia adentro. Cuanto más sutil y cuanto más espiritual es una cosa, tanto más poderosamente he obra hacia adentro, y cuanto más vigoroso y sutil es el entendimiento, tanto más le es unido y se une con el aquello que el entendimiento conoce. Mas no sucede lo mismo con las cosas corporales, cuanto más vigorosas son, tanto más obran hacia afuera. Pero la bienaventuranza de Dios reside en el obrar hacia adentro del entendimiento, donde el, verbo, permanece adentro. Ahí, el alma debe ser un, adverbio, y obrar una sola obra con Dios para recibir su bienaventuranza dentro del conocimiento flotante en sí mismo, ese mismo conocimiento don de Dios es bienaventuranza. Que el Padre y el mismo Verbo y el Espíritu Santo nos ayuden para que siempre seamos un, adverbio, de este, verbo. Amén. Sermón X. Indiebus sui placuit deo et inventus estiustus. Esta palabra que acabo de pronunciar en latín, está escrita en la epístola y se la puede referir a un santo confesor, y esta palabra reza en lengua vulgar, en sus días se comprobó que era justo en su interior, en sus días fue agradable a Dios, eclesiástico, y. Encontró la justicia en su interior. Mi cuerpo se halla más en mi alma de lo que mi alma se halla en mi cuerpo. Mi cuerpo y mi alma se encuentran más en Dios de lo que están en sí mismos, y esto es justicia, la causa de todas las cosas en la verdad. Según dice San Agustín, Dios se halla más cerca del alma de lo que ella se encuentra con respecto a sí misma. La proximidad de Dios y el alma no conoce, por cierto, diferencia entre ambos. El mismo conocimiento en el cual Dios se conoce a sí mismo, es el conocimiento de cualquier espíritu desasido y no es otro. El alma toma su ser inmediatamente de Dios, por ello Dios está más cerca del alma que se halla ella con respecto a sí misma, por ende, Dios se encuentra en el fondo del alma con su entera divinidad. Resulta que un maestro pregunta si la luz divina entra fluyendo en las potencias del alma con la misma pureza que tiene en el ser del alma, ya que ésta tiene su ser inmediatamente de Dios y las potencias fluyen inmediatamente del ser del alma. La luz divina es demasiado noble como para poder tener cualquier relación con las potencias, porque a todo cuanto toca y es tocado, Dios le resulta alejado y extraño. Y de ahí que las potencias, porque son tocadas y tocan, pierden su virginidad. La luz divina no puede alumbrar en ellas, pero es posible que se hagan susceptibles mediante el ejercicio y la purificación. A este respecto dice otro maestro que se les da a las potencias una luz que se asemeja a la luz interior. Se asemeja, es cierto, a la luz interior, pero no es la luz interior. Resulta pues, que esta luz les produce a ellas las potencias una impresión de modo que llegan a ser susceptibles de la luz interior. Otro maestro dice que todas las potencias del alma que actúan en el cuerpo, mueren con el cuerpo a excepción del conocimiento y de la voluntad, solo éstos le quedan al alma. Aun cuando mueren las potencias que actúan en el cuerpo, ellas permanecen intactas en su raíz. Dijo San Felipe, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta, Juan. Resulta que nadie llega al Padre sino por el Hijo Siefar. Juan. Quien ve al Padre, ve al Hijo Siefar. Juan, y el Espíritu Santo es el amor de ambos. El alma es tan simple en sí misma que ella, en todo momento, no puede percibir sino una sola imagen. Cuando percibe la imagen de la piedra, no percibe la imagen del ángel, y cuando percibe la imagen del ángel, no percibe ninguna otra, y la misma imagen que percibe, la tiene que amar también en su estar presente. Si percibiera a mil ángeles sería lo mismo que a dos ángeles y, sin embargo, no percibiría nada más que a uno solo. Pues bien, el hombre debe unirse en sí mismo para ser, uno. Dice San Pablo, si estáis librados de vuestros pecados, os habéis convertido en siervos de Dios, romanos. El Hijo Unigénito. Nos ha librado de nuestros pecados. Pero nuestro Señor dice con mucho más acierto que San Pablo, no os he llamado siervos, sino que os he llamado amigos míos. El siervo no conoce la voluntad de su Señor, pero el amigo sabe todo cuanto sabe el amigo. Todo cuanto he escuchado de mi Padre, os lo he dado a conocer, Juan, y todo cuanto sabe mi Padre, lo sé yo y todo cuanto yo sé, lo sabéis vosotros, porque yo y mi Padre tenemos un solo espíritu. El hombre, pues, que sabe todo cuanto sabe Dios, es un hombre sabedor de Dios. Este hombre aprende a Dios en su propio ser y en su propia unidad y en su propia presencia y en su propia verdad, con semejante hombre las cosas andan muy bien. Pero el hombre que no está acostumbrado para nada a las cosas interiores, no sabe lo que es Dios. Es como una persona que tiene vino en su bodega, pero no lo ha bebido ni catado, y luego no sabe que es rico. Lo mismo sucede con la gente que vive en la ignorancia, ignoran lo que es Dios y, sin embargo, creen y se imaginan que viven. Semejante saber no proviene de Dios. El hombre debe tener un saber puro y claro de la verdad divina. En aquel hombre que emprende todas sus obras con recta intención, Dios es el principio de su intención, y su intención convertida en obra es el mismo y es de naturaleza puramente divina y se acaba en la naturaleza divina en el mismo. Ahora bien, un maestro dice que no existe ningún hombre tan bobo que no aspire a la sabiduría. Pero entonces ¿por qué no llegamos a ser sabios? Para eso se necesita mucho. Lo más importante es que el hombre deba atravesar todas las cosas e ir más allá de ellas y de su causa, y luego, esto comienza a molestar al hombre. En consecuencia, el hombre persevera en su insignificancia. Si soy un hombre rico, no soy sabio gracias a ello, pero si está configurada dentro de mí la esencia de la sabiduría y la naturaleza de esta y si soy la sabiduría misma, entonces soy un hombre sabio. Cierto día, en un convento, dije lo siguiente, la imagen verdadera del alma es aquella en la cual no se presenta ninguna copia de nada ni se configura cosa alguna fuera de Dios mismo. El alma tiene dos ojos, uno interior y otro exterior. El ojo interior del alma es aquel que mira adentro del ser y recibe su ser de Dios en forma completamente inmediata, esta es la obra propia de él. El ojo exterior del alma es aquel que está dirigido hacia todas las criaturas percibiéndolas en forma de imagen y de acuerdo con su propia potencia. Pero aquel hombre que se ha vuelto hacia su propio interior de modo que conoce a Dios con el propio sabor y en el propio fondo de él, semejante hombre ha sido liberado de todas las cosas creadas y está encerrado en sí mismo con el verdadero cerrador de la verdad. Según dije una vez, que nuestro Señor en el día de Pascua de Resurrección vino a ver a sus discípulos con las puertas cerradas, así sucede también con ese hombre librado de toda extrañeza y de toda criaturidad, en tal hombre no entra Dios, ya sea allá adentro en su esencia. En sus días fue agradable a Dios. Cuando se dice, en sus días, se trata de más de un solo día, a saber el día del alma y el día de Dios. Los días que transcurrieron hace seis o siete días, y los días que fueron hace seis mil años, se hallan tan cerca del día de hoy como el día que fue ayer. ¿Por qué? Porque el tiempo existe en un, ahora, presente. Debido a que el cielo gira, se hace de día a causa de la primera revolución del cielo. Ahí se da en un, ahora, el día del alma, y a la luz natural de ésta, dentro de la cual se hallan todas las cosas, hay un día entero, ahí el día y la noche son una sola cosa. El día de Dios, en cambio, es allí donde el alma se mantiene en el día de la eternidad, en un, ahora, esencial, y allí el Padre engendra a su Hijo unigénito en un, ahora, presente y el alma renace en Dios. ¿Cuántas veces se realiza este nacimiento, tantas veces da a luz al Hijo unigénito? Por eso hay una cantidad mucho mayor de hijos nacidos de una Virgen que de hijos dados a luz por una mujer, porque aquellas dan a luz más allá del tiempo en la eternidad. Si Efar. Is. Pero por numerosos que sean los hijos que el alma dé a luz en la eternidad, no hay más que un solo hijo, ya que esto sucede más allá del tiempo en el día de la eternidad. Ahora bien, va por muy buen camino el hombre que lleva una vida virtuosa, pues, según dije hace ocho días, las virtudes se hallan en el corazón de Dios. Quien vive y obra virtuosamente, este hombre va por buen camino. Quien no busca nada de lo suyo en ninguna cosa, ni en Dios ni en las criaturas, este permanece en Dios y Dios permanece en él. A semejante hombre le resulta placentero dejar y despreciar todas las cosas y le da placer realizar todas las cosas con miras a la máxima perfección de ellas. Dice San Juan, de Iuskeritas Est, Dios es amor, y el amor es Dios, y quien vive en el amor, permanece en Dios y Dios en él, Juan. Quien permanece en Dios, se ha instalado en buena vivienda y es heredero de Dios, y en quien permanece Dios, tiene consigo dignos con vecinos. Ahora bien, dice un maestro que Dios le da al alma un don por el cual el alma es movida hacia las cosas interiores. Dice un maestro que el alma es tocada, inmediatamente, por el Espíritu Santo, pues con el amor con el que Dios se ama a sí mismo, con este amor me ama a mí y el alma ama a Dios con el mismo amor con que él se ama a sí mismo, y si no existiera este amor con el cual Dios ama al alma, tampoco existiría el Espíritu Santo. Se trata de un ardor y un florecimiento hacia afuera del Espíritu Santo mediante los cuales el alma ama a Dios. Ahora bien, escribe uno de los evangelistas, este es mi hijo amado en el que tengo mi complacencia, si efar. Marcos. Mas, el otro evangelista escribe, este es mi hijo amado en el que me complacen todas las cosas, si efar. Lucas, variante, complacuit. Y ahora resulta que el tercer evangelista escribe, este es mi hijo amado en el que me complazco yo mismo, Mateo. Todo cuanto agrada a Dios, le agrada en su hijo unigénito, todo cuanto ama Dios, lo ama en su hijo unigénito. Resulta que el hombre debe vivir de tal modo que sea uno con el hijo unigénito y que sea el hijo unigénito. Entre el hijo unigénito y el alma no hay diferencia. Entre el siervo y el amo nunca surge un amor igual. Mientras soy siervo, estoy muy alejado del hijo unigénito y le soy muy desigual. Si quisiera mirar a Dios con mis ojos, estos ojos con los que miro el color, procedería muy mal porque esta visión es temporal porque todo cuanto es temporal, se haya alejado de Dios y le es ajeno. Si uno toma el tiempo y si solo lo toma en el mínimo, o sea él, ahora, sigue siendo tiempo y se mantiene en sí mismo. El hombre, en tanto tiene tiempo y espacio y número y multiplicidad y cantidad, anda muy equivocado y Dios le resulta alejado y ajeno. Por eso dice nuestro Señor, si alguien quiere llegar a ser mi discípulo, debe renunciar a sí mismo, si Efar. Lucas, nadie puede escuchar mi palabra ni mi doctrina a no ser que haya renunciado a sí mismo. Todas las criaturas en sí mismas son la nada. Por eso he dicho, abandonad la nada y aprended un ser perfecto donde la voluntad es recta. Quien ha renunciado a su entera voluntad, éste saborea mi doctrina y escucha mi palabra. Ahora bien, dice un maestro que todas las criaturas toman su ser inmediatamente de Dios, por eso le sucede a las criaturas que ellas, de acuerdo con su naturaleza verdadera, amen más a Dios que a sí mismas. Si el espíritu llegara a conocer su puro desasimiento, ya no sería capaz de inclinarse hacia ninguna cosa, tendría que permanecer en su puro desasimiento. Por eso se dice, le fue agradable en sus días. El día del alma y el día de Dios se distinguen uno de otro. Donde el alma se halla en su día natural, allí conoce todas las cosas por encima del tiempo y del espacio, ninguna cosa le resulta ni alejada ni cercana. Por eso he afirmado que en dicho día todas las cosas son igualmente nobles. Alguna vez dije que Dios crea el mundo en el eterno, ahora, y todas las cosas son igualmente nobles en ese día. Si dijéramos que Dios creó el mundo ayer o lo haría mañana, procederíamos tontamente. Dios crea el mundo y todas las cosas en un, ahora, presente, y el tiempo que pasó hace mil años, se halla tan presente y tan cerca de Dios como el tiempo que pasa actualmente. En el alma que se mantiene en un, ahora, presente, el Padre engendra a su Hijo unigénito, y en este mismo nacimiento el alma renace en Dios. Este es un solo nacimiento, tantas veces como ella igual a el alma renace en Dios, tantas veces el Padre engendra en ella a su Hijo unigénito. He hablado de una potencia igual a el entendimiento en el alma, en su primer efluvio violento esa potencia no aprehende a Dios en cuanto es bueno, tampoco lo aprehende en cuanto es verdad, ella penetra hasta el fondo y sigue buscando y aprehende a Dios en su unidad y en su desierto, aprehende a Dios en su yermo y en su propio fondo. De ahí que nada la puede satisfacer, ella sigue buscando qué es lo que es Dios en su divinidad y en la propiedad de su propia naturaleza. Ahora bien, dicen que no hay unión mayor que el hecho de que las tres personas sean un solo Dios. Luego, así dicen, no hay ninguna unión mayor que la existente entre Dios y el alma. Cuando sucede que el alma recibe un beso de la divinidad, se yergue llena de perfección y bienaventuranza, entonces es abrazada por la unidad. En el primer toque con el cual Dios ha tocado y toca al alma en su carácter de no creada y no creable, allí el alma es, en cuanto al toque de Dios, tan noble como Dios mismo. Dios la toca según es el mismo. Alguna vez prediqué en latín, y esto fue en el día de la Trinidad, entonces dije, la diferenciación proviene de la unidad, me refiero a la diferenciación en la Trinidad. La unidad es la diferenciación, y la diferenciación es la unidad. Cuanto mayor es la diferenciación, tanto mayor es la unidad, pues es diferenciación sin diferencia. Si hubiera mil personas, sin embargo, no habría nada más que unidad. Cuando Dios mira a la criatura, le da su ser de criatura, cuando la criatura mira a Dios, recibe su ser de criatura. El alma tiene un ser racional, cognoscitivo, por eso, allí donde se haya Dios, se haya el alma, y donde se haya el alma, allí se haya Dios. Ahora bien, se dice, fue hallado en su interior. Interior, es aquello que vive en el fondo del alma, en lo más íntimo del alma, en el entendimiento, y que no se il ni mira a ninguna cosa. Allí todas las potencias del alma son igualmente nobles, allí, fue hallado justo en su interior. Justo es aquello que es igual en el amor y en el sufrimiento y en la amargura y en la dulzura, justo es aquel a quien no lo estorba ninguna cosa para hallarse como uno en la justicia. El hombre justo es uno con Dios. La igualdad es amada. El amor siempre ama a lo igual, por eso, Dios ama al hombre justo como igual a él mismo. Que nos ayuden el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para que nos hallemos en el interior, en el día y en el tiempo del entendimiento, y en el día de la sabiduría y en el día de la justicia y en el día de la bienaventuranza. Amén. Sermón 11. Impletum est tempus Elizabeth. Para Isabel llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a un hijo. Su nombre es Juan. Entonces dijo la gente, qué maravilla llegará a ser este niño. Pues la mano de Dios está con él, Lucas. En un escrito se dice, este es el don máximo, que somos hijos de Dios y que él engendra en nosotros a su hijo. Véase Juan. El alma que pretende ser hijo de Dios no debe alumbrar nada en sí, y en aquella en la que habrá de nacer el hijo de Dios, no debe engendrarse nada más. La intención máxima de Dios consiste en engendrar. Nunca se contenta, a no ser que engendre en nosotros a su hijo. El alma tampoco se da por satisfecha en manera alguna, si no nace en ella el hijo de Dios. Y de ahí surge la gracia. Ahí se infunde la gracia. La gracia no obra, su devenir es su obra. Fluye desde el ser divino y fluye en el ser del alma, más no en las potencias. Cuando llegó el tiempo, nació la, gracia. Cuando es la plenitud del tiempo. Cuando ya no existe el tiempo. Cuando uno, en medio del tiempo, ha puesto su corazón en la eternidad y todas las cosas temporales han muerto en su fuero íntimo, entonces es la, plenitud del tiempo. Alguna vez dije, ¿quién se alegra en el tiempo, no se alegra todo el tiempo? Dice San Pablo, todo el tiempo alegraos en el Señor. Filip. ¿Quién se alegra por encima del tiempo y fuera del tiempo, éste se alegra todo el tiempo? Dice un escrito, tres cosas le impiden al hombre que pueda reconocer a Dios de algún modo. La primera es el tiempo, la segunda la corporalidad, la tercera la multiplicidad. Mientras estas tres permanecen dentro de mí, Dios no se encuentra en mi interior ni opera verdaderamente en mi fuero íntimo. Dice San Agustín, debe ser a la concupiscencia del alma el que quiera agarrar y poseer muchas cosas y por ello extiende la mano hacia el tiempo y la corporalidad y la multiplicidad y al hacerlo pierde justamente lo que posee. Pues, mientras hay en tu interior más y más cosas, Dios no puede nunca morar ni obrar dentro de ti. Si Dios ha de entrar, esas cosas siempre deben ser expulsadas, a no ser que tú las poseas de forma mejor y más elevada en el sentido de que dentro de ti la multiplicidad se haya convertido en uno. Entonces, cuanto mayor sea la multiplicidad en tu fuero íntimo, tanta más unidad habrá, pues una cosa será trocada en la otra. Alguna vez dije, la unidad une toda la multiplicidad, pero la multiplicidad no une la unidad. Si somos levantados por encima de todas las cosas, y si todo cuanto hay en nuestro interior se haya igualmente elevado, nada nos oprime. Lo que está por debajo de mí, no me oprime. Si yo tendiera con pureza hacia Dios, de modo que no hubiese nada por encima de mí a excepción de Dios, nada me resultaría pesado y yo no me afligiría tan rápidamente. Dice San Agustín, Señor, si me dirijo hacia ti, se me quitan cualquier molestia, pena y trabajo. Si hemos ido más allá del tiempo y de las cosas temporales, somos libres y siempre alegres, y entonces se da la plenitud del tiempo, entonces el Hijo de Dios nace en ti. Alguna vez dije, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Gal. Si nace en tu interior alguna cosa que no es el Hijo, no tienes el Espíritu Santo, y la gracia no opera dentro de ti. El origen del Espíritu Santo no puede emanar ni salir floreciendo de ningún lugar que no sea el Hijo. Allí donde el Padre engendra a su Hijo, le da todo cuanto posee en su esencia y naturaleza. De este acto de dar emana el Espíritu Santo. Así también es la intención de Dios dársenos completamente. Sucede de la misma manera que cuando el fuego quiere asimilar el leño y asimilarse a su vez al leño, entonces descubre que el leño le es desigual. Por esta razón le hace falta tener tiempo. Primero calienta y caldea al leño y luego, este humea y crepita porque es desigual al fuego, y después, cuanto más se caliente el leño, tanto más calmo y tranquilo se pondrá y cuanto más se iguale al fuego, tanto más pacífico será hasta convertirse totalmente en fuego. Si el fuego ha de asimilar al leño, toda la desigualdad debe ser expulsada. Por la verdad que es Dios, si has puesto tus miras en una cosa cualquiera y no sólo en Dios o si buscas algo distinto a Dios, la obra que realizas no es tuya ni es, por cierto, de Dios. La obra la constituye aquello hacia lo cual apunta tu propósito final. Aquello que obra dentro de mí, es mi padre y yo estoy sometido a él. Es imposible que en la naturaleza existan dos padres, siempre debe haber un solo padre en la naturaleza. Cuando las otras cosas están expulsadas y, plenas, en su tiempo entonces tiene lugar este nacimiento. Lo que llena por completo, toca todos los extremos y no falta en ninguna parte, tiene anchura y longitud, altura y profundidad. Si tuviera altura más no anchura ni longitud ni profundidad, no llenaría por completo. Dice San Pablo, rogad que podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad. Efesios. Estos tres aspectos significan tres clases de conocimiento. El primero es sensitivo, el ojo ve hasta muy lejos las cosas que están fuera de él. El segundo es racional y mucho más elevado. El tercero significa una potencia noble del alma, tan elevada y noble que aprehende a Dios en su propia esencia desnuda. Esta potencia no tiene ninguna cosa en común con nada, de nada hace algo y todo. No sabe nada de ayer ni de anteayer ni de mañana ni de pasado mañana, porque en la eternidad, no existe ni el ayer ni el mañana, allí hay un, ahora, presente, lo que fue hace mil años y lo que sobrevendrá luego de mil años, allí se haya presente, e igualmente aquello que se encuentra allí en del mar. Esta potencia aprehende a Dios en su vestuario. Un escrito dice, en él, por intermedio de él y por él, Siefar. Romanos. En él, esto es en el Padre, por intermedio de él, esto es en el Hijo, y, por él, esto es en el Espíritu Santo. San Agustín pronuncia una palabra que suena muy desigual con respecto a la anterior y, sin embargo, le resulta del todo igual, nada es verdad a no ser que encierre en sí toda la verdad. Esta potencia aprehende todas las cosas en la verdad. Para esta potencia no hay cosa encubierta. Dice un escrito, la cabeza de los varones ha de estar desnuda y la de las mujeres cubierta, Siefar. Siewar. Y. Las, mujeres, son las potencias inferiores que deben estar cubiertas. El, varón, en cambio, es dicha potencia que ha de estar desnuda y descubierta. ¡Qué maravilla llegará a ser este niño! Vez pasada pronuncié una palabrita ante algunas personas que acaso estén presentes también aquí, y dije lo siguiente, no hay nada tan encubierto que no se haya de descubrir Mateo, Lucas, Marcos. Todo cuanto es la nada, ha de ser depuesto y encubierto de modo tal que ni siquiera se lo deba pensar jamás. No debemos saber nada de la nada y no hemos de tener nada en común con la nada. Todas las criaturas son pura nada. Lo que no está ni. Acá ni allá, y donde existe el olvido de todas las criaturas, allí hay plenitud de todo ser. Dije en aquella ocasión, en nuestro fuero íntimo no debe estar encubierto nada que no descubramos íntegramente ante Dios, entregándoselo por completo. Cualquiera que sea el estado en que nos encontremos, sea en la capacidad o en la incapacidad, sea en el amor o en la pena, cualquier cosa hacia la cual nos veamos inclinados, de todo esto debemos despojarnos. En verdad, si le descubrimos a Dios todo, Él, a su vez, nos descubre todo cuanto tiene y en la verdad no nos encubre absolutamente nada de todo cuanto es capaz de ofrecer, ni sabiduría ni verdad ni misterio ni divinidad ni ninguna otra cosa. Ciertamente, esto es tan verdad como el hecho de que Dios vive, siempre y cuando se lo descubramos todo. Si no se lo descubrimos, no es nada sorprendente que Él tampoco nos descubra nada, pues ha de ser totalmente equitativo, cuanto le hacemos nosotros a Él, tanto nos hace Él a nosotros. Dan motivo para lamentarse ciertas personas que se imaginan haber llegado a un punto muy alto y estar muy unidos con Dios y, sin embargo, todavía no se han desasido en absoluto y aún se aferran a nonadas en el amor y en la pena. Están muy alejados de lo que se imaginan ser. Ambicionan muchas cosas y pretenden otro tanto. Alguna vez dije yo, ¿quién busca la nada a quién puede quejarse por haber encontrado la nada? Si encontró lo que buscaba. ¿Quién busca o ambiciona una cosa cualquiera, busca y ambiciona la nada, y quien pide una cosa cualquiera recibe la nada? Pero quien no busca ni ambiciona nada fuera de Dios solo, a este Dios le descubre y da todo cuanto tiene escondido en su corazón divino para que le sea tan propio como es propiedad de Dios, ni más ni menos, con tal de que tienda inmediatamente hacia Dios solo. El que el enfermo no saboree la comida y el vino es de sorprender. Pues, él no percibe el sabor peculiar del vino y de la comida. La lengua tiene una saburra y una capa con las cuales percibe, y éstas son amargas según el carácter enfermizo de la dolencia. La comida y la bebida todavía no han llegado hacia donde se las debía saborear, al enfermo le parecen amargas y él tiene razón, porque han de ser amargas debido a la saburra y la capa. Si no se quita esta capa, nada tiene su sabor propio. Mientras no se nos haya quitado la capa, nunca saborearemos a Dios en su peculiaridad, y nuestra vida a menudo nos resultará penosa y amarga. Dije cierta vez, las vírgenes le siguen al cordero donde quiera que vaya, inmediatamente, apocal. En nuestro caso hay algunas vírgenes, mas otras no son vírgenes y, sin embargo, se imaginan serlo. Aquellas que son vírgenes de verdad, le siguen al cordero donde quiera que vaya, en lo penoso como en lo agradable. Algunas le siguen al cordero cuando avanza en medio de la dulzura y comodidad, pero, cuando marcha hacia el sufrimiento y el infortunio y el trabajo, se dan vuelta y no lo siguen. A fe mía, éstas no son vírgenes, parezcan lo que parecieran. Algunos dicen, y bien, señor, yo podré llegar allí en medio del honor, de las riquezas y de la comodidad. Por cierto, si el cordero llevaba semejante vida y os precedía así, yo os permito de buen grado que lo sigáis de la misma manera, mas las vírgenes corren detrás del cordero por los estrechos y las tierras lejanas y por donde quiera que vaya. Cuando llegó la plenitud del tiempo, nació la, gracia. Que Dios nos ayude para que todas las cosas sean acabadas en nosotros a fin de que la gracia divina nazca en nuestro interior. Amén. Sermón 12. Quíoudidme. La palabra que acabo de pronunciar en latín, la dice la eterna sabiduría del Padre, y ella reza así, quien me escucha a mí, no se avergüenza, si se avergüenza de alguna cosa, entonces se avergüenza de avergonzarse. Quien obra en mí no peca. Quien me revela e irradia, obtendrá la vida eterna, eclesiástico, y. De estas tres palabritas que acabo de decir, cada una daría margen para un sermón. En primer lugar, me referiré al hecho de que la sabiduría eterna dice, quien me escucha a mí, no se avergüenza. Quien ha de escuchar la eterna sabiduría del Padre, tiene que hallarse adentro y estar en su casa y ser una sola cosa, luego podrá escuchar la eterna sabiduría del Padre. Son tres las cosas que nos impiden escuchar la palabra eterna. La primera es la corporalidad, la segunda la multiplicidad, la tercera la temporalidad. Si el hombre hubiera avanzado más allá de estas tres cosas, viviría en la eternidad y viviría en el espíritu y viviría en la unidad y en el desierto, y allí escucharía la palabra eterna. Ahora dice nuestro Señor, nadie escuchará mi palabra ni mi doctrina a no ser que haya renunciado a sí mismo, si Efar. Lucas. Pues, quien ha de escuchar la palabra de Dios, debe estar completamente desasido. Lo mismo que escucha, es lo mismo que es escuchado en la palabra eterna. Todo cuanto enseña el Padre Eterno, es su esencia y su naturaleza y su entera divinidad, esto nos lo revela todo a la vez en su Hijo Unigénito y nos enseña que somos el mismo Hijo. El hombre que se hubiera desasido tanto de sí mismo que fuese el Hijo Unigénito, poseería lo que posee el Hijo Unigénito. Cuánto obra Dios y cuánto enseña, lo obra y enseña todo en su Hijo Unigénito. Dios hace todas sus obras a fin de que seamos el Hijo Unigénito. Cuando Dios ve que somos el Hijo Unigénito, Dios se inclina tan afanosamente hacia nosotros y se apresura tanto y hace como si su ser divino se quisiera quebrar y deshacer en sí mismo, para revelarnos todo el abismo de su divinidad y la plenitud de su ser y de su naturaleza, Dios está apurado para que eso sea propiedad nuestra tal como lo posee Él. Ahí Dios siente el placer y el deleite en su plenitud. Ese hombre se haya inmerso en el conocimiento y el amor de Dios y no será sino lo que es Dios mismo. Si te amas a ti mismo, amas a todos los hombres como a ti mismo. Mientras le tienes menos amor a un solo hombre que a ti mismo, nunca has llegado a amarte de veras, con tal de que no ames a todos los hombres como a ti mismo, a todos los hombres en un solo hombre, y este hombre es Dios y hombre. De modo que va por buen camino el hombre que se ama a sí mismo y ama a todos los hombres como a sí mismo, y este sí va por buen camino. Algunas personas dicen en pero, prefiero a mi amigo que me hace el bien, a otro hombre. Eso está mal, es una imperfección. Sin embargo, hay que dejarlo pasar, así como alguna gente cruza el mar a medio viento y llega también a destino. Así sucede con las personas que prefieren un hombre a otro, es natural. Si yo lo amara. En verdad como a mí mismo, cualquier cosa que le pasara, ya sea alegría, ya sea pena, ya sea muerte, ya sea vida, todo esto me gustaría tanto si me acaeciera a mí como a él, y esta sería verdadera amistad. Por eso dice San Pablo, quisiera estar apartado eternamente de Dios por amor de mi amigo y de Dios, Siefar. Romanos. Apartarse de Dios por un instante significa estar apartado de Dios eternamente, y apartarse de Dios implica una pena infernal. ¿Qué insinúa, pues, San Pablo con esta palabra, diciendo que quería estar apartado de Dios? Resulta que los maestros preguntan si San Pablo en ese momento solo estaba en camino hacia la perfección o si ya era del todo perfecto. Digo que su perfección ya era completa, de otro modo no habría podido decirlo. Voy a interpretar esa palabra dicha por San Pablo según la cual quería estar apartado de Dios. Lo más elevado y lo extremo a que puede renunciar el hombre, consiste en que renuncie a Dios por amor de Dios. Pues bien, San Pablo renunció a con acento Dios por amor de Dios, renunció a todo cuanto podía tomar de Dios y renunció a todo cuanto Dios podía darle y a todo cuanto podía recibir de Dios. Cuando renunció a ello, renunció a Dios por amor de Dios, y entonces Dios quedó para él tal como es esencialmente en sí mismo y no según su modo de ser recibido o conquistado, sino en su esencia primigenia que es Dios en sí mismo. Él nunca le dio nada a Dios, ni recibió jamás nada de Dios, se trata de una sola cosa y una unión pura. Allí, el hombre es hombre verdadero y en tal hombre no entra ninguna pena como tampoco puede entrar, en el ser divino, según ya he dicho varias veces que hay en el alma un algo tan afín a Dios que es uno sin estar unido. Es uno, no tiene nada en común con nada, ni le resulta común ninguna cosa de todo cuanto ha sido creado. Todo lo creado es una nada. Esto de que hablo está alejado de toda criaturidad y le resulta ajeno. Si el hombre fuera exclusivamente así, sería completamente increado e increíble, si todo aquello que es corpóreo y achacoso, se hallara así comprendido en la unidad, no se distinguiría de la unidad misma. Si me hallara por un solo instante en este ser, cuidaría tan poco de mí mismo como de un gusanito de estiércol. Es igual la medida en la que Dios provee a todas las cosas, y así como emanan de Dios son iguales, así, en su primera emanación los ángeles y los hombres y todas las criaturas fluyen de Dios como iguales. ¿Quién tomara, pues, las cosas en su primera emanación, tomaría todas las cosas como iguales? Si resultan así iguales en el tiempo, son todavía mucho más iguales en Dios, en la eternidad. Cuando se toma una mosca en Dios, ella en cuanto tomada en Dios es más noble que el ángel supremo en sí mismo. Ahora resulta que en Dios todas las cosas son iguales y son Dios mismo. Allí, en esa igualdad, Dios se complace tanto que su naturaleza y su ser se desahogan completamente en la igualdad consigo mismo. Le resulta tan placentero como si alguien dejara correr un corcel por una campiña verde que sería totalmente lisa y llana, correspondería a la naturaleza del corcel que se desahogara por completo y con toda su fuerza mientras corriera por la campiña, le sería placentero y estaría de acuerdo con su naturaleza. De la misma manera es placentero para Dios y le da satisfacción encontrar la igualdad. Le resulta placentero verter su naturaleza y su ser por completo en la igualdad, ya que él es la igualdad misma. Ahora se suele preguntar con respecto a los ángeles, si los ángeles que viven acá con nosotros y nos sirven y nos guardan, si ellos digo tienen de algún modo menos igualdad en cuanto a sus alegrías que aquellos que se hallan en la eternidad, o si ellos, debido a su actividad de guardarnos y servirnos, experimentan alguna pérdida. Yo digo, no, en absoluto. Su alegría y su igualdad por ello no son menores, porque la obra del ángel es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la obra del ángel, por eso no sufre ningún menoscabo en cuanto a su alegría, a su igualdad y a sus obras. Si Dios le mandara al ángel que se fuera a un árbol y le quitara las orugas, el ángel estaría dispuesto a quitar las orugas y eso constituiría su felicidad y sería la voluntad divina. El hombre que de tal modo se conserva apegado a la voluntad de Dios, no quiere nada fuera del ser divino y de la voluntad de Dios. Si estuviera enfermo, no querría estar sano. Toda pena es una alegría para él, toda multiplicidad es para él una sencillez y unidad, siempre y cuando se conserve apegado a la voluntad de Dios como es debido. Así, aunque se vinculara a ello el suplicio infernal, para él sería una alegría y una felicidad. Es libre y se ha desasido de sí mismo y debe ser libre de todo cuanto ha de recibir. Si mi ojo ha de ver el color, debe ser libre de todo color. Si veo el color azul o el blanco, entonces la vista que ve el color, o sea justamente aquello que ve, es lo mismo que es visto por el ojo. El ojo con el cual veo a Dios, es el mismo ojo con el cual me ve Dios, mi ojo y el de Dios son un solo ojo y una sola visión y un solo conocer y un solo amar. El hombre que se conserva así apegado al amor de Dios, debe haber muerto para sí mismo y para todas las cosas creadas, de modo tal que se fija tan poco en sí mismo como en alguien que se encuentra a más de mil millas de distancia. Semejante hombre permanece en la igualdad y permanece en la unidad y permanece completamente igual, dentro de él no cabe ninguna desigualdad. Este hombre debe haberse desasido de sí mismo y de todo este mundo. Si hubiera un ser humano a quien perteneciera todo este mundo y él lo dejara por amor de Dios tan desnudo como lo había recibido, a semejante hombre nuestro Señor le devolvería todo este mundo y le daría también la vida eterna. Y si hubiera otra persona que no poseyera nada más que una buena voluntad y él pensara, Señor, si este mundo fuera mío y si tuviera otro más y otro tercero, serían tres en total, y si él expresara el deseo, Señor, voy a desasirme de estos y de mí mismo con la misma desnudez con que los he recibido de ti, a tal hombre Dios le daría exactamente lo mismo que si lo hubiera ofrecido todo con sus manos. Otro hombre empero que no poseyera nada, ni corporeo ni espiritual, para renunciar a ello u ofrecerlo, éste habría renunciado a más que ningún otro. Quien renunciara a sí mismo del todo por un instante, a éste se le daría todo. Si, en cambio, un hombre se hubiera desasido durante veinte años y volviera a agarrarse a sí mismo por un solo instante, entonces resultaría que nunca se había desasido. El hombre que ha renunciado y está desasido y que nunca jamás por un solo instante mira aquello a que ha renunciado, y que persevera, inmóvil, en sí mismo e inmutable, sólo este hombre se haya desasido. Que Dios y la eterna sabiduría nos ayuden para que seamos tan perseverantes e inmutables como el Padre Eterno. Amén. Sermón 13. Bidi Supramontem Sionagnum Stantem. San Juan vio a un cordero de pie sobre la montaña de Sion, que tenía escrito en su frente su nombre y el nombre de su padre y con él estaban 144.000. Dice que eran todos vírgenes y cantaban una canción nueva que no podía cantar nadie sino ellos y le seguían al cordero dondequiera que iba a Pac. a. Los maestros paganos dicen que Dios ha ordenado a las criaturas de modo tal que una se haya siempre por encima de la otra, y que las de más arriba tocan a las de más abajo, y las de más abajo a las de más arriba. Lo que dijeron esos maestros con palabras ocultas, otro lo dice muy claramente, señalando que la cadena áurea es la naturaleza pura, acendrada, que está elevada hacia Dios y para la cual nada tiene sabor fuera de él, y ella aprehende a Dios. Toda criatura toca a otra y la de más arriba tiene puesto el pie sobre el vértice de la de más abajo. Todas las criaturas no tocan a Dios en cuanto a su criaturidad, y lo creado ha de ser roto para que salga lo bueno. La cáscara debe quebrarse para que salga la carne de la nuez. Todo esto significa que uno debe emanciparse de lo creado porque el ángel, cuando se halla fuera de esa naturaleza desnuda, no sabe más que esta madera ha, así, sin esa naturaleza, el ángel no tiene más ser del que tiene una mosca sin Dios. El igual a San Juan dice, sobre la montaña. ¿Cómo debe hacerse para llegar a tal pureza? Eran vírgenes y se hallaban arriba, sobre la montaña, y estaban desposadas con el cordero y se habían enajenado de todas las criaturas y seguían al cordero dondequiera que iba. Algunas personas lo siguen al cordero mientras les va bien, pero regresan cuando las cosas no suceden según su voluntad. Mas, esta no es la idea, porque él dice, le seguían al cordero dondequiera que iba. Si eres una virgen y desposada con el cordero y te has enajenado de todas las criaturas, entonces le sigues al cordero dondequiera que vaya, y no puede ser que pierdas la serenidad cuando te sobrevenga un sufrimiento por tus amigos o por ti mismo como consecuencia de alguna tentación. Él dice, estaban arriba. Lo que está arriba, no sufre a causa de lo que está debajo de ello, sino únicamente cuando por encima de ello hay alguna cosa más elevada. Un maestro gentil dice, mientras el hombre está con Dios, es imposible que sufra. El hombre que se haya en lo alto y sea enajenado de todas las criaturas, estando, en pero, desposado con Dios, este hombre no sufre, y si sufriera, ello afectaría el corazón de Dios. Estaban sobre la montaña Sion. Sion, significa lo mismo que, contemplar, Chouven. Jerusalén, significa, paz. Según dije el otro día en San Mergarde en la huerta de Santa María, estas dos cosas le imponen a Dios una obligación, si las posees, Él habrá de nacer en tu fuero íntimo. Os contaré la mitad de una historia, nuestro Señor iba alguna vez rodeado de una muchedumbre. En eso llegó una mujer y, dijo, si pudiera tocar el ruedo de su vestimenta, sanaría. Entonces dijo nuestro Señor, me tocaron. Válgame Dios. Dijo San Pedro, ¿cómo puedes decir, Señor, que te tocaron? Te rodea y se apiña alrededor de ti una muchedumbre. Siefar. Lucas, ah. Dice un maestro que vivimos de la muerte. Si he de comer un pollo o un novillo, debe haber muerto antes. Hay que cargar con el sufrimiento y seguir al cordero en lo penoso como en lo agradable. Los apóstoles cargaron tanto con lo penoso como con lo agradable, por eso todo cuanto sufrían, les resultaba dulce, la muerte les gustaba tanto como la vida si he far. Fil. Un maestro pagano equipara las criaturas a Dios. La Escritura dice que debemos llegar a ser semejantes a Dios Juan. Semejante, esto es malo y engañoso. Si me asemejo a un hombre y si encuentro a un hombre que se asemeja a mí, este hombre se comporta como si él fuera yo y no lo es y es un engaño. Algunas cosas se asemejan al oro, mienten y no son oro. Así también, todas las cosas pretenden ser semejantes a Dios y mienten y todas ellas no lo son. La Escritura dice que debemos ser semejantes a Dios. Pues bien, dice un maestro pagano que llegó a tener este conocimiento mediante el mero pensamiento natural, Dios no puede tolerar lo semejante tampoco como no puede tolerar no ser Dios. La semejanza es algo que no existe en Dios, hay más bien el ser uno en la divinidad y en la eternidad, más la semejanza no es uno. Si yo fuera uno, no sería semejante. No hay nada extraño en la unidad, solo se me da el ser uno en la eternidad, más no el ser semejante. Dice, tenían escritos en su frente su nombre y el nombre de su padre. ¿Cuál es? Nuestro nombre y cuál es el nombre de nuestro padre. Nuestro nombre es, que debemos nacer, y el nombre del padre es, engendrar allí donde la divinidad se il resplandeciendo de su primera pureza que es una plenitud de toda pureza, según dije en San Mergarden. Felipe dijo, Señor, haznos ver al padre y ya nos basta, Juan. En primer lugar esto significa que debemos ser padre, en segundo lugar, hemos de ser, gracia, porque el nombre del padre es, engendrar. Él engendra en mí su imagen. Si veo una comida y ésta me resulta adecuada, nace de ello un apetito, o si veo una persona que se me asemeja, surge una simpatía. Exactamente así es, el padre celestial engendra en mí su imagen y de la semejanza surge un amor que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el padre? Este engendra al hijo por naturaleza, quien saca al niño de la pila bautismal, no es su padre. Dice Boecio, Dios es un bien inmóvil que mueve todas las cosas. El hecho de que Dios sea constante, pone en marcha todas las cosas. Existe algo muy placentero que mueve y empuja y pone en marcha todas las cosas para que retornen hacia allí de donde emanaron, en tanto que este algo permanece inmóvil en sí mismo. Y cuanto más noble sea una cosa, tanto más constante será su correr. El fondo primigenio las empuja a todas. La sabiduría y la bondad y la verdad añaden algo, lo uno no añade sino el fondo del ser. Pues bien, él dice, ninguna mentira se ha hallado en la boca de ellos, Apocal. Mientras yo poseo a la criatura y la criatura me posee a mí, hay una mentira, y en la boca de ellos no se encuentra ninguna. Es señal de que un hombre es bueno, cuando elogia a la gente buena. Sí, por otra parte, una persona buena me elogia a mí, me ha elogiado de veras, sí, en cambio, me elogia un malvado, me ha insultado de veras. Pero si me insulta una persona mala, en verdad me ha elogiado. La boca habla de lo que rebosa el corazón, Siefar. Mateo. Siempre es característico de un hombre bueno. ¿Qué le guste hablar de Dios, pues a la gente le gusta hablar de aquello en que se ocupa? A quienes se ocupan de trabajos manuales, les gusta hablar de los trabajos manuales, a quienes se ocupan de los sermones, les agrada hablar de sus sermones. A un hombre bueno no le agrada hablar de nada que no sea Dios. En el alma hay una potencia de la cual ya he hablado varias veces, si el alma entera fuera como ella, sería increada e increable. Mas las cosas no son así. Con la parte restante ella el alma ha puesto sus miras en el tiempo y le adhiere y al hacerlo toca la criaturidad y es creada. Estoy hablando del entendimiento, para esta potencia nada se halla ni lejos ni afuera. Aquello que se encuentra allende el mar o a una distancia de mil millas, lo conoce y lo tiene presente tan esencialmente como este lugar donde me hallo yo. Esta potencia es una virgen y le sigue al cordero a donde vaya. Esta potencia aprehende a Dios todo desnudo en su ser esencial, es una sola en la unidad, mas no semejante en la semejanza. Que Dios nos ayude para que nos suceda tal cosa. Amén. Sermón 13a. En una visión San Juan vio un corderito de pie. En una visión San Juan vio un corderito de pie sobre la montaña Sion y con él estaban 44, que no eran terrestres ni tenían nombre de mujer. Eran todos vírgenes y se hallaban lo más cerca del cordero, y a donde se dirigía el cordero, lo seguían y cantaban todos una canción especial junto con el cordero y llevaban escritos en la frente de su cabeza su nombre y el de su padre Siefar. Apocal. Ah. Pues bien, dice Juan que vio un corderito de pie sobre la montaña. Yo digo, Juan era, él mismo, la montaña sobre la cual vio al corderito, y quien quiere ver al cordero divino tiene que ser, él mismo, la montaña y llegar a lo más elevado y acendrado de su ser. En segundo lugar, si él dice que vio al corderito sobre la montaña resulta que, cualquier cosa que está parada sobre otra, toca con su parte más baja la más alta de la de abajo. Dios toca todas las cosas, más él permanece intacto. Por encima de todas las cosas Dios es una permanencia instan en el mismo y su permanencia en sí mismo sostiene a todas las criaturas. Todas las criaturas tienen una parte superior y otra inferior. Esto no lo tiene Dios. Él se halla por encima de todas las cosas y nada lo toca en ninguna parte. Cualquier criatura está buscando siempre fuera de sí, en las otras, aquello que ella no tiene, Dios no procede a sí. Dios no busca nada fuera de él. Todo aquello que tienen todas las criaturas, lo tiene él dentro de sí. Él es el suelo y el anillo igual a vínculo de todas las criaturas. Bien es cierto que una es anterior a otra o por lo menos que una nace de otra. Sin embargo, ésta no le entrega su propio ser, retiene algo de lo suyo. Mas Dios es una simple, permanencia, un, asentamiento, en sí mismo. De acuerdo con la nobleza de su natura, toda criatura se brinda tanto más hacia afuera, cuanto más se asienta en sí misma. Una piedra sencilla, por ejemplo, una toba, no da testimonio de nada fuera de que es una piedra. Mas una piedra preciosa que tiene gran fuerza a causa de su, permanencia, de su, asentamiento, en sí misma, levanta al mismo tiempo la cabeza y mira en su derredor. Dicen los maestros que ninguna criatura tiene tanto, asentamiento, en sí misma como lo tienen el cuerpo y el alma, y eso que nada se il tanto de sí mismo como el alma en su parte superior. Ahora dice, vi el cordero de pie. De ello podemos sacar cuatro enseñanzas buenas. Una, el cordero da comida y vestimenta y lo hace de muy buen grado, esto debe estimular nuestra comprensión de que hemos recibido mucho de Dios y que él lo da con tanta bondad, nos ha de incitar a que no busquemos en todas nuestras obras nada más que su loa y su gloria. Segundo, el corderito estaba de pie. Nos hace muy bien cuando un amigo se halla de pie junto a su amigo. Dios nos socorre y él permanece de pie junto a nosotros, siempre y sin moverse. Ahora bien, él dice, con él estaban muchísimos, Dios, cada uno de los cuales tenía escrito en la frente de su cabeza su nombre y el nombre de su padre. Por lo menos el nombre de Dios debe estar inscrito en nosotros. Hemos de llevar en nuestro interior la imagen de Dios y su luz ha de alumbrar dentro de nosotros si queremos ser, Juan. Sermón 14. Surge Illuminare Jerusalem. Esta palabra que acabo de pronunciar en latín, está escrita en la epístola que fue leída en la misa. El profeta Isaías dice, Levántate Jerusalén y elévate y llega a ser iluminada, Is. En este texto deben captarse tres significados. Rogad a Dios porque os dé su gracia. Levántate Jerusalén y elévate y llega a ser iluminada. Los maestros y los santos dicen por lo general que el alma tiene tres potencias en las cuales se asemeja a la Trinidad. La primera potencia es la memoria, que significa un saber secreto y escondido, esta designa al padre. La otra potencia se llama inteligencia, esta es una representación, un conocimiento, una sabiduría. La tercera potencia se llama voluntad, o sea un flujo del Espíritu Santo. En esto no queremos detenernos porque no es un asunto nuevo. Levántate Jerusalén y llega a ser iluminada. Otros maestros que también dividen el alma en tres partes, dicen lo siguiente, a la potencia más elevada la llaman potencia iracunda, la comparan con el padre. Ella siempre hace la guerra y siente ira hacia el mal. La ira enceguece al alma y el amor subyuga a los sentidos. La primera potencia repercute en el hígado, la segunda en el corazón, la tercera en el cerebro. Dios lleva una guerra contra la naturaleza de modo que, la primera potencia no descansa nunca hasta llegar a lo más elevado, si hubiera algo más elevado que Dios, ella no querría a Dios. La otra no se contenta sino con lo mejor de todo, si hubiera algo mejor que Dios, no querría a Dios. La tercera no se contenta con nada que no sea bueno, si hubiera algo mejor que Dios, no querría a Dios. Ella no descansa sino en un bien duradero en el cual se contienen todos los bienes de modo que en él constituyen uno solo. Dios mismo no descansa allí donde él es el comienzo de todo ser, descansa allí donde él es fin y comienzo de todo ser. Jerusalén, significa lo mismo que una altura, según dije en el convento de Mergarden. A aquello que está en lo alto se le dice, desciende. A aquello que está abajo, se le dice, asciende. Si tú estuvieras abajo y yo estuviese por encima de ti, tendría que bajar hacia ti. Lo mismo hace Dios, cuando tú te humillas, Dios baja desde arriba y entra en ti. La tierra es la cosa más alejada del cielo y se ha acurrucado en un rincón y está avergonzada y le gustaría huir del hermoso cielo, de un rincón a otro. ¿Cuál sería entonces su morada? Si huye hacia abajo, llega al cielo, si huye hacia arriba, tampoco lo puede eludir, él la empuja hacia un rincón y le imprime su fuerza y la hace fecunda. ¿Por qué? Lo más elevado desemboca en lo más bajo. Una estrella que se halla por encima del sol, es el astro más elevado, este es más noble que el sol, derrama su luz en el sol y lo alumbra, y toda la luz que tiene el sol, la ha recibido de ese astro. ¿Qué significa, pues, el que el sol no brille tanto de noche como de día? Significa que el sol por sí solo no es fuerte, el que haya una cierta deficiencia en el sol, lo percibís por el hecho de que está oscuro en un extremo, y de noche la luna y las estrellas le quitan su luz, y lo empujan hacia otra parte, entonces brilla en otra parte, en otro país. Aquel astro más elevado derrama su luz no solo en el sol sino que ésta atraviesa el sol y todos los astros y se derrama en la tierra fecundizándola. Exactamente lo mismo sucede con el hombre verdaderamente humilde que ha echado por debajo de sí todas las criaturas y se acurruca por debajo de Dios. Dios en su bondad no deja de derramarse por completo en semejante hombre, es obligado a hacerlo necesariamente. Si quieres, pues, ser elevado y levantado, tienes que ser rebajado, lejos de la corriente de la sangre y de la carne, porque la soberbia escondida y disimulada es la raíz de todos los pecados y máculas y la sigue en solo pena y dolor. La humildad, en cambio, es raíz de todo lo bueno, y lo sigue. Dije en París, en el colegio igual a la universidad, que todas las cosas serán concluidas en el hombre verdaderamente humilde. El sol en la comparación anterior corresponde a Dios, lo más elevado en su divinidad sin fondo, corresponde a lo más bajo en la profundidad de la humildad. El hombre verdaderamente humilde no tiene necesidad de rogar a Dios, puede mandar a Dios, porque la altura de la divinidad no pone sus miras sino en la hondura de la humildad, según dije en el convento de los Macabeos. El hombre humilde y Dios son uno, el hombre humilde tiene tanto poder sobre Dios como sobre sí mismo, y todo cuanto hay en todos los ángeles, le pertenece a este hombre humilde, lo que obra Dios, lo obra el hombre humilde, y él es lo que es Dios, una sola vida y un solo ser, y por ello dijo nuestro querido Señor, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, Mateo. Si un hombre fuera verdaderamente humilde, Dios, o tendría que perder toda su divinidad y despojarse del todo de ella, o tendría que verterse y esparcirse totalmente en el hombre. Anoche pensé que la majestad de Dios depende de mi humildad, en donde yo me rebajara Dios sería enaltecido. Jerusalén será iluminada, dicen la Escritura y el profeta Isaías. Mas yo pensé anoche que Dios debería ser desenaltecido, no en forma absoluta sino interiormente, y esto igual a este desenaltecimiento mediante la interiorización significa un, Dios desenaltecido, lo cual me gustaba tanto que lo anoté en mi libreta. Significa pues, un, Dios desenaltecido, no en forma absoluta sino interiormente para que nosotros fuéramos enaltecidos. Lo que estaba arriba, se convirtió en interno. Tú has de interiorizarte y eso por ti mismo en ti mismo para que el mor dentro de ti. No ha de ser que tomemos algo de aquello que está por encima de nosotros, debemos tomarlo en nuestro fuero íntimo y debemos tomarlo de nosotros en nosotros. Dice San Juan, a quienes lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Quienes son hijos de Dios traen su origen ni de la carne ni de la sangre, han nacido de Dios, Juan, ese ese, no hacia afuera, sino hacia adentro. Dijo nuestra querida Señora, ¿cómo podrá ser que llegue a ser madre de Dios? Entonces dijo el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, Siefar. Lucas, SS. Dijo David, hoy te he engendrado, Salmo. ¿Qué es hoy? La eternidad. Yo he engendrado eternamente, a mí como tú, y a ti como yo. Sin embargo, el hombre humilde y noble no se contenta con ser el hijo unigénito, engendrado eternamente por el Padre, quiere ser también Padre y adentrarse en la misma igualdad de la paternidad eterna y engendrar a aquel de quien fui engendrado desde la eternidad. Según dije en el convento de Mergarden, ahí Dios entra en lo suyo. Entrégate a Dios, entonces Dios llega a ser tuyo, tanto como se pertenece a sí mismo. Aquello que me es engendrado, permanece. Dios nunca se separa del hombre donde quiera que éste se dirija. El hombre puede separarse de Dios, por más que el hombre se aleje de Dios, él se mantiene firme y lo espera y se le cruza en el camino antes de que él lo sepa. Si quieres que Dios sea tuyo debe ser suyo como lo son para mí mi lengua o mi mano, de modo que yo pueda hacer con lo mío lo que quiera. Así como yo no puedo hacer nada sin él, él tampoco puede obrar nada sin mí. Si quieres, pues, que Dios te pertenezca de tal manera, hazte propiedad de él y no retengas en tu intención nada fuera de él, entonces él será el comienzo y el fin de todas tus obras así como su divinidad consiste en que es Dios. El hombre que de tal modo no pretende ni ama en sus obras nada que no sea Dios, a aquel Dios le da su divinidad. Todo cuanto obra el hombre, lo obra Dios pues mi humildad le otorga a Dios su divinidad. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la han comprendido, Juan, esto quiere decir que Dios es no sólo el comienzo de nuestras obras y de nuestro ser, sino que es también el fin y el descanso para todo ser. Que aprendamos de Jesucristo la lección de humildad, a esto nos ayude a todos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Deo gracia sic. Sermón 15. Homo kidam noubilis a victim regionelm longinquam accipere regnumet reuertiluc. Esta palabra está escrita en el Evangelio y dice en lengua vulgar, un hombre noble marchó a una región lejana, apartándose de sí mismo, y regresó enriquecido, Lucas. Ahora bien, leemos en uno de los Evangelios que Cristo dijo, Nadie podrá ser mi discípulo que no venga en pos de mí, y haya renunciado a sí mismo sin retener nada para sí mismo si efar. Lucas, y semejante hombre posee todas las cosas ya que no poseer nada equivale a tenerlo todo. Mas, someterse a Dios con ansias y de todo corazón y poner su voluntad enteramente en la voluntad de Dios sin echar ninguna mirada a la criaturidad, quien haya, salido, así de sí mismo, de veras será devuelto a sí mismo. El ser bueno en sí, o sea la bondad, no tranquiliza al alma, ella atrae al alma y se mantiene ahí y mira hacia fuera, es la buena disposición hacia todo cuanto es bueno en conjunto, y la gracia permanece junto al anhelo. Y si Dios me diera alguna cosa ajena a su voluntad, yo no la apreciaría, porque la menor cosa que Dios me da dentro de su voluntad me hace bienaventurado. Todas las criaturas han emanado de la voluntad de Dios. Si yo fuera capaz de aspirar solamente a la bondad de Dios, esta voluntad sería tan noble que el Espíritu Santo emanaría inmediatamente de ella. Todo bien emana de la superabundancia de la bondad divina. Así, y la voluntad de Dios me gusta solamente en la unidad, allá donde se haya la quietud de Dios para la bondad de todas las criaturas, y donde descansa ella la bondad como su último fin, y todo cuanto alguna vez obtuvo ser y vida, allá debes amar al Espíritu Santo tal como es allá en la unidad, no en el mismo sino allá donde se lo saborea únicamente junto con la bondad de Dios, en la unidad, allá donde toda bondad emana de la superabundancia de la bondad divina. Tal hombre retorna más rico que cuando salió. Quien hubiera, salido, así de sí mismo, sería restituido a sí mismo en el sentido más propio. Y todas las cosas que ha abandonado en la multiplicidad, le serán devueltas en la simplicidad, porque se encuentra a sí mismo y a todas las cosas en él, ahora, presente de la unidad. Y quien hubiera, salido, así, volvería mucho más ennoblecido que cuando, salió. Semejante hombre vive entonces con una libertad más independiente y en una desnudeza centrada, porque no debe preocuparse por nada ni emprender cosa alguna, ni mucho ni poco, porque todo cuanto posee Dios, lo posee él. El sol es análogo a Dios, la parte más alta de su profundidad insondable responde a lo bajísimo en la hondura de la humildad. Así, al hombre humilde no le hace falta pedir nada a Dios sino que bien puede mandarle, porque la altura de la divinidad no puede tender sino hacia la hondura de la humildad, pues el hombre humilde y Dios son uno y no dos. Este hombre humilde tiene tanto poder sobre Dios como tiene poder sobre sí mismo, y todo el bien que hay en todos los ángeles y en todos los santos, le pertenece enteramente tal como pertenece a Dios. Dios y este hombre humilde son completamente. Uno y no dos, porque lo que obra Dios, él lo obra también, y lo que quiere Dios, él lo quiere también, y lo que es Dios, él lo es también, una sola vida y un solo ser. Así, por Dios, si este hombre estuviera en el infierno, Dios tendría que reunirse con él en el infierno, y el infierno tendría que ser para él un paraíso. Él igual a Dios necesariamente debe proceder así, sería obligado a hacerlo de modo que debería hacerlo, porque en este caso el hombre es la esencia divina y la esencia divina es el hombre. Pues ahí se besan la unidad de Dios y del hombre humilde, porque la virtud llamada humildad es una raíz en el fondo de la divinidad en la cual está plantada para que tenga su esencia solo en el eterno uno y en ninguna otra parte. Dije en el colegio igual a Universidad de París que todas las cosas son acabadas en el hombre verdaderamente humilde. Y por eso digo que al hombre verdaderamente humilde no lo puede dañar ni perturbar ninguna cosa, porque no existe nada que no huya de aquello que lo pueda destruir, de esto huyen todas las cosas creadas porque no son nada en sí mismas. Y por ello, el hombre humilde huye de todo cuanto le pueda hacer dudar de Dios. Por ello huyo del carbón ardiente ya que quiere aniquilarme, pues está dispuesto a robarme mi ser. Y dijo, un hombre se marchó. Aristóteles planeó escribir un libro con el propósito de hablar de todas las cosas. Ahora prestad atención a lo dicho por Aristóteles con respecto a este hombre. Homo, significa un hombre al que está añadida una forma y ella le da un ser y una vida comunes con todas las criaturas, las racionales y las irracionales, vida y ser irracionales con todas las criaturas corpóreas, y racionales con los ángeles. Y el Aristóteles dice, así como todas las criaturas con sus imágenes primigenias ideas y formas son aprendidas racionalmente por los ángeles y los ángeles conocen racionalmente cada cosa en su diferenciación, lo cual le da tanto gozo al ángel que sería un milagro para quienes no lo hubieran sentido y saboreado, exactamente así conoce el hombre racionalmente la imagen y forma de cada criatura en su diferenciación. Esto lo atribuyó Aristóteles al hombre, que el hombre es, hombre, por el hecho de conocer todas las imágenes primigenias y formas, a causa de ello el hombre sería, hombre. Y esto era la suprema interpretación mediante la cual Aristóteles sabía determinar al hombre. Ahora expondré yo también lo que es, un hombre. Homo, significa lo mismo que un hombre a quien se le ha concedido una, sustancia, que le otorga ser y vida y un ser dotado de inteligencia. Un hombre racional es aquel que se entiende a sí mismo con la razón y se haya desasido en sí mismo de todas las materias y formas. Cuanto más desasido esté de todas las cosas y cuanto más recogido en sí mismo, tanto más clara y racionalmente conocerá en su interior todas las cosas sin dirigirse hacia afuera, tanto más, hombre, es. Ahora digo yo, ¿cómo puede ser que el desasimiento del conocimiento conoce en sí mismo todas las cosas sin forma e imagen, sin que se dirija hacia afuera y se transforme el mismo? Digo que proviene de su simplicidad, porque el hombre, cuanto más puramente simplificado se haya en sí mismo, con tanta más simplicidad conoce toda la multiplicidad en el mismo y se mantiene inmutable en sí mismo. Dice Boecio, Dios es un bien inmovible que se mantiene tranquilo en sí mismo, intacto e inmóvil, y que mueve todas las cosas. Un conocimiento simple es tan hacendrado en sí mismo que comprende de inmediato al ser divino, puramente desnudo. Y gracias a esta influencia del ser divino recibe naturaleza divina al igual que los ángeles, hecho este que a ellos les da gran alegría. A cambio de poder ver a un solo ángel, uno querría pasar mil años. En el infierno. Este conocimiento es tan hacendrado y tan claro en sí mismo, que todo cuanto se vería a esta luz, se convertiría en ángel. Ahora fijaos con atención en que Aristóteles se refiere a los espíritus apartados en el libro llamado Metafísica. El más insigne de los maestros que hablara jamás de las ciencias naturales, habla de esos espíritus apartados y dice que no son la forma de ninguna cosa y que reciben su ser como fluyendo inmediatamente de Dios, y de la misma manera vuelven a fluir hacia adentro y reciben la emanación inmediatamente de Dios, por encima de los ángeles, y miran el puro ser de Dios, sin diferenciación. Este ser puro y desnudo, lo llama Aristóteles un, que. Esto es lo más elevado que dijo Aristóteles jamás sobre las ciencias naturales, y ningún maestro es capaz de enunciar nada más elevado a no ser que hable inspirado por el Espíritu Santo. Ahora digo yo que este, hombre noble, no se contenta con el ser que los ángeles aprehenden carente de forma y del que dependen inmediatamente, él se contenta tan solo con lo único. Otras veces ya he hablado del principio primigenio y del último fin. El Padre es el principio de la divinidad porque se comprende a sí mismo en sí mismo. De él se hile el Verbo Eterno permaneciendo adentro, y el Espíritu Santo emana de los dos permaneciendo adentro, y el Padre no lo engendra porque es un fin de la divinidad y de todas las criaturas, que permanece adentro y en el que hay un descanso puro y un reposo de todo aquello que alguna vez obtuviera ser. El principio es a causa del fin, porque en el último fin descansa todo cuanto alguna vez obtuviera ser racional. El último fin del ser es la oscuridad o el desconocimiento de la divinidad oculta para el cual brilla esta luz, pero, esas tinieblas no la han comprendido, Siefar. Juan. Por eso dijo Moisés, el que es, me ha enviado, Éxodo, el, que carece de nombre, que es una negación de todos los nombres, y que nunca obtuvo nombre alguno. Y por ello dijo el profeta, en verdad, tú eres el Dios escondido, Isaías, en el fondo del alma, allí donde el fondo de Dios y el fondo del alma son un solo fondo. Cuanto más uno te busque, tanto menos te encontrará. Debes buscarlo de manera tal que no lo hayes en ninguna parte. Si no lo buscas, lo encontrarás. Que Dios nos ayude a buscarlo de modo tal que permanezcamos eternamente junto a él, amén. Sermón 16a. Dice un maestro. Dice un maestro, si faltara cualquier medio separador entre yo y el muro, entonces estaría yo junto al muro, mas no me hallaría dentro del muro. En las cosas espirituales no es así, porque una cosa siempre se encuentra dentro de otra, lo que recibe es lo que es recibido, porque no recibe nada fuera de sí mismo. Este es un asunto sutil. A quien lo comprende ya no le hacen falta los sermones. Mas diré un poco más de la imagen del alma. Son muchos los maestros que opinan que esta imagen ha nacido de la voluntad y del conocimiento, mas no es así, antes bien, digo que esta imagen es expresión de sí misma sin la voluntad y sin el conocimiento. Os traeré a colación un símil, que pongan un espejo delante de mí, me reflejo en el espejo, quiéralo o no, sin voluntad ni conocimiento de mí mismo. Esta imagen no proviene del espejo y tampoco proviene de sí misma, esta imagen se fundamenta más que nada en aquel de quien tiene su esencia y su naturaleza. Cuando el espejo ya no se halla delante de mí, no me reflejo más en él, porque yo mismo soy la imagen. Otro símil más, cuando una rama brota de un árbol, lleva tanto el nombre como la esencia del árbol. Aquello que brota es lo mismo que permanece adentro, y aquello que permanece adentro es lo mismo que brota. Así pues, la rama es la expresión de sí misma. Lo mismo digo también de la imagen del alma, aquello que se il es lo mismo que lo que permanece adentro, y aquello que permanece adentro es lo mismo que lo que se il. Esta imagen es el hijo del padre y esta imagen la soy yo mismo y esta imagen es la sabiduría. Dios se ha loado por ello ahora y por siempre jamás. Amén. Quien no lo comprende que no se preocupe. Sermón 16b. Cueisai basauri solidum ornatum omni lapide precioso. Acabo de pronunciar en latín una palabrita que hoy se lee en la epístola la podemos aplicar a San Agustín y a cualquier alma buena y santa, muestra cómo se asemejan a un recipiente de oro que es firme y durable y encierra en sí la nobleza de todas las piedras preciosas más eclesiástico. Se debe a la nobleza de los santos el que no sea posible caracterizarlos con una sola comparación, por eso se los compara con los árboles y el sol y la luna. Y así se parangona aquí a San Agustín con un recipiente de oro que es firme y durable y encierra en sí la nobleza de todas las piedras preciosas. Y lo mismo puede decirse, conforme a la verdad, de cualquier alma buena y santa que ha renunciado a todas las cosas y las toma allí donde son eternas. Quien deja las cosas en cuanto son accidentes, las posee allí donde son eternas y substancia pura. Cualquier recipiente tiene dos características, recibe y contiene. Los recipientes espirituales y los recipientes materiales son distintos. El vino se halla en el barril, mas el barril no se encuentra en el vino, y éste tampoco está en el barril, es decir, en las duelas, pues si estuviera en el barril, o sea, en las duelas, no se lo podría beber. Muy distintas son las cosas con respecto al recipiente espiritual. Todo cuanto se recibe ahí, está dentro del recipiente, y el recipiente se halla en ello, y ello es el recipiente mismo. Todo cuanto recoge el recipiente espiritual es de su naturaleza. La naturaleza de Dios consiste en entregarse a toda alma buena, y la naturaleza del alma consiste en recibir a Dios, y esto se puede afirmar con miras a lo más noble que el alma es capaz de realizar. Ahí, el alma lleva la imagen de Dios y es igual a Dios. No puede haber imagen sin igualdad, pero sí puede haber igualdad sin imagen. Dos huevos son igualmente blancos y, sin embargo, uno no es la imagen del otro, pues aquello que ha de ser la imagen de otro, debe haber surgido de su naturaleza la del otro y haber nacido de él y ser igual a él. Toda imagen tiene dos cualidades, una consiste en que recibe su ser en forma inmediata, espontánea, de aquello cuya imagen es, pues tiene natural salida y brota de la naturaleza como la rama del árbol. Cuando el rostro se ubica delante del espejo, tiene que ser reflejado por él, quiéralo o no. Más, la naturaleza no se configura en la imagen del espejo, pero sí la boca y la nariz y los ojos y toda la formación del rostro, éstos sí se reflejan en el espejo. Más Dios sea reservado para sí solo, cualquiera que sea la cosa en la cual refleja su imagen, que allí refleje de una sola vez y espontáneamente la imagen de su naturaleza y de todo cuanto él es y que puede realizar, porque la imagen le fija una meta a la voluntad, y la voluntad sigue a la imagen, y la imagen es la primera en emanar de la naturaleza y atrae hacia su interior todo cuanto pueden realizar la naturaleza y el ser, y la naturaleza se derrama por completo en la imagen y, sin embargo, permanece totalmente en sí misma. ¿Por qué los maestros no ubican la imagen en el Espíritu Santo sino en la persona del medio, ya que el Hijo constituye el primer efluvio violento desde la naturaleza, por eso se llama propiamente una imagen del Padre, pero no es así con el Espíritu Santo. Este es solamente un florecimiento que parte del Padre y del Hijo y posee, sin embargo, una sola naturaleza con ambos. Y, pese a ello, la voluntad no es mediadora entre la imagen y la naturaleza, así, en este aspecto ni el conocimiento ni el saber ni la sabiduría pueden ser mediadores, porque la imagen divina prorrumpe inmediatamente de la fecundidad de la naturaleza. Pero si existe en este caso un mediador de la sabiduría, lo es la imagen misma. Por eso, el Hijo se llama en la divinidad la sabiduría del Padre. Debéis saber que la simple imagen divina, que está impresa en el alma en lo más íntimo de la naturaleza, se recibe inmediatamente, y lo más íntimo y lo más noble que existe en la naturaleza divina, se configura por excelencia en la imagen del alma, y allí no es mediadora ni la voluntad ni la sabiduría, como dije antes, si allí la sabiduría es mediadora, entonces es la imagen misma. Allí, Dios se halla sin mediación en la imagen, y la imagen se encuentra sin mediación en Dios. Mas, Dios se halla en la imagen mucho más noblemente de lo que la imagen se encuentra en Dios. Allí, la imagen no toma a Dios en su carácter de creador sino en cuanto ser racional, y lo más noble de la naturaleza divina se configura por excelencia en la imagen. Es esta una imagen natural de Dios que él imprimió de modo natural en todas las almas. Ahora bien, más que esto no le puedo conceder a la imagen, si le concediera algo más tendría que ser Dios mismo, y esto no es así porque entonces Dios no sería Dios. La segunda propiedad de la imagen la debéis percibir en la igualdad de la imagen. Y a este respecto fijaos especialmente en dos puntos. Uno consiste en que la imagen no existe por sí misma ni está para sí misma. Así como la imagen percibida por la vista, no proviene de la vista y no tiene su ser en el ojo, sino que depende únicamente de aquello cuya imagen es y a lo que está apegado. Por eso no existe ni por sí misma ni está para sí misma, sino que proviene por antonomasia de aquello cuya imagen es, y le pertenece totalmente, y toma de ello su ser y es el mismo ser. Ahora escuchadme con mucha atención. Lo que es en verdad una imagen, lo debéis notar por cuatro puntos, puede ser también que haya más. La imagen no existe por sí misma, no está para sí misma, proviene sólo de aquello cuya imagen es, y le pertenece con todo cuanto es. No pertenece a lo que es ajeno a aquello cuya imagen es, ni proviene de ello. La imagen toma su ser inmediatamente de aquello cuya imagen es, y constituye con ello un solo ser, y es el mismo ser. Al decirlo no he hablado de las cosas que han de exponerse exclusivamente en el colegio o la universidad, uno puede explicarlas muy bien también desde el púlpito cátedra sagrada con fines de enseñanza. Preguntáis a menudo cómo debéis vivir. Habéis de conocerlo aquí con todo empeño. Mira, debes vivir exactamente así como acabo de decir de la imagen. Debes existir por él y para él y no debes hacerlo por ti ni para ti ni para nadie. Ayer, cuando llegué a este convento vi una tumba donde crecían salvia y otras hierbas, y entonces pensé, aquí yace el querido amigo de una persona y por ello ésta quiere mucho más a este sitio. Quien tiene un amigo bien querido, ama todo cuanto pertenece a él y no le gusta lo que es desagradable a su amigo. Tomad, por ejemplo, un perro que no es sino un animal irracional. Le tiene tanta lealtad a su amo que odia todo cuanto es desagradable a su señor, y quiere a quien es amigo de su amo sin fijarse en la riqueza o la pobreza de aquel. Por cierto, si hubiera un pobre ciego adicto a su amo, le tendría más amor que a un rey o emperador que fuera desagradable para su señor. Digo de acuerdo con la verdad, si fuera posible, que el perro con la mitad de su ser fuese desleal a su amo, se odiaría a sí mismo con la otra mitad. Pero algunas personas se quejan de que Dios no les dé ni ensimismamiento ni recogimiento ni dulzura ni consuelo especial. De veras, esa gente aún anda muy equivocada, uno bien puede dejarlo pasar, mas no es lo mejor. Digo conforme a la verdad, mientras se está configurando en tu interior algo que no es el verbo eterno o que, desde el verbo eterno, mira hacia afuera, por bueno que sea, realmente está mal. Por ello es un hombre justo solamente aquel que ha aniquilado todas las cosas creadas y se haya orientado en línea recta hacia el verbo eterno, sin dirigir en absoluto las miradas hacia afuera, y que está configurado en el verbo eterno y tiene hecha su imagen otra vez en la justicia. El hombre toma allí donde toma el hijo y es el hijo mismo. Dice un escrito, nadie conoce al padre sino el hijo, Mateo, y, en consecuencia, si queréis conocer a Dios, debéis no solo asemejaros al hijo, sino ser el hijo mismo. Mas, algunas personas pretenden mirar a Dios con su propia vista como miran una vaca, y quieren amar a Dios como aman una vaca. A esta la amas por la leche y los quesos y por tu propio provecho. Así hacen todos aquellos que aman a Dios por las riquezas exteriores o por el consuelo interior, y esos no aman a Dios como corresponde, sino que aman su propio provecho. Así, digo en verdad, todo aquello a que tú aspiras en tus pensamientos y que no es Dios en sí mismo, nunca puede ser tan bueno como para no ser un obstáculo para la suprema verdad. Y según dije antes, así como San Agustín es comparado con un recipiente de oro que está cerrado por debajo y abierto hacia arriba, mira, así debes ser tú, si quieres hallarte junto a San Agustín y en medio de la santidad de todos los santos, tu corazón debe estar cerrado para cuanto tiene cualidad de creado y aprender a Dios tal como es en sí mismo. Por eso, los varones son comparados a las potencias superiores porque están todo el tiempo con la cabeza desnuda, y las mujeres a las potencias inferiores porque tienen la cabeza siempre cubierta. Las potencias superiores se hallan por encima del tiempo y del espacio y se originan inmediatamente en la esencia del alma, y a causa de ello se las parangona con los varones, ya que se mantienen siempre desnudas. De ahí que su obra sea eterna. Dice un maestro que todas las potencias inferiores del alma, en cuanto han tocado el tiempo o el espacio, han perdido en la misma medida su pureza virginal y nunca pueden ser desnudadas y cernidas tan perfectamente para que lleguen a entrar alguna vez en las potencias superiores, sin embargo, obtienen una impresión de una igual a esa imagen parecida. Debes ser perseverante y firme, esto significa, debes mantenerte ecuánime en el amor y el dolor, en la dicha y la desdicha, y debes poseer la nobleza de todas las piedras preciosas, eso quiere decir, que todas las virtudes tienen que hallarse en tu interior y emanar de ti según su esencia. Tú habrás de atravesar y sobrepasar todas las virtudes y tomarás la virtud sólo en ese fondo primigenio donde es una sola con la naturaleza divina. Y cuanto más te hayes unido con la naturaleza divina que el ángel, tanto más habrá de recibir el por tu intermedio. Que Dios nos ayude a que lleguemos a ser uno. Amén. Lógicamente, las notas reflejan sobre todo los resultados ofrecidos por Quintvea se lo dicho en la introducción. Hemos tratado de reducirlas a lo imprescindible. Con respecto a las citas de los llamados maestros hay varias que no han sido comprobadas o encontradas, y en estos casos hemos prescindido de las notas. Para cada uno de los sermones se indica, dentro de lo posible, la atribución, si es que existe, y algún subtítulo relativo, por ejemplo, a la fiesta en que fue predicado, pero hemos omitido mencionar el manuscrito o el códice en el cual figura tal o cual encabezamiento, ya que en absoluto contribuiría a la información del lector de esta edición en castellano que excluye por menores que el estudioso puede encontrar en la edición crítica de Quint, tomo primero Stuttgart. Atribución de y, sermones del maestro Ekeart sobre el nacimiento interior de Cristo u. El plural se refiere al presente sermón y a otro que le sigue en el códice. En los distintos manuscritos se mencionan diferentes días en los cuales el sermón habría sido predicado. Apego al propio yo, como traducción de, Eichenschaft. En su maestra Ekeart, Deutsche predigten un Tractate Munich, P. Quint señala que no es fácil traducir, Eichenschaft, igual a, propiedad, posesión. Ekeart usaría la palabra para reproducirla, proprietas, de los escolásticos, pero casi nunca en el sentido exacto de, cualitas, latina. Se trataría de una relación personal para con algo que se tiene o no se tiene, pero no de las cualidades objetivas de la propiedad. Quint tomo primero P. Nota de P. Es decir, que Dios recoge la nada del alma. En cuanto al contraste de algo y nada, se piensa en la contradicción entre el ser alma individual igual a Eichti y el no ser guión alma igual a nit. No se trata pues, de la nada absoluta sino de la, privación del ser propio del alma. Se ubica por debajo, igual a, understand, corresponde, según quintividem exactamente a, substare, en latín igual a ser substancia, cuya traducción es difícil. ¿Acaso se podría decir, se hace substancia por debajo de su nada? Quint tomo primero p. n. Ofrece una versión libre explicatoria que reza así, el padre se enuncia en la persona del hijo. El mismo como persona, y al mismo tiempo establece en el hijo como prototipo de ella a todas las cosas, es decir, el mundo de las ideas, y esto de manera tal que la naturaleza del hijo permanece idéntica a la del padre. Las ideas, y en especial las de todos los espíritus dotados de razón, en cuanto permanecen en el hijo como prototipo de los contenidos de la conciencia divina, es decir, en cuanto no salen del trinitario círculo interno, esas ideas son, pues, uno con el verbo y de igual esencia. Pero, en cuanto irradian su luz, quiere decir, en cuanto salen del verbo objetivándose cada una por separado, debido a la creación, en el mundo de las criaturas, ya no son iguales al verbo eterno. Mas tienen la posibilidad de igualarse al verbo por medio de la gracia. Explicación de Quint tomo primero p. n. En el hijo el padre se concibe a sí mismo como padre y al mismo tiempo comprende al hijo, o sea, al verbo, como su imagen. De reflejo, y en él, como prototipo de los contenidos de su conciencia, o sea, las ideas, todo cuanto ahí se contiene y todo ello como uno, existente sin distinción en el acto puro. En uno de los códices se dice, otro sermón del maestro Écartes de París. En otra copia se anota, el sermón corresponde a la asunción de Nuestra Señora. Villeta, igual a, burgelín, en el original. En latín se habla de, Wodam Castellum, que significa, lugar fortificado, ciudadela. Esta palabra, a su vez, corresponde a te en griego, cuyo sentido es, pueblo, aldea, barrio de una villa. Burg, en alto alemán medio corresponde a, Burg, Silous, Stadt, en alemán moderno. Tomando en cuenta todas estas expresiones creemos que, billeta, puede corresponder al diminutivo, burgelín, palabra usada por Écartes. Pero también hay que tener presente la acepción de, Castillo, con referencia al reducto inexpugnable del alma al cual se alude en este sermón. Volviendo sobre el concepto de, Eichenschaft, Quint. P. Nota afirma que, todavía no se ha alejado de su acepción fundamental de propiedad, de modo que esta última conserva aún su peso a pesar de los muchos matices que muestra la palabra en la obra eckhartiana, lo cual dificulta enormemente su traducción. En nuestra versión, apego al yo, implica, pues, el hecho de que uno se considere propiedad de sí mismo. En su escrito latino inio. N. Eccart se refiere a, Boetius in fine arismetricae. Si e far la explicación de Quint. T. I. P. S. N. Según la cual la producción del fruto está condicionada por la sucesión temporal de las obras, por eso, no pueden ser infinitas ya que dependen del tiempo debido a la disposición de quien las ejecuta atado al yo, al fin y al tiempo. La potencia es el entendimiento supremo. En este contexto hemos preferido el término, instante, por, nu, que generalmente si e far. La, introducción, traducimos por, ahora, entre comillas ya que cartusa aquí, nu, tanto para el instante temporal como para el atemporal. Véase también la diferenciación hecha por Quint. T. I. P. N. El nu como parte ínfima del tiempo es y sigue siendo temporal, un algo delimitado y distinto a la eternidad sin tiempo, o sea, el nu eterno. Esta potencia es la voluntad. En uno de los códices se atribuye el sermón a, Freie Gart. En otro lleva el encabezamiento, en la fiesta de las cadenas de San Pedro. Quint. T. I. P. N. Trae a colación la sentencia aristotélica, simile simili cognoscitur, Aristóteles, de Anímate. En Tomás, in Libro de Aníma, Lectio. Si e far. Aristóteles, de Aníma 3 C. B. Si e far. Liberxib Philosoporum, Prap. 23 Sin commencemento ed. Baeunker. Tomás, summa teología iq. a. Tomás, ifidemicu. a. Aristóteles, Eticanicom. H. C. B. S. C. F. R. Alcher de Cleirbour, de Espíritu et Aníma, C. C. F. R. Thomas, Innocent. D. Q. A. Albertas Magnus, Indocent. D. A. Thomas, St. All. I. Q. A. Idem, Inmet. Las potencias son las inteligencias. C. F. R. Liber de Causis, Prap. Se trata de la doctrina aristotélica según la cual el cielo es incorruptible. En opinión de Quint. T. I. P. N. El final del sermón parece fragmentario en la tradición, aun cuando no se habrían perdido aspectos esenciales. Lleva la anotación, Maestro Eckhart Orden de los predicadores. Según algunos encabezamientos el sermón corresponde al cuarto grados domingo después de Pascua de Resurrección. En todos estos casos, se remite al misal romano. No se ha podido establecer a qué se refiere. Eckhart habla de él, Eben Christen, o sea él, CEO cristiano. Quint señala en T. I. P. Que se trata de un texto reconstruido sobre la base de tres textos manuscritos fragmentarios, por lo cual no ha sido posible ofrecer un texto crítico. Parece, según Quint, que se han combinado en el texto la cita del Maestro con la afirmación de Eckhart. Quint remite a Thomas, S. Teol. 3Q. A. Inepist. I. O. Tiar. 2N grados. La unión de divinidad y humanidad. Quint duda de que el giro sea auténtico. Atribuido en un codice a, Ebarhard, en otro, ser Moegart. En los encabezamientos se hace referencia al domingo después de Pascua de Resurrección, al primer domingo después de la Santa Trinidad y a Navidad, respectivamente. La autenticidad es dudosa. C. F. A. Thomas, S. Teol. 3Q. A. Quint remite a Thomas, 2N. D. Q. A. Quint supone que el texto anterior a, allí, es incompleto, por falta de hilación. Quint supone que este texto tampoco es auténtico y completo. C. F. A. Thomas, S. Teol. 3Q. A. Se atribuye al, Maestro Ebarhard. Según un encabezamiento corresponde a la fiesta de todos los santos. Instituciones Justiniani, P. R. Quint supone que falta un sustantivo tras, corrección, que tendría el significado de, a edificatio, igual a, buen ejemplo. A. Un comino, o, un bledo. El original dice, Einebone, igual a, un haba. El español antiguo también conocía esta expresión. C. F. A. Berceo, toda su maestría non valie una haba. Tomamos la cita de Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, P. Se trataría de Bernardo de Cleirbou, Liber de Praecepto et dispensatione, C. N. Esencia primigenia. Eccart usa la palabra, Isticheit, traducida por Kint por, Beseneit. Si e far nuestra, Introducción, I. P. Sli 2. En uno de los códices se haya anotado, aquí muestra el Maestro Eccart a las almas que se hallan en Dios y cómo Dios procede misericordiosamente con ellas y cómo su misericordia está por encima de todas sus obras. Encabezamiento, Sermo de Tempore XIX. Llama la atención que Kint da dos traducciones distintas de este pasaje en alto alemán medio. Según P. Nota sería, mi cuerpo y mi alma se hayan unidos en el ser texto medieval en un ser y no sólo en una obra. Pero nos convence más la otra versión que, junto con el texto medieval, constituye la base de nuestra traducción. Según referencia en las obras latinas de Eccart, San Agustín. Allí, se refiere a las potencias mencionadas en la frase anterior. Si e far. Tomás, S. Teólicu. A. Se refiere al, fondo del alma, a la, chispa. Si e far. Augustinus, de Genesiad Litteram Vice. N. Hay encabezamientos que dicen, otra vez un sermón de los santos mártires, en la fiesta de los santos mártires Juan y Pablo. Según Kint t. y p. n. Resulta sorprendente que en el sermón la cita de Mateo nunca se convierta en asunto directo de la exposición. Doctrina aristotélica. En sus obras latinas Eccart dice, Gregorius a y tinglosa. A. Si e far. Albertas Magnus, de Generazione e Corruption e Itiar. C. A. Si e far. Tomás, S. Teólicu. A. Augustinus, de Libero Arbitrio 2CN. Tomás, de Causis, Let. Liber de Causis Praab. El. Bardeneweri, con respecto a ello, Tomás, de Causis, Let. Avicenna, Met. 9C. Tomás, S. Teol. I. Q. A. Q. A. Si e far. Augustinus, de Genesiad Litteram. 4C. N. En uno de sus textos latinos Eccart remite a, Augustinus XII Confesionum. Según Eccart, Avicenna, de Anima P. Y último capítulo. Atribución, Maestro Eccart. Según los encabezamientos, en el día de Santo Domingo. Eccart piensa en el Liberxiv Filosoporum del Pseudo Hermes Trimegisto. Se refiere a la tercera sentencia del Liberx Reza, de Ius ETS, qui solus ou inteiectu vivit. Se remite a Bernardo de Cleirbou, de Diligendo de O. C. N. Y N. Si e far. Augustinus, de Trinitate. V. C. N. Quinto Pina tomo primero P. Nota que se trataría de los, Baccalauri y Teologiae. Las diez categorías del ser, de Aristóteles. En uno de sus escritos latinos dice Eccart, Utaic Temistius. La luz más sublime de los santos maestros a la cual Eccart se ha referido arriba. Según Quint tomo primero P. Nota Eccart se refiere posiblemente al general de los franciscanos Gonzalbus Hispanus que polemizó en un acuaestio contra la concepción de Eccart. C. F. A. R. Quint tomo primero P. Nota, Eccart dice aquí que en todos sus sermones tiene en vista el biwort y que en todas sus prédicas se entreteje el motivo fundamental según el cual el alma tiene su emanación allí donde emana también el hijo, y según el cual el padre al enunciar al hijo, el verbo, enuncia al mismo tiempo también al alma como biwort adverbio y que en ello reside toda la nobleza del alma humana, gracias a la cual es capaz de ser una con el hijo y por ende también con la divinidad. A juego de palabras en alemán, derbriesterne, y, britach, igual a, día libre. Etimología errónea. Eccart distingue tres clases de, palabras, la palabra enunciada, objetivada fuera de Dios en las criaturas, la palabra humana pensada y representada, el, verbo, como segunda persona de la divinidad, el que siempre permanece dentro del, padre, que no es enunciado ni se il del círculo trinitario, quint tomo primero, p. n. Existen los siguientes encabezamientos, de los santos confesores, y, para el día de San Germán. La epístola que contiene el texto correcto se halla en el misal romano, Camium Counf. Edpont. Y se encuentra también en el antiguo misal de los dominicos para la fiesta de San Germán de Julio. El sermón fue predicado probablemente en Colonia ocho días después del sermón 15. Para las indicaciones de lugar y la cronología de los sermones x, 11, 12, 13, 14, 15 y x, x y y Cefar. Lo dicho y las rectificaciones hechas por quint tomo primero. S. S. Se remite a en Insalmoslix y bene. Cefar. Tomas, S. Teol. I. Q. A. Eibidemi, 2Q. A. A. Quint explica tomo primero p. n. Queckart toma como ejemplo a los ángeles porque cada uno de ellos constituye una especie distinta, por lo cual no son cantidades que se pueden sumar y contar. Cefar. Aristóteles, Met, I. La luz natural del alma igual a el entendimiento. Esta potencia del entendimiento no es otra cosa, según señala Quint, que la, luz natural, y el, día natural. Se referiría a uno de sus sermones en latín, el nº2 o el IV, destinados a la fiesta de la Santísima Trinidad. Un encabezamiento dice, para el día de San Juan, en otro manuscrito se lee, para la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. El sermón fue predicado posiblemente en Colonia ocho días después del sermón 15. Fuera de las referencias en los sermones alemanes I. E. F. A. S. S. 9. N. Cúmodo gratia est supra omnem naturam, supra opus, supra potentia sinteyectiva sin abdito animae, u visolo de ius y llavitur. En el texto latino se dice, impletum est tempus, lo cual Eckhart traduce en alemán por, do diusit voluas, para luego poder hablar de la, bullede der cit, de modo que se corresponden, vol, igual a, lleno, y, bullede, igual a, plenitud. Augustinus, Canfes. Xc. N. En las obras latinas se remite a Augustinus, de Trin. 12c. N. A. En un encabezamiento se dice, en la fiesta de la concepción o del nacimiento de Nuestra Señora. Atribución, M. Isteré Gard dice. Probablemente, el sermón fue predicado en Colonia en el convento de los Santos Macabeos, con anterioridad al sermón 15. Quint tomo primero p. Ese nota explica que Eckhart no quiere decir que yo sea de tan escaso valor como el gusanito, según se ha afirmado, sino que en este pasaje se expresa, la unidad e igualdad indivisas que me unen a mí y al gusanito de estiércol sin distinción en ese ser. Según uno de los encabezamientos, el sermón corresponde a la fiesta de los niños inocentes, habría sido dictado en Colonia. Quint supone que Eckhart difícilmente habría citado el texto de la escritura en forma tan errónea. C. F. R. Macrobius, C. M. Insomnium, Scipionis y C. N. A. Se trataría de la madera del púlpito señalada por el predicador. En Ingenesim y N. Eckhart remite a Ageius. El texto medieval dice, Sentmerueren, que se había interpretado como, Santa Margaresa, con la suposición de que correspondía al convento homónimo en Estrasburgo. Pero Quint si e faar. Sus fundamentaciones. S. S. Llegó a la conclusión de que se podía tratar del convento de los santos macabeos en Colonia. En Ingenesim y N. Eckhart remite a Seneca. X. Declamationum. Eckhart habría pensando en Avicenna, 9 Metafísica S. De Consolat. Filosopía E3M. 9. Este sermón se conoce por un solo manuscrito. Quint considera como posible, si bien no seguro, que se trate del fragmento de un sermón que Eckhart habría pronunciado basándose en el mismo texto del Apocalipsis que en el sermón 13. En el manuscrito se atribuye a, Freyegart. El título abreviado no figura en los textos de la edición crítica. B. A. Se nota del sermón Slbidos. El número equivocado se habría originado quizás por la dificultad que significaba para el escriba reproducir el número exacto de los. Elegidos. Juego de palabras, que no se puede reproducir en castellano, entre, están, igual a, estar de pie, encontrarse, y, vistan, igual a, socorrer. Quint señala tomo primero p. S. S. Que este sermón es indudablemente auténtico, pero que el texto conservado resulta bastante cuestionable. Parece desordenado, y una parte se habría perdido. Supone tomo primero p. Que el sermón fue pronunciado en el convento de las monjas benedictinas de los santos macabeos en, Colonia. Encabezamiento, para el Día de los Tres Reyes Magos. Se trata de la fórmula agustiniana de la Trinidad. Texto corrupto. S. F. R. Quint. T. I. P. N. El editor opina que detrás de, Sain, igual a, sentidos, se debe suponer una laguna. Esta ubicación de los sentidos interiores en los diferentes órganos condice con la doctrina de Galenio. A partir de, Dios lleva una guerra, se trataría, probablemente, de un texto corrupto. En otras oportunidades Eckhart dice que, Jerusalén, significa, paz. Posiblemente, forma alterada que debería decir, de los santos macabeos en Colonia. S. F. R. Quint. Tomo primero p. A. Quinta nota t. I. P. Que no se sabe de dónde saca Eckhart la teoría del astro por encima del sol. ¿Acaso sería posible remitir a Empédocles, quien enseña que el sol, en cuanto a su substancia, no es un fuego sino sólo el reflejo de un fuego? El texto parece incompleto. En el original, S. Merueren, que posiblemente corresponde al convento de los macabeos San Maviren y grafías parecidas. Para la interpretación de esta idea veaselo dicho por Quintt. I. P. S. Nota, quien llega a la conclusión de que, este desenaltecimiento de Dios no se debe interpretar como un absoluto tirar hacia abajo y rebajar o disminuir a Dios, sino como superación de la distancia y trascendencia de él mediante su, interiorización, su inmanencia en el alma, por lo cual ella misma es enaltecida y llega a la unión con Dios inmanente. Este sermón es auténtico, pero en varios pasajes su texto parece corrupto. Existe en un solo manuscrito. Habría sido pronunciado en Colonia en el convento de la huerta de Santa María de las monjas cistercienses. Si e far lo dicho anteriormente y Quintt tomo primero p. S. Cochenragh, o cp. Señala que Eckhart, en este sermón, esboza su imagen del hombre. Texto incompleto de un sermón de Eckhart. El título abreviado no figura en los textos de la edición crítica. Véase notadeis sermónslbidos. En los encabezamientos se dice, para el día de San Agustino en el día de un confesor. O también, de ese Agustino et reculibet sancto. El significado de la frase es el siguiente, si el perro con una mitad de su ser pudiera ser desleal a su amo, tendría que odiarse a sí mismo con la otra mitad porque tiene que odiar todo cuanto es desagradable para su señor. Sermón 17. Quiodit animam suaminok mundo. He pronunciado una palabra en latín que dice nuestro señor en su evangelio, quien odia a su alma en este mundo, la guardará para la vida eterna, Juan. Ahora al escuchar estas palabras, prestad atención a lo que quiere significar nuestro señor cuando dice que debemos odiar al alma. Quien ama a su alma en esta vida mortal. Y tal como es en este mundo, la pierde en la vida eterna, pero, quien la odia en cuanto mortal y tal como es en este mundo, la guarda para la vida eterna. Son dos las causas porque dice, alma. Afirma un maestro, la palabra, alma, no se refiere al fondo y no toca a la naturaleza del alma. Por eso dice un maestro, quien escribe sobre las cosas móviles, no toca ni a la naturaleza ni al fondo del alma. Quien ha de nombrar al alma según la simplicidad y pureza y desnudez, tal como es en sí misma, no puede encontrarle ningún nombre. Le dicen alma, es como cuando se llama carpintero a una persona, entonces no se lo llama ni hombre ni enrique, ni según su ser propiamente dicho, sino que se lo llama de acuerdo con su obra. Este es el pensamiento de nuestro señor cuando dice, quien ama al alma en la pureza, conforme con la naturaleza simple del alma, la odia con esta vestimenta terrestre y es su enemigo, la odia y está triste y apenado porque ella se halla tan alejada de la luz pura que ella es en sí misma. Dicen nuestros maestros, el alma se llama fuego por la fuerza y el calor y el brillo que posee. Otros dicen que es una chispita de naturaleza celestial. Los terceros dicen que es una luz. Los cuartos, que es un espíritu. Los quintos, que es un número. No encontramos nada que sea tan puro y acendrado como el número. Por eso querían darle al alma un nombre que fuera puro y acendrado. En los ángeles existe el número, se habla de un ángel, de dos ángeles, también en la luz existe el número. Por eso se la designa al alma de acuerdo con lo más desnudo y acendrado y, sin embargo, esto no llega a tocar el fondo del alma. Dios que es sin nombre, no tiene nombre alguno, es inefable y el alma, en su fondo, es igualmente inefable tal como él es inefable. Hay una razón más porque dice que ella odia. La palabra que nombra al alma, se refiere al alma en cuanto se haya en la cárcel del cuerpo, y por ello opina San Juan que el alma, al ser capaz de convertir aún en objeto de su pensamiento aquello que ella es en sí misma, se haya todavía en su cárcel. Allí donde presta aún atención a esas cosas bajas y donde recoge algo en su interior por intermedio de los sentidos, allí se estrecha enseguida, pues las palabras no son capaces de dar ningún nombre a naturaleza alguna que se encuentre por encima de ellas. Tres son las causas por las que el alma debe odiarse a sí misma. Una causa es, he de odiarla en cuanto es mía, pues en cuanto es mía, no es de Dios. La segunda causa, porque mi alma no se haya totalmente ubicada y plantada en Dios y hecha a su imagen. Dice Agustín, quien quiere que Dios le pertenezca, antes debe hacerse propiedad de Dios, y esto ha de ser así necesariamente. La tercera causa es, si el alma gusta de sí misma, en cuanto alma, y si Dios le gusta junto con el alma, está mal hecho. Dios le debe gustar en el mismo, porque se haya completamente por encima de ella. Fue eso que dijo Cristo, quien ama a su alma, la perderá, Juan. El alma debe odiar todo cuanto de ella se haya en este mundo o mira hacia este mundo y también donde algo es tocado por el mundo y mira hacia fuera. Dice un maestro que el alma en su parte más elevada y más pura se encuentra por encima del mundo. Fuera del amor nada hace entrar al alma en este mundo. A veces se trata de un amor natural que ella siente por su cuerpo. A veces tiene un amor voluntario que siente hacia las criaturas. Dice un maestro, así como la vista nada tiene que ver con el canto, ni el oído con el color, así el alma en su naturaleza nada tiene que ver con todo cuanto hay en este mundo. Por eso dicen nuestros maestros en ciencias naturales que el cuerpo se haya. Mucho más en el alma que el alma en el cuerpo. Así como el barril contiene el vino antes que el vino el barril, así el alma contiene al cuerpo antes que el cuerpo al alma. Aquello que el alma ama en este mundo, constituye una privación en su naturaleza. Dice un maestro, la naturaleza y natural perfección del alma consisten en que llegue a ser en sí un mundo racional allí donde Dios formó en ella las imágenes primigenias de todas las cosas. Quien dice que ha logrado poseer su naturaleza, debe descubrir que dentro de él todas las cosas están configuradas en una pureza tal como son en Dios, no como son en su propia naturaleza, sino como son en Dios. No hay ningún espíritu ni ángel alguno que toque en el fondo del alma ni tampoco la naturaleza del alma. Allí, ella llega a lo primigenio, el principio donde Dios irrumpe con bondad en todas las criaturas. Allí, ella toma todas las cosas en Dios, no en la pureza tal como son en su pureza según la natura, sino en la pura simplicidad tal como son en Dios. Dios hizo todo este mundo como si fuera de carbón. La imagen hecha de oro es más firme que la hecha de carbón. Así también en el alma todas las cosas son más puras y nobles de lo que son en este mundo. La materia empero de la cual Dios hizo todas las cosas, es más ruin que el carbón en comparación con el oro. Quien quiere hacer una olla, toma un poco de arcilla, esta es la materia con la cual trabaja. Mas luego le da una forma que se halla en su interior, esta es más noble en su fuero íntimo que la materia. Con esto quiero decir que todas las cosas son inconmensurablemente más nobles en el mundo racional que es el alma, de lo que son en este mundo, así como la imagen cincelada e impresa en oro, así se hallan las imágenes de todas las cosas como simples en el alma. Dice un maestro, el alma tiene en sí la potencialidad de que sean estampadas en ella las imágenes de todas las cosas. Otro dice, el alma nunca ha logrado poseer su naturaleza pura, a no ser que halle configuradas en sí todas las cosas existentes en el mundo racional que es incomprensible, hasta allí no llega ningún pensamiento. Dice Gregorio, aquello que decimos de las cosas divinas, lo tenemos que balbucear porque hay que expresarlo con palabras. Una palabrita más sobre el alma y luego nada más, vosotras, hijas de Jerusalén, no os fijéis en que soy morena. El sol me destiñó y los hijos de mi madre lucharon contra mí, Kant. De los Kant. Y. Con ello se refiere a los hijos de este mundo, a ellos les dice el alma, aquello del sol, o sea, los placeres de este mundo, que me alumbra y toca, me hace oscura y morena. El marrón no es un color perfecto, tiene un matiz claro pero también alguno oscuro. Cualquier cosa que el alma piense u opere con sus potencias, por clara que sea en ella, sin embargo, es una mezcla. Por eso dice, los hijos de mi madre lucharon contra mí. Los hijos, estos son todas las potencias inferiores del alma, todas ellas la combaten y tientan. El Padre Celestial es nuestro Padre verdadero y la cristiandad nuestra madre. Por más hermosa y adornada que se presente, y por útil que sea con sus obras, todo esto aún es imperfecto. Por eso se dice, o tú, la más hermosa por entre las mujeres, sal y retírate. Kant. De los Kant. Este mundo es como una mujer porque es débil. Pero porque dice no obstante, la más hermosa entre las mujeres. Los ángeles son más hermosos y muy superiores al alma. Por eso dice, la más hermosa, a su luz natural del entendimiento, sal y retírate. Sal de este mundo y retírate de todo aquello hacia lo cual todavía se inclina tu alma. Y cualquier cosa que ella toque aún, la debe odiar. Suplicada a nuestro querido Señor que odiemos a nuestra alma, bajo la vestimenta por la cual es nuestra alma, de modo que la conservemos para la vida eterna. Que Dios nos ayude a lograrlo. Amén. Sermón 18. Adolescens, Tibidico, surge. Nuestro Señor se dirigió a una ciudad, llamada Naín, y con él iban una muchedumbre y también los discípulos. Cuando llegó al portón de la ciudad estaban sacando de ahí a un joven muerto, hijo único de una viuda. Nuestro Señor se acercó y tocó el féretro donde yacía el muerto, y dijo, joven, yo te digo levántate. El joven se incorporó y enseguida comenzó a hablar gracias a su inherente semejanza con el Verbo Divino igual a Cristo, diciendo que había resucitado merced a la palabra eterna Lucas, a. Ahora digo yo, él se dirigió a la ciudad. Esa ciudad es aquella alma que se haya bien ordenada y fortificada y protegida contra las imperfecciones y que ha excluido toda multiplicidad y se encuentra en armonía y bien fortalecida en la salvación por Jesús, mientras está amurallada y cercada por la luz divina. Por eso dice el profeta, Dios es un muro alrededor de Sion, Siefar. Isaías. Dice la eterna sabiduría, pronto descansaré de nuevo en la ciudad bendecida y santificada, eclesiástico, nada descansa ni une tanto como lo semejante, por ende, todo lo semejante se haya adentro y cerca y al lado. Es bendita aquella alma en la cual se encuentra sólo Dios y donde ninguna criatura logra su descanso. Por eso dice, pronto descansaré de nuevo en la ciudad bendecida y santificada. Toda santidad proviene del Espíritu Santo. La naturaleza no salta por encima de nada, siempre comienza a obrar en la parte más baja y sigue obrando así hasta llegar a lo más elevado. Dicen los maestros que el aire, si primero no se ha vuelto enrarecido y caliente, nunca se convierte en fuego. El Espíritu Santo toma al alma y la purifica en la luz y en la gracia y la atrae hacia arriba hasta lo altísimo. Por eso dice, pronto descansaré de nuevo en la ciudad santificada. Cuanto descansa el alma en Dios, tanto descansa Dios en ella. Si ella descansa sólo en parte en él, él descansa sólo en parte en ella, si ella descansa totalmente en él, él descansa totalmente en ella. Por eso dice la sabiduría eterna, pronto descansaré de nuevo. Dicen los maestros que en el arco iris los colores amarillo y verde se unen el uno al otro tan parejamente que no hay ningún ojo dotado de vista tan aguda que sea capaz de percibir la transición, tan parejamente obra la naturaleza, y se parece con ello al primer efluvio violento, al cual los ángeles todavía se asemejan en forma tal que Moisés no se animó a escribir sobre ello a causa de la poca comprensión de la gente imperfecta, para que no adorasen a ellos igual a los ángeles, tanto se asemejan al primer efluvio violento. Dice un maestro muy eminente que el ángel supremo de los espíritus igual a inteligencia se haya tan cerca del primer efluvio violento y encierra en sí una parte tan grande de la semejanza divina y del poder divino que él creó todo este mundo y además todos los ángeles que se encuentran por debajo de él. Esta idea encierra la buena enseñanza de que Dios es tan alto y tan puro y tan simple que influye en su criatura más elevada de modo tal que ella obra revestida de su poder, así como un trinchante obra como apoderado del rey y gobierna su país. Dice, pronto descansaré de nuevo en la ciudad santificada y bendecida. El otro día dije que la puerta por donde Dios se derrite hacia afuera, es la bondad. El ser, empero, es aquello que se conserva dentro de sí mismo y no se derrite hacia afuera, al contrario, se derrite hacia adentro. Por otra parte, es una unidad aquello que se mantiene en sí mismo como uno solo, separado de todas las cosas sin comunicarse hacia afuera. La bondad, empero, es aquello donde Dios se derrite hacia afuera comunicándose a todas las criaturas. El ser es el Padre, la unidad es el Hijo junto con el Padre, la bondad del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo toma al alma, la ciudad santificada, en su punto más puro y elevado y la alza hasta su origen, este es el Hijo, y el Hijo continúa llevándola hasta su origen, este es el Padre, en el fondo, en lo primigenio donde el Hijo tiene su esencia, allí donde la eterna sabiduría, pronto descansará de nuevo en la ciudad bendecida y santificada, o sea, en lo más íntimo. Ahora dice, nuestro Señor se dirigió a la ciudad de Nain. Nain, quiere decir lo mismo que, Hijo de la Paloma, y significa simplicidad. El alma no ha de descansar jamás en la fuerza potencial hasta que llegue a ser totalmente una en Dios. Nain quiere decir también, un caudal de agua, y significa que el hombre ha de mantenerse inmóvil frente a los pecados e imperfecciones. Los discípulos, son la luz divina que debe fluir copiosamente en el alma. La muchedumbre, estas son las virtudes de las que hablé el otro día. El alma tiene que ascender con ardientes ansias y sobrepasar en las grandes virtudes buena parte de la dignidad de los ángeles. Allá se llega al, portón, es decir, se entra en el amor y la unidad, o sea, el portón, por donde se sacaba al muerto, el joven, hijo de una viuda. Nuestro Señor se acercó y tocó el féretro donde yacía el muerto. Paso de alto cómo se acercó y cómo tocó, pero no que dijo, Incorpórate, joven. Era el hijo de una viuda. El marido estaba muerto, de ahí que también el hijo estuviera muerto. El único hijo del alma, esto es la voluntad y lo son todas las potencias del alma, ellas son todas uno en lo más íntimo del entendimiento. El entendimiento, en el alma es el marido. Puesto que el marido está muerto, también está muerto el hijo. A este hijo muerto le dijo nuestro Señor, te digo, joven, levántate. El verbo eterno y el verbo vivo en el cual viven todas las cosas y que sostiene todas las cosas, infundió vida al muerto, y éste, se incorporó y comenzó a hablar. Cuando la palabra habla dentro del alma y el alma contesta en medio de la palabra viva, entonces el hijo cobra vida en el alma. Los maestros preguntan qué es lo que es mejor, el poder de las hierbas o el poder de las palabras o el poder de las piedras. Hay que reflexionar sobre qué es lo que se elige. Las hierbas tienen gran poder. Oí decir que una víbora y una comadreja luchaban entre ellas. Entonces la comadreja se alejó corriendo y buscó una hierba y la envolvió en otra cosa y arrojó la hierba sobre la víbora y ésta reventó y ahí yacía muerta. ¿Qué le habrá dado semejante inteligencia a la comadreja? El hecho de estar enterada del poder de la hierba. En esto reside realmente una gran sabiduría. También las palabras tienen gran poder, uno podría obrar milagros con palabras. Todas las palabras deben su poder al verbo primigenio. También las piedras tienen gran poder a causa de la igualdad que producen en ellas las estrellas y la fuerza del cielo. Sí, pues, lo igual es tan poderoso en lo igual, el alma debe levantarse a su luz natural hacia lo más elevado y puro y entrar así en la luz angelical, llegando con la luz angelical a la luz divina, y así ha de estar parada por entre las tres luces en el cruce de caminos, allá en las alturas donde se encuentran las luces. Allá habla el Verbo Eterno infundiéndole la vida, allá el alma cobra vida y da su respuesta dentro del Verbo. Que Dios nos ayude para que nosotros también lleguemos a responder dentro del Verbo. Amén. Sermón 19. Estiei importa dominiet lo quere verbum. Dice nuestro Señor, permanece parado en la puerta de la casa de Dios y pronuncia la palabra y predica la palabra. Ya. El Padre Celestial dice una palabra y la dice eternamente y en este Verbo consume todo su poderío y en esta palabra enuncia toda su naturaleza divina y todas las criaturas. La palabra yace escondida en el alma de modo que no se la conoce ni oye, a no ser que se le asigne un lugar en el fondo del corazón, antes no se la oye. Además, deben desaparecer todas las voces y todos los sonidos y debe haber una tranquilidad pura, un silencio. De este significado ya no quiero decir más. Luego, permanece parado en la puerta. Quien está parado, tiene los miembros ordenados. Él quiere decir que la parte suprema del alma se debe hallar firmemente erguida. Todo cuanto está ordenado, tiene que haberse subordinado a aquello que está por encima de ello. Todas las criaturas no le agradan a Dios cuando no las alumbra la luz natural del alma, de la cual recibe en su ser, y cuando la luz del ángel no alumbra la luz del alma y la prepara y dispone para que la luz divina pueda operar en ella, porque Dios no opera en las cosas corpóreas, opera tan solo en la eternidad. Por eso el alma ha de estar recogida y elevada y tiene que ser espíritu. Allí opera Dios, allí todas las obras le agradan a Dios. No hay obra alguna que jamás le plazca a Dios a no ser que se la realice allí. Luego, permanece parado en la puerta de la casa de Dios. La casa de Dios, es la unidad de su ser. A lo que es uno, le conviene, antes que nada, conservarse totalmente solo. Por eso, la unidad permanece parada junto a Dios y mantiene unido a Dios sin agregar nada. Allí él está sentado en lo que le es más propio, en su es y, enteramente en sí mismo, y en ninguna parte fuera de él. Pero allí donde se derrite lo hace hacia afuera. Su derretimiento es su bondad, según dije hace poco, con respecto al conocimiento y al amor. El conocimiento despega, porque el conocimiento es mejor que el amor. Pero dos es mejor que uno solo, ya que el conocimiento contiene en sí al amor. El amor está loco por la bondad, se le apega firmemente, y en el amor permanezco en la puerta, y si no existiera el conocimiento, el amor sería ciego. Una piedra también tiene amor y su amor busca el suelo. Si permanezco pegado a la bondad allí en el derretimiento primero, y lo aprehendo a él en cuanto es bueno, entonces tomo la, puerta, más no a Dios. Por eso, el conocimiento es mejor ya que guía al amor. El amor, empero, despierta al apetito, al anhelo. El conocimiento, en cambio, no agrega ni un solo pensamiento, antes bien desprende y se separa y se adelanta corriendo y toca a Dios en su desnudez, y lo aprehende únicamente en su ser. Señor, conviene a tu casa, en la cual te dan loa, que sea santa, y que sea una casa de oración, a lo largo de los días, Salmo. No me refiero a los días de acá igual a los días terrestres. Si digo, la arye sin la arye, se trata del la arye verdadero, un, ancho sin. Ancho, esto es ancho verdadero. Si digo, todo el tiempo, quiero significar, por encima del tiempo, más aún, muy por encima del tiempo, según dije hace poco, allá donde no existe ni, acá, ni, ahora. Una mujer preguntó a nuestro Señor dónde se debía de orar. Entonces dijo nuestro Señor, vendrá el tiempo y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores han de rezar en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu hay que rezar en espíritu y en verdad. Juan, y. Lo que es la verdad misma, no lo somos nosotros, somos verdaderos, es cierto, pero hay en ello una parte de mentira. Así no son las cosas en Dios. Antes bien, el alma debe estar parada en el primigenio efluvio violento, allí donde emana y nace la verdad, o sea en la, puerta de la casa de Dios, y ella igual al alma debe pronunciar y predicar la palabra. Todo cuanto hay en el alma, tiene que hablar y decir lo has, y nadie habrá de escuchar la voz. En el silencio y en la tranquilidad, como dije hace poco de los ángeles que están sentados cerca de Dios en el coro de la sabiduría y del fuego, allá Dios le habla al interior del alma y se pronuncia íntegramente dentro del alma. Allá el padre engendra a su hijo y siente tanto placer por el verbo y le tiene tanto amor que nunca deja de pronunciar el verbo, sino que lo dice en todo momento, es decir, por encima del tiempo. Viene bien a nuestras explicaciones citar, a tu casa le conviene la santidad, y la loa y que no haya nada adentro que no te alabe. Nuestros maestros dicen, ¿qué es lo que alaba a Dios? Esto lo hace la semejanza. Así pues, lo alaba a Dios todo aquello en el alma que se asemeja a Dios, lo que de alguna manera es desigual a Dios no lo alaba, así como un cuadro alaba a su maestro que le ha impreso todo el arte que alberga en su corazón y que así se ha asemejado completamente el cuadro. Esta semejanza del lienzo elogia a su maestro sin palabras. Aquello que se puede alabar con palabras o que se reza con la boca, es poca cosa. Porque nuestro Señor dijo una vez, vosotros rezáis pero no sabéis qué es lo que rezáis. Vendrán verdaderos rezadores que adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad, Siefar. Juan, ¿y? ¿Qué es la oración? Dice Dionisio, trepar hacia Dios en el entendimiento, esto es la oración. Dice un pagano, allí donde se hallan el espíritu y la unidad y la eternidad, allí quiere obrar Dios. Donde la carne está en contra del espíritu, donde la disgregación está en contra de la unidad, donde el tiempo está en contra de la eternidad, allí no obra Dios, no se aviene a ello. Antes bien, todo el placer, contento, alegría y bienestar que puedan tenerse acá en esta tierra, todo esto debe desaparecer. Quien quiere elogiar a Dios, tiene que ser santo y estar reconcentrado y ser espíritu sin hallarse afuera en ninguna parte, antes bien, con perfecta semejanza tiene que ser llevado hacia arriba, hasta la eternidad, por encima de todas las cosas. Me refiero no sólo a todas las criaturas que están creadas, sino también a todo cuanto él sería capaz de hacer si quisiera hacerlo, el alma tiene que sobrepasar todo esto. Mientras exista alguna cosa por encima del alma y mientras haya algo, sea lo que fuere, que se anteponga a Dios y no es Dios, el alma no llega al fondo, a lo largo de los días. Ahora bien, San Agustín afirma lo siguiente, cuando la luz del alma, en la cual las criaturas reciben su ser, alumbra a las criaturas, él habla de una mañana. Cuando la luz del ángel alumbra y encierra en sí la luz del alma, dice que es de media mañana. Expresa David, el sendero del hombre justo crece y asciende hasta el pleno mediodía, piar o uvi. El sendero es hermoso y agradable y placentero e íntimo. Además, cuando la luz divina alumbra la luz del ángel, y la luz del alma y la luz del ángel se recogen en la luz divina, esto lo llama mediodía. Entonces el día ha llegado a su punto más alto y más largo y más perfecto, cuando el sol se halla en el cenit y vierte su resplandor sobre las estrellas y las estrellas vierten su brillo sobre la luna de modo que todo se subordina al sol. Del mismo modo, la luz divina ha recogido en sí la luz del ángel y la luz del alma, de manera que todo se haya ordenado y enderezado, y en ese instante todo junto dalo a Dios. Ya no hay nada que no alabe a Dios y todo se yergue semejante a Dios, cuanto más semejante tanto más lleno de Dios, y todo junto alaba a Dios. Nuestro Señor dijo, Moraré con vosotros en vuestra casa, Jeremías, a. Suplicamos a Dios, nuestro querido Señor, que mora aquí con nosotros para que nosotros moremos eternamente con él, que Dios nos ayude a lograrlo. Amén. Sermón XXA. Homo kidam fecit cenam magnam. San Lucas nos escribe en su Evangelio, un hombre había preparado una cena o un gran banquete nocturno, Lucas. ¿Quién la preparó? Un hombre. ¿Qué quiere decir que lo llame una cena? Un maestro dice que significa un gran amor porque Dios no permite el acceso a nadie que no sea íntimo de Dios. En segundo lugar da a entender lo puros que deben ser quienes disfrutan de esta cena. Ahora bien, nunca llega el anochecer sin que le haya precedido un día entero. Si no existiera el sol, nunca se haría de día. Cuando se hile el sol hay luz matutinal, luego brilla cada vez más hasta que llegue el mediodía. Del mismo modo surge la luz divina en el alma para iluminar cada vez más las potencias del alma hasta que llegue el mediodía. Si el alma no ha recibido una luz divina, de ninguna manera se hace jamás de día en el alma, hablando espiritualmente. En tercer lugar nos da a entender que, quien quiera que desee participar dignamente de esta cena, tiene que llegar al anochecer. Cada vez que fenece la luz de este mundo, se hace de noche. Ahora bien, dice David, él asciende hacia el anochecer y su nombre es el Señor, Salmo. Así hizo Jacobo, cuando era de noche, se acostó y se durmió Siefar. Génesis. Esto significa el descanso del alma. En cuarto lugar el pasaje de la Escritura da a entender, según dice San Gregorio, que luego de la cena ya no hay más comida. A quien Dios da esta comida, le sabe tan dulce y deliciosa que no apetece nunca más otra comida. Dice San Agustín, Dios es de tal índole que aquel que la comprende, nunca más puede descansar en otra cosa. Dice San Agustín, Señor, si te nos quitas a ti, deínas otro tú, o no descansaremos nunca, no queremos nada más que a ti. Ahora bien, dice un santo con respecto a un alma amante de Dios, que lo obliga a Dios a hacer todo cuanto ella quiere y que lo seduce completamente de modo que él no le puede negar nada de todo cuanto él es. De una manera se retiró y de otra se entregó, se retiró en cuanto Dios y hombre y se entregó en cuanto Dios y hombre como otro sí mismo en un pequeño recipiente secreto. No nos gusta permitir que una gran reliquia sea tocada o vista de velada. Por eso, se puso la vestimenta bajo la forma del pan, exactamente así como la comida material es transformada por mi alma de modo tal que no haya rinconcito en mi naturaleza que no le sea unido. Porque en la naturaleza existe una fuerza que desprende lo más burdo y lo echa afuera, y lo más noble lo lleva hacia arriba para que no quede en ninguna parte tanto como la punta de una aguja que no le sea unido. Lo que comí hace quince días, está tan unido a mi alma como aquello que recibe en el vientre materno. Lo mismo le sucede a quien recibe con pureza esta comida, se une tan verdaderamente con ella, como la carne y la sangre son uno con mi alma. Era, un hombre, ese hombre no tenía nombre porque ese hombre es Dios. Ahora bien, dice un maestro, con referencia a la causa primigenia, que ésta se halla por encima de las palabras. La deficiencia reside en la lengua. Ello se debe a la excesiva pureza de su ser igual a de Dios. Uno no puede hablar de las cosas sino de tres maneras, primero, por medio de aquello que se encuentra por encima de las cosas, segundo, por medio de las semejanzas de las cosas y tercero, mediante el efecto de las cosas. Traeré a colación un símil. Cuando la fuerza del sol hace subir desde la raíz hasta las ramas la savia más noble produciendo así la flor, la fuerza del sol permanece, sin embargo, por encima. Exactamente del mismo modo, digo yo, obra la luz divina en el alma. Aquello con lo cual el alma enuncia a Dios, sin embargo, no encierra en sí nada de la verdad propia de su ser, sobre Dios nadie sabe decir en sentido propio lo que es. A veces se dice, una cosa se asemeja a otra. ¿Cómo, pues, todas las criaturas encierran en sí poco menos que nada de Dios, tampoco saben revelar nada de él. El arte de un pintor que ha creado un cuadro perfecto, se conoce por este último. Sin embargo, no es posible conocerlo por él. Íntegramente. Todas las criaturas juntas no son capaces de expresar a Dios, ¿por qué no? Son susceptibles de lo que él es. Este Dios y hombre pues ha preparado la cena, este. Hombre inefable para el cual no existe palabra alguna. Dice San Agustín, ¿cuánto se? Enuncia de Dios no es verdad, y lo que no se enuncia de él, esto es verdad. Cualquier. Cosa de la que se dice que es Dios, no lo es, lo que no se enuncia de él, lo es más. Verdaderamente que aquello de lo cual se dice que lo es. ¿Quién ha preparado este. Banquete. Un hombre, el hombre que es Dios. Ahora bien, dice el rey David, oh. Señor, cuán grande y múltiple es tu banquete y el sabor de la dulzura preparada para. Quienes te aman, mas no para aquellos que te temen, Salmo. San. Agustín reflexionaba sobre esta comida, entonces se estremeció y no le gustaba. En. Eso, escuchó una voz de arriba, cerca de él, que dijo, yo soy una comida para gente. Mayor, crece y vuélvete grande y cómeme. Pero no creas que yo sea transformado en ti. Tú serás transformado en mí. Cuando Dios obra en el alma, luego es transformado en él. Ardor del fuego y echado afuera aquello que hay de desigual en el alma. Por la verdad. Hacendrada, el alma entra más en Dios de lo que entra cualquier comida en nosotros. Más aún, el alma es transformada en Dios. Y en el alma hay una potencia que va. Segregando lo más burdo y es unida con Dios, esta es la chispita del alma. Más que la. Comida con mi cuerpo, mi alma se une con Dios. ¿Quién ha preparado este banquete? Un hombre. ¿Sabes cómo se llama? El hombre innominado. Este hombre envió a su criado. Ahora bien, San Gregorio dice, a este criado lo representan los predicadores. Interpretándolo en otro sentido, los ángeles son este criado. En tercer lugar, este criado es, así me parece a mí, la chispita del alma, que fue creada por Dios y es una luz impresa desde arriba y una imagen de la naturaleza divina que en todo momento está luchando contra todo cuanto no es divino, y no es una potencia del alma, como opinaban algunos maestros, y siempre es propensa a lo bueno, incluso en el infierno es propensa a lo bueno. Dicen los maestros, esta luz tiene una naturaleza tal que posee un afán constante y se llama sin déresis, y esto significa una relación y un apartamiento. Tiene dos actuaciones. Una consiste en una hostilidad empedernida contra todo cuanto no es puro. La otra actuación consiste en que persuade continuamente a dirigirse hacia lo bueno, y esto lo lleva el alma inmediatamente impreso, incluso en quienes se hallan en el infierno. Por eso, es una cena grande. Entonces le dijo al criado, vete y da hils a los invitados que vengan, que todo está preparado, Lucas. Todo cuanto él es, lo recibe el alma. Cuanto apetece el alma, ahora está preparado. Cualquier cosa que da Dios, siempre se ha encontrado en estado de devenir, en este momento, su devenir es nuevo y fresco y completo dentro de él, ahora, eterno. Dice un gran maestro, aquello que veo, es purificado y espiritualizado dentro de mi vista, y la luz que llega a mis ojos no llegaría nunca al alma de no existir aquella potencia que se haya por encima. Dice San Agustín que la chispita. Está más adentrada en la verdad que todo cuanto el hombre pueda aprender. Una luz está encendida. Ahora bien, se dice que una cosa es encendida por otra. Si esto ha de suceder, es necesario que aquello que arde, sea allí arriba. Es como si alguien tomara un cirio apagado que ardiera aún sin llama y echara humo, y lo acercase a otro cirio, entonces la llama humearía hacia abajo y encendería al otro. Dicen que un fuego enciende a otro. Esto lo rebato. Un fuego se encenderá a sí mismo. El que ha de encender a otro, debe hallarse por encima de él, así como el cielo no arde y es frío, sin embargo, enciende el fuego y esto sucede gracias al toque del ángel. Así también el alma se prepara con el ejercicio. Debido a él es encendida desde arriba. Esto se debe a la luz del ángel. Dice, pues, al criado, sal y da hils a los invitados que vengan, que todo está preparado. Lucas. Entonces dijo uno, he comprado una aldea, no puedo ir, Lucas. Ahí se trata de gente que en alguna forma está pegada aún a las preocupaciones, nunca probarán esta cena. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, Lucas. En verdad estas cinco yuntas, así me parece, se refieren a los cinco sentidos, pues cada sentido se haya dividido en dos partes, también la lengua es doble en sí igual a la lengua y el paladar. Por ello, según dije anteayer, cuando Dios le dijo a la mujer, tráeme a tu marido, ella contestó, no tengo marido. Entonces dijo él, tienes razón, pero has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido, Juan, a. Esto quiere decir, quienes viven de acuerdo con los cinco sentidos, de veras no probarán nunca jamás esta comida. El tercero dijo, acabo de casarme, no puedo ir, Lucas. El alma, cuando está dirigida hacia Dios, es enteramente varón. Cuando el alma se dirige hacia abajo, se la llama mujer, mas cuando uno llega a conocer a Dios en su propio fuero íntimo y busca a Dios en casa de uno, entonces ella el alma es varón. Ahora bien, en la vieja alianza estaba prohibido que ningún hombre se pusiera vestimenta de mujer, ni las mujeres vestimenta de hombre. El alma es varón siempre y cuando penetre en Dios con simplicidad y sin mediación. Mas, cuando mira de alguna manera hacia afuera, luego es mujer. Entonces dijo el Señor, de cierto. Nunca probarán mi comida, y le dijo al criado, sal a las calles angostas y anchas y a los cercados y a los caminos espaciosos, Lucas, ya. Cuanto más angosto, tanto más ancho. A los cercados, ciertas potencias están cercadas con vallados en determinado lugar. Con la potencia con la cual veo, no oigo, y con la que oigo, no veo. Así sucede también con las demás. Sin embargo, el alma es entera en cualquier miembro, pero alguna potencia no está ligada a ninguna parte. Luego ¿qué es el criado? Lo son los ángeles y los predicadores. Pero, a mí me parece que el criado es la chispita. Ahora bien, él le dijo al criado, sal a los cercados y a centrar a la fuerza a las siguientes cuatro clases de gente, ciegos y tullidos, en clenques y enfermos. De cierto, ningún otro probará jamás mi cena. Que Dios nos ayude a deshacernos de esas tres cosas indicadas arriba para que así lleguemos a ser, varones. Amén. Sermón XXB. Homo kidam fecit cenam magnam. Un hombre preparó una cena, un gran banquete nocturno, Lucas. Quien, por la mañana, ofrece una comida, invita a toda clase de gente, pero para la cena se invita a personas destacadas y queridas y amigos muy íntimos. En el día de hoy la cristiandad celebra el día de la cena que nuestro Señor preparó a sus discípulos, sus amigos íntimos, cuando les dio de comer su sagrado cuerpo. Esto es lo primero. Otro significado de la cena es el siguiente, antes de que se llegue al anochecer debe haber una mañana y un mediodía. La luz divina surge en el alma y crea una mañana y el alma trepa en la luz a la extensión y altura del mediodía, luego sigue el atardecer. Ahora hablaremos en un tercer sentido sobre el atardecer. Cuando baja la luz, anochece, cuando todo el mundo se desprende del alma, entonces anochece y así el alma haya su descanso. Pues bien, San Gregorio dice de la cena, cuando se come por la mañana, sigue más tarde otra comida, pero después de la cena no sigue ninguna otra comida. Cuando el alma prueba la comida en la cena, y la chispita del alma aprehende la luz divina, entonces ya no le hace falta comida alguna ni busca nada de afuera y se mantiene enteramente dentro de la luz divina. Ahora bien, San Agustín dice, Señor, si te nos quitas, deínas otro tú, no encontramos satisfacción en nada que no seas tú, porque no queremos nada fuera de ti. Nuestro Señor se alejó de sus discípulos como Dios y hombre, y se les devolvió como Dios y hombre, pero de otra manera y bajo otra forma. Es como allí donde hay una gran reliquia, no se permite que sea tocada o vista descubierta, se la engarza en un cristal o en otra cosa. Así hizo también nuestro Señor cuando se dio como otro sí mismo. En la cena Dios se da como comida, con todo cuanto es, a sus queridos amigos. San Agustín se estremeció ante esta comida, entonces le dijo en el espíritu una voz, Soy una comida para gente mayor, crece y aumenta y cómeme. Tú no me transformas en ti, sino que eres transformado en mí. De la comida y bebida que yo probara hace quince noches, una potencia de mi alma se eligió lo más puro y lo más fino y lo introdujo en mi cuerpo y lo unió con todo cuanto hay dentro de mí de modo que no existe nada tan pequeño que se le pueda poner encima una aguja, que no se haya unido con ello, y es tan propiamente uno conmigo como lo que fue concebido en el seno de mi madre, al principio, cuando se me infundió la vida. La fuerza del Espíritu Santo toma con igual propiedad lo más límpido y lo más fino y lo más elevado, o sea, la chispita del alma, y lo lleva íntegramente hacia arriba dentro del fuego, o sea el amor, tal como diré ahora del árbol, la fuerza del sol elige en la raíz del árbol lo más puro y lo más fino y lo tira todo hacia arriba hasta la rama, allí se convierte en flor. Exactamente de la misma manera, la chispita del alma es llevada arriba en la luz y en el Espíritu Santo, y es levantada de este modo al origen primigenio, y así se hace totalmente una con Dios y tiende completamente hacia lo uno y es una sola con Dios en un sentido más propio de lo que es la comida con relación a mi cuerpo, así, lo es mucho más en la medida en que es más acendrada y más noble. Por eso se dice, una gran cena. Pues bien, dice David, Señor, cuán grandes y múltiples son la dulzura y la comida que tienes ocultadas para todos aquellos que te temen, Salmo. Y a quien reciba con miedo esta comida, nunca le gustará realmente, hay que recibirla con amor. Por eso, un alma amante de Dios vence a Dios para que tenga que entregársele por completo. Dice, pues, San Lucas, un hombre preparó una gran cena. Ese hombre no tenía nombre, ese hombre no tenía rival, ese hombre es Dios. Dios no tiene nombre. Dice un maestro pagano que no hay lengua capaz de pronunciar una palabra acertada sobre Dios a causa de la eminencia y limpidez de su ser. Cuando hablamos del árbol, hacemos enunciados sobre él por medio de las cosas que se hallan por encima del árbol, como el sol que opera en el árbol. Por eso no se puede hablar de Dios en sentido propio, pues por encima de Dios no hay nada y Dios no tiene causa. En segundo lugar, hacemos enunciados sobre las cosas por medio de la igualdad. De ahí que tampoco se pueda hablar de Dios en sentido propio, porque no existe nada igual a él. En tercer lugar, se hacen enunciados sobre las cosas por medio de sus efectos, cuando se quiere hablar del arte de un maestro, se habla del cuadro creado por él, el cuadro revela el arte del maestro. Todas las criaturas valen demasiado poco como para revelar a él, son todas juntas una nada en comparación con Dios. Por eso, ninguna criatura sabe expresar una sola palabra relativa a Dios en sus creaciones. Por ende dice Dionisio, todos cuantos pretenden hablar de Dios no tienen razón, porque no dicen nada sobre él. Mas quienes no quieren hablar de él, tienen razón, porque no hay palabra capaz de expresar a Dios, pero eso sí, él mismo habla sobre sí en sí mismo. Por eso dice David, veremos esta luz en tu luz, Salmo. Lucas dice, un hombre. Él es, uno solo, y es un, hombre, y no se iguala a nadie y flota por encima de todo. El amo envió a sus criados Lucas. San Gregorio dice que estos, criados, son la orden de los predicadores. Yo hablo de otro criado, que es el ángel. Por lo demás, queremos hablar de un criado, al cual ya me he referido varias veces, y que es el entendimiento en la periferia del alma donde toca la naturaleza angelical, siendo una imagen de Dios. Dentro de esta luz, el alma se haya unida con los ángeles y hasta con aquellos ángeles que han caído al infierno y quienes, sin embargo, han conservado la nobleza de su natura. Ahí se encuentra esta chispita, desnuda, erguida sin sufrimiento alguno, dentro del ser divino. Ella igual a el alma se asemeja también a los ángeles buenos que operan continuamente en Dios, y reciben de Dios y devuelven a Dios todas sus obras, tomando a Dios de Dios en Dios. A estos ángeles buenos se asemeja la chispita del entendimiento que fue creada por Dios sin mediación alguna, y que es una luz flotante por encima de las cosas y una imagen de la naturaleza divina y fue creada por Dios. Esta luz el alma la lleva en sí. Dicen los maestros que en el alma existe una potencia llamada sindéresis, pero no es así. Esta última significa algo así como una cosa que adhiere en todo momento a Dios sin pretender nunca nada malo. Incluso en el infierno tiene disposición para el bien, dentro del alma lucha contra todo cuanto no es puro ni divino, e invita sin cesar a concurrir a ese banquete. Por eso dice, envió a sus criados para que concurrieran los invitados, que todo estaba preparado, Lucas. Nadie necesita preguntar qué es lo que recibe con el cuerpo de nuestro Señor. La chispita que se haya dispuesta a recibir el cuerpo de nuestro Señor, se encuentra siempre en el ser divino. Dios se entrega todo nuevo al alma en un devenir continuo. Él no dice, ha llegado a ser, o, llegará a ser, sino que todo es siempre nuevo y fresco como un devenir sin fin. Por eso dice, ahora todo está preparado. Ahora bien, dice un maestro que por encima del ojo hay una potencia que es más ancha que toda la tierra y más ancha que el cielo. Esta potencia recoge todo cuanto es introducido en la vista y lo lleva todo arriba hasta el alma. Otro maestro le contradice y afirma, no, hermano, no es así. Todo cuanto es introducido en esa potencia por medio de los sentidos, no llega al alma, antes bien, purifica y prepara y conquista al alma para que sea capaz de recibir desnuda la luz del ángel y la luz divina. Por eso dice, ahora todo está preparado. Y no van, esos que fueron invitados. El primero dijo, he comprado una aldea, no puedo ir, Lucas. Por la aldea se entiende todo cuanto es terrestre. Mientras el alma posee alguna cosa terrestre, no llega a este banquete. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, no puedo ir, pues tengo que ir a verlas, Lucas. Las cinco yuntas de bueyes son los cinco sentidos. Cada sentido se haya dividido en dos, son, pues, cinco yuntas. Mientras el alma siga a los cinco sentidos, nunca llegará a este banquete. El tercero dijo, acabo de casarme, no puedo ir, Lucas. Yo lo he dicho varias veces, el varón en el alma es el entendimiento. Cuando el alma con el entendimiento se endereza directamente hacia arriba, hasta Dios, entonces el alma es, varón, y es uno y no dos, mas cuando el alma se dirige hacia abajo, entonces es, mujer. Con un solo pensamiento y una sola mirada hacia abajo, se pone vestimenta de mujer, semejante gente tampoco llega al banquete. Resulta ahora que nuestro Señor dice una palabra de mucho peso, de cierto os digo, ninguno de ellos probará jamás mi banquete. Luego dijo el Señor, salida a las calles angostas y anchas. El alma, cuanto más se ha recogido, tanto más angosta es, y cuanto más angosta, tanto más ancha. Ahora idos a los cercados y a los caminos anchos. Una parte de las potencias del alma está atada a la vista y a los otros sentidos. Las otras potencias son libres, no están atadas e impedidas por el cuerpo. A esas, invítadlas todas e invítad a los pobres y a los ciegos y a los tuyidos y a los enfermos. Estos, y nadie más, entrarán para participar de este banquete si efar. Lucas, y ese. Por eso dice San Lucas, un hombre había preparado una gran cena, Lucas. Ese hombre es Dios y no tiene nombre. Que Dios nos ayude para que lleguemos a este banquete. Amén. Sermón XXI. Unus Deius et Peit Aromnium. He dicho una palabra en latín que pronuncia San Pablo en la Epístola, un solo Dios y Padre de todos, que es bendecido por sobre todos y a través de todos y en todos nosotros, Efesios. Tomo otra palabra del Evangelio dicha por nuestro Señor, amigo, sube más arriba, asciende más, Lucas. En el primer pasaje donde dice Pablo, un solo Dios y Padre de todos, él omite una palabrita que encierra en sí un elemento de cambio. Cuando dice, un solo Dios, quiere significar que Dios es uno solo en sí mismo y se haya apartado de todo. Dios no pertenece a nadie, y nadie pertenece a él, Dios es uno solo. Dice Boecio, Dios es uno solo y no se transforma. Todo cuanto Dios creó alguna vez, lo creó como sometido al cambio. Todas las cosas, así como son creadas, llevan sobre su espalda el hecho de transformarse. Esto quiere decir que hemos de ser uno solo en nosotros mismos, y estar apartados de todo, y, siempre inmóviles, debemos ser uno con Dios. Fuera de Dios no existe sino la sola nada. Por eso es imposible que en Dios pueda acaecer de algún modo un cambio o una transformación. Aquello que busca otro lugar fuera de sí, cambia. Mas Dios contiene en sí todas las cosas en plenitud, por eso, no busca nada fuera de sí mismo, sino solo en la plenitud, tal como todo es en Dios. Como Dios lo lleva en sí, esto no lo puede comprender ninguna criatura. Una segunda enseñanza surge cuando dice, Padre de todos, tú eres bendecido. Esta palabra, sí, lleva en sí un elemento de cambio. Cuando dice, Padre, nos incluye a nosotros ahora mismo. Si él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y tanto su honra como el insulto de que lo hacen objeto, nos llegan al corazón. Cuando el hijo ve el amor que le tiene el Padre, entonces sabe por qué le debe una vida pura e inocente. Por esta razón nosotros también tenemos que vivir con pureza ya que Dios mismo dice, Bienaventurados son los limpios de corazón, porque verán a Dios, Mateo. ¿Qué es la limpieza del corazón? Limpieza del corazón es aquello que se haya apartado y separado de todas las cosas corpóreas, y que está recogido y encerrado en sí mismo y luego, a partir de esta pureza, se arroja en Dios y allí llega a la unión. Dice David, puras e inocentes son las obras que corren y se cumplen en la luz del alma, más inocentes, en pero, son aquellas que permanecen adentro y en el espíritu sin salir. Un solo Dios y Padre de todos. La otra palabra dice, amigo, sube más arriba, asciende más. Yo hago de las dos palabras una sola. Cuando dice, amigo, sube más arriba, asciende más, se trata de un diálogo del alma con Dios, y se le contestó, un solo Dios y Padre de todos. Dice. Un maestro, la amistad reside en la voluntad. La amistad, en cuanto reside en la voluntad, no une. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el amor no une, lo hace, es cierto. En una obra, más no en el ser. Solo por eso dice el amor, un solo Dios, sube más arriba, asciende más. Al fondo del alma no puede llegar nada que no sea la pura divinidad. Hasta el Ángel Supremo, por cerca que se halle de Dios, y por más afín que le sea y por grande que sea lo que posee de Dios, sus obras se realizan permanentemente en Dios, se haya unido con Dios en el ser y no en el obrar, le corresponde permanecer siempre en Dios y estar con él, es, por cierto, un milagro lo noble que es el Ángel, sin embargo, no puede entrar en el alma. Dice un maestro, todas las criaturas que tienen diferenciación, son indignas de que Dios mismo opere en ellas. El alma en sí misma, allí donde se halla por encima del cuerpo, es tan hacendrada y delicada que no acepta nada fuera de la mera divinidad hacendrada. Sin embargo, ni siquiera Dios puede entrar, a no ser que se le haya quitado todo cuanto se le ha añadido. Por eso, se le contestó al alma, un solo Dios. Dice San Pablo, un solo Dios. Uno solo es una cosa más pura que la bondad y la verdad. La bondad y la verdad no añaden nada, si bien añaden algo en el pensamiento, cuando se piensa algo, se añade. Uno solo, en cambio, no añade nada allí donde él es en sí mismo antes de derramarse en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso dijo, amigo, asciende más. Dice un maestro, uno solo es la negación de la negación. Si digo, Dios es bueno, se le añade algo a Dios. Uno solo, en cambio, es una negación de la negación y una contradicción de la contradicción. ¿Qué es lo que quiere decir, uno solo? Uno solo significa aquello a lo cual no se ha añadido nada. El alma toma a la divinidad tal como es en sí, en su purificación donde no se le añade nada, donde no se le agrega nada en el pensamiento. Uno solo es una negación de la negación. Todas las criaturas llevan en sí una negación, una niega ser otra. Un ángel niega ser otro ángel. En Dios, en Pero, hay una negación de la negación, es uno solo y niega todo lo demás, porque no hay nada fuera de Dios. Todas las criaturas existen en Dios y son su propia divinidad, y esto significa plenitud, según dije antes. Él es un padre de toda la divinidad. Yo hablo de una sola divinidad porque allí aún no emana nada y no se toca ni se piensa nada. Al negar yo que haya alguna cosa en Dios, por ejemplo, si niego que haya bondad en Dios, aun cuando, en verdad, no puedo negar nada que hay en Dios, al negar pues, que haya algo en Dios, aprehendo algo que él no es, justamente esto debe quitarse. Dios es uno solo, es una negación de la negación. Dice un maestro que la naturaleza angelical, al hacer cualquier fuerza u obra, no sabe nada más que Dios. De otras cosas ellos los ángeles no saben nada. Por eso dijo, un solo Dios, padre de todos, amigo, asciende más. Ciertas potencias del alma perciben desde fuera, como hace el ojo, por más finamente que perciba y elimine lo más burdo, toma, sin embargo, algo desde fuera que ha puesto sus miras en el acá y en el ahora. El conocimiento y el entendimiento, en pero, lo mondan todo y recogen aquello donde no hay ni acá ni ahora, en esta dimensión el entendimiento toca a la naturaleza angelical. Sin embargo, recibe de los sentidos, de aquello que los sentidos aportan desde fuera, recibe el entendimiento. La voluntad no hace tal cosa. En este punto la voluntad es más noble que el entendimiento. La voluntad no saca nada en ninguna parte que no sea el puro conocimiento donde no existe ni el acá ni el ahora. Dios quiere decir, por más elevada y más pura que sea la voluntad, ella tiene que ascender más. Es una forma de contestar cuando Dios dice, amigo, sube más arriba, esto te proporcionará honor, Lucas. La voluntad quiere bienaventuranza. Me preguntaron cuál es la diferencia entre la gracia y la bienaventuranza. La gracia, tal como la experimentamos aquí en este cuerpo, y la bienaventuranza que poseeremos más tarde en la vida eterna, son una a otra como la flor al fruto. Cuando el alma está toda llena de gracia, y de todo cuanto hay en ella ya no le queda nada que no sea obrado y acabado por la gracia entonces, sin embargo, no todo, tal como se haya en el alma, llega a las obras de modo tal que la gracia acabe todo cuanto el alma debe obrar. Ya lo he dicho en otras oportunidades, la gracia no hace ninguna obra, sino que le infunde por completo al alma cualquier adorno, esta es la plenitud en el reino del alma. Digo yo, la gracia no une al alma con Dios, ella constituye una consumación, su obra es esta, llevar al alma de retorno a Dios. Allí le toca en suerte el fruto de la flor. En la voluntad, en cuanto quiere la bienaventuranza y en cuanto quiere estar con Dios y tal como es llevada hacia arriba en este sentido, en una voluntad de semejante limpidez puede ser que Dios se introduzca secretamente, y en la medida en que el entendimiento recibe a Dios tan puramente como él es verdad, en la misma medida Dios ha de introducirse en el entendimiento. Pero, en cuanto cae en la voluntad, él tiene que subir más. Por eso dice, un solo Dios, amigo, sube más arriba. Un solo Dios, en el hecho de que Dios es uno, se cumple la divinidad de Dios. Yo digo, si Dios no fuera uno, no podría engendrar jamás a su hijo unigénito. Del hecho de que Dios es uno, él saca todo cuanto obra en las criaturas y en la divinidad. Digo además, la unidad la posee solo Dios. La peculiaridad de Dios es la unidad, de ella toma Dios el hecho de ser Dios, de otro modo no sería Dios. Todo cuanto es número depende de lo uno, y lo uno no depende de nada. La riqueza y la sabiduría y la voluntad divina son entera y exclusivamente uno en Dios, no es solo uno sino que es unidad. Dios posee todo cuanto tiene en lo uno, es uno en él. Dicen los maestros que el cielo gira para llevar todas las cosas a lo uno, por eso gira tan rápidamente. Dios tiene toda la plenitud como uno y de ello pende la naturaleza divina, y el hecho de que Dios es uno solo, constituye la bienaventuranza del alma, es su adorno y su honor. Dijo, amigo, sube más arriba, eso te proporcionará honor. El que Dios sea uno constituye el honor y el adorno del alma. Dios hace como si fuera uno solamente con el propósito de agradar al alma, y como si se adornara solo para que el alma se volviese loca por él. Por eso el hombre quiere ora una cosa, ora otra, ora se ejercita en la sabiduría, ora en el arte. Por no poseerlo uno, el alma nunca llega a descansar hasta que todo sea uno en Dios. Dios es uno solo, esta es la bienaventuranza del alma y su adorno y su descanso. Dice un maestro, en todas sus obras Dios tiene presentes todas las cosas. El alma es todas las cosas. Todo aquello que por debajo del alma es lo más noble, lo más puro, lo más elevado en todas las cosas lo infunde Dios en ella. Dios es todo y es uno. Que, un solo Dios, Padre de todos, nos ayude a alcanzar esta unión con Dios. Amén. Sermón XXI. Ave, gratia plena. Esta palabra que acabo de pronunciar en latín, está escrita en el Santo Evangelio y significa en lengua vulgar, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Lucas. El Espíritu Santo descenderá desde el trono altísimo, y en ti entrará parte de la luz del Padre Eterno Siefar. Lucas, y Santiago, y sabiduría. Por lo dicho se deben entender tres cosas. Primero, la inferioridad de la naturaleza. Angelical. Segundo, el hecho de que él es decir, el ángel se considera indigno de llamar a la Madre de Dios por su nombre. Tercero, el que no hablara sólo para ella, sino para una gran muchedumbre, para cualquier alma buena que anhela poseer a Dios. Digo yo, si María primero no hubiera dado a luz espiritualmente a Dios, él nunca habría nacido físicamente de ella. Una mujer le dijo a nuestro Señor, Bienaventurado es el seno que te llevó. A lo cual contestó nuestro Señor, no sólo es Bienaventurado el seno que me llevó, Bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan, Siefar. Lucas, y. Para Dios tiene más valor nacer espiritualmente de cualquier virgen o igual a quiere decir de toda alma buena, que haber nacido corpóreamente de María. Por lo dicho debe entenderse que hemos de ser un único hijo que ha sido engendrado eternamente por el Padre. Cuando el Padre engendró a todas las criaturas, me engendró a mí y yo emané con todas las criaturas y, sin embargo, permanecí dentro del Padre. Es exactamente así como la palabra que digo ahora, ella surge dentro de mí, luego yo me detengo en la representación, en tercer lugar la pronuncio y todos vosotros la escucháis, sin embargo, lo propiamente dicho permanece dentro de mí. Así también he permanecido dentro del Padre. En el Padre se hallan las imágenes primigenias de todas las criaturas. Esta madera del púlpito tiene una imagen primigenia espiritual en Dios. Ella no sólo es racional sino que es pura razón. La máxima merced que Dios le hizo jamás al hombre fue el hecho de que se hiciera hombre. Quiero relataros un cuento que viene perfectamente al caso. Había un marido rico y una mujer rica. Luego, la mujer tuvo un accidente de modo que perdió un ojo, por eso se puso muy triste. Entonces, el marido la vino a ver y dijo, Mujer ¿por qué estáis tan triste? No debéis entristeceros por haber perdido vuestro ojo. Ella contestó, Señor, no me entristece el hecho de haber perdido mi ojo, me entristezco más bien porque me parece que por ello me amaréis menos. Entonces dijo él, Mujer, yo os amo. Al poco tiempo él mismo se vació un ojo y fue a ver a la mujer y dijo, Mujer, para que creáis ahora que os amo, me he igualado a vos, ya no tengo sino un solo ojo. Lo mismo sucede con el ser humano, apenas podía creer lo mucho que lo amaba Dios hasta que Dios mismo al fin se vació un ojo y adoptó la naturaleza humana. Esto es lo que significa, se hizo carne, Juan. Nuestra Señora dijo, ¿cómo podrá ser? Esto. Entonces dijo el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, desde el trono altísimo, desde el Padre de la Luz Eterna Siefar. Lucas, hay sabiduría, y Santiago. En principio, Juan. Un niño ha nacido para nosotros, un hijo nos ha sido dado, Isaías, un niño según la pequeñez de la naturaleza humana, un hijo según la eterna divinidad. Dicen los maestros, todas las criaturas operan con el propósito de engendrar y quieren asemejarse al Padre. Otro maestro dice, cualquier causa operante opera por su meta para encontrar descanso y tranquilidad en su meta. Un maestro dice, todas las criaturas obran de acuerdo con su primera pureza y su perfección suma. El fuego, en cuanto fuego, no enciende, es tan puro y tan fino que no arde, antes bien, la naturaleza del fuego es la que enciende e infunde a la leña reseca su naturaleza igual a la del fuego y su claridad de acuerdo con su perfección suma. Dios ha procedido de la misma manera. Creó al alma de acuerdo con la perfección suma y le infundió toda su claridad, en la primera pureza, y, sin embargo, se conservó sin entremezclarse. El otro día dije en un lugar, si Dios, cuando creó todas las criaturas, no hubiera engendrado anteriormente algo que era increado y que llevaba en sí las imágenes primigenias de todas las criaturas, esto es la chispa, como dije ya en el convento de los santos macabeos si lo recordáis aún por no haber estado allí inútilmente, esta chispita es tan afín a Dios que es un uno único sin diferenciación y, sin embargo, lleva en sí las imágenes primigenias de todas las criaturas, o sea, imágenes. Primigenias carentes de imagen, e imágenes más allá de la imagen. Ayer, unos grandes teólogos discutieron en el colegio sobre una cuestión, me sorprende, dije yo, que la escritura sea tan enjundiosa que nadie sepa escrutar a fondo la más modesta de sus palabras. Y si vosotros me preguntáis si yo, como soy un hijo único engendrado eternamente por el Padre Celestial, he sido también eternamente hijo en Dios, contesto, sí y no, sí, soy hijo en cuanto el Padre me ha engendrado en la eternidad, mas no soy hijo en cuanto a la condición de no nacido. In principio. Con ello se nos ha dado a entender que somos un hijo único a quien el Padre engendró eternamente desde las tinieblas ocultas de la ocultación eterna, y que permanece dentro del primer principio de la pureza primigenia que es la plenitud de toda pureza. Allí he descansado y dormido eternamente en el conocimiento escondido del Padre Eterno, permaneciendo adentro sin ser pronunciado. Desde esa pureza me ha engendrado eternamente, como su hijo unigénito, en la misma imagen de su paternidad eterna, para que yo sea Padre y engendre a aquel de quien nací. Es más o menos como si alguien se hallara delante de una alta montaña y llamara, ¿estás ahí?, entonces el eco y la reflexión del sonido dirían también, ¿estás ahí? Si él dijera, sal de ahí, el eco diría también, sal de ahí. Así, si alguien mirara un madero a semejante luz, éste se convertiría en ángel y se volvería dotado de razón y no sólo dotado de razón, sino que llegaría a ser razón pura en la pureza primigenia, que es la plenitud de toda pureza. Así procede Dios, engendra a su hijo unigénito en la parte más elevada del alma. En el mismo proceso en el que engendra en mí a su hijo unigénito, lo vuelvo a engendrar en el Padre. No fue distinto cuando Dios engendró al ángel mientras él, a su vez, fue dado a luz por la Virgen. Se me ocurrió la idea, hace varios años ya, de si alguna vez me preguntarían por qué cada hierba era tan diferente de otra, y efectivamente sucedió que me preguntaron a. ¿Qué se debía que eran tan diferentes entre sí? A lo cual dije, es más sorprendente aún el hecho de que todas las hierbas se parezcan tanto. Un maestro dijo, el que todas las hierbas sean tan diferentes, se debe a la superabundancia de la bondad divina que él infunde superabundantemente en todas las criaturas para que se revele con mayor fuerza su majestad. Entonces dije yo, es más sorprendente que todas las hierbas se parezcan tanto, y seguí diciendo, en la pureza primigenia los ángeles son un solo ángel, completamente uno, así también todas las hierbas son una sola en la pureza primigenia, y allí todas las cosas son uno. Algunas veces, caminando hasta acá, estuve pensando que el hombre en la existencia temporal podía llegar a ejercer coacción sobre Dios. Si yo estuviera parado aquí arriba y le dijera a alguien, sube arriba, esto sería difícil para él. Pero si dijera, siéntate aquí, esto sería fácil. Así procede Dios. Cuando el hombre se humilla, Dios en su bondad, propia de él, no puede menos que descender y verterse en ese hombre humilde, y al más modesto se le comunica más que a ningún otro y se le entrega por completo. Lo que da Dios es su esencia y su esencia es su bondad y su bondad es su amor. Toda la pena y todo el placer provienen del amor. En el camino, cuando debía venir para acá, se me ocurrió que sería preferible no venir porque quedaría empapado de lágrimas por amor. Dejemos de hablar sobre cuando vosotros alguna vez quedasteis empapados de lágrimas por amor. Placer y pena provienen del amor. El hombre no debe temer a Dios, pues quien lo teme, huye de él. Este temor es un temor nocivo. Pero es recto el temor cuando uno teme perder a Dios. El hombre no ha de temerlo sino amarlo, porque Dios ama al hombre con su entera y suprema perfección. Dicen los maestros que todas las cosas tienden voluntariamente a engendrar y a asemejarse al Padre, y dicen, la tierra huye del cielo, si huye hacia abajo, llega desde abajo al cielo, si huye hacia arriba, llega a la parte más baja del cielo. La tierra no puede huir a un lugar tan bajo que el cielo no fluya en ella y le imprima su fuerza y la fecundice, lo quiera ella o no. Así le sucede también al hombre que cree huir de Dios y, sin embargo, no puede huir de él, todos los rincones lo revelan. Cree huir de Dios y corre a su seno. Dios engendra en ti a su hijo unigénito, te guste o te disguste, duermas o estés despierto, él hace lo que es propio. Pregunté el otro día qué es lo que tiene la culpa de que el hombre no lo sienta, y afirmé diciendo, la culpa reside en que su lengua lleva pegada a otra suciedad, es decir, las criaturas, sucede exactamente lo mismo con una persona a la que cualquier clase de comida le resulta amarga y no le gusta. ¿Qué es lo que tiene la culpa de que no nos guste la comida? La falla reside en la falta de sal. La sal es el amor divino. Si tuviéramos el amor divino, nos gustaría Dios y todas las obras hechas por él en cualquier momento, y recibiríamos todas las cosas de Dios y todos haríamos las mismas obras que hace él. En esta igualdad somos todos un hijo único. Cuando Dios creó al alma, la creó de acuerdo con su perfección suma para que fuera una esposa del hijo unigénito. Cuando él elijo se dio perfecta cuenta de ello, quiso salir de su secreta tesorería de la eterna paternidad, donde había dormido desde la eternidad permaneciendo adentro sin haber sido pronunciado. En principio. En el primer comienzo de la pureza primigenia, el hijo tiene armada la tienda de su gloria eterna y salió de lo más excelso porque quería enaltecer a su amiga que el padre le había desposado desde la eternidad, para que la trajera de vuelta a lo más excelso de donde ella proviniera. Y en otra parte está escrito, Mira, tu rey viene hacia ti, Zacarías. Por eso, salió y vino corriendo como un sebaato y sufrió su tormento por amor, y no salió sino porque quería regresar a su cuarto junto con su esposa. Este cuarto es la tranquila oscuridad de la paternidad oculta. Allí, donde salió de lo más excelso, allí. Quería ingresar otra vez con su esposa dentro de lo más puro, y revelarle el oculto arcano de su divinidad escondida donde descansa consigo mismo y con todas las criaturas. En principio, esto quiere decir en lengua vulgar algo así como un comienzo de todo ser, tal como dije en el colegio. Dije además, es un fin de todo ser, pues el comienzo primigenio existe a causa de la última meta. Así, Dios mismo no reposa allí donde él es el comienzo primigenio, reposa allí donde es meta y descanso de todo ser, no se trata de que este ser sea nonade, antes bien es perfeccionado allí en su meta final de acuerdo con su perfección suma. ¿Qué es la meta final? Es la oscuridad oculta de la eterna divinidad y es desconocida y no fue conocida nunca ni será conocida jamás. Allí Dios permanece desconocido en sí mismo y la luz del Padre Eterno ha infiltrado sus rayos allí desde la eternidad, pero las tinieblas no comprenden la luz si efar. Juan. Que la verdad de la que acabo de hablar, nos ayude a llegar a esta verdad. Amén. Sermón 23. Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a un barquito. Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a un barquito y les mando que cruzaran la furia, Mateo. El mar, ¿por qué se llama, furia? ¿Por qué se enfurece y está inquieto? Ordenó a sus discípulos que subieran. Quien quiere escuchar al verbo y llegar a ser discípulo de Cristo, tiene que subir y elevar su entendimiento por encima de todas las cosas corpóreas, y debe cruzar la, furia, de la inconstancia inherente a las cosas perecederas. Mientras existe alguna volubilidad, ya sea astucia o ira o tristeza, ella tapa el entendimiento de modo que no puede escuchar al verbo. Dice un maestro, quien ha de entender las cosas naturales y aún las materiales, debe desnudar su conocimiento de todas las demás cosas. Yo ya he dicho varias veces lo siguiente, cuando el sol vierte su luz sobre las cosas corpóreas, entonces transforma aquello a que puede abrazar, en vapor fino y lo alza consigo, si la luz del sol fuera capaz de hacerlo, lo elevaría hasta el fondo de donde ella ha emanado. Más, cuando lo alza por el aire y el vapor se ha extendido en sí mismo y calentado por obra del sol y luego cuando sube hacia el frío, sufre un revés por el frío y se precipita en forma de lluvia o nieve. Así sucede con el Espíritu Santo, levanta al alma y la eleva y alza junto con él, y si ella estuviera preparada, la levantaría hasta el fondo de donde él ha emanado. Así acaece cuando el Espíritu Santo mora en el alma, entonces ella sube porque él la alza junto consigo. Más, cuando el Espíritu Santo se retira del alma, ella cae hacia abajo porque aquello que es de la tierra, cae hacia abajo, pero aquello que es de fuego, va girando hacia arriba. Por ello, el hombre debe haber pisoteado todas las cosas que son terrestres, y todo cuanto pueda encubrir el entendimiento para que no quede nada que no sea igual al conocimiento. Si el alma obra sólo en el conocimiento, es igual a éste. El alma que de tal manera ha ido más allá de todas las cosas, es elevada por el Espíritu Santo y él la alza junto consigo hasta el fondo de donde él emanó. Así, la lleva a su imagen eterna de donde ella ha surgido, a esa imagen según la cual el Padre ha configurado todas las cosas, a esa imagen en la cual todas las cosas son uno, a la extensión y profundidad en las cuales vuelven a terminar todas las cosas. Quien quiere llegar a este punto, escuchar al verbo y ser discípulo de Jesús, la salvación, debe haber pisoteado todas las cosas que son desiguales a la imagen. Ahora prestad atención. Dice San Pablo, cuando miramos con el rostro descubierto el esplendor y la claridad de Dios, somos reformados e informados en la imagen que es toda una imagen de Dios y de la divinidad Siefar. Siewar. Cuando la divinidad se entregó enteramente al entendimiento de Nuestra Señora, ésta recibió a Dios en su seno porque era desnuda y pura, y lo que brotó de la superabundancia divina fluyó en el cuerpo de Nuestra Señora, y por obra del Espíritu Santo se formó un cuerpo en el cuerpo de Nuestra Señora. Y si ella no hubiera llevado la divinidad en el entendimiento, nunca lo habría concebido a Cristo corpóreamente. Dice un maestro, es una merced especial y un gran don el que uno vuele hacia arriba con el ala del conocimiento y eleve el entendimiento al encuentro de Dios, y que se ha llevado de claridad en claridad y con claridad en claridad Siefar. Siewar. El entendimiento del alma es lo más elevado del alma. Cuando ésta se haya afirmada en Dios, el Espíritu Santo la introduce en la imagen y la une con ella. Y con la imagen y el Espíritu Santo se la hace pasar y se la introduce en el fondo. Allí donde se haya informado el Hijo, allí habrá de ser informada también el alma. A ella que de tal manera es introducida y concentrada y centrada en Dios, le obedecen todas las criaturas, como le sucedió a San Pedro, mientras sus pensamientos estaban concentrados y centrados con simpleza en Dios, el mar se unía bajo sus pies de modo que él caminaba sobre el agua Siefar. Mateo, ss, más, cuando fijó su pensamiento en lo de abajo, se fue hundiendo. Es ciertamente un gran don el que el alma de tal manera sea introducida por el Espíritu Santo, porque así como al Hijo se lo llama, verbo, así al Espíritu Santo se lo llama, don, de este modo lo designa la Escritura Siefar. Hechos. Ya he dicho varias veces, el amor aprehende a Dios en cuanto es bueno, si no fuera bueno no lo amaría y no lo consideraría Dios. No ama nada que carezca de bondad. Pero el entendimiento del alma aprehende a Dios en cuanto es ser puro, un ser que flota por encima de todo. Mas, el ser y la bondad y la verdad tienen la misma extensión, pues el ser, en cuanto existe, es bueno y es verdadero. Pero resulta que ellos los maestros toman la bondad y la colocan sobre el ser, con ello encubren el ser y le hacen una piel porque le añaden algo. Por otra parte, lo aprehenden a él en cuanto es verdad. El ser es la verdad. Sí, pues la verdad se haya vinculada al ser porque él le dijo a Moisés, me ha enviado el que es, Siefar. Éxodo. Dice San Agustín, la verdad es el Hijo en el Padre, porque la verdad está vinculada al ser. El ser es la verdad. Si se hiciera esta pregunta a varios maestros, dirían, así es. Si alguien me hubiera preguntado a mí, le habría dicho, así es. Pero ahora digo, no, porque la verdad también es una añadidura. Mas los maestros lo toman ahora en cuanto es uno, porque, uno, es más propiamente uno que aquello que se haya unido. De aquello que es uno se ha separado todo lo demás, pero, no obstante, lo mismo que se ha separado, se ha añadido también por cuanto supone diferencia. Y si él no es ni bondad ni ser ni verdad ni uno, ¿entonces qué es? No es absolutamente nada, no es ni esto ni aquello. Si tú todavía piensas en algo que él sería, no lo es. Entonces, ¿el alma dónde ha de aprender la verdad? No encuentra la verdad allí donde es informada en una unidad, en la pureza primigenia, en la impresión de existencialidad acendrada, no encuentra allí la verdad. Ah no, no haya ningún concepto de la verdad sino que de ello sólo proviene la verdad, de ahí trae su origen. San Pablo fue arrobado al tercer cielo si efar. Si ouar. Y. Fijaos ahora en cuáles son los tres cielos. Uno es la separación de toda corporeidad, otro la enajenación de todo ser imagen, el tercero un mero conocimiento inmediato en Dios. Ahora surge un interrogante, si San Pablo, en el lapso en que estaba arrebatado, habría sentido si lo hubieran tocado. Yo digo que sí. Cuando estaba recluido con la cerradura de la divinidad, él habría notado si lo hubiesen tocado con la punta de un alfiler, pues San Agustín dice en el libro, del alma y del espíritu, el alma fue creada, por decirlo así, en un punto límite entre el tiempo y la eternidad. Con los sentidos más bajos se ocupa, en el tiempo, de las cosas temporales, en cuanto a su potencia suprema comprende y siente, fuera del tiempo, las cosas eternas. Por eso digo, si en el lapso de su arrobamiento lo hubieran tocado a San Pablo con la punta de un alfiler, él lo habría notado ya que su alma permanecía en su cuerpo, como la forma en su materia respectiva. Y así como el sol alumbra el aire, y el aire la tierra, así su espíritu recibió luz pura de parte de Dios, y lo mismo el alma, del espíritu y el cuerpo, del alma. Por lo tanto es evidente como San Pablo fue arrebatado y permaneció también con su alma en el cuerpo. Fue arrebatado en cuanto a ser espíritu y permaneció en cuanto a ser alma. El segundo interrogante trata de si San Pablo adquirió el conocimiento fuera o dentro del tiempo. Yo digo, que conoció fuera del tiempo, porque no conoció por intermedio de los ángeles creados en el tiempo, sino que conoció por obra de Dios que ha existido antes del tiempo y nunca fue tocado por el tiempo. El tercer interrogante trata de si él estaba en Dios o Dios en él. Yo digo, Dios conoció en él, y él como no hallándose en Dios. Escuchad un símil, el sol brilla a través del vidrio y espele el agua de la rosa, esto se debe a la fineza de la materia del vidrio y a la fuerza generadora del sol, así el sol da a luz en el vidrio y no el vidrio en el sol. Lo mismo sucedió con San Pablo, cuando el claro sol de la divinidad bañó a su alma, se expelió de la diáfana rosa de su espíritu el río amoroso de la contemplación divina, del que dice el profeta, el ímpetu del río da alegría a mi ciudad, Salmo, o sea, a mi alma. Y esto le sucedió gracias a la claridad de su alma. El amor penetró a través de ésta debido a la facultad procreativa de la divinidad. La relación con el cuerpo perturba al alma de modo que ella no puede conocer con tanta pureza como el ángel, pero, uno es angelical en la medida en que conoce sin cosas materiales. El alma conoce desde fuera, Dios conoce en el mismo por el mismo, porque es el origen de todas las cosas, que Dios nos ayude a llegar a este origen por toda la eternidad. Sermón XIV. Dice San Pablo, Eicagde en vosotros, introducid en vuestro fuero íntimo a Cristo. Dice San Pablo, Eicagde en vosotros, introducid en vuestro fuero íntimo a Cristo, Siefar. Romanos. Al desasirse el hombre de sí mismo, acoge a Cristo, Dios, Bienaventuranza, Beatitud y Santidad. Si un muchacho contara cosas extrañas, se las creerían, San Pablo, en cambio, promete grandes cosas y apenas se las creéis. En caso de que te despojes, te promete que encontrarás a Dios, la Bienaventuranza y la Santidad. Es sorprendente, si el hombre se ve obligado a desasirse, entonces, al hacerlo él introduce en su fuero íntimo a Cristo y la santidad y la Bienaventuranza, y es muy grande. El profeta se maravilla de dos cosas. En primer lugar, de lo que opera Dios con las estrellas, con la luna y el sol. En segundo lugar, su asombro se refiere al alma, de que Dios hiciera y siga haciendo cosas tan grandes con ella y por medio de ella, porque hace cuanto puede por amor de ella. Hace muchas cosas grandes a causa de ella y se dedica completamente a ella y esto se debe a la grandeza con que fue creada si Efar. Salmo, SS. Fijaos pues, en lo grande que la ha hecho. Compongo una letra según la imagen que corresponde a la letra dentro de mí, en mi alma, pero no según mi alma. Lo mismo sucede con Dios. Dios ha creado todas las cosas en general, según la imagen de todas las cosas vale decir, las ideas, la que abarca dentro de sí, y no según él mismo. A algunas las ha hecho en especial según algo que emana de él, como ser la bondad, la sabiduría y cuanto se enuncia de Dios. Pero al alma no la ha creado sólo según la imagen que se haya dentro de él, ni según aquello que de él emana y se enuncia de él, sino que la ha hecho según él mismo, así, de acuerdo con todo cuanto él es según su naturaleza, su esencia y su obra emanante e inmanente in neblibend, y según el fondo donde permanece en sí mismo, donde está engendrando a su Hijo unigénito, del cual se y floreciendo el Espíritu Santo, según esta obra emanante e inmanente Dios ha creado al alma. Es como un principio natural en todas las cosas que las superiores fluyen en las inferiores, en tanto que las inferiores se hayan dirigidas hacia las superiores. ¿Por qué las superiores nunca reciben de las inferiores, sino que las inferiores reciben de las superiores? Como Dios se halla por encima del alma, Dios es en todo momento el que fluye en el alma sin poder escapársele nunca. El alma sí se le escapa, mas, mientras el hombre se mantiene por debajo de Dios recibe el influjo pura e inmediatamente y no se halla por debajo de ninguna otra cosa, ni del miedo ni del amor ni de la pena ni de cosa alguna que no sea Dios. Pues bien, sométete del todo a Dios, entonces recibirás el influjo divino total y puramente. ¿Cómo recibe el alma de Dios? El alma no recibe nada de Dios como cosa extraña, tal como el aire recibe la luz del sol, pues aquel recibe sobre la base de la extrañeza. Pero el alma no recibe a Dios sobre la base de la extrañeza, ni como si se hallara por debajo de Dios, porque aquello que se encuentra por debajo de otro, tiene carácter de extraño y alejado. Dicen los maestros que el alma recibe como luz de la luz porque ahí no hay ni extrañeza ni lejanía. Hay un algo en el alma, donde Dios se halla en su desnudez, y los maestros dicen que es innominado y no tiene nombre propio. Es y, sin embargo, no tiene ser propio porque no es ni esto ni aquello, ni acá ni allá, porque lo que es, lo es en otro igual a el ser divino y aquello igual a lo otro en este, ya que cuánto es, lo es en aquello y aquello en él. Porque aquello fluye en este igual a, un algo, y este en aquello y ahí igual a en este algo en el alma, opina el San Pablo, ubicaos en Dios, en la bienaventuranza. Porque ahí adentro el alma recoge toda su vida y ser, y ahí bebe su vida y ser, ya que éste se halla totalmente en Dios y lo demás propio del alma acá afuera, y por ello el alma se encuentra todo el tiempo en Dios en cuanto a este algo, a no ser que lo lleve hacia afuera o lo extinga dentro de sí. Dice un maestro que este algo se halla en presencia de Dios de manera tal que nunca puede darle la espalda a Dios y él le resulta siempre presente en su interior. Yo digo que Dios eternamente, sin cesar, ha estado en este algo, y para que el hombre en él sea uno con Dios, no hace falta la gracia, porque la gracia es criatura, pero allí la criatura no tiene nada que ver, ya que en el fondo del ser divino, donde las tres personas son un solo ser, ella el alma es uno con Dios conforme al fondo. Por eso, si quieres, todas las cosas y Dios te pertenecen. Esto quiere decir, renuncia a ti mismo y a todas las cosas y a todo cuanto eres en ti mismo, y acéptate de acuerdo con lo que eres en Dios. Dicen los maestros que la naturaleza humana nada tiene que ver con el tiempo y que es completamente intangible y le resulta mucho más entrañable y cercana al hombre de lo que es él para sí mismo. Y por ello, Dios adoptó la naturaleza humana y la unió a su persona. Entonces, la naturaleza humana llegó a ser Dios porque él adoptó la naturaleza humana pura y no la de ningún hombre. Por eso, si tú quieres ser el mismo Cristo y Dios, despójate de todo cuanto el Verbo Eterno no aceptó para sí. El Verbo Eterno no aceptó para sí a ningún hombre, por eso, despójate de lo que tienes de ser humano y de lo que eres tú y tómate desnudo, de acuerdo con la naturaleza humana, así serás lo mismo en el Verbo Eterno que es en él la naturaleza humana. Porque entre la naturaleza humana tuya y la suya no hay diferencia, es una sola, ya que es en Cristo lo que es en ti. Por eso dije en París que en el hombre justo se cumple lo que dijeron en cualquier momento con respecto a Cristo las Sagradas Escrituras y los profetas, porque si tú andas bien, se cumple en ti todo cuanto está dicho en las alianzas antigua y nueva. ¿Cómo has de andar bien? Esto debe comprenderse de dos maneras según la palabra del profeta que dice, al llegar la plenitud del tiempo, el Hijo fue enviado, Gálatas. La, plenitud del tiempo, existe en dos aspectos. Una cosa está, plena, cuando se halla en su punto final, así como el día está, pleno, pleno, cuando anochece. Del mismo modo, cuando todo el tiempo se desprende de ti, el tiempo está, pleno. El otro aspecto se da cuando el tiempo llega a su fin, es decir, la eternidad, porque entonces todo el tiempo termina, pues allí no hay ni antes ni después. Allí todo cuanto existe, se halla presente y es nuevo, y allí abarcas, en una contemplación presente, aquello que sucedió, y que habrá de suceder, en cualquier momento. Allí no existe ni antes ni después, allí todo está presente, y en esa contemplación presente estoy poseyendo todas las cosas. Esta es, plenitud del tiempo, y así ando bien encaminado y soy verdaderamente el Hijo único y Cristo. Que Dios nos ayude para que lleguemos a esa, plenitud del tiempo. Amén. Conservado en forma no muy confiable. Atribuido a, Freie Gart. Encabezamientos, un sermón sobre San Lorenzo. Del amor de su alma. La cárcel del alma no la constituye en sólo el cuerpo y el tiempo sino también la misma alma en la región del ser de las potencias inferiores del alma, que se hallan por debajo del intelecto y por las cuales el alma está atada al cuerpo siendo restringida la extensión de su ser racional. Quint. T. I. P. S. Nota. Nikolaus Kusanus cita el mismo pasaje en su sermón 11. Sermón XXV. Mois orabat dominum de Iamsum. Acabo de pronunciar una palabrita en latín que está escrita en la epístola que se lee en el día de hoy, y la palabra reza en lengua vulgar, Moisés imploró a Dios, su señor, señor, porque tu encono se ha enfurecido contra tu pueblo. Éxodo. Entonces le contestó Dios y dijo, Moisés, deja que me enfurezca, concédeme, permíteme, admíteme, acéptame que me enfurezca y me vengue de ese pueblo. Y Dios elogió a Moisés y dijo, yo te enalteceré y te haré grande y extenderé tu estirpeite. Haré señor de un pueblo grande si he far. Éxodo, S. Mas Moisés dijo, señor, bórrame del libro de los vivientes o perdónale al pueblo. Éxodo, S. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice, Moisés imploró a Dios, su señor? De veras, si Dios ha de ser tu señor, tú tienes que ser su siervo, mas, cuando luego haces tus obras en provecho propio o por tu placer o por tu propia bienaventuranza, en verdad, no eres su siervo, porque no buscas solamente la honra de Dios, buscas tu propio provecho. Porque dice, Dios, su señor. Si Dios quiere que estés enfermo, mas tú quisieras estar sano, si Dios quiere que tu amigo muera, mas tú quisieras que viviese en contra de la voluntad de Dios, en verdad, Dios no sería tu Dios. Si amas a Dios y luego estás enfermo. Sea en el nombre de Dios. Si muere tu amigo. Sea en el nombre de Dios. Si pierdes un ojo. Sea en el nombre de Dios. Y semejante hombre estaría bien encaminado. Mas, si estás enfermo y le pides a Dios que te dé salud, entonces prefieres la salud a Dios y por lo tanto no es tu Dios, es el Dios del cielo y de la tierra, pero no es tu Dios. Ahora observad que Dios dice, Moisés, deja que me enfurezca. Podríais decir, ¿por qué se enfurece Dios? Por ninguna otra cosa que por la pérdida de nuestra propia bienaventuranza y no porque busque lo suyo, tanto le apena a Dios que actuemos en contra de nuestra bienaventuranza. A Dios no le pudo pasar nada más penoso que el martirio y la muerte de nuestro señor Jesucristo, su hijo unigénito, que sufrió por nuestra bienaventuranza. Ahora observad otra vez que Dios dice, Moisés, deja que me enfurezca. Luego mirad qué es lo que un hombre bueno es capaz de hacer ante Dios. Esta es una verdad cierta y necesaria, quienquiera que entregue por completo su voluntad a Dios, cautiva y obliga a Dios de modo que él no puede hacer otra cosa sino lo que quiere el hombre. Quien le da por completo su voluntad a Dios, a ese Dios, por su parte le devuelve su voluntad tan completa y tan propiamente que la voluntad de Dios llega a ser propiedad del hombre, y él ha jurado por sí mismo que no puede hacer nada fuera de lo que quiere el hombre, porque Dios no llega a ser propiedad de nadie que primero no haya llegado a ser su propiedad la de Dios. Dice San Agustín, Señor, tú no serás posesión de nadie a no ser que él antes se haya hecho propiedad tuya. Nosotros aturdimos a Dios de día y de noche diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Mateo. Y luego, cuando se hace la voluntad de Dios, nos enojamos y eso está muy mal. Cuando nuestra voluntad se convierte en la voluntad de Dios, eso está bien, mas, cuando la voluntad de Dios llega a ser nuestra voluntad, está mucho mejor. Si tu voluntad llega a ser la voluntad de Dios y si luego estás enfermo, no querrías estar sano en contra de la voluntad de Dios, mas quisieras que fuese la voluntad de Dios de que estuvieras sano. Y cuando te va mal, querrías que fuera la voluntad de Dios de que te vaya bien. Pero cuando la voluntad de Dios llega a ser tu voluntad y estás enfermo. Sea en el nombre de Dios. Si muere tu amigo. Sea en el nombre de Dios. Una verdad segura y necesaria es esta, si de ello dependieran todas las penas del infierno y todas las penas del purgatorio y todas las penas de este mundo, tal hombre querría sufrir eternamente de acuerdo con la voluntad de Dios todas las penas del infierno y lo consideraría para siempre su bienaventuranza eterna, y de acuerdo con la voluntad de Dios renunciaría a la bienaventuranza y a toda la perfección de Nuestra Señora y de todos los santos y querría sufrir para siempre jamás las eternas penas y amarguras sin apartarse de ello por un solo instante, así, ni siquiera sería capaz de tener un solo pensamiento para desear alguna otra cosa. Cuando la voluntad se une así con la voluntad de Dios de modo que lleguen a ser un uno único, entonces el Padre, desde el reino de los cielos, engendra a su Hijo unigénito en sí al mismo tiempo que en mí. ¿Por qué en sí al mismo tiempo que en mí? ¿Por qué soy uno con él, no me puede excluir, y en esa obra el Espíritu Santo recibe su ser y su devenir tanto de mí como de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en Dios? Si el Espíritu Santo no lo toma de mí, tampoco lo toma de Dios, no me puede excluir en modo alguno. La voluntad de Moisés había llegado a ser tan completamente la voluntad de Dios que prefería la honra de Dios manifestada en su pueblo, a su propia bienaventuranza. Dios hizo una promesa a Moisés, mas él no la tomó en cuenta, así, aunque le hubiera prometido toda su divinidad Moisés no le habría permitido enfurecerse. Y Moisés imploró a Dios y dijo, Señor, bórrame del libro de los vivientes. Éxodo. Los maestros preguntan, ¿era que Moisés amaba más al pueblo que a sí mismo, y dicen, no, porque Moisés sabía bien que si él buscaba la honra de Dios manifestada en su pueblo, se hallaba más cerca de Dios que si hubiera renunciado a la honra de Dios manifestada en su pueblo, buscando su propia bienaventuranza? Así debe ser un hombre bueno, de manera que no busque lo suyo en todas sus obras sino únicamente la honra de Dios. En tanto que tú con todas tus obras tiendes de alguna manera más hacia ti o más hacia una persona que hacia otra, la voluntad de Dios aún no ha llegado a ser verdaderamente tu voluntad. Nuestro Señor dice en el Evangelio, mi doctrina no es mía sino de aquel que me ha enviado, Juan. Un hombre bueno debe proceder de la misma manera pensando, mi obra no es mía, mi vida no es mía. Y si me comporto así, toda la perfección y toda la bienaventuranza que tiene San Pedro, y, el hecho de que San Pablo ofreciera su cabeza, y toda la bienaventuranza que obtuvieron a causa de su actitud, se me hacen tan gustosas como a ellos, y participaré perpetuamente de ello como si hubiera hecho las obras yo mismo. Más aún, de todas las obras realizadas alguna vez por todos los santos y todos los ángeles y aún de las hechas alguna vez por María, la Madre de Dios, habré de recibir eterna alegría como si las hubiese realizado yo mismo. Digo yo, la humanidad y el hombre son dos cosas distintas. La humanidad en sí misma es tan noble que lo más elevado de ella tiene similitud con los ángeles y parentesco con la divinidad. La unión máxima que ha tenido Cristo con el Padre, me resulta asequible con tal de que sepa deshacerme de lo proveniente de esto o aquello, siendo capaz de entenderme como humanidad. Todo cuanto Dios ha dado alguna vez a su Hijo unigénito, me lo ha dado a mí tan completamente como a Él, y nada menos, Dios, sino que me lo ha dado en mayor medida, a mi humanidad en Cristo le dio más que a Él, porque a Él no se lo dio, a mí me lo ha dado y no a Él, no se lo dio, ya que Él lo poseyó en el Padre desde la eternidad. Si te golpeo, golpeo en primer término a un Burcardo o a un Enrique y solo luego golpeo al ser humano. Mas Dios no hizo tal cosa, Él adoptó primero la humanidad. ¿Quién es un hombre? Un hombre que tiene su nombre propio de Jesucristo. Y por lo tanto dice nuestro Señor en el Evangelio, quien toca a uno de estos aquí, toca el ojo mío, Siefar. Zacarías. Ahora repito, Moisés imploró a Dios, su Señor. Mucha gente le pide a Dios todo cuanto Él puede hacer, pero ellos no quieren dar a Dios todo cuanto ellos pueden hacer, pretenden repartir las cosas con Dios y darle lo menos valioso y un poco. Pero lo primero que da Dios en cualquier momento, es el mismo. Y si tú tienes a Dios, tienes junto con Él todas las cosas. He dicho a veces, quien tiene a Dios y todas las cosas junto con Él, no tiene más que aquel que tiene solamente a Dios. Digo además, en la eternidad, miles de ángeles no son más, en cuanto a su número, que dos o uno, porque en la eternidad no hay número, ella se halla por encima de todos los números. Moisés imploró a Dios, su Señor. Moisés significa lo mismo que, uno que fue levantado del agua. Ahora hablaré nuevamente de la voluntad. Si alguien diera cien marcos de oro por amor de Dios, esto sería, y parecería ser, una obra grande, mas yo digo, si tengo semejante intención, puesto el caso de que posea cien marcos para darlos, y si esta intención es perfecta, por cierto se los he pagado a Dios y Él ha de compensarme como si le hubiera pagado cien marcos. Y digo más aún, si yo tuviera la intención de ceder todo el mundo a Dios, con tal de que lo poseyera, entonces le he dado en pago a Dios todo un mundo y Él tiene que compensarme como si le hubiera dado en pago todo un mundo. Digo yo, si el Papa fuera muerto por mi mano y no hubiese sido mi intención me presentaría ante el altar y, no obstante, diría Misa. Digo, la humanidad es tan perfecta en el hombre más pobre y despreciado como en el Papa o en el Emperador, porque prefiero la humanidad en sí misma al hombre que llevo conmigo. Que la verdad de la cual acabo de hablar, nos ayude a tener semejante unión con Dios. Amén. Sermón XXVI Mulier, benitora et nun quest, cuando uberi adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate. Así está escrito en el Evangelio de San Juan. Del largo relato sacó una palabrita. Dijo nuestro Señor, mujer, llegará la hora y ha llegado ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y a tales adoradores busca el Padre, Juan. Ahora fijaos en la primera palabrita que dice, llegará la hora y ha llegado ahora. Quien quiere adorar al Padre tiene que trasladarse con su deseo y su confianza en la eternidad. Hay una parte suprema del alma que se yergue por encima del tiempo y no sabe nada del tiempo ni del cuerpo. Todo cuanto sucedió alguna vez hace mil años, el día que fue hace mil años, en la eternidad no se haya más lejos que esta hora en la que vivo ahora, o el día que habrá de llegar en mil años, o en el tiempo más lejano que puedas contar, todo esto en la eternidad no queda más lejos que esta hora en la que vivo. Pues bien, dice él, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es tan noble que, si fuera posible que Dios se apartara de la verdad, yo querría seguir a la verdad y abandonar a Dios, porque Dios es la verdad y todo cuanto se haya en el tiempo y todo cuanto fue creado alguna vez por Dios, no es la verdad. Ahora dice, adorarán al Padre. ¡Ay! ¿Cuántos hay que adoran un zapato o una vaca u otra criatura y se preocupan por ellos, es gente muy tonta? Tan pronto como imploras a Dios por amor de las criaturas, solicitas tu propio perjuicio porque la criatura, en cuanto tal, lleva en sí amargura y perjuicio y mal y molestia. Y por eso le sirve bien a la gente que tenga molestias y amarguras. ¿Por qué? Las han solicitado. He dicho a veces, quien busca a Dios y busca alguna cosa junto con Dios, no encuentra a Dios, en cambio, aquel que busca solo a Dios, de veras, encuentra a Dios y no haya nunca a Dios solo, porque todo cuanto Dios es capaz de hacer, lo haya junto con Dios. Si buscas a Dios y lo buscas a causa de tu propio provecho y de tu propia bienaventuranza, por cierto, no buscas a Dios. Por eso dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre y lo dice muy bien. Si alguien dijera a un hombre bueno, ¿por qué buscas a Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué buscas a la verdad? ¿Por qué es la verdad? ¿Por qué buscas a la justicia? ¿Por qué es la justicia, semejantes personas están bien encaminadas? Todas las cosas que se encuentran en el tiempo, tienen un porqué. Es como si alguien preguntara a un hombre, ¿por qué comes? Para tener fuerza. ¿Por qué duermes? Con el mismo fin, y así son todas las cosas que se hallan en el tiempo. ¿Pero quién preguntara a un hombre bueno, ¿por qué amas a Dios? No lo sé, por amor de Dios. ¿Por qué amas la verdad? Por amor de la verdad. ¿Por qué amas la justicia? Por amor de la justicia. ¿Por qué amas la bondad? Por amor de la bondad. ¿Por qué vives? De veras, no lo sé. Me gusta vivir. Dice un maestro, quien una sola vez es tocado por la verdad, por la justicia y por la bondad, no podrá apartarse nunca más de ellas por un solo instante aunque dependieran de ello todas las penas del infierno. Además dice, cuando un hombre es tocado por estas tres, la verdad, la justicia y la bondad, a semejante hombre le resulta tan imposible apartarse de estas tres como le resulta imposible a Dios apartarse de su divinidad. Dice un maestro que el bien tiene tres ramas. La primera rama es la utilidad, la segunda rama es el gozo, la tercera rama es la honestidad. Por eso dice, adorarán al Padre. ¿Por qué dice, al Padre? Si buscas al Padre, o sea a Dios solo, encuentras junto con Dios todo cuanto Él puede realizar. Es una verdad cierta y una verdad necesaria y una verdad confirmada por escrito, y aunque no estuviera escrito, sin embargo, sería verdadero, si Dios poseyera aún más, no podría escondértelo y debería revelártelo y Él te lo da, yo he dicho a veces, te lo da y te lo da al modo de un nacimiento. Dicen los maestros que el alma tiene dos rostros, y el rostro superior contempla a Dios en todo momento y el inferior mira un poco hacia abajo y guía a los sentidos, y el rostro superior es lo más elevado del alma, se mantiene en la eternidad y no tiene nada que ver con el tiempo y no sabe nada ni del tiempo ni del cuerpo. Y he dicho algunas veces que en este rostro yace encubierto algo así como la fuente de todo bien y como una luz resplandeciente que alumbra en todo momento, y como un fuego ardiente que arde todo el tiempo y el fuego no es otra cosa que el Espíritu Santo. Los maestros dicen que dos potencias fluyen desde la parte suprema del alma. Una se llama voluntad, la otra, entendimiento, y la perfección de estas potencias se da en la potencia suprema llamada entendimiento, este no puede descansar nunca. No tiende hacia Dios, en cuanto Espíritu Santo y en cuanto Hijo, huye del Hijo. Tampoco tiende hacia Dios en cuanto Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ahí tiene un nombre? Y si existiesen mil dioses, el entendimiento siempre se abriría paso porque lo quiere encontrar allí donde no tiene nombre alguno, quiere algo más noble, algo mejor de lo que es Dios en cuanto tiene nombre. Entonces ¿qué quiere? No lo sabe, lo quiere en cuanto es Padre. Por eso dice Felipe, Señor, haznos ver al Padre, y ya nos basta, Juan. Lo quiere en cuanto es la médula de donde surge la bondad, lo quiere en cuanto es un grano del cual emana bondad, lo quiere en cuanto es una raíz, una vena, de la cual brota la bondad, y sólo allí es Padre. Ahora bien, dice nuestro Señor, nadie conoce al Padre, sino el Hijo y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, Mateo. En verdad, si hemos de llegar a conocer al Padre, debemos cada uno ser Hijo. En alguna oportunidad pronuncié tres palabritas, comedlas como si fueran tres nueces moscadas picantes y luego tomad un trago. Primero, si queremos cada uno ser Hijo debemos tener un Padre, porque nadie puede decir que es Hijo, a no ser que tenga un Padre, y nadie es Padre, a no ser que tenga un Hijo. Si el Padre ha muerto, uno dice, era mi Padre. Si el Hijo ha muerto, uno dice, era mi Hijo, porque la vida del Hijo pende del Padre y la vida del Padre pende del Hijo, y por eso nadie puede decir, soy Hijo, a no ser que tenga un Padre, y en verdad es Hijo él. Hombre que hace todas sus obras por amor. Otra cosa que más que nada convierte al hombre en Hijo, es la ecuanimidad. Si está enfermo, que le guste tanto estar enfermo como sano y sano como enfermo. Si se le muere su amigo. Sea en el nombre de Dios. Si le vacían un ojo. Sea en el nombre de Dios. La tercera cosa que debe tener un Hijo consiste en que no puede inclinar su cabeza sobre algo que no sea el Padre. Oh, cuán noble es esa potencia que se haya elevada por encima del tiempo, y que se mantiene sin tener lugar. Porque al encontrarse por encima del tiempo, tiene encerrado en sí todo el tiempo, y es todo el tiempo. Más, aun cuando fuera poco lo que uno poseyese de aquello que se haya elevado por encima del tiempo, se habría enriquecido con gran rapidez, porque lo que se encuentra allí en del mar, no está a mayor distancia de esa potencia que aquello que ahora está presente. Y por eso dice, a tales adoradores busca el Padre, Juan. Mirad. Así nos acaricia Dios, así nos implora, y Dios siente ansias hasta que el alma se aparte y se libere de la criatura, y es una verdad cierta y una verdad necesaria el que Dios tenga tanta necesidad de buscarnos como si toda su divinidad dependiera de ello, y en efecto es así. Y Dios no puede prescindir de nosotros tampoco como nosotros de él, pues, incluso si pudiéramos apartarnos de Dios, Dios nunca podría apartarse de nosotros. Digo yo que no quiero pedirle a Dios que me dé nada, tampoco quiero ensalzarlo porque me ha dado algo, sino que le quiero pedir que me haga digno de recibir, y quiero ensalzarlo porque pertenece a su naturaleza y a su ser el que tenga que dar. Quien quisiera quitarle esto a Dios, le quitaría su propio ser y su propia vida. Que nos ayude la verdad, de la cual acabo de hablar, para que de dicha manera lleguemos verdaderamente cada uno a ser hijo. Amén. Sermón 27. O que est praeceptum mia mutriligatis imbicem, sicutilexibos. He pronunciado en latín tres palabritas que están escritas en el Evangelio. La primera palabrita la dice Nuestro Señor, este es mi mandamiento de que os améis los unos a los otros como yo os he amado, Juan. En segundo lugar dice, os he llamado mis amigos, pues todo cuanto he escuchado alguna vez de mi Padre, os lo he revelado, Juan. En tercer lugar dice, os he elegido para que vayáis y deis fruto y que el fruto permanezca en vosotros, Juan. Ahora fijaos en la primera palabrita, cuando él dice, este es mi mandamiento. Sobre ello diré una palabrita para que, permanezca con vosotros. Este es mi mandamiento de que améis. ¿Qué quiere decir al mandar, que améis? Quiere decir una palabrita en la cual debéis fijaros, el amor es tan hacendrado, tan desnudo, tan retraído en sí mismo que los maestros más destacados dicen que el amor con el que amamos, es el Espíritu Santo. Hubo algunos dispuestos a contradecirlo. Pero, siempre es verdad lo siguiente, en todo movimiento por medio del cual somos inducidos a amar, no nos mueve nada que no sea el Espíritu Santo. El amor en lo más hacendrado, en lo más el amor opera todas sus obras, es la bondad, y la bondad es Dios. Así como mi ojo no puede hablar ni mi lengua conocer el color, así tampoco el amor puede inclinarse hacia ninguna otra cosa que no sea la bondad y Dios. Ahora prestad atención. ¿Qué es lo que quiere decir cuando toma tan en serio el hecho de que amemos? Quiere decir que el amor con el cual amamos, debe ser tan hacendrado, tan desnudo, tan desasido, que no se debe inclinar ni hacia mí ni hacia mi amigo ni hacia ninguna cosa a su lado. Dicen los maestros que no se puede llamar obra buena a ninguna obra buena, ni virtud a ninguna virtud, si no se hacen por amor. La virtud es tan noble, tan desasida, tan hacendrada, tan desnuda en sí misma que no conoce nada mejor que a sí misma y a Dios. Él dice, pues, este es mi mandamiento. Cuando alguien me manda hacer algo que me resulta dulce, que me es útil y en lo cual reside mi felicidad, entonces me agrada mucho. Cuando tengo sed, la bebida es la que me manda beber, cuando tengo hambre, la comida es la que me manda comer. Y lo mismo hace Dios, así, él manda hacer cosas tan dulces que todo este mundo no puede ofrecer nada igual. Y quien una sola vez ha probado esta dulzura, de veras, tampoco como Dios es capaz de dar la espalda a su divinidad, tampoco puede semejante hombre desviar su amor de la bondad y de Dios, así, le resulta más fácil desasirse de sí mismo y de toda su bienaventuranza y luego permanecer con su amor junto a la bondad y junto a Dios. Ahora dice él, que os améis los unos a los otros. Oh, esta sería una vida noble, sería una vida bienaventurada. No sería una vida noble si cada uno se fijara tanto en la paz de su prójimo como en su propia paz, y su amor fuera tan desnudo y tan hacendrado y tan desapegado en sí mismo que no tuviera otra meta que la bondad y Dios. Si se preguntara a un hombre bueno, ¿por qué amas a la bondad? Por amor de la bondad. ¿Por qué amas a Dios? Por amor de Dios. Y si las cosas son así, que tu amor es tan hacendrado, tan desasido, tan desnudo en sí mismo que no amas nada fuera de la bondad y de Dios, entonces es una verdad segura que todas las virtudes obradas jamás por todos los hombres, te pertenecen tan completamente como si tú mismo las hubieras obrado, y ello de modo más hacendrado y mejor, porque el hecho de que el Papa es Papa, a él le produce a menudo gran trabajo, mas tú posees esa virtud de manera más pura y desapegada y con tranquilidad, y ella. Te pertenece más a ti que a él, siempre y cuando tu amor sea tan hacendrado, tan desnudo en sí mismo que no pienses en nada ni ames cosa alguna fuera de la bondad y de Dios. Pues bien, él dice, ¿cómo os he amado? ¿Cómo nos ha amado Dios? Nos amaba cuando todavía no existíamos y cuando éramos sus enemigos. Nuestra amistad le hace tanta falta a Dios que no puede esperar hasta que se lo imploremos, viene a nuestro encuentro y nos pide que seamos sus amigos, pues nos solicita que anhelemos ser perdonados por él. Por ello, nuestro Señor dice muy acertadamente, esta es mi voluntad que oréis por los que os hacen daño, Siefar. Lucas. Debemos tomar muy en serio la oración por los que nos hacen daño. ¿Por qué? Para cumplir la voluntad de Dios en el sentido de que no esperemos hasta que nos rueguen a nosotros, deberíamos decir más bien, amigo, perdóname por haberte entristecido. Y deberíamos tomar igualmente en serio la virtud, cuanto mayor fuera el esfuerzo, tanto mayor debería ser nuestro empeño en conseguir la virtud. Del mismo modo, tu amor ha de ser uno solo porque el amor no quiere estar sino allí donde hay igualdad y unidad. Entre un patrono y un siervo suyo no hay paz, porque ahí no hay igualdad. Una mujer y un hombre son desiguales entre sí, más en el amor son bien iguales. Por eso, la Escritura dice muy acertadamente que Dios tomó a la mujer de la costilla y del costado del varón Génesis, y no de la cabeza ni de los pies, porque donde hay dos, hay un defecto. ¿Por qué? Porque lo uno no es lo otro, pues este, no, que produce diferenciación, no es sino amargura ya que en ese caso no hay paz. Si tengo una manzana en la mano, entonces es placentera para mi vista, más a la boca se la priva de su dulzura. En cambio, si la como, le quito a mi vista el placer que me da. De este modo pues, dos no pueden existir juntos porque uno de ellos ha de perder su ser. Por ende, dice él, amaos los unos a los otros, esto quiere decir, el uno en el otro. Sobre este punto la Escritura se expresa muy hermosamente. San Juan dice, Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, Juan. Así, lo dice con gran acierto. Pues, si Dios permaneciera en mí y yo no permaneciese en Dios, o si yo permaneciera en Dios pero Dios no permaneciese en mí, no habría nada más que discordia. Mas, si Dios permanece en mí y yo en Dios, yo no valgo menos y Dios no es más elevado. Ahora podríais decir, Señor, tú dices que yo tengo que amar, pero yo no sé amar. Sobre este punto se expresa nuestro Señor muy acertadamente cuando le dijo a San Pedro, Pedro, me amas. Señor, tú sabes muy bien que te amo, Siefar. Juan. Si tú me lo has dado, Señor, te amo, si no me lo has dado, no te amo. Ahora prestad atención a la segunda palabrita, allí donde dice, os he llamado mis amigos, porque os he revelado todo cuanto he escuchado de mi Padre, Juan. Observad, pues, que él dice, os he llamado mis amigos. En el mismo origen donde. Surge el Hijo, allí donde el Padre enuncia su Verbo Eterno, y del mismo corazón surge y emana también el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hubiera emanado del Hijo, no se habría conocido ninguna diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando prediqué, pues, en el Día de la Trinidad, pronuncié en latín la siguiente palabrita, que el Padre había dado a su Hijo unigénito todo cuanto es capaz de ofrecer, toda su divinidad, toda su bienaventuranza, sin reservarse nada para sí mismo. Entonces surgió una pregunta, le dio también su peculiaridad. Y yo contesté, así es, porque la paterna peculiaridad de engendrar no es otra cosa que Dios, y yo acabo de decir que él no se ha reservado nada para sí. De cierto digo, la raíz de la divinidad la enuncia totalmente en su Hijo. Por ello dice San Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan. Un árbol que da frutos, empuja sus frutos hacia afuera. ¿Quién me da el fruto, no me da necesariamente el árbol? Pero ¿quién me da el árbol y la raíz y el fruto, me ha dado más? Ahora bien, él dice, os he llamado mis amigos, Juan. De cierto, en el mismo nacimiento en el cual el Padre engendra a su Hijo unigénito y le da la raíz y toda su divinidad y toda su bienaventuranza, y no se reserva nada para sí, en este mismo nacimiento nos llama amigos suyos. Si bien tú no oyes ni entiendes nada de ese hablar, existe, sin embargo, una potencia en el alma, de aquella hablé cuando prediqué aquí el otro día, esta potencia se halla completamente desapegada y del todo pura en sí misma y tiene íntimo parentesco con la naturaleza divina, en esta potencia el hablar se entiende. De ahí que él diga muy acertadamente, por ello os he revelado todo cuanto he escuchado de mi Padre, Juan. Ahora bien, él dice, lo que he escuchado. El hablar del Padre es su, engendrar, él, escuchar, del Hijo es su, nacer. Él dice pues, todo cuanto he escuchado de mi Padre. Así, todo cuanto ha escuchado de su Padre desde la eternidad, nos lo ha revelado sin ocultarnos nada de ello. Digo yo, y si hubiera escuchado mil veces más, nos lo habría revelado sin ocultarnos nada de ello. Así también nosotros, no le debemos ocultar nada a Dios, debemos revelarle todo cuanto somos capaces de ofrecerle. Porque, si reservaras algo para ti, perderías en igual proporción parte de tu eterna bienaventuranza, ya que Dios no nos ha ocultado nada de lo suyo. Estas palabras les parecen difíciles a algunas personas. Pero, por ello, nadie ha de desesperarse. Cuanto más te entregues a Dios, tanto más Dios, a su vez, se te dará el mismo, cuanto más te despojes de ti mismo, tanto mayor será tu eterna bienaventuranza. El otro día, cuando rezaba mi Padre nuestro, que Dios mismo nos enseñara, pensé, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Mateo, le rogamos siempre a Dios que nos despoje de nosotros mismos. Esta vez ya no hablaré de la tercera palabrita donde dice, os he elegido, saciado saciado, tranquilizado tranquilizado, confirmado confirmado, para que vayáis y deis fruto y el fruto permanezca con vosotros, Siefar. Juan. Mas ese fruto nadie lo conoce sino Dios solo. Y que la eterna verdad de la cual he hablado, nos ayude para que obtengamos ese fruto. Amén. Sermón 28. Ego elegivos de mundo. Estas palabras que acabo de pronunciar en latín, se leen hoy en el Santo Evangelio, en la fiesta de un santo llamado Bernabé, y la Escritura dice generalmente que era un apóstol Siefar. Hechos, y Sioar. S.S. Y nuestro Señor dice, por entre todo el mundo os he escogido, os he elegido, os he designado por entre todo el mundo y todos los seres creados para que vayáis y deis muchos frutos y que el fruto sea duradero en vosotros, Siefar. Juan. Resulta que da mucho placer cuando una cosa da fruto y uno se queda con ese fruto. Pero el fruto es duradero para aquel que permanece y mora en el amor. Al final de este Evangelio dice nuestro Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado desde la eternidad, y como mi Padre me ha amado desde la eternidad, así yo os he amado. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Juan, y S.S. Todos los mandamientos de Dios provienen del amor y de la bondad de su naturaleza, si no provinieran del amor, no podrían ser mandamientos de Dios. Pues el mandamiento de Dios es la bondad de su naturaleza, y su naturaleza es su bondad en su mandamiento. Luego, quien quiera que mora en la bondad de su naturaleza, mora en el amor de Dios, y el amor no tiene por qué. Si yo tuviera un amigo y lo amara para que me hiciese el bien y me complaciese del todo, no amaría a mi amigo sino a mí mismo. He de amar a mi amigo a causa de su propia bondad y su propia virtud y por todo cuanto es en sí mismo, entonces amo a mi amigo como se debe, cuando lo amo así como acabo de decir. Exactamente lo mismo sucede con el hombre que se mantiene en el amor de Dios, que no busca nada de lo suyo, ni en Dios ni en sí mismo ni en cualquier cosa que fuera, y que ama a Dios sólo por su propia bondad y por la bondad de su naturaleza y por todo cuanto él es en sí mismo. Y este es el amor verdadero. El amor de las virtudes es una flor y un adorno y una madre de todas las virtudes y de toda perfección y de toda bienaventuranza, porque este amor es Dios, ya que Dios es el fruto de las virtudes, Dios fecunda a todas las virtudes, y es un fruto de las virtudes, y este fruto es duradero para el hombre. A un hombre que obrara a causa del fruto, le daría gran placer si este fruto le perdurase. Y si hubiera un hombre poseedor de una viña o de un campo y él lo cediera a su criado para que lo cultivara y le quedaran también los frutos, y si además le diera todo cuanto hacía falta para su labor, le resultaría muy placentero al criado quedarse con los frutos sin tener gastos propios. Así constituye también un gran placer para el hombre que vive en medio del fruto de las virtudes, porque no tiene ni disgusto ni confusión ya que ha renunciado a sí mismo y a todas las cosas. Ahora bien, dice nuestro Señor, todo el que dejare algo por amor de mí, se lo devolveré dándole cien veces más y la vida eterna por añadidura, si he far. Mateo. Mas si lo dejas a causa del céntuplo y de la vida eterna, no has dejado nada, así, aunque dejes las cosas por una recompensa cien mil veces más elevada, no habrás dejado nada. Tienes que dejarte a ti mismo y esto por completo, entonces tu renuncia es. Buena. Cierta vez me vino a ver un hombre, todavía no hace mucho, y dijo que había renunciado a grandes cosas en cuanto a bienes raíces y posesiones a fin de salvar su alma. Entonces pensé, ¡ay, cuán poco y qué cosas insignificantes has dejado! No es nada más que ceguera y necedad mientras estás mirando de algún modo las cosas que dejaste. Mas, cuando hayas renunciado a ti mismo, entonces sí habrás renunciado. El hombre que se ha dejado a sí mismo, es tan puro que el mundo no simpatiza con él. Dije una vez aquí, todavía no hace mucho, quien ama la justicia, de éste cuida la justicia y es abrazado por la justicia y es la justicia. Algún día anoté en mi libro, el hombre justo no sirve ni a Dios ni a las criaturas ya que es libre, y cuanto más cerca se haya de la justicia, tanto más llega a ser la libertad él mismo y tanto más es él la libertad. Todo lo creado, en cuanto tal, no es libre. Mientras hay una cosa cualquiera por encima de mí, que no es Dios mismo, me oprime por pequeña que sea o cualquiera que sea su índole, aunque fueran el entendimiento y el amor, en cuanto cosa creada, y no Dios mismo, me oprime porque no es libre. El hombre injusto le sirve a la verdad, gústele o displázcale, y le sirve a todo el mundo y a todas las criaturas y es un siervo del pecado. Una vez, todavía no hace mucho, se me ocurrió la siguiente idea, el que yo sea hombre, también otro hombre lo tiene en común conmigo, que yo vea y oiga y coma y beba, lo hace también el animal, pero lo que soy yo no le es propio a ningún hombre fuera de mí solo, ni de un ser humano ni de un ángel ni de Dios, a no ser en cuanto soy uno con él, esta es una pureza y una unidad. Todo cuanto obra Dios, lo obra en lo uno como igual a él mismo. Dios da lo mismo a todas las cosas y, sin embargo, son muy disímiles en sus obras, pero, esto no obstante, tienden en todas sus obras hacia aquello que es igual a su propio ser. La naturaleza realizó en mi padre la obra de la naturaleza. Mas la naturaleza tenía la intención de que yo llegara a ser padre tal como él era padre. Él mi padre realiza toda su obra por algo semejante a él mismo y por su propia imagen para que él mismo sea lo obrado, en esto siempre se aspira a que nazca un, varón. Solo allí donde la naturaleza es desviada u obstaculizada de modo que no disponga de su fuerza plena en su actuación, se origina una mujer. Mas, donde la naturaleza renuncia a su obra, ahí Dios empieza a obrar y hacer, porque si no hubiera mujeres, tampoco habría varones. Cuando el niño es concebido en el vientre de la madre, posee constitución, forma y figura, esto lo produce la naturaleza. Así permanece durante cuarenta días y cuarenta noches, pero al cuadragésimo día Dios crea al alma mucho más rápido que en un instante, para que el alma llegue a ser forma y vida para el cuerpo. Así, la obra de la naturaleza lleva hacia afuera todo cuanto la naturaleza puede obrar con lo que a forma, constitución y figura se refiere. La obra de la naturaleza se il por completo hacia afuera, y así como la obra de la naturaleza se il afuera, ella es sustituida por completo en el alma racional. Ahora se trata de una obra de la naturaleza y de una creación divina. Mas en todo lo creado no hay, como ya dije varias veces, ninguna verdad. Hay una cosa que se halla por encima del ser creado del alma y a la que no toca ninguna criaturidad que es una nada, no la posee ni siquiera el ángel que tiene un ser puro que es acendrado y extenso, hasta él no la toca. Ella es afín a la índole divina, es una sola en sí misma, no tiene nada en común con nada. En cuanto a esta cosa muchos frailes insignes comienzan a cojear. Ella es una tierra extraña y un desierto, y antes que tener un nombre es innominada, y antes que ser conocida es desconocida. Si tú pudieras aniquilarte por un solo instante, digo yo, aunque fuera por un tiempo más breve que un instante, te pertenecería todo aquello que esta cosa es en sí misma. Mientras todavía prestas alguna atención a ti mismo o a una cosa cualquiera, sabes tan poco de lo que es Dios, como sabe mi boca de lo que es el color, y como sabe mi vista de lo que es el gusto, tampoco sabes y conoces tú lo que es Dios. Pues bien, Platón, el gran fraile, se pone a hablar de grandes cosas. Se refiere a una pureza que no es de este mundo, no existe ni en el mundo ni fuera del mundo, no se encuentra ni en el tiempo ni en la eternidad, no tiene ni exterior ni interior. De esta pureza Dios, el Eterno Padre, hace emerger la plenitud y el abismo de toda su divinidad. Todo esto lo engendra aquí en la persona de su Hijo unigénito y hace que seamos cada uno el mismo Hijo. Y su engendrar es al mismo tiempo su permanecer adentro, y su permanecer adentro es su dar a luz. Siempre sigue siendo lo uno que brota en sí mismo. Ego, o sea, la palabra, yo, no pertenece a nadie sino a Dios solo, en su unidad. Vos, esta palabra significa lo mismo que, vosotros, para que todos seáis uno en la unidad, esto quiere decir, las palabras, ego, y, vos, yo, y, vosotros, apuntan hacia la unidad. Que Dios nos ayude para que seamos y sigamos siendo esta misma unidad. Amén. Sermón XVI. Convescens praecepitiaeies, habei erosolimiseneedis cederent. Estas palabras que acabo de pronunciar en latín, las leemos en la misa de la fiesta de hoy, nuestro Señor las dijo a sus discípulos cuando estaba por ascender al cielo, quedaos juntos en Jerusalén sin separaros y esperad el cumplimiento de la promesa que os ha hecho el Padre, que seréis bautizados con el Espíritu Santo luego de estos días que no son muchos sino antes bien pocos, si efar. Hechos de los Apóstoles, a. Nadie puede recibir al Espíritu Santo a no ser que mor por encima del tiempo en la eternidad. En las cosas temporales el Espíritu Santo no puede ser ni recibido ni dado. Cuando el hombre se aparta de las cosas temporales y se vuelve hacia su fuero íntimo, percibe allí una luz celestial que ha venido del cielo. Se halla por debajo del cielo y, sin embargo, es del cielo. En esta luz el hombre queda satisfecho, y, sin embargo, ella es aún corpórea, dicen que es materia. Un trozo de hierro cuya naturaleza consiste en caer hacia abajo, se levanta hacia arriba en contra de su naturaleza y se apega a la piedra imán a causa de la noble influencia que la piedra ha recibido del cielo. Dondequiera se dirija la piedra, hasta ahí se dirige también el hierro. Lo mismo hace el Espíritu, no se contenta así sin embargo con esa luz, va avanzando siempre por el firmamento y penetra a través del cielo hasta llegar al Espíritu que hace girar al cielo, y debido a la rotación del cielo reverdece y se cubre de hojas todo cuanto hay en el mundo. Pero el Espíritu aún no está satisfecho si no avanza hasta la cima y la fuente primigenia donde el Espíritu tiene su origen. Este Espíritu igual a el Espíritu humano comprende de acuerdo con el número sin número, y semejante número sin número no existe en el tiempo de la caducidad. En la eternidad en cambio, nadie tiene otra raíz, allí nadie carece de número. Este Espíritu tiene que ir más allá de todo número atravesando toda cantidad, y luego es atravesado por Dios, y así como Él me atraviesa, lo atravieso yo, a mi vez. Dios conduce a este Espíritu al desierto y a la unidad Suya allí donde Él es un Uno puro y solo brota en Sí mismo. Este Espíritu ya no tiene por qué, si tuviera algún por qué también debería tener su por qué la unidad. Este Espíritu se halla en unidad y en libertad. Ahora bien, dicen los maestros que la voluntad es tan libre que, a excepción de Dios, nadie es capaz de someterla. Pero Dios no somete a la voluntad sino que la ubica en la libertad de tal manera que no quiere otra cosa que aquello que es Dios mismo y la misma libertad. Y el Espíritu no puede querer otra cosa fuera de lo que quiere Dios, y eso no es falta de libertad sino libertad por excelencia. Pues bien, ciertas personas dicen, si tengo a Dios y el amor de Dios, puedo hacer muy bien todo cuanto quiero. Esta palabra la interpretan mal. Mientras eres capaz de hacer cualquier cosa que esté en contra de Dios y de sus mandamientos, no posees el amor de Dios, por más que engañes al mundo pretendiendo que lo tengas. Al hombre que se haya afianzado en la voluntad y el amor divinos, le resulta placentero hacer todo. Cuanto le gusta a Dios y dejar todo cuanto está en contra de Dios, y le resulta tan imposible dejar de hacer algo que Dios quiere que se haga, como hacer algo que esté en contra de Dios. Pasa exactamente lo mismo con quien tiene atadas las piernas, tan imposible como sería para él caminar, tan imposible le sería al hombre afianzado en la voluntad divina, hacer algo malo. Dijo alguien, aunque Dios mismo hubiera mandado hacer el mal y huir de la virtud, yo no sería capaz de hacer el mal. Pues nadie ama a la virtud sino aquel que es la virtud misma. El hombre que ha dejado a sí mismo y a todas las cosas, que no busca nada de lo suyo en cosa alguna y hace todas sus obras sin por qué y por amor, semejante hombre está muerto para todo el mundo y vive en Dios y Dios en él. Hay, empero, gente que dice, nos echáis hermosos sermones, mas nosotros no notamos nada de ello. Yo también me lamento de lo mismo. Este ser es tan noble y tan universal que no necesitas comprarlo ni por un cuarto ni por medio penique. Ten sin embargo una disposición recta y una voluntad libre, entonces lo poseerás. El hombre que ha dejado así a todas las cosas en su ser más bajo y en cuanto son perecederas, las recibe de vuelta en Dios donde son verdad. Todo cuanto aquí está muerto, vive allí, y todo cuanto es materia gruesa aquí, allí, en Dios, es espíritu. Es exactamente como si alguien vertiera agua pura en un recipiente limpio, que fuera completamente puro y límpido, y lo dejara sin mover, y si luego una persona pusiera encima su rostro, lo vería en el fondo exactamente como es en sí mismo. Esto se debe al hecho de que el agua es pura y limpia e inmóvil. Lo mismo sucede con todos los hombres que se mantienen libres y unidos en sí mismos, y, si reciben a Dios en medio de la paz y tranquilidad, deben recibirlo también en la discordia e intranquilidad, entonces todo anda perfectamente bien. Pero si lo aprenden menos en la discordia e intranquilidad, que en la tranquilidad y la paz, las cosas andan mal. Dice San Agustín, a quien el día le resulta enojoso y el tiempo se le hace largo, que se dirija hacia Dios donde no hay, tiempo largo, igual a tiempo que dura y en quien descansan todas las cosas. Aquel que ama a la justicia, será aprehendido por la justicia y se convertirá en justicia. Pues bien, dijo nuestro señor, no os he llamado siervos, os he llamado amigos, porque el siervo no sabe qué es lo que quiere su señor, Juan. También mi amigo podría saber algo que yo no sabía, por cuanto no querría comunicármelo. Mas nuestro señor dijo, todo cuanto he escuchado de mi padre, os lo he revelado. Dios por qué se hizo hombre. Para que yo mismo naciera como el mismo Dios. Dios murió para que yo muriera para todo el mundo y todas las cosas creadas. Así hay que interpretar la palabra pronunciada por nuestro señor, todo cuanto he escuchado de mi padre, os lo he revelado. ¿Qué es lo que el hijo escucha de su padre? El padre no puede sino engendrar, el hijo no puede sino nacer. Todo cuanto el padre tiene y cuanto es, o sea la esencia abismal del ser divino y de la naturaleza divina, lo engendra todo en su hijo unigénito. Esto es lo que el hijo escucha del padre, esto es lo que nos ha revelado para que seamos cada uno el mismo hijo. Todo cuanto tiene el hijo, o sea, el ser y la naturaleza, lo tiene de su padre, para que seamos cada uno el mismo hijo unigénito. Por otra parte, nadie tiene el Espíritu Santo si no es el hijo unigénito. Pues, allí donde se hace Espíritu al Espíritu Santo, lo hacen espiritual. Padre y el hijo, porque esto es esencial y espiritual. Puedes recibir, por cierto, los dones del Espíritu Santo o la semejanza con el Espíritu Santo, pero no permanece en tu interior, es inestable. Sucede lo mismo cuando una persona se ruboriza por vergüenza y luego palidece, es un accidente y pasajero. Mas el hombre que es rubicundo y hermoso por naturaleza, siempre sigue siéndolo. Así también le pasa al hombre que es el hijo unigénito, el Espíritu Santo permanece en él esencialmente. Por eso está escrito en el libro de la sabiduría, Hoy te he engendrado, al reflejo de mi luz eterna, en la plenitud y, en la claridad de todos los santos, si efar. Salmos. Lo engendra ahora y, hoy. Ahí se está de parto en la divinidad, ahí se los, bautiza en el Espíritu Santo, esta es la promesa que les ha hecho el Padre. Luego de estos días que no son muchos sino pocos, esto es la, plenitud de la divinidad, si efar. Col. Donde no hay ni día ni noche, aquello que se halla a una distancia de mil millas, allí se encuentra tan cerca de mí como el lugar donde estoy parado ahora, allí hay plenitud y magnificencia de toda la divinidad, allí hay unidad. El alma, mientras percibe aún cualquier diferencia, anda mal, mientras todavía hay algo que mira hacia afuera o hacia adentro, no hay unidad. María Magdalena buscaba a nuestro Señor en la tumba, buscaba a un muerto y encontró a dos ángeles vivos, por eso se sintió aún desconsolada. Entonces dijeron los ángeles, ¿de qué te preocupas? ¿Qué estás buscando? Un muerto y encuentras a dos vivos. Entonces dijo ella, justamente esto es mi desconsuelo que yo encuentre a dos y, sin embargo, busco a uno solo. Si efar. Juan, ss. Mientras aún es posible que alguna diferencia de cualquier cosa creada mire al interior del alma, ella sentirá aflicción. Digo, como ya he dicho a menudo, donde el alma tiene su ser natural creado, allí no hay verdad. Digo que hay algo por encima de la naturaleza creada del alma. Mas, algunos frailes no comprenden que pueda haber algo tan afín a Dios y tan uno con él. No tiene nada en común con nada. Todo lo creado o creable no es nada, pero a aquello le resulta alejado y extraño toda índole de creado y creable. Es uno solo en sí mismo que no recibe nada desde fuera de sí mismo. Nuestro Señor ascendió al cielo por encima de toda luz y de todo conocimiento y de toda comprensión. El hombre que es llevado a sí por encima de toda luz, mora en la eternidad. Por eso dice San Pablo, Dios mora en una luz a la cual no hay acceso, si efar. Timoteo, y que es, en sí misma, un puro uno. Por eso el hombre debe estar mortificado y completamente muerto y no ser nada en sí mismo, enteramente despojado de toda igualdad y ya no ser igual a nadie, entonces es verdaderamente igual a Dios. Porque esta es la peculiaridad de Dios y su naturaleza, que es sin par y no igual a nadie. Que Dios nos ayude para que seamos de tal manera uno en la unidad que es Dios mismo. Amén. Sermón Besos. Praedica Verbum, Vigila, In Omnibus Labora. Hoy y mañana se lee una palabrita con respecto a Santo Domingo, mi patrono, y San Pablo la escribe en la epístola, y en lengua vulgar reza así, predica la palabra, enúnciala, sácala afuera, produce la y da a luz a la palabra. Si efar. Timoteo. Es muy extraño el hecho de que algo emane y, sin embargo, permanezca adentro. El que la palabra emane y, sin embargo, permanezca adentro, es muy extraño, el que todas las criaturas emanen y, sin embargo, permanezcan adentro, es muy extraño, lo que Dios ha dado y ha prometido dar, es muy extraño, y es incomprensible e increíble. Y está bien que así sea, pues, si fuera comprensible y creíble, no estaría bien. Dios se halla en todas las cosas. Cuanto más está dentro de las cosas, tanto más está fuera de las cosas, cuanto más adentro, tanto más afuera, y cuanto más afuera, tanto más adentro. Ya he dicho varias veces que en este instante no Dios crea todo el mundo. Todo lo creado alguna vez por Dios, hace seis mil y más años, cuando hizo el mundo, Dios lo está creando ahora todo junto. Él se halla en todas las cosas pero, en cuanto Dios es divino y Dios es razonable, no se encuentra en ninguna parte con tanta propiedad como en el alma y en el ángel, si quieres, en lo más entrañable del alma y lo más elevado del alma. Y cuando digo, lo más entrañable, me refiero a lo más elevado, y cuando digo, lo más elevado, me refiero a lo más entrañable del alma. En lo más entrañable y en lo más elevado del alma, ahí los concibo a ambos juntos en uno solo. Allí donde nunca entró el tiempo, en donde nunca cayó el brillo de una imagen, en lo más entrañable y lo más elevado del alma, crea Dios todo este mundo. Todo cuanto creó Dios hace seis mil años, cuando hizo el mundo, y todo cuanto Dios habrá de crear luego de mil años, con tal de que el mundo exista durante todo ese tiempo, lo crea Dios en lo más entrañable y lo más elevado del alma. Todo lo pasado y todo lo presente y todo lo futuro, lo crea Dios en lo más entrañable del alma. Todo cuanto obra Dios en todos los santos, lo obra en lo más entrañable del alma. El padre engendra a su hijo en lo más entrañable del alma, y te engendra a ti junto con su hijo unigénito y no en condición inferior. Si he de ser hijo, tengo que ser hijo dentro del mismo ser en que él es hijo y en ningún otro. Si he de ser hombre, no puedo ser hombre dentro del ser de ningún animal, he de ser hombre dentro del ser de un hombre. Mas, si he de ser este hombre determinado, he de serlo dentro de esta naturaleza determinada. Ahora bien, San Juan dice, sois hijos de Dios, si he far. Juan. Di la palabra, enúnciala, sácala afuera, produce la y da a luz a la palabra. Enúnciala. Lo hablado desde fuera hacia adentro, es cosa burda, mas aquella palabra se pronuncia adentro. Enúnciala, esto quiere decir, date cuenta de que esto se haya dentro de ti. Dice el profeta, Dios dijo una cosa y yo escuché dos, si he far. Salmo. Es verdad, Dios nunca dijo sino una sola cosa. Su dicho no es sino uno solo. En este único dicho pronuncia a su hijo y al mismo tiempo al Espíritu Santo y a todas las criaturas y, no obstante, no hay sino un solo dicho en Dios. Mas el profeta dice. Escuché dos, esto quiere decir, escuché a Dios y a las criaturas. Allí donde Dios las pronuncia igual a a las criaturas, allí es Dios, mas aquí igual a en esta tierra es criatura. La gente se imagina que Dios solo se había hecho hombre allí en su encarnación histórica. No es así, pues Dios aquí se ha hecho hombre lo mismo que allí, y se hizo hombre a fin de engendrarte a ti como a su hijo unigénito y no en condición inferior. Ayer estaba sentado en un lugar y dije una palabra que se haya en el Padre Nuestro y que reza, hágase tu voluntad. Mateo. Mas sería mejor, hágase tuya la voluntad. Para que mi voluntad llegue a ser su voluntad, que yo llegue a ser él, esto es lo que quiere decir el Padre Nuestro. Esta palabra tiene dos significados. Uno es, duerme frente a todas las cosas, quiere decir, que no habrás de saber nada ni del tiempo ni de las criaturas ni de las representaciones. Dicen los maestros, si un hombre dormido profundamente durmiera cien años, no sabría nada de criatura alguna, ni de tiempo ni de imágenes, y entonces podrás percibir que es lo que Dios obra en ti. Por eso dice el alma en el Libro de Amor, Duermo y mi corazón está de vigilia, cantar de los Kant. Por lo tanto, si todas las criaturas duermen en tu interior, podrás percibir que es lo que Dios obra dentro de ti. La palabra, esfuérzate en todas las cosas. Abarca a su vez tres significados. Quiere decir más o menos lo siguiente, obra tu provecho en todas las cosas, esto. Significa, aprehende a Dios en todas las cosas, porque Dios se halla en todas las cosas. Dice San Agustín, Dios creó a todas las cosas y esto no en el sentido de que haya hecho que llegaran a ser mientras él siguiera por su camino, sino que ha permanecido dentro de ellas. La gente se imagina que tiene más cuando tiene las cosas junto con Dios, que en el caso de que tenga a Dios sin las cosas. Pero, en esto se equivocan, porque todas las cosas agregadas a Dios no son más que Dios solo, y si alguien, teniendo al Hijo y junto con él al Padre, se imaginara que tenía más que en el caso de tener al Hijo sin el Padre, estaría equivocado. Porque el Padre junto con el Hijo no es más que el Hijo solo, y el Hijo con el Padre tampoco es más que el Padre solo. Por eso, toma a Dios en todas las cosas, esta es una señal de que te ha engendrado como a su Hijo unigénito y no en condición inferior. El segundo significado es el siguiente, obra tu provecho en todas las cosas, o sea, amarás a Dios más allá de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si Efar. Lucas, y este es un mandamiento dado por Dios. Más, yo digo que no solo es un mandamiento sino que Dios, también, lo ha regalado y prometido regalarlo. Si prefieres cien marcos tuyos a los de otro, haces mal. Si prefieres una persona a otra, haces mal, y si amas más a tu padre y a tu madre y a ti mismo que a otra persona, haces mal, y si prefieres la bienaventuranza tuya a la de otro, haces mal. Líbreme Dios. ¿Qué estáis diciendo? No he de preferir la bienaventuranza mía a la de otro. Hay muchas personas letradas que no comprenden tal cosa y les parece muy difícil, mas no es difícil, es fácil. Te mostraré que no es difícil. Mirad, la naturaleza persigue dos finalidades con cada miembro para que opere en el hombre. La primera finalidad que el miembro persigue en sus obras, consiste en servir al cuerpo en su totalidad y luego, a cada miembro, por separado, tal como a sí mismo, y no menos que a sí mismo, y en sus obras no se refiere más a sí mismo que a otro miembro. Esto tiene mucha mayor validez para la esfera de la gracia. Dios debe ser la regla y el fundamento de tu amor. La intención primaria de tu amor debe dirigirse puramente hacia Dios y luego hacia tu prójimo como a ti mismo y no menos que a ti mismo. Y si amas la bienaventuranza tuya, más que la de otro, está mal hecho, pues, si amas la bienaventuranza más en ti que en otro, te amas a ti mismo. Donde te amas a ti, Dios no constituye tu amor puro, y eso está mal hecho. ¿Por qué, si amas la bienaventuranza de San Pedro y de San Pablo como en ti mismo, posees la misma bienaventuranza que, también, tienen ellos? Y si amas la bienaventuranza en los ángeles tanto como en ti mismo, y si amas la bienaventuranza de Nuestra Señora tanto como en ti, gozas de la misma bienaventuranza, propiamente dicha, que ella misma, te pertenece lo mismo a ti que a ella. Por eso se dice en el Libro de la Sabiduría, lo hizo similar a sus santos, eclesiástico. El tercer significado de, obra tu provecho en todas las cosas, es este, amarás a Dios de la misma manera en todas las cosas, esto quiere decir, ama a Dios tan gustosamente en la pobreza como en la riqueza, y tenle tanto amor en la enfermedad como en la salud, ámalo tanto en la tentación como sin tentación y en el sufrimiento como sin sufrimiento. Así, cuanto mayor el sufrimiento, tanto menor el sufrimiento, es como dos baldes, cuanto más pesado es el uno, tanto más liviano es el otro, y cuanto más sacrifica el hombre, tanto más fácil le resulta el sacrificio. A un hombre que ama a Dios, le resultaría tan fácil renunciar a todo este mundo como a un nuevo. Cuanto más sacrifica, tanto más fácil le resulta el sacrificio, como fue con los apóstoles, cuanto más pesados eran sus sufrimientos, con tanta más facilidad lo soportaban si efaar. Hechos. Esfuérzate en todas las cosas. Quiere decir finalmente, donde te encuentras centrado en múltiples cosas y en otra parte que no sea el ser desnudo, puro, simple, ahí pon tu empeño, quiere decir, esfuérzate en todas las cosas. Cumpliendo con tu ministerio, si efaar. Tim. Esto equivale a decir, levanta tu cabeza, lo cual tiene dos sentidos. El primero es, despojate de todo lo tuyo y entrégate a Dios, entonces Dios te pertenecerá tal como se pertenece a sí mismo y él es Dios para ti como es Dios para sí mismo y nada menos. Aquello que es mío, no lo he obtenido de nadie. Pero, si lo he recibido de alguien, no es mío, sino que pertenece a aquel de quien lo he recibido. El segundo significado es, levanta tu cabeza, esto es, dirige todas tus obras hacia Dios. Hay mucha gente que no lo comprende y no me parece sorprendente, porque el hombre que ha de comprenderlo, debe estar muy apartado de todas las cosas y muy por encima de ellas. Que Dios nos ayude para que lleguemos a esta perfección. Amén. Sermón XXXI. Ecce ego mito angelum miam. Mirad, yo envío a mi ángel delante de tu rostro para que prepare tu camino. Enseguida será sacrificado en su templo. ¿Quién conoce el día de su llegada? Es como un fuego que une todo con su aliento, mal. S.S. Se dice, pues, enseguida será sacrificado en su templo aquel a quien esperamos. El alma ha de sacrificarse con todo cuanto es y cuanto tiene, ya sean flaquezas, ya sean virtudes, todo esto, lo ha de subir y sacrificar, junto con el Hijo, al Padre Celestial. Cuanto amor puede ofrecer el Padre, de tanto amor es merecedor el Hijo. El Padre no ama ninguna cosa a excepción de su Hijo y de todo cuanto encuentra en su Hijo. Por eso, el alma debe elevarse con toda su fuerza y sacrificarse en el Hijo al Padre, y así será amada con el Hijo por el Padre. Ahora bien, él dice, mirad, envío a mi Ángel. Cuando se dice, mirad, se entienden tres cosas, una que es grande, u otra que es maravillosa o una tercera que es extraordinaria. Mirad, envío a mi Ángel para que prepare, y purifique al alma a fin de que pueda recibir la Luz Divina. La Luz Divina se halla, en todo momento, firmemente insertada en la Luz del Ángel, y la Luz del Ángel le resultaría molesta al alma y no le gustaría, si dentro de aquella no estuviera escondida la Luz Divina. Dios se esconde en la Luz Angelical y se cubre con ella esperando continuamente el instante en el que pueda arrastrarse hacia afuera para entregarse al alma. He dicho también en otras ocasiones, si alguien me preguntara qué es lo que hace Dios en el cielo, diría, engendra a su Hijo y lo engendra completamente nuevo y lo sano, y al hacerlo siente un deleite tal que no hace sino realizar esa obra. Por eso dice, mirad, yo. Aquel que dice, yo, tiene que hacer la obra de la mejor manera imaginable. Nadie puede pronunciar esta palabra, en sentido propio, sino el Padre. La obra le es tan propia que nadie sino el Padre es capaz de realizarla. En esta obra Dios opera todas sus obras y de ella penden el Espíritu Santo y todas las criaturas, porque Dios realiza la obra, que es su nacimiento, en el alma, su nacimiento es su obra y el nacimiento es el Hijo. Esta obra la opera Dios en el fondo más íntimo del alma y tan a escondidas que no lo saben ni los ángeles ni los santos, y el alma no puede contribuir con nada sino sólo sufrirlo, pertenece únicamente a Dios. Por eso dice con propiedad el Padre, yo envío a mi ángel. Ahora digo yo, no lo queremos, esto no nos basta. Dice Orígenes, María Magdalena buscaba a nuestro Señor, buscaba a un muerto y encontró a dos ángeles vivos y Efar. Juan, Liz. Y no le bastó. Tenía razón porque buscaba a Dios. ¿Qué es un ángel? Dionisio habla del Principado Sacro de los Ángeles donde hay orden divino y obra divina y sabiduría divina y similitud divina o verdad divina en la medida de lo posible. ¿Qué es el orden divino? Del poder divino prorrumpe la sabiduría y de los dos prorrumpe el amor, este es el fuego, porque la sabiduría y la verdad y el poder y el amor, o sea el fuego, se hallan en la periferia del ser que es un ser sobreflotante, puro sin naturaleza. Es ésta su naturaleza de Dios, carecer de naturaleza. Quien desea reflexionar sobre la bondad o la sabiduría o el poder, encubre el ser y lo oscurece con el pensamiento. Un solo pensamiento añadido encubre el ser. Este es, pues, el orden divino. Donde Dios encuentra en el alma una similitud respecto a ese orden, ahí el Padre engendra a su Hijo. El alma, con todo su poder, debe penetrar en su luz. Del poder y de la luz surge un fuego, un amor. Así, el alma tiene que penetrar, con todo su poder, en el orden divino. Ahora hablaremos de este orden del alma. Dice un maestro pagano, la sobreflotante luz natural del alma es tan pura y tan clara y tan alta que toca la naturaleza angelical, es tan leal y por otra parte tan desleal y hostil a las potencias inferiores que nunca se infunde en ellas ni alumbra dentro del alma, a no ser que las potencias inferiores se hallen subordinadas a las potencias superiores, y las potencias superiores a la suprema verdad. Cuando un ejército está ordenado, el criado se subordina al caballero y el caballero al conde y el conde al duque. Todos quieren que haya paz, por eso cada uno le ayuda al otro. Del mismo modo, cada potencia debe estar subordinada a otra y ayudarla en el combate para que haya pura paz y tranquilidad en el alma. Dicen nuestros maestros, la tranquilidad cabal es ser libre de todo movimiento. De esta manera el alma debe elevarse más allá de sí misma al orden divino. Ahí el Padre le da el alma a su Hijo unigénito en pura tranquilidad. Este es, pues, el primer punto respecto al orden divino. Pasemos por alto los otros puntos. Solo diré un poco más sobre el último. Cuando me referí a los ángeles, que poseen mucha similitud con Dios e iluminación, en la iluminación trepan por encima de sí mismos hasta la similitud divina en la cual continuamente se hallan frente a frente con Dios en la luz divina con tanta similitud que operan obras divinas. Los ángeles así iluminados y similes a Dios, lo obligan a Dios a entrar en su fuero íntimo y se empapan de él. He dicho también en otras ocasiones, si yo estuviera vacío y tuviera un amor acendrado y similitud, lo haría entrar por completo a Dios en mi fuero íntimo. Una luz se esparce e ilumina aquello sobre lo cual se esparce. El que a veces se diga, este es un hombre iluminado, no es gran cosa. Pero, cuando la luz dimana e irrumpe en el alma y la asemeja a Dios y la hace deiforme en la medida de lo posible, iluminándola desde dentro, esto es mucho mejor. En la iluminación trepa por encima de sí misma en la luz divina. Cuando ella retorna así a su patria, y se haya unida con él, es una CEO operadora. Fuera del Padre ninguna criatura opera, solo él opera. El alma no debe desistir nunca hasta que tenga el mismo poder de obrar que Dios. Así opera junto con el Padre todas sus obras, coopera simple y sabia y amorosamente. Que Dios nos ayude a cooperar así con Dios. Amén. Sermón 32. Considerabit semitas domus sua et pan emotiosa non comedit. Una buena mujer alumbró los senderos de su casa y no comió ocios a su pan, piar ou vi. Esa casa significa el alma en su totalidad, y los senderos de la casa representan a las potencias del alma. Dice un viejo maestro que el alma está hecha entre uno y dos. Uno es la eternidad que se preserva siempre sola y es uniforme. Dos, empero, es el tiempo que se transforma y multiplica. Con eso quiere decir que el alma, con las potencias más elevadas, toca a la eternidad, o sea, a Dios, y con las potencias inferiores toca al tiempo y por ello es sometida al cambio y se inclina hacia las cosas corporeas y, al hacerlo, pierde su nobleza. Si el alma pudiera conocer íntegramente a Dios, como hacen los ángeles, nunca habría entrado en el cuerpo. Si pudiera conocer a Dios sin el mundo, éste nunca habría sido creado a causa de ella. El mundo fue creado a causa de ella con la finalidad de que la vista del alma fuera ejercitada y fortalecida para que fuese capaz de soportar la luz divina. Así como la luz del sol no se proyecta sobre la tierra sin ser envuelta por el aire y desparramada sobre otras cosas, ya que de otra manera la vista humana no la podría soportar, así también la luz divina es fortísima y tan clara que la vista del alma no la podría soportar sin ser fortalecida y elevada por la materia y las parábolas, y de esta manera es conducida hasta la luz divina y aclimatada dentro de ella. El alma toca a Dios con las potencias supremas, debido a ello está formada a semejanza de Dios. Dios se haya formado a semejanza de sí mismo y tiene su imagen de él mismo y de nadie más. Su imagen consiste en que se conoce a fondo, no siendo nada más que luz. Cuando el alma lo toca con verdadero conocimiento, ella se le asemeja en esta imagen. Cuando un sello se imprime en cera verde o colorada o en un paño, se produce en todo caso una imagen. Mas cuando el sello traspasa completamente la cera de modo que no sobra ninguna cera que no sea acuñada por el sello, ella constituye una sola cosa con el sello, sin distinción alguna. De la misma manera el alma, cuando toca a Dios con verdadero conocimiento, le es unida totalmente en la imagen y en la semejanza. Dice San Agustín que el alma es tan noble y fue creada tan por encima de todas las criaturas que ninguna cosa perecedera, que perecerá en el día del juicio final, es capaz de hablar ni obrar en el interior del alma sin mediación y sin mensajeros. Estos son los ojos y los oídos y los cinco sentidos, ellos son los, senderos, por los cuales el alma se hila al mundo y el mundo, a su vez, retorna al alma por estos senderos. Dice un maestro que, las potencias del alma han de regresar al alma con grandes ganancias. Cuando salen, siempre traen algo de vuelta. Por ello, el hombre debe vigilar afanosamente sus ojos para que no traigan nada nocivo para el alma. Tengo esta certeza, cualquier cosa que ve el hombre bueno, lo perfecciona. Cuando ve cosas malas, le da las gracias a Dios por haberlo puesto a salvo de ellas, y reza por aquel en quien aparece el mal, para que Dios lo convierta. Mas cuando ve algo bueno, anhela que sea realizado en él. Esta forma de mirar debe tener carácter doble, que depongamos lo nocivo y suplamos aquello de que carecemos. Ya he dicho en otras oportunidades, quienes ayunan mucho y pasan mucho tiempo en vela y hacen grandes obras, mas no corrigen sus defectos ni su conducta, en lo cual consiste el verdadero progreso, se engañan a sí mismos y el diablo se burla de ellos. Un hombre poseía un erizo con el que se enriqueció. Vivía cerca de un lago. Cuando el erizo notaba hacia dónde soplaba el viento, se le erizaba el cuero y volvía el lomo hacia ese lado. Entonces el hombre iba al lago y decía a los barqueros, ¿qué queréis darme si yo os indico hacia dónde sopla el viento?, y de esta manera vendía el viento y se hizo rico. Así también el hombre de veras se enriquecería de virtudes, si examinara cuál era su lado más flaco para corregirse y hacer un esfuerzo por superar esa flaqueza. Así procedió Santa Isabel con gran empeño. Había contemplado, prudentemente, los senderos de su casa. Por eso, no temía el invierno porque su servidumbre tenía vestimenta doble, piar o uvi. Pues andaba con ojo a vizor respecto a todo cuanto podía dañarla. En cuanto a sus flaquezas ponía todo su empeño por convertirlas en perfecciones. Por eso, no comió ociosa su pan. También había dirigido hacia nuestro Dios sus potencias supremas. Son tres las potencias supremas del alma. La primera es el conocimiento, la segunda la iras civilis, la cual es una potencia tendente hacia arriba, la tercera es la voluntad. Cuando el alma se entrega al conocimiento de la recta verdad, o sea la potencia simple en la cual se conoce a Dios, entonces el alma se llama una luz. Y Dios es también una luz y cuando la luz divina se vierte en el alma, esta es unida a Dios como una luz a otra. Entonces se llama la luz de la fe y esta es una virtud teologal. Y a donde el alma no puede llegar con sus sentidos y potencias, allí la lleva la fe. La segunda es la potencia tendente hacia arriba, su obra por excelencia es el tender hacia arriba. Así como es propio del ojo ver figuras y colores, y del oído oír dulces sonidos y voces, así es acción propia del alma tender ininterrumpidamente hacia arriba con esta potencia, más, si mira a un lado, cae víctima del orgullo, lo cual es un pecado. No soporta que haya algo por encima de ella. Creo que ni siquiera puede soportar que Dios se encuentre por encima de ella, cuando él no se haya dentro de ella, y cuando no las pasa tan bien como él mismo, no puede descansar nunca. En esta potencia Dios es aprehendido dentro del alma en cuanto sea posible a la criatura, y en este sentido se habla de la esperanza que es también una virtud teologal. En ella, el alma tiene tan grande confianza en Dios que le parece que Dios no tiene nada en todo su ser que no le sea posible recibir. Dice el señor Salomón que, el agua hurtada es más dulce, que otra pía aro uvi. Y afirma San Agustín, me resultaban más dulces las peras que robaba que las que me compraba mi madre, justamente porque me estaban prohibidas y vedadas. Así también le resulta más dulce al alma esa gracia que ella conquista con especial sabiduría y empeño antes que aquella que es común a todo el mundo. La tercera potencia es la voluntad interior que, cual rostro, siempre está vuelta hacia Dios en la voluntad divina y dentro de sí recoge de Dios el amor. Hay Dios es conducido a través del alma, y el alma es conducida a través de Dios, y esto se llama un amor divino y es también una virtud teologal. La bienaventuranza divina reside en tres cosas, precisamente en el conocimiento con el cual él se conoce íntegramente, en segundo término, en la libertad de modo que permanece incomprendido e incoercible para toda su creación y finalmente, en la completa suficiencia con la cual es suficiente para él mismo y para toda criatura. Pues, la perfección del alma reside también en lo siguiente, en el conocimiento y en la comprensión de que Dios la ha aprendido, y en la unión con el amor cabal. Queremos saber qué es el pecado. Volver la espalda a la bienaventuranza y a la virtud, de esto proviene cualquier pecado. Esos senderos los debe mirar toda alma bienaventurada. Por eso, no teme el invierno porque su servidumbre lleva puesta, también, vestimenta doble, como dice de ella Isabel la Escritura. Estaba vestida de fortaleza para resistir a toda imperfección, y adornada con la verdad pia aro uvi. Ah. Esta mujer, hacia afuera, ante el mundo, gozaba de riquezas y honores, mas en su fuero íntimo adoraba la verdadera pobreza. Y cuando le faltaba el consuelo externo, se refugiaba con aquel con quien se refugian todas las criaturas, y ella despreciaba al mundo y a sí misma. Así consiguió superarse a sí misma y despreciaba que la despreciaran, de modo que ya no se preocupaba por ello ni renunciaba a su perfección. Con el corazón puro anhelaba que se le permitiera lavar y cuidar a personas enfermas y sucias. Que Dios nos ayude para que alumbremos así los senderos de nuestra casa y que no comamos ociosos nuestro pan. Amén. Sermón 33. Sancti perfiden vicerunt regna. Dice San Pablo, por la fe los santos conquistaron reinos, si efar. Hebreos, ss. Los santos conquistaron cuatro reinos, y nosotros, también, debemos conquistarlos. El primer reino es el mundo, el reino del mundo ha de vencerse por la pobreza del espíritu. El segundo reino es el de nuestra carne, a este lo debemos vencer por el hambre y la sed. El tercer reino es el del diablo, a él lo tenemos que vencer con lamentos y penas. El cuarto reino es el de nuestro Señor Jesucristo, a él lo debemos conquistar con la fuerza del amor. Si el hombre poseyera todo el mundo, debería, sin embargo, pensar que era pobre y extender siempre la mano hacia la puerta de Dios, nuestro Señor, pidiendo como limosna la gracia de nuestro Señor, porque la gracia convierte a los hombres en hijos de Dios. Por eso dice David, Señor, todo mi anhelo está delante de ti y detrás de ti, Salmo. San Pablo afirma, todo lo tengo por basura a fin de ganar a nuestro Señor Jesucristo, si efar. Filipenses. Es imposible que alma alguna esté sin pecado, a no ser que la gracia divina caiga en ella. Es obra de la gracia hacer al alma ágil y dócil para llevar a cabo todas las obras divinas, porque la gracia brota de la fuente divina y es un signo de Dios y tiene el mismo sabor que Dios y asemeja el alma a Dios. Cuando esta misma gracia y este sabor se vuelcan en la voluntad, se habla de amor, y cuando la gracia y el sabor se vuelcan en el entendimiento, se lo llama luz de la fe, y cuando esta misma gracia y el sabor se vuelcan en la, iracunda, o sea, la fuerza ascendente, entonces se lo llama esperanza. Tienen el nombre de virtudes teologales porque operan una obra divina en el alma, así como en la fuerza del sol se puede reconocer que realiza obras vivas en la tierra ya que vivifica todas las cosas y las conserva en su ser. Si pereciera la luz, perecerían todas las cosas, volviendo a su estado anterior cuando aún no existían. Lo mismo sucede en el alma, donde hay gracia y amor, le resulta fácil al hombre hacer todas las obras divinas, y es segura señal de que allí donde le resulta difícil al hombre hacer obras divinas, no reside la gracia. Por eso dice un maestro, no juzgo a las personas que usan vestimenta buena o comen bien, con tal de que tengan amor. Tampoco me considero más grande cuando llevo una vida dura que cuando compruebo que tengo más amor. Es una gran necedad que algunas personas ayunan y rezan mucho y hacen grandes obras y se mantienen solas todo el tiempo, pero no corrigen su comportamiento y están inquietas y son iracundas. Deberían examinar dónde se ven con más flaquezas, y en este punto deberían afanarse por superarlo. Cuando tienen la conducta bien ordenada, cualquier cosa que hagan, es agradable a Dios. Y de esta manera se conquistan los reinos. Sermón 34. Gaudete indómino, iterum gaudete. San Pablo dice, alegraos todo el tiempo en el Señor y no os preocupéis más, el Señor está cerca, que vuestros pensamientos sean conocidos ante Dios con agradecimiento y súplicas, si Efar Fil. S.S. Ahora bien, él dice, alegraos. Jerónimo. Dice, nadie puede recibir de Dios saber, sabiduría y alegría sin ser un hombre bueno. Quien no ha cambiado su conducta anterior, no es un hombre bueno, no puede recibir de Dios saber, sabiduría y alegría. Él dice, pues, alegraos en el Señor. No dijo, en nuestro Señor, sino, en el Señor. Ya he dicho varias veces que el poderío de Dios no consiste solo en que es el Señor de todas las criaturas, antes bien, su poder consiste en que podría crear mil mundos en tanto que él seguiría flotando por encima de ellos en su esencia pura, en esto reside su poder. Pues bien, él dice, alegraos en el Señor. Ahí distinguimos dos palabritas. La primera dice que uno ha de mantenerse continuamente, en el Señor, sin buscar fuera de él nada que sea conocimiento y placer. Solo entonces uno se alegra en el Señor. La otra palabrita es, alegraos en el Señor, en su intimidad más honda y en su ser primario del cual reciben todas las cosas, mas él no recibe de nadie. Ahora dice, alegraos en el Señor todo el tiempo. Los maestros señalan que dos horas no pueden ser simultáneas, ni tampoco dos días. San Agustín dice, se alegra todo el tiempo quien se alegra sin tiempo, y el San Pablo dice, alegraos todo el tiempo. Esto quiere decir, por encima del tiempo, y, no os preocupéis más, el Señor está acá y cerca. El alma que ha de alegrarse en el Señor, debe abstenerse, necesariamente, de cualquier preocupación, por lo menos en el momento en que se entrega a Dios. Por eso dice, no os preocupéis, el Señor está acá, cerca de vosotros. Esto quiere decir, en nuestro fondo más íntimo, siempre y cuando él nos encuentre en casa y el alma no haya salido de paseo con los cinco sentidos. El alma debe estar recogida en su fondo más íntimo y en su punto más elevado y puro, permaneciendo siempre adentro sin mirar hacia afuera, entonces, Dios está acá y Dios está cerca. El otro enunciado reza, el Señor está acá. Él está consigo mismo y no se aleja. Ahora bien, dice David, Señor, alegra a mi alma porque la he elevado hacia ti. Salmo. El alma se debe elevar por encima de sí misma con toda su fuerza y ha de ser llevada por encima del tiempo y del espacio hacia la vastedad y la extensión, allí donde Dios está consigo y cerca de sí mismo y no se aleja ni toca nada ajeno. Dice Jerónimo, tan imposible como es que una piedra tenga sabiduría angelical, tan imposible es que Dios se dirija alguna vez al tiempo o a las cosas temporales. Por eso dice, el Señor está acá cerca. David afirma, Dios está cerca de todos cuantos lo alaban y lo enuncian y lo nombran haciéndolo en la verdad, si efar. Salmo. Paso por alto el modo como se lo alaba y enuncia y nombra, me refiero más bien a que él. Dice, en la verdad. ¿Qué es la verdad? Solo el Hijo es la verdad y no lo son ni el Padre ni el Espíritu Santo, excepto en cuanto son una sola verdad en su esencia. Es verdad cuando revelo lo que llevo en mi corazón y lo pronuncio con la boca, tal cual lo albergo en mi corazón, sin hipocresía ni ocultamiento. Tal revelación es la verdad. Por eso, el Hijo solo es la verdad. Todo cuanto el Padre tiene y puede realizar, lo dice íntegramente en su Hijo. Esta revelación y este efecto son verdad. Por eso dice David, en la verdad. Ahora bien, dice San Pablo, alegraos en el Señor. Y luego agrega, que vuestros pensamientos sean conocidos ante Dios, esto quiere decir, en esta verdad verdad igual a Hijo cerca del Padre. La fe queda pegada a la luz del entendimiento, la esperanza a la fuerza esforzada que tiende todo el tiempo hacia lo más elevado y lo más hacendrado, o sea la verdad. He dicho algunas veces, y, por favor, fijaos en la palabra, que esta fuerza está tan libre y tan empeñada en elevarse que no sufre ninguna coacción. El fuego del amor permanece dentro de la voluntad. Él dice, pues, que vuestros pensamientos, y todas las potencias, sean conocidos ante el Señor con agradecimiento o súplicas. Si el hombre no tuviera otro trato con Dios fuera de estar agradecido, sería suficiente. Que Dios nos ayude para que nos alegremos eternamente en el Señor y cerca del Señor en la verdad y para que nuestros pensamientos sean conocidos por él y nosotros le estemos agradecidos por todo lo bueno, y para que seamos bienaventurados en él. Amén. Sermón XXXV. Si con su rexistis cum Cristo, u, u a esa samsant. Dice San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba, allí donde Cristo está sentado a la diestra de su Padre, y gustad de las cosas que están arriba y no permitáis que os gusten las cosas que se hallan en la tierra, Colos. S. Luego pronuncia otra palabra, estáis muertos y vuestra vida está oculta junto con Cristo en Dios, en el cielo Colos. En tercer lugar, las mujeres buscaban a nuestro Señor en la tumba. Entonces, encontraron a un ángel, cuyo semblante era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve y él dijo a las mujeres, ¿a quién buscáis? ¿Buscáis a Jesús que ha sido crucificado? ¿No está aquí, S.I.E.F.A.R.? Mateo, S.S. y Lucas, S. ¿Por qué Dios no está en ninguna parte? De lo ínfimo de Dios todas las criaturas están repletas, y su grandeza no se encuentra en ninguna parte. Ellas no le contestaron, pues cuando no hallaron a Dios, el ángel les disgustó. Dios no se hallan ni acá ni allá ni en el tiempo ni en el espacio. Ahora bien, San Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Con respecto a la primera palabra igual a habéis resucitado piensa en dos significados. Alguna gente resucita a medias, se ejercita en una virtud y no en otra. Hay otros, poco nobles por naturaleza, que están ansiosos por las riquezas. Otros son más nobles por naturaleza y no se fijan en los bienes, pero quieren obtener honores. Dice un maestro que todas las virtudes necesariamente se dan en estrecha unión. Si bien sucede que un hombre esté más dispuesto a ejercitarse en una virtud que en las otras, todas están unidas, necesariamente, como una sola cosa. Ciertas personas resucitan del todo, mas no resucitan con Cristo. Por eso, todo cuanto es propio de uno, tiene que resucitar por completo. Por otra parte, se hallan algunas personas que resucitan del todo con Cristo, pero quien haya de experimentar un verdadero renacimiento con Cristo, tendrá que ser muy sabio. Los maestros dicen que es verdadera la resurrección cuando una persona ya no muere más. En ninguna parte existe una virtud tan grande como para que no se encuentre alguna gente que la haya puesto en práctica con fuerza natural, porque a menudo la fuerza natural opera signos maravillosos y milagros. Si se han visto también en los paganos todas las obras exteriores que alguna vez se han comprobado en los santos. Por eso dice San Pablo, debéis resucitar con Cristo porque Él se halla arriba, a donde no puede llegar ninguna naturaleza. Aquello que es nuestro, debe resucitar por completo. Existen tres señales para ver si resucitamos por completo. La primera, si buscamos. Las cosas que están arriba. La segunda, si nos gustan, las cosas que están arriba. La tercera, si no nos gustan, las cosas que están en la tierra. Ahora bien, San Pablo dice, buscad las cosas que están arriba. Pues dónde y de qué modo. El rey David dice, buscad el rostro de Dios, Salmo. Aquello que ha de existir junto con muchas cosas, necesariamente debe hallarse arriba. Aquello que produce el fuego, tiene que estar, necesariamente, por encima de lo que enciende, como el cielo y el sol. Nuestros más insignes maestros opinan que el cielo es el lugar de todas las cosas y, sin embargo, el mismo no tiene lugar, ningún lugar natural, y da lugar a todas las cosas. Mi alma es indivisa y, no obstante, se encuentra del todo en cada uno de los miembros. Donde ve mi ojo, no oye mi oído, donde oye mi oído, no ve mi ojo. Lo que yo veo u oigo físicamente, se me infunde espiritualmente. Mi ojo recibe el color con la luz, pero éste no entra en el alma porque aquello igual a que entra en el alma es una reducción del color. Todo cuanto reciben los sentidos exteriores, para que sea introducido espiritualmente, viene de arriba, de parte del ángel, éste lo estampa en la parte superior del alma. Ahora bien, nuestros maestros afirman, aquello que se halla arriba, ordena y ubica lo inferior. Santiago dice al respecto, todos los dones buenos y perfectos descienden desde arriba, Santiago. La señal de que alguien ha resucitado por completo con Cristo, consiste en que busca a Dios por encima del tiempo. Busca a Dios por encima del tiempo quien busca sin tiempo. Ahora dice el San Pablo, buscad las cosas que están arriba. ¿Dónde se busca? Allí donde Cristo está sentado a la diestra de su Padre. ¿Dónde está sentado Cristo? No está sentado en ninguna parte. Quien lo busca en algún lugar, no lo encuentra. Su parte menor se halla por doquier, su parte superior no está en ningún lugar. Dice un maestro, quien conoce alguna cosa, no conoce a Dios. Cristo, significa lo mismo que un, ungido, que está ungido con el Espíritu Santo. Los maestros dicen, el estar sentado significa lo mismo que tranquilidad, e implica, allí donde no hay tiempo. Aquello que da vueltas y cambia, no tiene tranquilidad, en segundo término, la tranquilidad no agrega nada. Nuestro Señor dice, yo soy Dios y no cambio, Malaquías. Cristo está sentado a la diestra de su Padre. El mayor bien que puede ofrecer Dios, lo constituye su mano derecha. Cristo dice, yo soy una puerta, Juan. El primer efluvio violento y el primer derretimiento, allí donde Dios se derrite sucede donde se derrite en su Hijo y allí, éste vuelve a derretirse en el Padre. Yo dije un buen día que la puerta es el Espíritu Santo, a través de ella se derrite en su bondad en todas las criaturas. Donde hay un hombre natural, éste comienza a obrar con, la mano derecha. Dice un maestro que el cielo recibe inmediatamente de Dios. Otro maestro dice que no es así, porque Dios es un espíritu y una luz hacendrada, por eso, aquello que ha de recibir inmediatamente de Dios, ha de ser, con necesidad, un espíritu y una luz hacendrada. Dice un maestro, es imposible que alguna cosa corpórea sea susceptible del primer efluvio violento allí donde emana Dios, si no es una luz o un espíritu hacendrado. El cielo se halla por encima del tiempo y es la causa del tiempo. Un maestro dice que el cielo, en su naturaleza, es tan noble que no puede degradarse a ser la causa del tiempo. En su naturaleza no puede ser causa del tiempo, pero, en su trayectoria es la causa del tiempo, es decir, en la deserción de la naturaleza del cielo, más el mismo es atemporal. Mi color no es mi naturaleza, antes bien, es una deserción de mi naturaleza, y nuestra alma se halla muy por encima y, está oculta en Dios. Entonces no digo solamente, por encima del tiempo, sino, oculta en Dios. Es esto lo que significa el cielo. Todo cuanto escorpóreo es una deserción y un azar y un rebajamiento. El rey David dice, Ante la vista de Dios, mil años son como un día que ha pasado, Salmo, porque todo cuanto es futuro y cuanto ha pasado se haya todo allá en un solo, ahora. Que Dios nos ayude para que lleguemos a ese, ahora. Amén. Sermón Xxx vive. Fue al atardecer de aquel día. Fue al atardecer de aquel día que nuestro Señor se presentó a sus discípulos, y, hallándose en medio de ellos, dijo, La paz sea con vosotros. Siefar. Juan. El San Juan dice, Pues, fue al atardecer de aquel día. Cuando el calor del mediodía se infiltra en el aire acalorándolo, luego se le agrega aún el calor de la tarde y el calor aumenta todavía, entonces, al atardecer, por el calor que se añade, hace más calor que nunca. De la misma manera, el año tiene también su atardecer, este es agosto, es entonces cuando más calor hace en el año. De tal modo atardece en un alma amante de Dios. Allí hay puro silencio cuando uno está bien penetrado y totalmente inflamado por el amor divino. Fue al atardecer de aquel día. En semejante día la mañana y el mediodía y la tarde permanecen unidos unos con otros, y nada se pierde, pero en el día de este tiempo la mañana y el mediodía pasan y les sigue el atardecer. Así no es con el día del alma, ahí todo sigue siendo uno. La luz natural del alma, esta es la mañana. Cuando el alma penetra hasta lo más elevado y puro de esta luz, entrando así en la luz del ángel, entonces es de media mañana en esta luz, y así el alma sube con la luz del ángel, entrando en la luz divina, este es el mediodía, y el alma permanece en la luz de Dios y en el silencio del descanso puro, este es el atardecer. Es entonces cuando hace más calor en el amor divino. Ahora bien, el San Juan dice, fue el atardecer de aquel día. Este es el día en el alma. El patriarca Jacobo llegó a un lugar y al atardecer, cuando el sol se había puesto, quiso descansar, si efaar. Gen. S. Se dice, en un lugar, sin nombrarlo. El lugar es Dios. Dios no tiene nombre propio y es un lugar y una ubicación de todas las cosas y es el lugar natural de todas las criaturas. El cielo en su parte más elevada y acendrada, no tiene lugar, antes bien, en su decadencia, en su efecto, es lugar y ubicación de todas las cosas corpóreas que se hallan por debajo de él. Y el fuego es el lugar del aire y el aire es el lugar del agua y de la tierra. Lugar es aquello que me rodea, en cuyo medio estoy. Así el aire rodea a la tierra y al agua. Cuanto más sutil es una cosa, tanto más vigorosa es, por eso es capaz de obrar dentro de las cosas que son más toscas y se hallan por debajo de ella. La tierra igual a el elemento no es capaz de ser lugar en el sentido propio, porque es demasiado tosca y es también el más bajo de los elementos. El agua, en parte, es lugar, por ser más sutil es más vigorosa. Cuanto más vigoroso y sutil es el elemento, tanto más se presta para ser ubicación y lugar de otro. Así el cielo es el lugar de todas las cosas corpóreas y el mismo no tiene lugar que sea físico, más aún, su lugar y su orden y su ubicación lo constituye el ángel más bajo, y así siempre hacia arriba, cada ángel, que es más noble, se constituye en lugar y ubicación y medida de otro, y el ángel supremo se constituye en lugar y ubicación y medida de todos los demás ángeles que se encuentran por debajo de él, y el mismo no tiene lugar ni medida. Pero Dios tiene su medida la del ángel y es su lugar y el ángel es espíritu puro. Mas Dios no es espíritu, según las palabras de San Gregorio quien dice que todas las palabras que. enunciamos sobre Dios, son un balbuceo sobre Dios. Por eso dice la Escritura, llegó a un lugar. El lugar es Dios que da su ubicación y ordena todas las cosas. He dicho algunas veces, lo mínimo de Dios llena a todas las criaturas y en ello viven y crecen y reverdecen, y lo máximo de él no se halla en ninguna parte. Mientras el alma se encuentra en alguna parte, no está en lo máximo de Dios, que no se halla en ninguna parte. Ahora bien, él dice, quiso descansar en el lugar. Toda la riqueza y pobreza y bienaventuranza residen en la voluntad. La voluntad es tan libre y tan noble que no recibe ningún impulso de las cosas corpóreas, sino que opera su obra por su propia libertad. El entendimiento, ciertamente, recibe la influencia de las cosas corpóreas, en este aspecto la voluntad es más noble, pero sucede en cierta parte del entendimiento, en un mirar hacia abajo y en una bajada, que este conocimiento recibe la imagen de las cosas corpóreas. Más, en la parte suprema, el entendimiento obra sin agregado de las cosas corpóreas. Dice un gran maestro, todo cuanto es traído a los sentidos, no llega al alma ni a la potencia suprema del alma. Dice San Agustín, y también lo dice Platón, un maestro pagano, que el alma posee en sí misma, por naturaleza, todo el saber, por eso no hace falta que arrastre el saber hacia adentro, sino que mediante el estudio del saber externo, se revela el saber que, por naturaleza, se haya escondido en el alma. Es como sucede con un médico que, si bien me limpia el ojo y quita el obstáculo que me impide ver, no otorga la vista. La potencia del alma que obra en el ojo por naturaleza, sólo ella presta la vista al ojo, una vez quitado el impedimento. De la misma manera, no le da luz al alma todo cuanto como imágenes y formas es ofrecido a los sentidos, sino que únicamente prepara y purifica al alma para que, en su parte más elevada, pueda recoger puramente la luz del ángel, y junto con ella la luz divina. Ahora bien, se dice, Jacobo quiso descansar en el lugar. Este lugar es Dios y el ser divino que otorga a todas las cosas lugar y vida y ser y orden. En este lugar el alma debe descansar en lo más elevado y más entrañable del lugar. Y en el mismo fondo donde él tiene su propio descanso nosotros debemos obtener y poseer junto con él nuestro propio descanso. Este lugar es innominado, y de él nadie puede decir una palabra verdadera. Cualquier palabra que sepamos pronunciar sobre él, es más bien una negación acerca de lo que Dios no es, en vez de ser un enunciado de lo que es. Así lo reconoció un gran maestro y opinaba que cualquier cosa que él fuera capaz de decir con palabras sobre Dios, en absoluto estaría dicha con propiedad, ya que siempre contendría algún error. Por eso, se callaba y no quiso decir nunca palabra alguna, por más que otros maestros se burlaran de él. Por lo tanto, vale mucho más callar sobre Dios que hablar. Ahora dice también, fue al atardecer de aquel día que nuestro Señor se presentó a sus discípulos, diciendo, la paz sea con vosotros. Que nos ayude el Espíritu Santo para que lleguemos a la paz eterna y al, lugar, innominado que es el ser divino. Amén. Sermón Xxxvii. Birmeiuservastus mortus est. Una mujer le dijo al profeta, Señor, mi marido, tu siervo, está muerto. Ahora se presentan aquellos con quienes tenemos deudas y se llevarán a mis dos hijos y les harán servirles por su deuda, y yo no tengo nada excepto un poco de aceite. El profeta dijo, entonces pide prestados unos recipientes vacíos y vierte un poco en cada uno, esto crecerá y aumentará. Véndelo y salda tu deuda y redime a tus dos hijos. Con lo que sobre, aliméntate a ti y a tus dos hijos, Siefar. Reyes, SS. La chispita del entendimiento, esta es la cabeza del alma, se llama el, marido, del alma, y es algo así como una chispita de la naturaleza divina, una luz divina, un rayo y una imagen inculcada, de naturaleza divina. Leemos sobre una mujer que le pidió un don a Dios, Siefar. Juan, y. El primer don que da Dios, es el Espíritu Santo, en el Dios da todos sus dones, esto es, agua viva. A quien la doy, nunca jamás tendrá sed, Siefar. Juan, y. Esta agua es gracia y luz y surge en el alma y surge adentro y se eleva y, salta hasta la eternidad, Siefar. Juan. Entonces dijo la mujer, Señor, dame de esa agua. Siefar. Juan. Entonces dijo nuestro Señor, tráeme a tu marido. Entonces dijo ella, Señor, no tengo ningún marido. Entonces dijo nuestro Señor, tienes razón, no tienes ninguno, pero has tenido cinco y el que ahora tienes, no es tuyo, Juan, SS. San Agustín opina. ¿Por qué dijo nuestro Señor, tienes razón? Él quiere decir, los cinco maridos son los cinco sentidos, te poseyeron en tu juventud según su entera voluntad y sus apetitos. Ahora, a tu edad madura, tienes uno que no es tuyo, es el entendimiento al que no obedeces. Cuando este, marido, está muerto, las cosas andan mal. El que el alma se separe del cuerpo causa gran dolor, pero el que Dios se separe del alma, duele sobremanera. Así como el alma le da vida al cuerpo, así Dios le da vida al alma. Del mismo modo que el alma se derrama por todos los miembros, Dios se introduce fluyendo en todas las potencias del alma y las atraviesa en forma tal que ellas siguen derramándole a Dios con bondad y amor sobre todo cuanto se haya cerca de ellas, para que todo esto lo perciba. Así, Él sigue fluyendo todo el tiempo, quiere decir, por encima del tiempo en la eternidad y en aquella vida en la cual viven todas las cosas. Por eso, nuestro Señor le dijo a la mujer, doy el agua viva. Quien beba de esta agua, nunca jamás volverá a tener sed y vivirá la vida eterna, Juan, ese. Ahora bien, dice la mujer, Señor, mi marido, tu siervo, está muerto. Siervo, significa lo mismo que alguien que recibe y conserva algo para su Señor. Si lo retuviera para sí mismo, sería un ladrón. El entendimiento es, siervo, en sentido propio antes que la voluntad o el amor. La voluntad y el amor se dirigen hacia Dios en cuanto es bueno, y si no fuera bueno, no se fijarían en él. El entendimiento en pero empuja hacia arriba, hacia la esencia, antes de pensar en la bondad o el poder o la sabiduría o cualquier cosa que sea accidental. No tiene en cuenta las cosas. Que se han añadido a Dios, lo toma Él en el igual a en su sí mismo, se hunde en el ser y toma a Dios tal como es ser puro. Y aunque Él no fuera ni sabio ni bueno ni justo, lo tomaría, no obstante, tal como es ser puro. En esto el entendimiento se parece al orden supremo de los ángeles, que contiene los tres coros, los tronos que recogen en ellos a Dios y lo conservan en sí y Dios descansa en ellos, los querubines que conocen a Dios y persisten en ello, los serafines que son el fuego. A esto se asemeja el entendimiento y conserva a Dios en sí mismo. Junto con estos ángeles, el entendimiento concibe a Dios en su vestuario, desnudo, tal como es uno sin distinción. Pues bien, la mujer dice, Señor, mi marido, tu siervo, está muerto. Se presentan aquellos con quienes tenemos deudas y se llevarán a mis dos hijos. ¿Qué es lo que son los, dos hijos, del alma? San Agustín, y junto con el otro maestro pagano, habla de los dos rostros del alma. Uno está dirigido hacia este mundo y el cuerpo, en él el alma obra la virtud y el arte y la vida santificante. El otro rostro está dirigido directamente hacia Dios. En él reside continuamente la luz divina y esta obra allí adentro por más que ella igual al alma no lo sepa, porque no se halla en su casa. Si la chispita del alma se toma pura en Dios, entonces él, marido, vive. Ahí se da el nacimiento, ahí nace el hijo. Este nacimiento no ocurre una vez por año ni una vez por mes ni una vez por día, sino en todo momento, es decir, por encima del tiempo en la vastedad donde no existen ni acá ni instante ni naturaleza ni pensamiento. Por eso, decimos, hijo, y no, hija. Ahora hablaremos de los, dos hijos, en sentido diferente, quiere decir, del conocimiento y la voluntad. El conocimiento prorrumpe, el primero, del entendimiento y luego, la voluntad se y de ambos. De esto, nada más. Ahora nos referiremos en otro sentido a los, dos hijos, del entendimiento. Uno es la posibilidad igual a el entendimiento posible, el otro es la actividad igual a el entendimiento activo. Resulta que un maestro pagano dice, el alma tiene en esta potencia igual a el entendimiento posible la capacidad de llegar a ser espiritualmente todas las cosas. En la fuerza operante se parece al Padre y obra todas las cosas con destino a un nuevo ser. Dios hubiera querido imprimirle la naturaleza de todas las criaturas, pero ella no existía antes que el mundo. Antes de que este mundo fuera creado en sí mismo, Dios había creado todo este mundo espiritualmente en cada uno de los ángeles. El ángel posee dos conocimientos. Uno es una luz matutina, el otro una luz vespertina. La luz matutina consiste en que el ángel ve todas las cosas en Dios. La luz vespertina consiste en que ve todas las cosas a su luz natural. Si él saliera, introduciéndose en las cosas, se haría de noche. Pero resulta que él se mantiene adentro en la luz y por eso se la llama luz vespertina. Decimos que los ángeles se alegran cuando el hombre hace una buena obra. Nuestros maestros preguntan si los ángeles se entristecen cuando el hombre comete un pecado. Nosotros decimos, no, porque ellos miran la justicia de Dios y ahí perciben con su mirada las cosas tales como son en Dios. Por ello no se pueden entristecer. Ahora bien, el entendimiento, en cuanto potencia posible, se parece a la luz natural de los ángeles, que es la luz vespertina. Con la fuerza operante levanta todas las cosas hasta Dios y es todas las cosas a la luz matutina. Pues bien, la mujer dice, se presentan aquellos con quienes tenemos deudas y tomarán a mis dos hijos como criados. A lo cual dice el profeta, pídeles a tus vecinos unos recipientes vacíos. Estos, vecinos, son todas las criaturas y los cinco sentidos y todas las potencias del alma, y el alma abarca en sí muchas potencias que obran muy secretamente, y también los ángeles. A todos estos, vecinos, les debes, pedir prestados unos recipientes vacíos. Que Dios nos ayude para que pidamos, prestados, muchos, recipientes vacíos, y que todos ellos sean llenados con la divina sabiduría a fin de que podamos, saldar, nuestras, deudas, y vivir eternamente con, lo que sobre. Amén. Sermón Xxxxvidos. In iotem por emisus estanyalas Gabriela Deo, Ave gratia plena, Dominus tecum. Estas palabras las escribe San Lucas, en aquel tiempo, Dios envió al ángel Gabriel. ¿En qué tiempo? En el sexto mes, en el que Juan Bautista se hallaba en el vientre de su madre Siefar. Lucas, y. Si alguien me preguntara, ¿por qué rezamos, por qué ayunamos, por qué hacemos todas nuestras obras, por qué somos bautizados, por qué se hizo hombre Dios, lo cual fue el hecho más sublime, yo diría, a fin de que Dios naciera en el alma y el alma naciera en Dios? Por esta razón se escribió toda la Escritura, por ello creó Dios el mundo y toda la naturaleza angelical, para que Dios naciera en el alma y el alma naciera en Dios. La naturaleza de cualquier grano tiene el trigo por objeto, y la naturaleza de todo tesoro tiene el oro por objeto, y todo alumbramiento tiene el ser humano por objeto. Por ello dice un maestro, no se encuentra ningún animal que no tenga algo en común con el hombre. En aquel tiempo. Al principio, cuando la palabra es recibida por mi entendimiento, ella es tan acendrada y sutil que es una palabra verdadera antes de ser configurada en mi pensamiento. En tercera instancia es pronunciada exteriormente por la boca y luego no es sino una manifestación de la palabra interior. Así también, la palabra eterna es pronunciada interiormente en el corazón del alma, en lo más íntimo, en lo más acendrado, en la cabeza del alma, de la que hablé el otro día, o sea en el entendimiento, ahí adentro se realiza el nacimiento. Quien no tuviera nada fuera de una idea plena y una esperanza de que así fuese, tendría ganas de saber cómo se realiza ese nacimiento y qué es lo que ayuda para que tenga lugar. San Pablo dice, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, Gal. San Agustín explica qué es, la plenitud del tiempo. Allí, donde ya no hay tiempo, se da la plenitud del tiempo. Cuando ya no queda nada del día, el día está en su plenitud. Esta es una verdad fundamental, cuando comienza este nacimiento, todo el tiempo debe haber desaparecido, porque no hay nada que ponga tantos obstáculos a ese nacimiento como el tiempo y las criaturas. Es una verdad segura que el tiempo no puede tocar ni a Dios ni al alma en cuanto a su naturaleza. Si el alma pudiera ser tocada por el tiempo, no sería alma, y si Dios pudiese ser tocado por el tiempo, no sería Dios. Pero, si fuera posible que el tiempo tocara al alma, Dios nunca podría nacer en ella, y ella no podría nacer jamás en Dios. Cuando Dios ha de nacer en el alma, todo cuanto es tiempo la debe haber abandonado, o ella debe haberse escapado del tiempo con su voluntad o sus anhelos. He aquí otro significado de, plenitud del tiempo. Si alguien tuviera la habilidad y el poder de modo que pudiese concentrar en un, ahora, presente el tiempo y todo cuanto jamás ha sucedido en el tiempo, durante seis mil años, y lo que todavía habrá de. Acontecer hasta el fin, esto sería, plenitud del tiempo. Ese es el, ahora, de la eternidad en el que el alma conoce en Dios todas las cosas como nuevas y lozanas y presentes, y con el placer con que conozco las cosas que tengo presentes ahora mismo. El otro día leí en un libro, ojalá alguien supiera escrutarlo a fondo, que Dios hace al mundo ahora como en el primer día cuando creó al mundo. En este aspecto Dios es rico y esto es el reino de Dios. El alma en la cual Dios habrá de nacer, debe ser abandonada por el tiempo y escaparse del tiempo, y ha de elevarse y persistir con la mirada fija en esta riqueza divina, ahí hay extensión sin extensión y anchura sin anchura, ahí el alma conoce todas las cosas y las conoce perfectamente. Los maestros escriben que sería inverosímil si se afirmara cuál es la extensión del cielo, pero, la menor potencia que se haya en mi alma es más extensa que el extenso cielo, para ni siquiera hablar del entendimiento que es extenso sin extensión. En la cabeza del alma, o sea en el entendimiento, me hallo tan cerca del lugar que se encuentra a más mil millas de Allende el mar, como del lugar que ocupo ahora. En esa extensión y en esa riqueza de Dios conoce el alma, ahí nada se le escapa y ahí ya no espera nada. El ángel fue enviado. Dicen los maestros que la cantidad de ángeles constituye un número más allá de todo número. Su cantidad es tan grande que ningún número los puede abarcar, tampoco es posible imaginar su número. Para quien fuese capaz de concebir la diferenciación sin número y sin cantidad, ciento sería lo mismo que uno. Aunque hubiera cien personas en la divinidad, aquel que supiera distinguir sin número ni cantidad, no conocería más que un solo Dios. La gente incrédula y algunas personas cristianas y letradas se sorprenden de ello, incluso algunos frailes saben al respecto tan poco como una piedra, entienden por tres, tres vacas o tres piedras. Pero quien sabe concebir la diferenciación en Dios sin número ni cantidad, verdad, éste conoce que tres personas son un solo Dios. El ángel tiene también muy alto nivel, los más distinguidos de los maestros dicen que cada ángel posee una naturaleza entera. Es como si hubiera un hombre que tuviese todo cuanto todos los hombres juntos han poseído alguna vez, lo que poseen ahora y habrán de poseer en cualquier momento, en lo que a poder y sabiduría y todas las cosas se refiere, esto sería un milagro y, sin embargo, él no sería nada más que un hombre, porque ese hombre poseería todo cuanto tienen todos los hombres y, no obstante, se hallaría lejos de los ángeles. Así, pues, cualquier ángel posee una naturaleza entera para sí y se haya separado de otro, como un animal de otro que es de diferente especie. Dios es rico en esa cantidad de ángeles, y quien llega a conocer este hecho, conoce el reino de Dios. Ella igual a la cantidad de ángeles representa el reino de Dios, así como un señor es representado por la cantidad de sus caballeros. Por ello se llama, un señor Dios de los ejércitos, Isaías, et pasim. Toda esa cantidad de ángeles, por sublimes que sean, colaboran y ayudan para que Dios nazca en el alma, es decir, sienten placer y alegría y deleite por el nacimiento, mas no obran nada. Ahí no existe ninguna obra de las criaturas, pues Dios opera, él solo, el nacimiento, en este aspecto les corresponde solo una obra servil a los ángeles. Todo cuanto coopera en ello, constituye una obra servil. El ángel se llamaba, Gabriel. Hizo también lo que decía su nombre. En el fondo se llamaba tan poco Gabriel como Conrado. Nadie puede conocer el nombre del ángel. Allí donde el ángel recibe su nombre, no ha llegado jamás ningún maestro ni inteligencia. ¿Alguna, acaso se ha innominado? El alma tampoco tiene nombre, así como no se puede hallar ningún nombre propiamente dicho para Dios, tampoco se puede encontrar ningún nombre propiamente dicho para el alma, si bien se han escrito gruesos libros sobre este tema. Pero, en cuanto ella iguala el alma fija sus miradas en las obras, se le da un nombre. Un carpintero, este no es su nombre, pero recibe el nombre por la obra en la cual demuestra ser maestro. El nombre, Gabriel, lo tomó de la obra cuyo encargado era, porque, Gabriel, significa, fortaleza, si efar. Lucas. En tal nacimiento, Dios opera poderosamente o produce fortaleza. ¿A qué cosa tiende toda la fuerza de la naturaleza? ¿A qué ella quiere engendrar a sí misma? ¿A qué tiende toda la naturaleza que actúa en el nacimiento? ¿A qué quiere engendrar a ella misma? La naturaleza de mi padre quería, en su naturaleza de padre, engendrar a un padre. Cuando eso no fue posible, quiso engendrar un algo que le fuera parecido en todo. Cuando tampoco le alcanzó la fuerza para tal cosa, produjo lo más parecido de que era capaz, esto era un hijo. Mas, cuando la fuerza alcanza para menos a uno hay otro contratiempo, produce un hombre menos parecido a una. Pero en Dios, hay plena fuerza, por eso produce su vivo retrato en su nacimiento. Todo lo que es Dios, en cuanto a poder y verdad y sabiduría, lo engendra íntegramente en el alma. San Agustín dice, el alma se iguala a aquello que ama. Si ama cosas terrestres, se vuelve terrestre. Si ama a Dios, podría preguntarse, se convierte entonces en Dios. Si yo dijera tal cosa les parecería increíble a quienes tienen la inteligencia demasiado pobre y no lo comprenden. Pero San Agustín dice, yo no lo digo, antes bien os remito a la escritura que expresa, he dicho que sois dioses, Salmo. Quien poseyera un poco no más de la riqueza a la que me he referido antes, sea que le haya echado una mirada, o sea que tenga sólo una esperanza o convicción respecto a ella, éste sí lo comprendería bien. Nunca cosa alguna llegó a ser tan afín ni tan igual ni tan unida por un nacimiento, como le sucede al alma para con Dios en ese nacimiento. Si se ocasiona algún impedimento, de modo que ella no se le asemeja en todo sentido, no es culpa de Dios, en la medida en que se pierden sus insuficiencias, en esta misma medida él se la iguala. El hecho de que el carpintero no pueda hacer una casa hermosa con madera apolillada, no es culpa suya, la falla reside en la madera. Lo mismo sucede con la operación divina en el alma. Si el ángel más humilde pudiera configurarse o nacer en el alma, todo el mundo no sería nada en comparación, porque gracias a una sola chispita del ángel, reverdece, se cubre de hojas y resplandece todo cuanto hay en el mundo. Mas, este nacimiento lo obra Dios mismo, ahí el ángel no puede realizar ninguna obra fuera de una obra servil. A b, esto quiere decir, sin dolor. Quien se abstiene de las criaturas, sea ella, sin dolor, y sin infierno, y quien es y tiene criatura en un grado mínimo, tiene un mínimo de dolor. He dicho algunas veces, quien posee lo menos del mundo, lo posee en grado máximo. A nadie el mundo le pertenece tanto como a aquel que ha dejado a todo el mundo. ¿Sabéis por qué razón Dios es Dios? Dios es Dios porque carece de criatura. Él nunca se nombró en el tiempo. En el tiempo hay criaturas y pecado y muerte. En cierto sentido estos tienen un parentesco, y como el alma ahí se ha escapado del tiempo, no hay en esa situación ni dolor ni pena, ahí hasta el infortunio se le convierte en alegría. Todo cuanto se puede imaginar jamás de placer y de alegría, de deleite y de cosas dignas de ser amadas, si se lo compara con el deleite inherente a ese nacimiento, no es alegría. Llena de gracia. La más insignificante de las obras de la gracia es más elevada que todos los ángeles en su naturaleza. Dice San Agustín que una obra de gracia, hecha por Dios, por ejemplo, que convierte a un pecador y hace de él un hombre bueno, es más grande que si creara un mundo nuevo. A Dios le resulta tan fácil darles vuelta el cielo y la tierra, como es para mí darle vuelta una manzana en mi mano. Donde hay gracia dentro del alma, allí todo es tan puro y tan semejante y afín a Dios, y la gracia carece tanto de obra como no la hay en el nacimiento del cual he hablado antes. La gracia no realiza ninguna obra. San, Juan nunca hizo ningún prodigio, Juan. La obra empero que el ángel opera en Dios igual a la obra servil es tan sublime que nunca maestro o intelecto algunos podrían llegar a comprenderla. Pero, de esa obra cae una astilla, como cae una astilla de una viga que se desbasta, o sea un resplandor, eso sucede allí donde el ángel con su parte más baja toca el cielo, por ello reverdece y florece y vive todo cuanto hay en este mundo. A veces hablo de dos manantiales. Aunque parezca extraño, hemos de hablar según nuestra mentalidad. Un manantial del que surge la gracia, se halla allí donde el Padre engendra a su Hijo unigénito, de ese manantial surge la gracia, y allí ella emana de esa misma fuente. Otro manantial es aquel donde las criaturas emanan de Dios, aquella fuente dista tanto de la otra, donde surge la gracia, como el cielo de la tierra. La gracia no opera. Allí donde el fuego se halla en su naturaleza ígnea, allí no perjudica ni enciende. El ardor del fuego es lo que enciende acá abajo igual a en esta tierra. Mas, aun donde el ardor se encuentra en la naturaleza del fuego, no enciende y es inofensivo. Pero, allí donde el ardor se halla dentro del fuego, allí dista tanto de la verdadera naturaleza del fuego como el cielo de la tierra. La gracia no realiza ninguna obra, es demasiado sutil para ello, obrarle resulta tan distante como dista el cielo de la tierra. Una internación en Dios y un apego a él y una unión con él, esto es la gracia, y ahí, Dios está contigo, porque esto sigue de inmediato luego de la salutación. Dios contigo, ahí se opera el nacimiento. A nadie le debe parecer imposible llegar hasta ese punto. Por más difícil que sea que me importa, ya que él opera. Todos sus mandamientos me resultan fáciles de observar. Si él me da su gracia, que me mande todo cuanto quiera, lo considero no nada y todo me resulta poca cosa. Algunos dicen que no tienen nada de esto, a lo cual digo yo, lo lamento. Pero es que lo deseas. No. Lo lamento más aún. Cuando uno no puede tenerlo, que abrigue por lo menos el deseo de poseerlo. Y cuando uno no puede tener el deseo, entonces que anhele tener el deseo. Dice David, he anhelado desear tu justicia, Señor, Salmo. Que Dios nos ayude para que deseemos que él quiera nacer en nosotros. Amén. Sermón 39. Iustus imperpetuum vivetetaput dominum est mexeius. En la epístola de hoy leemos una palabrita, el sabio dice, el justo vive eternamente, sab. En alguna ocasión expliqué lo que es un hombre justo más, ahora digo otra cosa en sentido diferente. Un hombre justo es aquel que está formado en la justicia y transformado en su imagen. El justo vive en Dios y Dios en él, pues Dios nace en el justo y el justo en Dios, ya que Dios nace a causa de cualquier virtud del justo, y cualquier virtud del justo le da alegría. Y no sólo cualquier virtud del justo sino también cualquier obra del justo por insignificante que sea, siempre que la haga en justicia, con ella Dios se alegra y la alegría hasta penetra en él, porque no queda nada en su fondo que no reciba cosquillas de alegría. Tal hecho lo deben creer las personas de mentalidad burda, mientras los iluminados han de saberlo. El justo no intenta conseguir nada con sus obras, pues, quienes intentan conseguir algo con sus obras o también aquellos que obran a causa de un porqué, son siervos y mercenarios. Por eso, si quieres ser informado en la justicia y transformado en su imagen, no pretendas nada con tus obras y no te construyas ningún porqué, ni en el siglo ni en la eternidad ni con miras a una recompensa o a la bienaventuranza o a esto o a aquello, porque semejantes obras de veras están todas muertas. Así, aun cuando configuras en tu interior la imagen de Dios, todas las obras que hagas con esa finalidad, están muertas, y las buenas obras las echas a perder. Y no sólo echas a perder las buenas obras, sino que cometes también un pecado, pues procedes exactamente como un jardinero que debía plantar un jardín y luego talaba los árboles y, para colmo, reclamaba su paga. De la misma manera echas a perder las obras buenas. Por eso, si quieres vivir y aspiras a que vivan tus obras, debes estar muerto y aniquilado para todas las cosas. Es propio de la criatura hacer algo de algo, más, es propio de Dios hacer algo de nada. Por eso, si Dios ha de hacer algo en tu interior o contigo, debes haberte aniquilado antes. Y por ende, entra en tu propio fondo y obra ahí, y las obras que haces ahí, serán todas vivas. Y por eso dice igual a el sabio, el justo vive. ¿Por qué obra por ser justo y sus obras viven? Ahora dice igual a el sabio, su recompensa está con el Señor. Hablemos un poco de esto. Cuando dice, con, significa que la recompensa del justo está allí donde está Dios mismo, pues la bienaventuranza del justo y la bienaventuranza de Dios son una sola bienaventuranza, ya que el justo es bienaventurado allí donde lo es Dios. Dice San Juan, el verbo estaba con Dios, Juan. Él también dice, con, y por ello el justo se asemeja a Dios porque Dios es la justicia. Y por lo tanto, quien está en la justicia, está en Dios y es Dios. Ahora seguiré hablando de la palabra, justo. No dice, el hombre justo, ni tampoco, el ángel justo, sino tan solo, el justo. El padre engendra a su hijo como el justo, y al justo como hijo suyo, porque toda virtud del justo y cualquier obra realizada a causa de la virtud del justo, no constituyen sino el hecho de que el hijo es engendrado por el padre. Y por eso, el padre no descansa nunca, antes bien, acosa e invita en todo momento para que nazca en mí su hijo, según se dice en un escrito, no me callo a causa de Sion ni descanso a causa de Jerusalén, hasta que se revele el justo y luzca como un relámpago, Isaías. Sion, significa el apogeo de la vida y, Jerusalén, el apogeo de la paz. Así, Dios no descansa jamás ni a causa del apogeo de la vida ni a causa del apogeo de la paz, sino que acosa e incita en todo momento para que se revele el justo. En el justo no ha de obrar ninguna cosa sino únicamente Dios. Pues, si algo fuera de ti te impele a obrar, de veras, todas esas obras están muertas, y aun en el caso de que Dios te estimule desde fuera para que obres, por cierto, todas esas obras están muertas. Mas, si tus obras han de vivir, Dios tiene que impelerte en tu interior, en lo más hacendrado del alma, si han de vivir realmente porque allí se halla tu vida y sólo allí vives. Y yo digo, si una virtud te parece mayor que otra, y si tú la estimas más que a otra, no la amas tal como es en la justicia, y Dios todavía no obra en ti. Pues, mientras el hombre aprecia o ama más a determinada virtud, no ama las virtudes ni las toma como son en la justicia, ni tampoco es justo, porque el justo toma o, ama y obra todas las virtudes en la justicia así como son la justicia misma. Dice un pasaje de un escrito, antes del mundo creado soy yo, eclesiástico. Dice, antes soy yo, esto significa, donde el hombre está elevado por encima del tiempo a la eternidad, ahí realiza una sola obra con Dios. Algunas personas preguntan cómo puede ser que el hombre haga las obras que Dios operó hace mil años y que va a hacer después de mil años, y no lo comprenden. En la eternidad no existe ni antes ni después. Por eso, lo que sucedió hace mil años y lo que será luego de mil años y lo que sucede ahora, no es sino una sola cosa en la eternidad. Por eso, lo que Dios hizo y creó hace mil años y lo que hará y creará luego de mil años y lo que hace ahora, no es nada más que una sola obra. Por ende, el hombre que ha sido elevado por encima del tiempo a la eternidad, opera con Dios aquello que Dios hizo hace mil años y que hará luego de mil años. También este hecho es para gente sabia un asunto para saberlo y para las mentes burdas un asunto para creer. Dice San Pablo, nos eligió en la eternidad en el Hijo, si efar. Efesios. Por eso no debemos descansar nunca hasta que lleguemos a ser lo que hemos sido en él en la eternidad si efar. Romanos, porque el Padre impele y acosa para que nazcamos en el Hijo y lleguemos a ser lo mismo que el Hijo. El Padre engendra a su Hijo, y de este acto de engendrar saca tanta tranquilidad y placer que consume en él toda su naturaleza. Porque cualquier cosa que hay en Dios lo mueve a engendrar, así, el Padre es movido a engendrar por su fondo, por su esencia y por su ser. Ahora presta atención. Dios nace dentro de nosotros cuando todas las potencias de nuestra alma, que antes estaban atadas y presas, llegan a ser desatadas y libres y se realiza en nuestro fuero íntimo un silencio desprovisto de toda intención y nuestra conciencia ya no nos recrimina, entonces el Padre engendra en nosotros a su Hijo. Cuando esto sucede, debemos preservarnos desnudos y libres de todas las imágenes y formas, tal como es Dios, y debemos aceptarnos tan desnudos, sin semejanza, como Dios es desnudo y libre en él mismo. Cuando el Padre engendra en nosotros a su Hijo, conocemos al Padre junto con el Hijo, y en los dos, al Espíritu Santo y el espejo de la Santa Trinidad y en él todas las cosas, como son pura nada en Dios. Ahí no existen ni número ni cantidad. El ser divino no sufre ni actúa, la naturaleza, en cambio, actúa más no sufre. A veces, se revela una luz en el alma, y el hombre se imagina que es el Hijo, pero no es sino una luz. Pues, donde el Hijo se revela en el alma, ahí se revela también el amor del Espíritu Santo. Por eso digo que la naturaleza del Padre consiste en engendrar al Hijo, y la naturaleza del Hijo en que yo nazca en él y luego de él, y la naturaleza del Espíritu Santo consiste en que yo sea quemado y completamente fundido en él y que llegue a ser todo amor. Quien vive así en el amor, siendo todo amor, este se imagina que Dios no ama a nadie fuera de él, y no sabe de nadie que ame o sea amado por nadie, fuera de él. Algunos profesores opinan que el Espíritu consigue su bienaventuranza en el amor, otros afirman que la obtiene en la contemplación de Dios. Mas yo digo, no la consigue ni en el amor ni en el conocer ni en el contemplar. Podría preguntarse, pues, el Espíritu no tiene contemplación de Dios en la vida eterna. Sí y no. En cuanto ha nacido, ya no tiene la mirada elevada hacia Dios ni la contemplación de él. Pero en cuanto habrá de nacer aún, tiene contemplación de Dios. Por eso, la bienaventuranza del Espíritu reside allí donde ha nacido y no donde todavía está por nacer, porque vive donde vive el Padre, es decir, en la simpleza y en la desnudez del ser. Por eso, deils la espalda a todas las cosas y tómate puro en el ser, porque cuanto está fuera del ser, es, accidente, y todos los accidentes producen un porqué. Que Dios nos ayude para que, vivamos eternamente. Amén. Sermón XL. Permaneced en mí. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, permaneced en mí. Juan, y en. La epístola se enuncia a otra palabra, bienaventurado es el varón que mora en la. Sabiduría, eclesiástico. Y estas dos palabras coinciden, la palabra de Cristo, permaneced en mí. Y la palabra de la epístola, bienaventurado es el varón que mora en la sabiduría. Ahora prestad atención para saber qué es lo que debe tener el hombre que ha de morar en él, quiere decir, en Dios. Debe tener tres cosas. La primera, que haya renunciado a sí mismo y a todas las cosas y que ya no quede apegado a las cosas que afectan a los sentidos interiormente y que no se detenga tampoco frente a ninguna criatura que se halle en el tiempo o en la eternidad. La segunda es que no ame ni este bien ni aquel, sino que ame el bien del cual fluye todo bien, ya que no es placentera ni apetecible ninguna cosa sino en la medida en la que Dios se haya dentro de ella. Por eso no ha de amarse ningún bien sino en cuanto se ama en él a Dios, y por ende, no se debe amar a Dios ni por su reino de los cielos ni por ninguna cosa, sino que hay que amarlo por la bondad que es él en sí mismo. ¿Por qué, quien lo ama por otra cosa, no mora en él sino en aquello por lo cual lo ama? Por eso, si queréis permanecer en él, no lo améis por nada fuera de él mismo. La tercera cosa consiste en que no debe tomar a Dios en cuanto es bueno o justo, sino que lo ha de aprehender en la sustancia pura y desnuda en la cual él mismo se concibe con pureza. Pues, la bondad y la justicia son vestimentas de Dios porque lo arropan. Por eso, separad de Dios todo cuanto lo está vistiendo y tomadlo desnudo en el vestuario donde se haya develado y desarropado en sí mismo. Entonces, permaneceréis en él. ¿Quién de tal modo permanece en él, posee cinco cosas? La primera, que entre él y Dios no hay diferencia, sino que son uno. Los ángeles son muchos, sin número, porque no constituyen ningún, número individual, ya que carecen de número, esto se debe a su gran simpleza. Las tres personas en Dios son tres sin número, pero constituyen una multiplicidad. Más, entre el hombre y Dios no sólo no existe ninguna diferencia, sino que no hay tampoco una multiplicidad, ahí no hay sino uno. La segunda cosa consiste en que él está obteniendo su bienaventuranza allí en la pureza donde la toma Dios mismo, y haya en ella su apoyo. La tercera cosa es que posee un saber junto con el saber divino y un obrar junto con el obrar divino y un conocimiento junto con el conocimiento divino. La cuarta es que Dios nace todo el tiempo en ese hombre. ¿Cómo nace Dios todo el tiempo en ese hombre? Observad lo siguiente. Cuando el hombre desnuda y devela la imagen divina que Dios ha creado en él por naturaleza, entonces la imagen de Dios llega a revelarse en él. Pues en el nacimiento se conoce la revelación de Dios, porque el que el hijo se llame nacido del padre, se debe a que el padre le revela su secreto al modo paternal. Y por eso, cuanto más y cuanto más claramente el hombre desnuda en sí la imagen de Dios, tanto más claramente nace Dios. En él. Y entonces el nacimiento de Dios se debe concebir siempre de acuerdo con el hecho de que el padre devela la imagen pura y resplandece en ella. La quinta cosa es que el hombre nace todo el tiempo en Dios. ¿Cómo nace el hombre todo el tiempo en Dios? Observad lo siguiente. Por el desnudamiento de la imagen en el hombre, éste se va asemejando a Dios, porque por la imagen el hombre es semejante a la imagen divina que es Dios en su pureza de acuerdo con su esencia. Y cuanto más se desnuda el hombre, tanto más se asemeja a Dios, y cuanto más se asemeja a Dios, tanto más se une con él. Y por ende, el nacimiento del hombre en Dios, siempre se ha de concebir en el sentido de que el hombre con su imagen está resplandeciendo en la imagen divina, que es Dios desnudo en su esencia imagen con la cual el hombre es uno. Por lo tanto, la unidad del hombre y de Dios se debe concebir de acuerdo con la semejanza de la imagen, porque el hombre se parece a Dios con respecto a la imagen. Y por ello, si se dice que el hombre es uno con Dios y es Dios de acuerdo con la unidad, se lo percibe según la parte de la imagen, en la cual se asemeja a Dios, y no según el hecho de que ha sido creado. Pues, si se lo toma por Dios, no se lo hace según su criaturidad, porque si se lo toma por Dios no se niega la criaturidad en el sentido de que la negación se considere como aniquilación de la criaturidad, sino que ha de considerárselo como enunciado relativo a Dios, con el cual se le quita a él la criaturidad. Pues Cristo que es Dios y hombre, cuando se lo percibe según la humanidad, no se toma en consideración la divinidad, mas no de modo que se niegue la divinidad, solo que ésta no se considera en tal percepción. Y así ha de comprenderse la palabra de Agustín cuando dice, lo que ama el hombre, esto es el hombre. Si ama una piedra, es una piedra, si ama un hombre, es un hombre, si ama a Dios, ahora no me atrevo a continuar, pues si yo dijera que entonces sería Dios, podríais lapidarme. Pero os remito a la Escritura. Y por ello, cuando el hombre en el amor se adecua enteramente a Dios, Dios, entonces se le quita su imagen y se lo informa y se lo transforma en imagen dentro de la uniformidad divina, en la cual es uno con Dios. Todo esto lo posee el hombre por la permanencia dentro de él. Ahora bien, prestad atención al fruto que da el hombre en ese caso. Es el siguiente, cuando es uno con Dios, produce junto con Dios a todas las criaturas y trae la bienaventuranza a todas las criaturas en la medida en que es uno con él. La otra palabra, la de la epístola, dice, pues, así, bienaventurado es el varón que mora en la sabiduría. Como dijo, en la sabiduría, resulta que sabiduría es un nombre maternal porque un nombre maternal significa la posesión de un padecimiento, ya que se debe suponer que en Dios hay el obrar y el padecer, pues el padre está obrando y el hijo padeciendo, y esto último se debe a la peculiaridad de haber nacido. ¿Cómo, pues, el hijo es la sabiduría nacida eternamente, en la cual todas las cosas se contienen diferenciadas, él dice, bienaventurado es el varón que mora en la sabiduría. Dice pues, bienaventurado es el varón. He afirmado varias veces que en el alma existen dos potencias, una es el varón y la otra es la mujer. Ahora bien, él dice, bienaventurado es el varón. La potencia inherente al alma que se llama el varón, es la potencia más elevada del alma, en la cual Dios resplandece en su desnudez, porque en esta potencia no entra nada fuera de Dios y ella se halla todo el tiempo en Dios. Y luego, si el hombre tomara todas las cosas en esta potencia, no las tomaría en cuanto cosas, sino de acuerdo con lo que son en Dios. Y por eso, el hombre debería, en cada momento, morar en esta potencia, porque en ella todas las cosas son iguales. Y de tal manera, el hombre moraría de igual modo en todas las cosas, tomándolas, por lo tanto, según el hecho de que todas ellas son iguales en Dios, y semejante hombre poseería allí todas las cosas, él les quitaría a las cosas lo más burdo y las tomaría en cuanto son placenteras y apetecibles. De este modo las posee allí, porque Dios, de acuerdo con su propia naturaleza, no puede sino darte allí todo cuanto ha creado jamás, y a sí mismo. Y por eso es bienaventurado el varón que, en todo momento, mora en esta potencia, porque en todo momento mora en Dios. Que nos ayude nuestro querido Señor Jesucristo para que en todo momento moremos en Dios. Amén. He sacado una palabrita de la epístola que se lee hoy con referencia a dos santos, y otra palabra del Evangelio. Hoy, el rey Salomón dice en la epístola, quienes siguen a la justicia, a estos los ama Dios, piar ou vi. La otra palabrita la pronuncia mi Señor, San Mateo, bienaventurados son los pobres y quienes tienen hambre y sed de justicia, y, la siguen, Mateo. Prestad atención a esta palabra, Dios ama. Para mí constituye una recompensa grande, y más que grande, en caso de que lo ansiemos, como ya he dicho varias veces, que Dios me ama a mí. ¿Qué es lo que ama Dios? Dios no ama nada a excepción de sí mismo y de aquello que se le asemeja, en la medida en que lo encuentra en mí y me haya a mí dentro de él. Está escrito en el libro de la sabiduría, Dios no ama a nadie sino a aquel que mora en la sabiduría, sab. En la escritura se encuentra también otra palabra que es mejor todavía, Dios ama a quienes siguen a la justicia, en la sabiduría, piar ou vi. Los maestros están todos de acuerdo en que la sabiduría de Dios es su hijo unigénito. Aquella palabra dice, «Quienes siguen a la justicia, en la sabiduría, y por lo tanto, ama a quienes lo siguen a él, porque no ama nada en nosotros sino en cuanto nos encuentra en él. El amor de Dios y lo amado por nosotros se hallan a gran distancia, uno de otro. Nosotros amamos solamente en la medida en la que hallamos a Dios en lo que amamos. Aun habiendo jurado otra cosa yo no podría amar sino a la bondad igual a bondad divina igual a Dios. Dios, empero, ama sólo en cuanto él es bueno, no es pues, que él descubra en el hombre alguna cosa digna de amarla, fuera de su propia bondad, y con nosotros lo hace en la medida en que nos hemos adentrado en él y en su amor. Esta es la recompensa esto es lo que nos da su amor, que nos hallemos en él y, moremos en la sabiduría». San Pablo dice, «Somos trasladados en su Hijo en el amor, Siefar. Colos. Observad esta palabra, Dios ama. ¡Qué milagro! ¿Qué es el amor de Dios? Su naturaleza y su ser, este es su amor. Quien le quitará a Dios el amor a nosotros, le quitaría su ser y su divinidad, porque su ser depende de que él me ama. Y de esta manera emana el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios. ¿Qué milagro es este? Si Dios me ama con toda su naturaleza, porque ésta pende de ello, Dios me ama exactamente como si dependiesen de ello su devenir y su ser. Dios no tiene sino un solo amor, con el mismo amor con el cual el Padre ama a su Hijo unigénito, me ama a mí. Veamos ahora otro significado. Observadlo bien, la Escritura es muy concluyente para quien la descubre y está dispuesto a descifrarla a fondo. Él dice, que en esiguen a la justicia, en la sabiduría. Al hombre justo la justicia le hace tanta falta que no puede amar nada fuera de la justicia. Si Dios no fuera justo, él no se fijaría en Dios, según ya he dicho varias veces. La sabiduría y la justicia son una sola cosa en Dios y quien hay. Ama la sabiduría, ama también la justicia, y si el diablo fuera justo, este hombre lo amaría en cuanto fuera justo y ni un pepino masa. El hombre justo no ama en Dios ni esto ni aquello, y si Dios le diera toda su sabiduría y todo cuanto puede ofrecer fuera de él mismo, no le daría importancia y no le gustaría porque no quiere nada ni busca nada, pues no conoce ningún por qué por el cual haría alguna cosa, así como obra Dios sin por qué y no conoce ningún por qué. Tal como obra Dios, obra también el justo, sin por qué, y así como la vida vive por ella misma y no busca ningún por qué por el cual vive, así también el justo no conoce ningún por qué por el cual haga alguna cosa. Ahora prestad atención a la palabrita que dice, tienen hambre y sed de justicia. Nuestro Señor dice, quienes me coman tendrán más hambre, quienes me beban tendrán más sed, eclesiástico. ¿Esto cómo hay que entenderlo? ¿Por qué no sucede lo mismo con las cosas corpóreas, cuanto más se come de ellas, tanto más se sacia uno? Pero, con respecto a las cosas espirituales, no hay saciedad, pues, cuanto más se tiene de ellas, tanto más se las apetece. Por ello dice esta palabra, habrán de tener más sed aún quienes me beban, y más hambre quienes me coman. Esos tienen tanta hambre de que se cumpla la voluntad de Dios, y ella les sabe tan bien que todo cuanto Dios les inflige, los contenta y les gusta tanto que no serían capaces de querer ni de pretender otra cosa. Mientras el hombre tiene hambre, la comida le gusta, y cuanto mayor sea el hambre, tanto más placer le dará comer. Lo mismo sucede a quienes tienen hambre de que se cumpla la voluntad de Dios, a esos, su voluntad igual a la de Dios les gusta tanto, y todo cuanto él quiere y les inflige los satisface tanto, que aun si Dios les quisiera ahorrar el infortunio, no querrían que así se hiciese, tanto les gusta esa primera voluntad de Dios. Si yo quisiera congraciarme con una persona y gustarle a ella sola, entonces preferiría a cualquier otra cosa todo cuanto fuera placentero a esa persona y con lo cual yo le resultaría agradable. Y si sucediera que yo le gustara más con un vestido sencillo que con uno de terciopelo, indudablemente preferiría el vestido sencillo a cualquier otro. Lo mismo sucede con aquel a quien le gusta la voluntad de Dios, todo cuanto le da Dios, sea enfermedad o pobreza o lo que fuera, lo prefiere a cualquier otra cosa. Justamente, porque lo quiere Dios, le resulta más sabroso que nada. Ahora bien, os gusta decir, que sé yo si es la voluntad de Dios. Yo contesto, aunque por un solo instante no fuera la voluntad de Dios, tampoco sería, ha de ser siempre su voluntad. Entonces, si te gustara la voluntad de Dios, te hallarías exactamente como en el reino de los cielos con lo que te sucediera o no sucediera, y quienes quieren otra cosa que no sea la voluntad de Dios, tienen su merecido porque viven siempre con lamentaciones e infelicidad, siempre se les vuelve a hacer fuerza e injusticia, y por doquier tienen penas. Y es justo que sea así, porque hacen como si vendieran a Dios, tal como lo vendió Judas. Aman a Dios por una cosa cualquiera que no es Dios. Y luego, si reciben lo que aman, no piensan en Dios. Ya sea devoción o placer o cualquier cosa que te venga bien, todo lo creado no es Dios. Dice un escrito, la escritura, el mundo está hecho por él y lo que ha sido hecho, no lo conoció, si Efar. Juan. ¿Quién se imaginara que, agregando mil mundos a Dios, se poseería en algún modo más que a Dios solo, no conocería a Dios ni sabría en lo más mínimo lo que es Dios, y sería un palurdo. Por ello, el hombre no debe fijarse en nada fuera de Dios. Quien busca alguna cosa en Dios, no sabe qué es lo que busca, según he dicho varias veces. El Hijo nace en nosotros del siguiente modo, cuando no conocemos ningún por qué y, por nuestra parte, volvemos a nacer en el Hijo. Orígenes anota una palabra muy noble y si yo la pronunciara os parecería increíble. No nacemos solamente en el Hijo, sino que nacemos hacia afuera y otra vez nacemos en él y nacemos de nuevo y nacemos inmediatamente en el Hijo. Digo, y es verdad, en cualquier pensamiento bueno o buena intención u obra buena, todo el tiempo nacemos de nuevo en Dios. Por ello, según dije el otro día, el Padre no tiene sino un único Hijo, y en la medida en que pongamos menor intención o atención en otra cosa que no sea Dios, y miremos menos hacia alguna cosa de afuera, en la misma medida seremos transfigurados en la imagen del Hijo y en la misma medida nacerá el Hijo en nosotros y nosotros naceremos en el Hijo y llegaremos a ser un solo Hijo, nuestro Señor Jesucristo es el único Hijo del Padre y el solo es hombre y Dios. Ahí no hay sino un solo Hijo en una sola esencia, y esta es esencia divina. De este modo, nosotros llegamos a ser uno en él, siempre y cuando fijemos nuestra mente solo en él. Dios siempre quiere estar solo, esta es una verdad necesaria y no puede ser de otro modo, tenemos que fijar la mente siempre en Dios solo. Es cierto que Dios infundió suficiencia y placer en las criaturas, pero la raíz de toda suficiencia y la esencia de todo placer se las ha reservado Dios en él solo. Escuchad un símil, el fuego, es cierto, arroja junto con el calor su raíz en el agua, pues, cuando se quita el fuego, el calor permanece por un rato en el agua y también en la madera, luego de la presencia del fuego, el calor perdura tanto tiempo como ha sido poderoso el fuego. Mas el sol, si bien alumbra el aire dejándolo traslúcido, no arroja en él su raíz, pues, cuando el sol ya no se haya presente, tampoco tenemos luz. Así procede Dios con las criaturas, arroja el resplandor de su suficiencia en las criaturas, pero la raíz de toda suficiencia la mantiene solo en el mismo porque quiere que existamos únicamente para él mismo y para nadie más. Dios se adorna, pues, para el alma y se le ofrece y se ha esforzado con toda su divinidad para resultarle agradable al alma, porque Dios quiere gustar, él solo, al alma y no quiere tener rival. Dios no tolera ninguna limitación, tampoco quiere que se anhele o apetezca ninguna otra cosa fuera de él. Ahora sucede que algunas personas se imaginan que son muy santas y perfectas, y pretenden hacer grandes cosas y usar grandes palabras y, sin embargo, anhelan y apetecen muchísimo y también quieren poseer mucho y se fijan mucho en sí mismas y en esto y aquello, y piensan que son propensas al recogimiento, y no obstante no son capaces de aceptar ninguna palabra sin contestar. Por cierto, tened la seguridad de que se hallan lejos de Dios y fuera de la unión mencionada. Dice el profeta, vertí mi alma dentro de mí, Salmo. Mas, San Agustín pronuncia una palabra superior él dice, vertí mi alma por encima de mí. Si el alma ha de ser uno con el Hijo, es necesario que llegue por encima de sí misma, y cuanto más salga de sí misma, tanto más será uno con el Hijo. Dice San Pablo, hemos de ser transformados en la misma imagen que es él, Si Efar. Si Ouar. Dice un escrito, la virtud nunca es virtud a no ser que provenga de Dios o por Dios o en Dios igual a con Dios, una de estas tres cosas debe haber siempre. Si le pasara algo distinto, no sería virtud, porque aquello que se anhela sin Dios, es demasiado pequeño. La virtud es Dios o se halla inmediatamente en Dios. Mas cuál sería lo mejor, de esto no quiero deciros nada por el momento. Ahora podríais preguntar, decid, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo podríamos hallarnos inmediatamente en Dios de modo que no anheláramos ni buscáramos nada más que Dios, y cómo podríamos ser tan pobres y renunciar a todo? Es una afirmación muy dura decir que no debiéramos desear ninguna recompensa. Tened la certeza de que Dios no dejará de darnoslo. Todo, y aunque hubiera renegado de hacerlo, no podría renunciar a ello, tendría la obligación de darnoslo. Le hace mucha más falta a él darnos que a nosotros recibir, pero no debemos anhelarlo, porque, cuanto menos lo deseemos y apetezcamos, tanto más dará Dios. Pero, con ello Dios no pretende sino que lleguemos a ser mucho más ricos y que recibamos mucho más. A veces cuando he de rezar, suelo decir la siguiente palabrita, Señor, aquello que te pedimos es tan pequeño. Si alguien me lo solicitara, se lo haría, y a ti te resulta cien veces más fácil, que a mí, y también lo harías con mayor gusto. Y, si sucediera que te pidiésemos algo más importante, te resultaría fácil concederlo, y cuanto mayor sea, lo darás con mayor gusto. Porque Dios está dispuesto a dar grandes cosas con tal de que seamos capaces de renunciar a todas las cosas en la justicia. Que Dios nos ayude para que así, sigamos a la justicia, en la sabiduría, y, tengamos hambre y sed, para que, se nos satisfaga. Amén. Sermón XLII. Adolescens, Tibidico, surge. En el Evangelio, escrito por mi Señor San Lucas, se lee sobre, un joven que estaba muerto. Entonces, nuestro Señor llegó hasta él y se acercó y se compadeció de él y lo tocó y dijo, «Joven, te digo y te ordeno, levántate. Siefar. Lucas, SS. Ahora habéis de saber, en todas las personas buenas Dios se halla por entero y hay un algo en el alma en cuyo interior vive Dios, y hay un algo en el alma donde el alma vive en Dios. Y cuando el alma se vuelve hacia afuera, hacia las cosas exteriores, entonces muere y Dios muere también para el alma. Pero, por eso no muere en absoluto en el mismo, sino que sigue viviendo en sí mismo». Cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo está muerto y el alma vive en sí misma, de igual modo Dios está muerto para el alma y vive en sí mismo. Sabedlo, pues, hay una potencia en el alma, que es más extensa que el cielo, que es increíblemente extenso y tan extenso que no es posible enunciarlo bien, mas, esa misma potencia todavía es mucho más extensa. Hola, esforzaos mucho y prestad atención. Resulta que el Padre Celestial, en esta potencia noble, le dice a su hijo unigénito, joven, levántate. Hay una unión tan grande entre Dios y el alma que es increíble, y Dios en sí mismo es tan alto que no puede llegar hasta allí ningún conocimiento ni anhelo alguno. El anhelo llega más lejos que todo aquello que se puede aprender por el conocimiento. Aquel es más extenso que todos los cielos, así, y que todos los ángeles, y eso que todo cuanto hay en la tierra, vive por una chispita del ángel. El anhelo es extenso, desmedidamente extenso. Todo cuanto el conocimiento puede aprender y el anhelo puede desear, no es Dios. Ahí donde terminan el conocimiento y el anhelo, ahí está oscuro, ahí luce Dios. Nuestro Señor dice, pues, joven, te digo, levántate. Ojo, si he de escuchar en mi interior el habla de Dios, tengo que haberme extrañado tan completamente de todo cuanto es mío, en especial, en el reino de lo temporal, como me resulta extraño aquello que se haya allí en del mar. El alma es, en sí misma, tan joven como cuando fue creada, y la edad que le corresponde, solo vale con miras al cuerpo, por cuanto ella actúa en los sentidos. Dice un maestro, si un hombre anciano tuviera los ojos de un joven, vería tan bien como un joven. Ayer estaba sentado en un lugar y dije allí una palabra que suena bastante increíble, dije, pues, que Jerusalén queda tan cerca de mi alma, como el lugar en donde estoy ahora. Así, con toda verdad, aquello que dista de Jerusalén más de mil millas, queda tan cerca de mi alma como mi propio cuerpo, y de ello estoy tan seguro como del hecho de ser hombre, y es cosa fácil de comprender para los frailes doctos. Sabedlo, mi alma es tan joven como cuando fue creada, así, y mucho más joven todavía. Y sabed, si mañana fuera más joven que hoy, no me sorprendería. El alma tiene dos potencias que nada tienen que ver con el cuerpo, y estas son el entendimiento y la voluntad, ellas operan por encima del tiempo. Ojalá estuvieran abiertos los ojos del alma de modo que el conocimiento mirara claramente la verdad. Sabedlo, a tal hombre le resultaría tan fácil renunciar a todas las cosas como a un garbanzo o una lenteja o una no nada, así, por mi alma, todas estas cosas serían no nada para semejante hombre. Ahora bien, hay algunas personas que se despojan de estas cosas por amor, pero consideran muy grandes las cosas que han dejado. Pero aquel hombre que reconoce en la verdad que, si bien renuncia a sí mismo y a todas las cosas, esto no es nada aún, por cierto, el hombre que vive así, posee en la verdad todas las cosas. En el alma hay una potencia para la cual todas las cosas son igualmente dulces, así, lo peor y lo mejor de todo le resultan completamente iguales a esta potencia, ella toma a todas las cosas por encima de, aquí, y, ahora. Ahora, esto es tiempo, y, aquí, esto es lugar, el lugar donde me encuentro ahora. Más, si hubiera salido enteramente de mí mismo, deshaciéndome por completo, entonces albricias, el padre engendraría a su hijo unigénito en mi espíritu con tanta pureza que el espíritu volvería a darlo a luz. Así, lo digo con toda verdad, si mi alma estuviera tan dispuesta como el alma de nuestro Señor Jesucristo, el padre obraría en mi interior tan puramente, y nada menos, como en su hijo unigénito, porque me ama a mí con el mismo amor con el que se ama a sí mismo. San Juan dice, al comienzo era el verbo y el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo, Juan. Ea, aquel que ha de escuchar el verbo en el padre, allí reina gran silencio, debe estar muy tranquilo y apartado de todas las imágenes, así, y de todas las formas. Ea, este hombre debería vincularse a Dios con tanta lealtad que todas las cosas juntas no fueran capaces de alegrarlo ni entristecerlo. Ha de recibir todas las cosas en Dios, tales como son en él. Ahora dice, joven, te digo, levántate. El mismo quiere hacer la obra. Si alguien me mandara que transportase una sola piedra, lo mismo me podría ordenar transportar mil piedras en vez de una, siempre y cuando el mismo quisiera llevarlas. O, si mandara a alguien que transportase un quintal, lo mismo podría ordenar que transportara mil quintales en vez de uno, siempre y cuando él mismo quisiera llevarlos. Ea, Dios mismo quiere hacer esta obra, el hombre solo ha de obedecer y no oponerse. Ay, si el alma solo se dispusiera a vivir adentro, tendría presentes todas las cosas. Hay una potencia en el alma y no solo una potencia sino, una esencia y no solo una esencia, sino algo que desliga de la esencia, esto es tan hacendrado y tan elevado y tan noble en sí mismo que ninguna criatura puede entrar sino solo Dios que mora ahí. Así, lo digo con plena verdad, Dios mismo no puede entrar tampoco, en cuanto tiene modo de ser ni en cuanto es sabio ni en cuanto es bueno ni en cuanto es rico. Así, Dios no puede entrar ahí con ningún modo de ser. Dios puede entrar ahí solo con su desnuda naturaleza divina. Ea, de Ious cuenta, pues, ¿qué dice, joven te digo? ¿Y qué es el, decir, de Dios? Es la obra de Dios, y esta obra es tan noble y tan elevada que solo Dios la hace. Sabed pues, toda nuestra perfección y toda nuestra bienaventuranza dependen de que el hombre atraviese y sobrepase toda criaturidad y toda temporalidad y toda esencia, y vaya al fondo carente de fondo. Pedimos a Dios, nuestro querido Señor, que logremos ser uno y moremos adentro y que Dios nos ayude a llegar a ese mismo fondo. Amén. Sermón Slidos. Adolescens, Tibidico, surge. Se lee en el Evangelio, sobre una viuda que tenía un único hijo que estaba muerto. Entonces se le acercó nuestro Señor y dijo, joven, te digo, hijo, levántate, y el joven se incorporó, Siefar. Lucas, ss. Por esta, viuda, entendemos el alma. Como estaba muerto el, marido, también estaba muerto el, hijo. Por el, hijo, concebimos indirectamente el entendimiento que en el alma es el, marido. Como ella igual a la viuda no vivía con el entendimiento, el, marido, estaba muerto y por eso era, viuda. Junto a la fuente nuestro Señor le dijo a la mujer, vete a casa, tráeme a tu marido. Siefar. Juan. Él pensaba, como ella no vivía con el entendimiento, que es el, marido, por eso no le caía en suerte, el agua viva, Siefar. Juan, que es el Espíritu Santo, este se brinda solo allí donde se vive con el entendimiento. El entendimiento es la parte suprema del alma donde, junto con los ángeles, tiene una CO existencia y un estar comprendido en la naturaleza angelical. A la naturaleza angelical no la toca tiempo alguno, lo mismo sucede con el entendimiento que es el, marido, dentro del alma, no lo toca tiempo alguno. Si no se vive con el entendimiento, muere el, hijo. Por eso, era, viuda. ¿Por qué, viuda? No existe ninguna criatura que no tenga algo bueno y al mismo tiempo algo defectuoso por lo cual se renuncia a Dios. El defecto de la, viuda, residía en que tenía muerta la facultad de dar a luz, por eso pereció también el fruto. En otro aspecto, viuda, dice lo mismo que una persona que, está abandonada, Siefar. Tim. Y ha abandonado. Por lo tanto debemos dejar y apartar a todas las criaturas. Dice el profeta, la mujer estéril tiene más hijos que la parturienta, Siefar. Isaías. Lo mismo sucede con el alma que da a luz espiritualmente, sus alumbramientos son mucho más numerosos, da a luz en cualquier momento. El alma que posee a Dios, es parturienta en todo instante. Dios tiene que hacer necesariamente todas sus obras. Dios está obrando siempre en un, ahora, en la eternidad, y su obrar consiste en engendrar a su hijo, lo engendra en todo momento. De este nacimiento provinieron todas las cosas y él se complace tanto con este nacimiento que consume en él todo su poder. Cuanto más se conozca todo, tanto más perfecto será el conocimiento, más, entonces parece como si no fuera nada lo que se sabe. Porque Dios engendra a sí mismo de sí mismo en el mismo y vuelve a engendrar a sí mismo en sí mismo. Cuanto más perfecto es el nacimiento, tanto mayor es la procreación. Digo yo, Dios es completamente uno, se conoce solo a sí mismo. Dios procrea su ser por completo en su hijo, Dios enuncia todas las cosas en su hijo. Por ello dice, joven, te digo, levántate. Dios aplica todo su poder en su nacimiento, y esto es necesario para que el alma vuelva a Dios. Y de una manera es alarmante ver que el alma tan a menudo deserte de aquello en donde Dios aplica todo su poder, pero esto último es necesario para que el alma recupere su vida. Dios hace todas las criaturas con un solo pronunciamiento, pero, para que el alma cobre vida, Dios expresa todo su poder en su nacimiento. Por otra parte, es consolador que el alma de esta manera sea traída de vuelta. En el nacimiento cobra vida y Dios hace nacer a su hijo en el alma para que ella cobre vida. Dios se pronuncia a sí mismo en su hijo. Por el pronunciamiento con el cual se expresa en su hijo, por este mismo pronunciamiento le habla al interior del alma. Es característico de todas las criaturas engendrar. Una criatura sin nacimiento, tampoco existiría. Por eso dice un maestro, esta es una señal de que todas las criaturas son expelidas por el nacimiento divino. Porque dijo, joven. El alma no tiene nada en donde Dios pueda hablar fuera del entendimiento. Algunas potencias son tan bajas que él no puede hablar en ellas. Es cierto que habla, mas ellas no lo oyen. La voluntad, en cuanto voluntad, no recoge nada en modo alguno. Marido, no significa ninguna potencia fuera del entendimiento. La voluntad, en cambio, solo se dirige hacia afuera. Joven. Todas las potencias pertenecientes al alma, no envejecen. Las potencias pertenecientes al cuerpo, se gastan y disminuyen. Cuanto más conozca el hombre, tanto más conocerá. Por eso se dice, joven. Afirman los maestros, joven es aquello que se haya cerca de su comienzo. En el entendimiento uno es joven por completo, cuanto más uno opere en esta potencia, tanto más cerca está de su nacimiento. El primer efluvio violento del alma es el entendimiento, luego sigue la voluntad, y después todas las demás potencias. Él dice, pues, joven, levántate. ¿Qué significa, levántate? Levántate, de la obra y, levántate, colocándote sobre el alma en sí misma. Una sola obra que opera Dios a la luz simple del alma, es más hermosa que todo el mundo, y le es más placentera a Dios que todo cuanto haya obrado jamás en todas las criaturas. Los tontos toman por bueno lo malo, y por malo lo bueno. Pero, cuando se lo comprende bien, una sola obra operada por Dios en el alma, es mejor y más noble y más elevada que todo el mundo. Por encima de la luz se halla la gracia, ésta no entra nunca en el entendimiento ni en la voluntad. Si la gracia hubiera de entrar en el entendimiento, entonces el entendimiento y la voluntad tendrían que llegar más allá de sí mismos. Tal cosa no puede ser, porque la voluntad es tan noble en sí misma que no se la puede llenar sino con el amor divino. El amor divino opera obras muy grandes. Más, por encima hay todavía una parte que es el entendimiento, éste es tan noble en sí mismo que no puede ser perfeccionado sino por la verdad divina. Por eso dice un maestro, hay algo muy secreto que se haya por encima, esto es la cabeza del alma. Ahí se realiza la verdadera unión entre Dios y el alma. La gracia no ha operado jamás obra alguna, pero si emana en el ejercicio de una virtud. La gracia no conduce jamás a la unión en una obra. La gracia es un inhabitar y un ceo habitar del alma con Dios. Para ello es demasiado bajo todo cuanto alguna vez se haya llamado obra, ya sea exterior, ya sea interior. Todas las criaturas buscan algo semejante a Dios, cuanto más bajas son, tanto más externa es su búsqueda como, por ejemplo, el aire y el agua, éstos se dispersan. Pero el cielo que es más noble, busca una semejanza más cercana a Dios. El cielo gira continuamente y en su trayectoria trae afuera a todas las criaturas, en esto se asemeja a Dios, pero no es su intención hacerlo sino que busca algo más elevado. Por otra parte, en su trayectoria busca la quietud. Al cielo nunca se le ocurre obra alguna para servir a una criatura que se haya por debajo de él. Por este hecho se asemeja más a Dios. Para el que Dios nazca en su Hijo unigénito, todas las criaturas son insensibles. Sin embargo, el cielo tiende hacia aquella obra que Dios opera en sí mismo. Si el cielo y otras criaturas más bajas que el cielo ya proceden así, cuanto más noble es el alma que el cielo. Dice un maestro, el alma nace en sí misma y nace fuera de sí misma y vuelve a nacer en sí misma. Es capaz de hacer milagros a su luz natural, es tan vigorosa que puede separar lo que es uno. El fuego y el calor son uno. Si este hecho es concebido por el entendimiento, él debe separarlo. En Dios la sabiduría y la bondad son uno, sí. La sabiduría entra en el entendimiento, ella ya no piensa en la otra igual a la bondad. El alma, de sí misma, da a luz a Dios de Dios en Dios, lo da a luz bien de sí misma, lo hace porque da a luz a Dios en aquella parte donde es de y forme, ahí es una imagen de Dios. He dicho también en otras ocasiones, una imagen, en cuanto imagen, y aquello cuya imagen es, nadie los puede separar a uno de otro. Cuando el alma vive en aquello en que es imagen de Dios, entonces da a luz, en esto reside la verdadera unión, y todas las criaturas no la pueden separar. A despecho de Dios mismo, a despecho de los ángeles y a despecho de las almas y de todas las criaturas, digo yo que allí donde el alma es imagen de Dios, no la podrían separar de Dios. Esta es la unión genuina, en ella reside la verdadera bienaventuranza. Algunos maestros buscan la bienaventuranza en el entendimiento. Yo digo, la bienaventuranza no reside ni en el entendimiento ni en la voluntad sino por encima de ellos, la bienaventuranza reside allí donde se haya la bienaventuranza en cuanto bienaventuranza, y no como entendimiento, y donde Dios se encuentra como Dios y el alma como imagen de Dios. Hay bienaventuranza allí donde el alma toma a Dios como es Dios. Allí el alma es alma y la gracia, gracia y la bienaventuranza, bienaventuranza y Dios, Dios. Rogamos a nuestro Señor nos conceda que nos unamos con él de esta manera. Que Dios nos asista. Amén. San Lucas escribe en el Evangelio, Cuando se cumplieron los días, Cristo fue llevado al templo. Y fijaos que allí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, este era justo y temeroso de Dios, esperaba la consolación del pueblo de Israel y en él estaba el Espíritu Santo, Siefar. Lucas, S. S. Y fijaos, esta palabra, et, igual a y significa en latín una unión y un atar y encerrar. Todo cuanto está atado y encerrado por completo, significa unión. Con ello quiero decir que el hombre esté atado a Dios y encerrado y unido con él. Nuestros maestros dicen lo siguiente, la unión requiere semejanza. No puede haber unión sin que haya semejanza. Lo que está atado y encerrado produce unión. Aquello que se haya cerca de mí, por ejemplo, cuando estoy sentado junto a ello o me encuentro en el mismo lugar, eso no produce semejanza. Por ello dice Agustín, Señor, cuando me hallaba lejos de ti, eso no se debía a una distancia de lugar, sino que era a causa de la desigualdad en la que me hallaba yo. Dice un maestro, aquel cuyo ser y obra están ubicados completamente en la eternidad, y aquel otro cuyo ser y obra se dan por completo en el tiempo, esos nunca concuerdan, jamás se encontrarán. Nuestros maestros dicen, entre aquellas cosas cuyo ser y obra se hallan en la eternidad, y aquellas cosas cuyo ser y obra se dan en el tiempo, debe haber, necesariamente, un medio separador. Más, donde hay un encierro y una atadura perfectos, ahí debe haber, necesariamente, igualdad. Donde Dios y el alma han de estar unidos, ello debe ser a causa de la igualdad. Donde no hay desigualdad, debe haber, obligadamente, uno solo, no está unido solamente por el encierro, sino que se vuelve uno, no solo es igualdad sino igual. Por ello decimos que el hijo no es igual al padre, sino que es la igualdad, es uno con el padre. Nuestros maestros más insignes dicen, una imagen que se halla en una piedra o en una pared, si por debajo no hubiera ningún agregado, esta imagen sería, para quien la toma en su carácter de imagen, totalmente una con aquello cuya imagen es. Cuando el alma entra en la imagen en el alma en la cual no hay nada extraño sino solo la imagen divina, con la cual constituye una sola imagen, entonces esa alma está bien aleccionada. Donde uno se haya traspuesto en la imagen en la cual se asemeja a Dios, ahí aprehende a Dios, ahí encuentra a Dios. Donde algo está dividido hacia afuera, no se encuentra a Dios. Cuando el alma entra en aquella imagen y se mantiene exclusivamente en la imagen, entonces encuentra a Dios en esa imagen, y el hecho de que se halle a sí y a Dios, implica una sola obra que es atemporal, ahí encuentra a Dios. En la medida en que se halla ahí adentro, en esa misma medida es uno con Dios, Dios, él quiere decir, en la medida en que uno se haya encerrado allí donde el alma es imagen de Dios. En cuanto el hombre se halle ahí adentro, en tanto será divino, en cuanto ahí adentro, en tanto en Dios, no encerrado ni unido, más bien, es uno. Dice un maestro que cada igualdad significa un nacimiento. Afirma además, la naturaleza nunca encuentra cosa igual así, sin que haya, necesariamente, un nacimiento. Nuestros maestros dicen, el fuego, por fuerte que sea, no encendería nunca si no esperara un nacimiento. Por seca que estuviera la leña que se colocase adentro, jamás ardería si no fuera capaz de adquirir igualdad con el igual a el fuego. El fuego desea nacer en la leña y que todo se haga un solo fuego y que éste se conserve y perdure. Si se extinguiera y deshiciera, ya no sería fuego, por eso desea ser conservado. La naturaleza del alma nunca contendría lo igual igual a Dios a no ser que desease que Dios naciera en ella. Nunca se ubicaría en su naturaleza, ni desearía hacerlo si no esperara el nacimiento y éste lo opera Dios, y Dios nunca lo operaría si no quisiera que el alma naciese dentro de él. Dios lo opera y el alma lo desea. De Dios es la obra y del alma, el deseo y la capacidad de que Dios nazca en ella y ella en Dios. El que el alma se le asemeje, lo obra Dios. Ella ha de esperar, necesariamente, que Dios nazca en ella y que sea sostenida dentro de Dios y ansí en la unión, para que sea sostenida en Dios. La naturaleza divina se derrama en la luz del alma, y es sostenida allí adentro. Con ello Dios se propone nacer en ella y serle unido y sostenido en ella. ¿Esto cómo puede ser? Si decimos que Dios es su propio sostenedor. Cuando él tira al alma hacia ahí adentro igual a su naturaleza divina, ella descubre que Dios es su propio sostenedor y entonces permanece ahí, de otro modo no se quedaría nunca. Dice Agustín, exactamente así como amas, así eres, si amas a la tierra, te vuelves terrestre, si amas a Dios, te vuelves divino. Si amo, pues, a Dios me convierto en Dios. Esto no lo digo yo, os remito a la Sagrada Escritura. Dios ha dicho por intermedio del profeta, sois dioses e hijos del Altísimo, Salmo. Y por eso digo, Dios da el nacimiento en lo igual. Si el alma no contara con ello, nunca desearía entrar ahí. Ella quiere ser sostenida dentro de él, su vida depende de él. Dios tiene un sostén, una permanencia en su ser, y por ello no hay otra alternativa que pelar y separar todo cuanto es del alma, su vida, sus potencias y su naturaleza, todo ha de ser quitado, manteniéndose ella en la luz acendrada donde constituye una sola imagen con Dios, allí encuentra a Dios. Es esta la peculiaridad de Dios de que no cae en el nada extraño, nada sobrepuesto, nada agregado. Por ello, el alma no ha de recibir ninguna impresión ajena, nada sobrepuesto, nada agregado. Esto es lo que decimos del primer punto igual a et. Y fijaos, exce. Exce, esta palabrita contiene en sí todo cuanto pertenece al verbo, no se le puede añadir nada igual a no tiene flexión. Verbo, esto es Dios, Dios es un verbo, el Hijo de Dios es un verbo. El igual a el evangelista opina que toda nuestra vida, todo nuestro anhelo deberían estar encerrados y suspendidos por completo en Dios y dispuestos hacia él. Por eso dice Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios, si yo huar. Y además dice, yo vivo, mas no yo, sino que Dios vive del todo en mí, Gal. ¿Qué más tenemos? Homo erat. Él dice, fijaos, un hombre. Nosotros usamos la palabra, Homo, para mujeres, y varones, pero los romanos no quieren concedérsela a las mujeres a causa de su debilidad. Homo, significa lo mismo que, aquello que es perfecto, y, a lo cual no le falta nada. Homo, el hombre, tiene el sentido de, quien está hecho de tierra, y significa, humildad. La tierra es el elemento más bajo y yace en el medio y está rodeada completamente por el cielo y recibe del todo el influjo del cielo. Todo cuanto obra y vierte el cielo, es recibido en medio del fondo de la tierra. En otro aspecto, Homo, significa lo mismo que, humedad, y tiene el sentido de, quien está regado con Mercedes, afirmando que el hombre humilde recibe enseguida el influjo de la gracia. Por este influjo de la gracia asciende en el acto la luz del entendimiento, ahí. Arriba y radia Dios su resplandor en una luz que no sufre ser encubierta. Quien se hallara poderosamente rodeado por esa luz, sería, comparado con otra persona, tanto más noble como lo es un hombre vivo a otro pintado en la pared. Esa luz es tan poderosa que no sólo está privada en sí de tiempo y espacio, sino que, además, le quita aquello sobre lo cual se derrama, el tiempo y el espacio y todas las imágenes corpóreas igual a representaciones y todo cuanto le es ajeno. Ya he dicho varias veces, si no hubiera ni tiempo ni espacio ni otras cosas, todo sería una sola esencia. Quien de tal manera fuera uno y se postrara en el fondo de la humildad, sería inundado allí mismo con Mercedes. En tercer lugar, esa luz quita el tiempo y el espacio. Había un hombre. ¿Quién le dio esa luz? La pureza. La palabra, erat, pertenece a Dios por antonomasia. En lengua latina no existe ninguna palabra que pertenezca tanto a Dios como, erat. Por eso acude Juan en su Evangelio, diciendo muchas veces, erat, era, y con ello se refiere a un ser puro. Todas las cosas añaden, pero aquello igual a erat no añade sino en el pensamiento, más no en un pensamiento que agregue, sino en un pensamiento que quita igual a abstrae. La bondad y la verdad agregan por lo menos en el pensamiento, pero, el ser desnudo al cual no se ha añadido nada, este significa, erat. Por otra parte, erat, significa un nacimiento, un devenir perfecto. He venido ahora, hoy estaba viniendo, y si el tiempo fuera quitado al hecho de que estaba viniendo y que he venido, entonces, viniendo, y, he venido, serían aunados y serían uno. Donde, viniendo, y, he venido, se aunan en una sola cosa, ahí nacimos y somos creados y formados otra vez en la imagen primigenia. También he dicho ya varias veces, mientras alguna parte de una cosa se haya en su ser, no es creada otra vez, es cierto que se la pinta o renueva como un sello que ha envejecido, a este lo colocan otra vez renovándolo. Dice un maestro pagano, lo que es, ningún tiempo lo hace envejecer, ahí hay bienaventurada vida en un siempre jamás donde no existe ninguna curvatura, donde nada está encubierto, donde hay un ser puro. Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol, sol, eclesiástico. Esto se entiende raras veces de acuerdo con su significado. Todo cuanto se haya bajo el sol, envejece y disminuye, pero allí no hay sino un ser nuevo. El tiempo produce dos cosas, la vejez y la disminución. Aquello sobre lo cual brilla el sol, se haya en el tiempo. Todas las criaturas son ahora y son de Dios, mas, allí donde están en Dios, son tan desiguales a lo que son aquí, como el sol lo es a la luna, y mucho más todavía. Por eso, dice Lucas, era atineo. El Espíritu Santo estaba en él, donde se halla en el ser puro y un devenir perfecto. Un hombre estaba. ¿Dónde estaba? En Jerusalén. Jerusalén, quiere decir, una visión de la paz, en fin, significa que el hombre sea pacífico y se halle bien orientado. ¿Y acaso signifique más? Pablo dice, os deseo la paz que supera todo concepto. Que ella guarde vuestros corazones y vuestro entendimiento, Siefar. Philip. Roguemos a nuestro Señor que seamos de tal modo, un hombre, y que seamos trasladados a esa paz que es el mismo. Que Dios nos ayude a lograrlo. Amén.